Yo estaba vestido de marinero con pantalones cortos al estilo infantil en un apartamento descalabrado. Como me venían persiguiendo, un viejo me llamó y abrió una puerta en el suelo hacia un pozo de piedra. Vete por allí, aquí todos nos ayudamos, me dijo. Al bajar, salía una caverna llena de estalactitas que tenía un bosque interior. Las hojas de los árboles eran luciérnagas gigantes de colores. Me senté a observarlas, gozando sin miedo de tanta belleza. Vislumbré una puerta sobre un muro tras los árboles, con dos ojos egipcios grabados. En la antigua civilización egipcia, los ojos eran depositarios de un gran simbolismo. A veces representan al supremo dios solar re, el derecho, y a la luna el izquierdo, la unión de los complementos. En ese momento me di cuenta de que soñaba porque los ojos se pusieron a parpadear y moverse. Decidí abrir la puerta y salí al estadio azteca de fútbol en la Ciudad de México. Estaba vacío. En el centro del césped había una piedra plana que brotaba de la tierra. Volé hacia ella y comprendí que se trataba de la punta de una pirámide enterrada. Pedí que aflorara a la superficie y así lo hizo, brotó inmensa, mitad dorada y mitad plateada. Feliz, recordando perfectamente el propósito tántrico del sueño, me dije, no quiero estar más tiempo vestido de niño, y quedé desnudo. Deseé que apareciera una diosa humana hermafrodita. Llegó una mujer de piel azul como un touareg, con una cola felina, un oscuro falo erecto y la vagina justo encima. Me fasciné y quise tener también una vagina, que enseguida apareció entre mis piernas. Me toqué y me pregunté, ¿cómo puedo tener esta sensación tan concreta si nunca fui mujer? Quizás tenga una memoria celular femenina por haberme gestado en el interior de una mujer. ¿Tendré la memoria de todas las mujeres y los hombres del pasado inscrita en mis células? La mujer se me enroscó y comenzó a acariciarme el miembro con su cola suave y fina de angora. Nos besamos y descubrí que tenía la lengua bífida. Frente a frente penetré su vagina con mi pene y ella la mía con el suyo. Su miembro hirvió en mi vientre produciéndome un placer descomunal, y el mío en el suyo se puso a temblar. Me arañó la espalda y salieron chorros de agua clara. La pirámide comenzó a sacudirse como un terremoto. Su cola creció, nos enroscó a los dos y nuestros sexos crecieron hasta salir por la punta de nuestras cabezas. La fusión fue total, el temblor, insostenible, hasta que explotamos en luz y desperté. La sensación de triunfo con este sueño había sido gigantesca. A partir de ese momento, comencé a poder soñar lúcido con más frecuencia, primero cada varias semanas, luego más seguido y más adelante casi a voluntad. Fue una gran experiencia, un trabajo de revelación en el que acabé asumiendo que cuando estamos despiertos en realidad no lo estamos y que conciencia y distancia se tienen que cultivar tanto despiertos como en el sueño, porque en general el mundo vive dormido en una gran ola inconsciente y cuando dormimos, en cambio, nos fundimos con la gran conciencia. Así, somos conscientes cuando dormimos e inconscientes cuando estamos despiertos, estamos despiertos durmiendo y estamos durmiendo cuando estamos despiertos. Como dijo Jorge Santayana, la vida consciente es un sueño controlado. Hay muchas personas que viven estrechamente identificadas con su yo racional y que tienen el mundo creativo dramáticamente bloqueado, quizás como consecuencia de vivir en una sociedad que potencia demasiado la vida material y el hedonismo del consumo. El mundo de los sueños, de la imaginación, es menospreciado, visto como algo accesorio y no como un rico valor humano. Cuando alguien no puede soñar su propia vida pierde el mapa de su existencia, como un caballero rígido que, aprisionado por una corbata y unos gruesos anteojos, me consultó porque sufría crisis de agotamiento físico y nervioso desde hacía años. Para dejar fluir de nuevo su energía corporal, y también su rabia acumulada y vuelta intelecto, le aconsejé que comprara un bloque de granito tan grande como pudiera y lo pusiera en medio de su apartamento. Cuando consiguió subirlo a su ático, se puso en marcha con la tarea y, a martillazos, tardó un mes en hacerlo completamente polvo. Cargó el polvo en sacos y los llevó mar adentro en una barca para dispersarlos e integrarlos en el océano. En posteriores trabajos tuvo que viajar a Río de Janeiro y travestirse con plumas y senos falsos en el carnaval para desfilar al ritmo de las escuelas de samba. Sueños maestros. En mis siguientes etapas de exploración onírica aprendí a desarrollar y afinar el tacto, olfato, oído y gusto. Me entrené en saborear y llegaron piñas y mangos gigantes, mitad tutti-frutti y elote. Traté de no caer en la gula porque la lucidez se apagaba, pero tomé hidromiel del Olimpo y aprendí a libar el polen de las flores. También afiné mis técnicas, corrí, nadé, salté, volé más rápido que un jet. Podía cambiar el escenario del día a la noche, del verano al invierno. Una vez quise que de mi pecho salieran águilas, se abrió mi plexo y salieron huevos que cayeron al suelo dejando aparecer polluelos blancos que inmediatamente crecieron y poblaron el cielo. Después aprendí a afrontar pesadillas, me dejé aplastar por la apisonadora, ensartar por los cuernos sangrientos del toro con el que sufría desde niño. En una ocasión, lo detuve con el medrá del Buda, capaz de detener el mundo poniendo la palma como si fuera un espejo. Resoplando frente a mí, le pregunté al fin qué deseaba. Espacio, respondió. Me subí sobre su espalda y corrimos por un bosque de cerezos. Soñé que un león me perseguía por los pasillos de un asilo psiquiátrico. Me refugié en un cuarto donde un monje se enflotaba atrapado en una enorme tela de araña. No huyas de lo que te busca, me dijo, entrégate a Dios. Echa la lucidez, decidí salir a un jardín enorme y hacer frente al león. Él se paró a observarme. Era enorme como un rinoceronte. Me arrodillé a sus pies. No te tengo miedo. Eres mi sueño. Cómeme, me entrego a ti. Pero en lugar de enterrarme entre sus gigantescos colmillos, me empezó a lamer con ternura. En mi siguiente sueño caminaba por un pasillo oscuro de un sótano cuyas paredes estaban llenas de bocas que me insultaban, lo que me reveló estar soñando. Al fondo encontré a un amigo sudoroso. Me pidió que me fuera cuanto antes porque aquello era un centro de tortura. Me enseñó sus cicatrices en el vientre y los testículos. Había sido torturado en la realidad y me advirtió que detrás de una puerta se hallaba el torturador. A pesar de sus protestas, abrí esa puerta y encontré al payaso de McDonald's junto a una silla de tortura y cuatro guardaespaldas musculosos, desnudos y con máscaras de mandril. Yo, voluntariamente, me senté en la silla y me dejé torturar. El payaso me arrancó los dientes y no sentí dolor. Luego me cortó la cara con un bisturí, pero yo no sangraba. Me enterró agujas en el cuerpo y me daban risa. Entonces le propuse cortarme un pie. El torturador lo hizo, pero reapareció de nuevo. Lo intentó con una mano, pero volvió a crecer. Comenzó a desesperarse. Le propuse que me regara con gasolina y me prendiera fuego, pero la llama no consumía mi cuerpo. Y así continuamos hasta que le dije. Esto tiene que terminar. En un abrir y cerrar de ojos, la sala de tortura se convirtió en una tienda de dulces. El payaso se transformó en el Buda de la felicidad y sus guardaespaldas en niños. Nos regaló caramelos a todos. Cuando estaba saboreando el primero, desperté. Cuando era adolescente formé parte de una banda juvenil de la que hablaré más adelante. Un día, como prueba ante mis compinches de mi supuesta hombría, humillé a un muchachito llamado Sansuri, frágil y delgado como una cuerda. Le bajé los pantalones en público y lo arrastré por el barro hasta que consiguió huir entre lágrimas. Durante mucho tiempo me sentí horriblemente culpable. Quince años después traté de localizarle para expresarle mi profundo arrepentimiento, pero, a pesar de mis búsquedas, no logré hallarlo. Así que lo hice venir en sueños y le dije cuanto lo sentía, lo abracé con gran emoción y le expliqué que en esa época no era consciente del dolor que le causaba. Gracias a ese sueño dejé de cargar con mi culpa y así lo hice con todas las personas con las que había sido injusto, hasta que comenzó a suceder algo muy importante. En un sueño, volaba y vi a una pareja peleándose violentamente en la calle. Me dije, en mi sueño no puede haber violencia. Preparé una bola de luz que me salió del pecho y la lancé contra ellos. La absorbieron sin verme y se encontraron besándose tiernamente. Pensé, si es posible arreglar a una pareja, puedo terminar con cualquier guerra. Y me encontré en medio de la guerra de Vietnam. El campo de batalla floreció y todos los soldados, ya sin uniforme, bailaron entre ellos, felices. En otro sueño visité Auschwitz. Los soldados alemanes eran legionarios romanos y torturaban a esclavos africanos bajándolos de trenes y llevándolos a las cámaras de gas. Unas gárgolas enormes guardaban la entrada al campo. Frente a la puerta había una tienda de espejos regentada por niños con armaduras doradas que recogían huesos del suelo. Me vi reflejado, alto, esbelto como una escultura de Miguel Ángel, con un casco dorado y alado. Entendí que soñaba. Me estiré hasta medir tres metros. Regresé delante de las dos gárgolas y las convertí en escarabajos. Me levanté volando con el propósito de detener a los legionarios, los regué con una manguera de energía luminosa que saqué del suelo y todos corrieron a abrazarse. Les dije que construyeran juntos un templo y se pusieron manos a la obra. Me senté a presenciar la escena y me decidí a meditar en sueños sobre la apertura del corazón. Irradié luz del pecho pero, sorprendentemente, un rosal comenzó a salir de mi plexo y las ramas que brotaban se enroscaron por todo mi cuerpo, haciendo florecer la tierra. Fue tan emocionante que perdí la lucidez y desperté. Con el tiempo, quise seguir experimentando y dejé de intentar probar a los demás que eran parte de mi sueño. No trataría de mostrarme otra vez como un maestro ni como un ser capaz de realizar milagros. Quise guardarme mi lucidez para mí, ser discreto e ir transformando mi mundo de sueños sin decir nada, sin esperar reconocimiento. Para lograrlo descubrí un método muy útil, tomé una llave, la pinté de dorado y la llevé conmigo en la vida diurna, metida en una bolsa que ataba a mi puño para recordar, como si viviera un sueño, que estaba destinada a convertirse en el ángel guardián de mis viajes nocturnos. En un sueño logré pasar la llave al otro lado, deseé que apareciera encima de una mesa y la encerré en mi puño. Esa noche, por primera vez, asistí a mi propio sueño lúcido como un espectador y lo transformé anónimamente. Desde entonces puse felicidad con disimulo donde veía dolor, abundancia donde había pobreza, cambiaba de ropa a la gente que vestía de oscuro, hice llover agua bendita, comencé a cambiar detalles, personas, decorados. Para hacer a la gente de mis sueños más feliz, les ponía un pajarito en el hombro. A un cojo le hacía cruzarse con un bastón en el suelo. Otras veces hacía que la lluvia cesara o que lloviera a cántaros si había sequía. Una noche aparecieron de nuevo mis burlones amigos de smoking. Con mi llave en la mano, decidí acercarme a ellos, me senté a su lado y pensé, no les diré que son mi sueño, la verdadera humildad es privada. Como siempre, comenzaron a reírse de mí. Pero esta vez no me dolió. Veía en ellos a niños perdidos, a mi parte desesperada. Usando la llave, comencé a hacer aparecer regalos. Ellos los tomaban felices y los abrían con sorpresa. Les cambié el color de la ropa, puse música y se armó una fiesta. Bailé con ellos, ya eran todos mis amigos. Así como la llave traspasó al sueño, hubo aspectos de los sueños que traspasaron a la vida diurna. Poco después, en un taxi, con un taxista de un humor de perros como tan a menudo le sucede a los de París, tomé en la mano mi llave e imaginé su vehículo lleno de flores de todos los colores. Le puse un traje de rey, una corona de mariposas flotando sobre su cabeza, e imaginé su cabello largo con trenzas y un asiento más cómodo, de leopardo. Le hice una manicura y pedicura imaginarias y le coloqué un vibrador en las nalgas para las hemorroides, puesto que me dije, quizás sea eso lo que le pone de tan mal humor. Lo iluminé de amor, le transmití deseos de sabiduría y paz. Lo que sucedió es que, en pocos minutos, comenzó a decirme que era un bello día y a hablarme de cuánto amaba a sus hijos y esposa. Así comenzamos un diálogo en el que le hablé de la dimensión divina en cada ser y me escuchó con atención. Fue un trayecto muy agradable. Durante toda esta aventura también aparecieron sueños maestros donde en lugar del yo que guía al sueño es el sueño quien toma su propio rumbo para guiarte. En tales experiencias recibí mensajes directos para realizar actos psicomágicos que por supuesto apliqué en la vida diurna. Las dos realidades interactuaban, queriendo sutilmente unificarse. En la carta número 14 del tarot, La Templanza, el personaje al lado tiene dos vasos en la mano que comunican un fluido o energía que circula entre ellos. Las dimensiones soñada y diurna son como esos dos vasos comunicantes. Como tantas tribus y culturas del pasado han hecho, dejé entrar la una en la otra, convirtiéndolas en una sola para que dancen juntas. Cuando emprendí mi actividad como psicomago y psicochamán, mis actos y ritos comenzaron a crear también un diálogo con los sueños. Ellos transformaban mi forma de soñar. Cuando realizaba un acto o un psicorritual, el sueño me confirmaba después su éxito o me contaba que había abierto con la justa combinación la puerta del bloqueo, reorientando el conflicto. Cuanto más me orientaba para ser consciente en la vida diurna, más ayudas me llegaban a través de los sueños. Aprendí a utilizar los mensajes que recibía. Por ejemplo, me di cuenta de que tenía una deuda emocional con una mujer a la que hace muchos años traté fatal. Fue en la época en que vivía en Chile, pretendiendo convertirme en una estrella de cine. Se me había subido el estrellato a la cabeza, estaba ebrio de ego. Ella seguramente me había visto actuar. Estábamos sentados en el bar Jaquemate, de Santiago, un conocido lugar de encuentro de artistas y actores, y un par de mesas más allá de la mía detecté su mirada fascinada posándose todo el tiempo sobre mí. Una amiga un tanto despiadada hizo una apuesta conmigo. No te atreves a romperle un huevo en la cabeza. Ella, que venía de la compra, llevaba una bolsa con varios, y me dio uno. Salí del bar y llamé a la desconocida a la calle, seduciéndola. Ella, entregada, me siguió, y yo cruelmente le reventé el huevo en la cara. La chica se sintió tan humillada que se puso a llorar, momento en el que comprendí mi vergonzoso acto. Inmediatamente le pedí disculpas, pero seguía desconsolada. Nunca la volví a ver, pero cuando fui tomando conciencia de mi pasado me sentí profundamente arrepentido. Para mí fue un acto de gran crueldad, fruto de mi inmenso egocentrismo. No sabía quién era ni cómo encontrarla. Una noche soñé con la misma situación en el mismo lugar, y la muchacha apareció. La tomé de las manos y le pedí disculpas. Le dije que en esa época pasaba por el periodo más doloroso de mi vida, que lo sentía profundamente. Pero ella me contestó. Las disculpas no sirven para nada, lo que tienes que hacer es pagar tu deuda. Quiero una reparación, me debes un millón de dólares. Mándamelos. Al día siguiente hice un falso cheque por esa cantidad y escribí en él, para la bellísima y respetada muchacha del jaque mate, por la terrible humillación que te infligí. Lo puse en un sobreconsellos y lo envié a Chile, al bar Jaque Mate, avenida Ida Razábal, dimensión de deudas morales. En ella no es el dinero lo que importa, sino el valor que se atribuye a los actos. Tiempo después le pedí a Alejandro que me firmara un cheque por valor de tres millones de dólares para compensarme por todas sus desatenciones en mi infancia, y siempre lo llevo conmigo, en la cartera. Valery, en pago de su abandono, me regaló un billete de 50 francos al que añadió un buen montón de ceros, convirtiéndolo en un billete de 50 millones de francos que también tiene un hueco permanente en mi bolsillo. Después de todas estas vivencias oníricas, tuve un sueño absolutamente revelador en el que me hallaba en la Ciudad de México de noche, en el asiento de atrás de un taxi escarabajo que era en realidad una bañera. Bajé en la Plaza Garibaldi, donde siempre hay muchos charros, mucha comida y muchos borrachos. Varios grupos de vendedores me acosaban, como suele suceder allí, y de repente vi brillar entre ellos a un grupo de charros plateados. Al acercarme, me di cuenta de que eran ancianos con cabelleras blancas que les llegaban al suelo e instrumentos de nácar en las manos. Les pedí que tocaran las mañanitas y cuando lo hicieron regresó claramente el recuerdo del sueño de mi infancia, eran los mismos que se me habían aparecido en mi primer sueño lúcido, en la azotea de las dos juanas. Comprendí de inmediato que debía regresar allí y pedí a los charros que me acompañaran. Con gran emoción, pude verme de niño, allí estaba Axelito, amarrado al farol, vestido de luto, con pantaloncillos cortos, chaqueta, camisa blanca y corbata, pálido, frágil, con las rodillas pegadas sobre una caseta de perro, amarrado de espaldas a un farol que en medio de la sombra sólo lo alumbraba a él. La azotea estaba cubierta de pasto negro, con las mismas sábanas tendidas tambaleándose. Estaba la pantera negra durmiendo en una esquina, ronroneando bajo un árbol. Hice que me salieran plumas y que brotaran sardinas azules del suelo. Axelito me miró asustado. Comprendí que podía rescatarlo, rescatarme a mí mismo, ser mi propio padre y mi propia madre. No tengas miedo, te vengo a liberar. Lo desaté y le barrí el negro del traje, dejándolo vestido de colores. Esto es un sueño y en mis sueños no hay ya más tristeza o sufrimiento. Ante sus ojos hice aparecer un jardín, le tomé en brazos y le consolé. Ven, vamos a conocer al Dios interior. Lo tomé de la mano y nos elevamos volando, fui con él de frente, atravesando como ya sabía hacer el universo entero. Entramos en la oscuridad y, más allá, vi un punto de luz que empezó a acercarse y crecer vertiginosamente, cambiando de forma, del octágono al cuadrado y a la esfera. Sentí el susto de mi acompañante y comprendí que un niño no estaba preparado para eso, así que decidí protegerlo, mi pecho se abrió y lo integré en mí. Quedé solo hasta que la deslumbrante luz se hizo inmensa. Yo era de nuevo una molécula frente a la inmensidad, pero esta vez estaba preparado. Había esperado largos años para volver a enfrentarme a este momento. Del interior de la luz veía brotar formas espirituales de todo tipo que se integraban y desintegraban en millones de puntos luminosos que danzaban dibujando círculos en el espacio. Estas son las conciencias colectivas que sostienen los infinitos universos, pensé. Y me lancé a su encuentro con un intenso placer, dándome cuenta de que lo inmanifiesto se miraba a sí mismo a través de mis ojos, utilizándome como mediador. Entrando poco a poco en esa inmensa luminosidad, crucé junto a energías gigantescas y dancé envuelto en ellas con la rapidez vertiginosa de una explosión atómica. Enseguida comencé a perder la noción de mis límites corporales hasta que llegó un momento en el que ya no había cuerpo. Todo se fue unificando en la luz y desaparecí, fusionado en ella. Me desperté descansadísimo. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Un ciclo se había cerrado y era el comienzo de otro. El 21 de mayo de 1999 escribí en mi cuaderno de sueños sagrados, conoceré a mi futura familia y veré el futuro de la humanidad. Esa noche soñé que estaba en un cine al aire libre. El cielo refugía iluminado por cuatro lunas llenas. En la gigantesca pantalla estaban acumuladas todas las estrellas del cielo, y ese fue el signo que me hizo consciente de que soñaba. Me citó delante de la tela y, como había programado, exclamé. Quiero ver mi futuro árbol genealógico. De la pantalla comenzaron a salir cientos de seres sonrientes de una increíble hermosura, niños, jóvenes y viejos de colores y razas a veces indefinidas. Un mulato que se parecía a mí pero medía unos dos metros se me acercó. Es gracias a tu trabajo espiritual por lo que hoy somos tan felices, me dijo. Yo me puse a llorar de emoción. Estaba transformando el programa de mi futuro, obrando sobre mí mismo y participando en el desarrollo de una humanidad consciente. Le dije. Quiero ver el futuro. Y me dio una respuesta que fue para mí una clave fundamental. ¿Cómo piensas tú qué va a hacer? Tal como va el mundo, respondí, esto puede ir a la catástrofe. En ese momento, en la pantalla de cine se sucedieron las explosiones y los estruendos metálicos. Hubo caos, no había imágenes claras pero era una sensación insoportable de gran sufrimiento. Decide tú, me dijo aquel ser. Y todo desapareció, la pantalla se quedó en blanco. El futuro hay que pensarlo, virgen. Empieza aquí. Será amor, conciencia, felicidad y en ese momento, la pantalla estalló en colores, en una danza de increíble armonía. Así, aprendí a liberarme de muchas de las imágenes de desastres que me habitaban. Me dije, convertiré la dimensión del sueño en un horno alquímico de sanación. Si puedo programar una actitud desde la vida despierta hacia el sueño, puedo programar una actitud sanadora desde el sueño hacia la vida despierta. Mi mundo interior lúcido será un canal donde la humanidad entera sane y se libere. Estoy convencido de que liberándome a mí mismo libero al mundo, soy parte de un común organismo social y espiritual universal, y lo que realizo yo, de alguna manera misteriosa, se inscribe en la totalidad del universo. Siento que en los sueños lúcidos estoy unido a la conciencia colectiva de todos los seres, libre de inhibiciones. Por ello, si uno no navega en el sueño lúcido con un propósito de conciencia, la lucidez se pierde. Pero, ¿y si el sueño existiera, entre tantas otras cosas, para ayudarnos a programar un futuro consciente? También podría ser una llave, una antena, el centro individual de la red donde todo es centro, una condición fundamental que está presente en todos para participar de la evolución colectiva de la especie y del universo. Una puerta por la que circulan todas las dimensiones, no sólo humanas sino cósmicas, futuras. Que se perciben disfrazadas con toda clase de imágenes, personajes, símbolos y metáforas, dándonos la posibilidad de danzar con ellas, impulsando una profunda mutación en la humanidad y permitiéndonos un acceso sin límites a lo más evolucionado del ser humano. En general, todos vivimos como seres fragmentados, tanto en lo social como en lo más hondo de cada uno. Pero el sueño lúcido nos invita a unificarnos. No siempre nos escuchamos a nosotros mismos, y no logramos vivirnos en tanto que unidad, y en el sueño es posible. Hay movimientos en mí que se ven impedidos por las estructuras que me han sido implantadas, impuestas, acorralándome la percepción de la infinitud de vertientes de la inmortal fuente divina que soy. Mandeguelman afirma que, los sueños contienen metáforas que parecen tener el objetivo de empujarnos delicadamente hacia un estado de mayor conciencia. Extra Sensory Communication and Dreams 1979 y Honest and Dreaming, 1987 ¿Y esas metáforas, de dónde proceden? Pienso que de lo no manifiesto, de la dimensión divina. Cada uno es responsable del mundo en el que quiere vivir y decide cómo vivirlo, con milagro o con pesadilla, lúcido o dormido, como un ser de negatividad o como un ser de reluciente magia. Claro que la pesadilla es más fácil, puesto que ésta nunca nos parece una creación nuestra y no nos sentimos responsables. Pero la libertad supone responsabilidad, como escribió Bernard Shaw. Por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto. Los padres de Guido estaban tan preocupados por la guerra de Vietnam, el medio ambiente y los derechos humanos que le transmitieron una visión muy negativa del futuro. Durante toda su infancia los oyó decir que el mundo iba a peor, que no tenía remedio. Y cuando llegó a la edad adulta compartía semejante visión sin ponerla en duda. Para liberarse, pegó una minúscula foto de su padre en una canica de cristal oscuro e hizo lo mismo con otra de su madre. Se colocó las canicas sobre los ojos y se los vendó con esparadrapo. Durante tres días permaneció en la cama sin moverse, en ayunas. Al tercero acudieron a ayudarle un hombre y una mujer, cada uno con la foto correspondiente de sus padres en el pecho. Tras desahogarse con ellos, les pidió que le arrancasen los ojos. Ante su presencia, se levantó y los pisó hasta romperlos. Ellos le entregaron dos canicas de colores alegres a cambio. Juntos, pintaron un cuadro con colores, jardines y cielos muy amplios, y escribieron sobre la tela cosas positivas para el mundo. Una vez lo colgaron en la pared, partieron al bosque para enterrar las canicas rotas. Al día siguiente mandó fabricar docenas de pósters con la imagen del cuadro y durante varias noches salió a empapelar con ellos la ciudad. El sueño sin sueño. He recibido tanta ayuda de los sueños. Ha sido como tener maestros, guías, emanaciones directas de la esencia. Este viaje consistió, ante todo, en aprender un estado de humildad donde ya no es la conciencia de uno la que decide hacer cosas sabias, sino que se dispone humildemente a escuchar lo que el misterio tiene que decirle y obedece. Fue comprender que no se trataba de querer ser sabio, santo o genio, creador, poderoso, lúcido, sino de convertirse en un canal abierto a la voluntad de la condición original en ti, el Dios interior. San Agustín escribió, para llegar al conocimiento de la verdad hay muchos caminos. El primero es la humildad, el segundo es la humildad, el tercero es la humildad. No es maravilloso que en los sueños te puedan hablar el mar, las nubes, un paraguas o una enorme pirámide o un grano de sal. Si uno logra percibir todo eso, sólo le queda extasiarse. Eso es lo que hacen tantos chamanes cuando escuchan al gran espíritu, aprenden a leer su presencia en todas partes y a interpretar su danza sagrada. Entonces ya no es ni la vida exterior que afecta a la vida interior, ni la vida interior que dirige la vida exterior. Y todo se convierte en un vaivén armonioso marcado por la pulsación de la vibrante ola consciente. Pero pienso que hay que tener cuidado y que una búsqueda excesiva de lucidez no es sana, nos puede llevar a la obsesión. El organismo está hecho de tal manera que técnicamente no se puede soñar lúcido toda la noche o ser consciente de que uno sueña todo el tiempo. Hay en nosotros una parte de misterio que seguramente no conoceremos en vida, y eso hay que respetarlo y entregarse. Si habláramos de Dios, ese misterio radicaría en el momento de la reabsorción total o estado de ausencia de dualidad y paz. Esta idea forma parte del tejido metafísico de la tradición india-vadante que la llama susubti-prayna, sueño sin sueño. Además, durante el sueño el organismo necesita reorganizarse, se podría decir que muere todas las noches para renacer todas las mañanas, como una especie de reencarnación continua hasta que se extinga la vida corporal. Así que, después de años navegando en mis noches, decidí que lo mejor sería dejarme tranquilo para que el sueño, lúcido o no, se manifestara de una manera natural. Hoy, cuando aparecen pesadillas, asoma la lucidez y enseguida sobreviene la solución, como si se hubiera creado en mi mundo onírico un reflejo condicionado que actúa solo. En las mañanas, despierto contento y con mucha energía, dispuesto a seguir viviendo una realidad tan bella como uno decide que lo sea. Apéndice 5 Un camino al despertar Los seres humanos estamos hechos del mismo material del que se tejen los sueños. Nuestra humilde vida está rodeada de ellos, decía William Shakespeare, y cuán cierto puede llegar a ser. Pretender que el mundo es independiente de los ojos que lo ven, que uno no participa en su configuración, equivale a vernos como sujetos pasivos de la creación y nos impide enfocar la realidad de una manera dinámica, creativa, espiritual y alegre. No somos unos autómatas genéticos, víctimas de las herencias de nuestros antepasados. Somos co-creadores de nuestras vidas y de nuestra biología, que moldeamos a través de nuestras ideas. A la imaginación se la ha denominado fantasía, mutilando esta visión mágica y transformadora de la realidad, nuestra condición de alquimistas cotidianos. Con ello, hemos provocado la agonía de nuestra visión original del mundo, concreta e imaginaria, fusionada en una sola voz. Esa es la percepción que existía en las antiguas civilizaciones como la de los aborígenes australianos, convencidos de que la fuente última de la mente se encuentra en la realidad trascendente del tiempo del sueño. Intentar definir el mundo es, por una parte, una labor de titánica y luminosa exploración, pero también nace del inmenso terror a morir que tiene el ego racional. La excesiva racionalidad es una forma de tratar de inmortalizarlo. Pero el sueño nos enseña que la realidad no es permanente, muta a cada instante. En ella nada es fijo, aunque lo aparente. Los magos renacentistas lo sabían y tampoco hacían distinciones entre la realidad y la imaginación. Consideraban la vida como un sueño lúcido sobre el cual podían actuar. O uno padece la vida como en un sueño dormido o, como en el sueño lúcido, se convierte en mago de sus sensaciones y estados. Si para mi mente el mundo interior y el mundo externo eran uno, iba a hacer de mí mismo un paraíso, me negué a aceptar una realidad cien por cien literal, moribunda y deprimente. El hecho de impregnar al mundo con mi imaginación me llevó a dejar de generalizar. Aprendí a vivir un cotidiano repleto de detalles y a ver cada detalle como único en un vaivén entre lo que se absorbe y se retorna mutado. Tomar y devolver lo que se ha cosechado, esta es la vida del mundo, decía un chamán Dogón. Durante años miré el mundo con el intelecto, tratando de focalizarlo dentro del marco en el que me lo presentaban los periódicos, las noticias, los libros de historia, de ciencia, las fotografías. Al aceptarla como una imagen fija que nos une, me fundía en la seguridad de mi tribu humana y me sentía seguro viendo lo mismo que todo el mundo, eso es lo que llamo vivir un sueño dormido. Pero al regar la realidad con imaginación, me impedí perder mi tiempo en criticar y creé un reflejo de continuo don en mí. Si no podía transformar el mundo con mis limitados medios materiales, lo haría en mi imaginación, cada vez que estreché una mano inyecté litros de alegría. Cuando entablé una conversación, mi aliento se convirtió en un flujo de paz. ¿Quién me podía impedir esta forma de terrorismo de la bondad? Me dirán que soy un megalómano, pero prefiero dar lo mejor de mí antes que escupirle mi negatividad al mundo. Así es como comencé a desarrollar mis propias técnicas para lograr soñar de día y de noche cosas hermosas que transformaran el mundo. Para ello, me fijé en laborar sobre los cuatro arquetipos ancestrales que corresponden a nuestras cuatro principales energías, el campeón, el héroe, el genio y el santo. La mayor parte de la gente aspira a realizarse encarnándose en uno de ellos. Son energías que se ponen a tu servicio y ayudan a enfrentar muchas situaciones de la vida, pero también son útiles para desarrollar aptitudes oníricas y una imaginación sanadora. Primero se obra con el arquetipo del campeón, que corresponde a la energía corporal, a la materia y la tierra. Este arquetipo es representado generalmente por los seres que realizan proezas corporales como corredores, futbolistas, boxeadores o combatientes, los dioses del estadio. Es la energía que nos permite afrontar cualquier reto físico, emocional, creativo, intelectual y salir triunfantes. Nuestra vida está poblada de pruebas en lo cotidiano, comenzando por el nacimiento. Más adelante, ser feliz es un reto, hacer lo que uno ama es un reto, realizar una obra personal es un reto, ser positivo en un mundo decadente, realizar sueños, producir dinero con lo que uno ama. La vida misma es un reto. Para comenzar todos los ejercicios que propongo, es necesario acostarse en la cama, en el suelo o en el sofá cómodamente, poniendo música relajante si se desea y, sobre todo, evitando dormirse. Para alcanzar un estado de relajación y comenzar a fijar la atención en otro punto de vista que no sea exclusivamente racional, lo más simple es imaginar colores. Desde los pies a la cabeza, se visualizan todos los colores del arco iris pasando por nuestro cuerpo. En los pies, deja venir el rojo como un chorro de luz líquida o piensa en objetos de ese color flotando a tu alrededor. Luego el naranja hasta las rodillas, los muslos de amarillo, las caderas de verde, el vientre, el pecho, brazos y espalda azules, cuello violeta y cabeza índigo. Cuando estés relajado, imagina un cordón de luz plateado y dorado a través del que comienzas a salir de tu cuerpo, ligero y transparente. Sube al cielo, sobrepasa las nubes, sal de la atmósfera y aléjate del planeta hasta que quede atrás como un punto en el firmamento. Comienza a ganar velocidad, atraviesa todo el universo y llega a una gran puerta, como si tuviera un límite. Deja que te lleve a una isla. Pueden venir a buscarte sirenas, caballos de fuego, carruajes con ancianos luminosos, animales. A lo lejos, escucha a la gente aclamando tu nombre. Acércate y descubre que al pie de la playa se abren las puertas de un inmenso estadio. Entra en una antesala donde vas a crear tu cuerpo de campeón. No te pongas límites, incorpora en ti un esqueleto metálico y elástico, piel de rinoceronte, puedes ser hombre o mujer, o mitad animal y mitad humano, o ir cambiándolo a medida que se desenvuelve tu viaje. De allí, saldrás a la arena, con las gradas repletas de cientos de miles de espectadores que aclaman tu nombre. Llama a tus competidores, gigantes veloces, fuertes. Los afrontarás ante todo tipo de pruebas e irás adaptándote, cambiando de cuerpo según el reto. Salta edificios enteros, corre distancias infinitas en un segundo, levanta planetas, lanza asteroides y triunfa siempre. Por fin, arma una gran maratón con gente de todos los confines de la galaxia, con todos los campeones y campeonas de la historia pasada y futura. Invita también a todo tu árbol genealógico. Gánalos a todos y recibe una copa que introducirás en tu pecho, integrando la energía del triunfo. Después, combate contra todos los seres que te han dañado y humillado, tus agresores, todos los que te asustaron, hasta desintegrarlos para convertirlos en joyas, pedazos o monedas de oro que integrarás también en tu pecho. Esos combates los puedes llevar a cabo con todo tipo de instrumentos o armas, pero también puedes vencer solo, sentado, levantando la mano o abriendo los brazos, desintegrándolos con tu energía de amor. Después, combate todo lo que te sientas incapaz de sobrepasar o vencer, haz venir tus angustias, miedos, celos, rabias, negatividad, impulsos incontrolables, vanidades, inhibiciones, tus falsos shows, tus prohibiciones, fantasmas, espíritus, entidades, demonios, maldiciones, hechizos, sortilegios, etc. Y dals forma para después desintegrarlos. Por último, te dirigirás al centro del estadio y serás coronado por millones de personas que te honran arrojándote pétalos de flores. Con la luz de tu pecho, baña al estadio por completo y enriquecelo. Lo que vence se convierte en un tesoro para el mundo. El héroe, la energía instintiva, es aquel que, con todo su valor, se enfrenta y entrega a la muerte, transformación y en cierta manera la vence, inmortalizándose. Este arquetipo es representado por los grandes guerreros, los samuráis, héroes bélicos, mitológicos y también los chamanes y los budas, a los que llaman héroes del despertar, porque afrontan y asumen su propia muerte, la muerte del yo, y resucitan en un proceso continuo, como el ave fénix. Nos ayudará a enfrentar el miedo a morir que también vive el intelecto y el instinto de conservación. Ayudará a aceptar la metamorfosis de la identidad. Con esta energía afrontaremos las imágenes de muerte de las que huimos y que a veces nos causan terribles angustias. Con ella nos prepararemos para hacer frente en los sueños a situaciones relacionadas con la muerte. Después de relajarte y de llegar a la isla, encuentra a una multitud en la playa y deja que te agredan, que te corten en pedacitos, que te aplasten. Después, escapa hacia un campo de minas y explota con ellas. Un grupo de soldados te detendrá y te fusilará allí mismo. Levántate y huye, y déjate alcanzar por un rayo que te reduzca a Ojin. Unos caníbales te devorarán. Sigue hasta que tomes distancia y pierdas todo miedo a pensar en tu propia muerte. Poco a poco te acostumbrarás y vivirás el proceso como un juego, lo que cada vez te dará más energía, hasta el momento en que harás venir a la propia muerte materializada en un ser, el que tú quieras, y la desafiarás a un combate. En ese momento comprenderás que jamás podrías vencerla, y que la única solución para hacerle frente es incorporarte a ella, convirtiéndote tú mismo en la muerte, integrando el hecho de que vida y muerte son un mismo proceso. El genio es aquel que crea sin restricción alguna, el inventor, la energía intelectual. Es el que se hunde en el proceso creativo sin límite alguno. Es un canal, una fuente inagotable. Pintores, músicos, matemáticos, poetas, en cualquier arte o acción en la que el genio se desenvuelva siempre será absolutamente original. Vivir este arquetipo permite sumergirse en la creatividad de la divinidad interior. Está latente en todos los seres humanos, desvelarlo y desarrollarlo produce éxtasis. Permite descubrir mundos insospechados y vivir un proceso de exploración continuo de lo que nunca acaba de ser parido, sobrepasar límites y darse cuenta de que si uno lo decide interiormente todo es posible. Desarrollar al genio ayuda a terminar con complejos, asumirse como el creador que todo ser humano alberga en su interior. Esta vez, siguiendo el mismo proceso, aléjate del universo hasta ponerte a flotar en medio del cosmos. Allí, en la nada, vas a comenzar por llamar a objetos simples o animales cotidianos, como un pájaro. Al principio, aparecerán uno o dos conocidos. Lo que hay que hacer es dejar que una catarata de pájaros brote por todas partes, de todas las especies, colores y tamaños. Haz lo mismo con relojes, tenedores, casas, árboles, flores, frutas, cuadros, esculturas. Cruza todos los objetos posibles con otros objetos o con animales, que sean medio diamante, foca, trueno y águila. Ponles mil cabezas, cuarenta sexos, patas de leopardo, cuerpo de medusa, tres cerebros flotando fuera de ellos. Cámbiales de color, de piel, de pelo, el orden de los órganos. Conviértelos en mitad tiburón, mitad niño. Ve más lejos. Como un director de orquesta, crea un sistema universal completo, con planetas y estrellas, y en cada uno crea vida con animales, seres inteligentes, dioses, demonios, civilizaciones. Deja venir todos los objetos, animales y cosas que tu imaginación te entregue, por miles y millones. Si repites la experiencia regularmente, al cabo de poco tiempo tu cerebro despertará a la capacidad de darte respuestas imaginativas a toda clase de situaciones, enfocadas desde muy diversos puntos de vista. El santo, la energía emocional, es encarnado por todos los seres que se entregaron incondicionalmente a Dios, abandonando por completo la voluntad, el yo personal, fundiéndose en el misterio, bondadosos, humildes, seres de corazón, seres de fe, canales del amor divino, curanderos, doctores, santos, hombres y mujeres dedicados a la obra espiritual humana. Desarrollar este arquetipo es desarrollar tu entrega al Dios interior y la confianza en Él. El siguiente ejercicio consiste en abandonar plenamente la voluntad, dejar que esa condición haga lo que quiera contigo. Es un momento de don absoluto sin retención. Antes, realizaste tres ejercicios para prepararte para la entrega de tu ser. Todo camino debe desembocar en el corazón, porque es allí donde según tantas culturas reside la verdadera fuerza. Quien no ama permanece en la muerte, dice la primera epístola de Juan 3.14. Para realizar esta meditación, viaja de nuevo hacia ese estado de suspensión en el cosmos. Allí, entrégate a la inmensidad diciendo, haz de mí lo que quieras. Sé una molécula entregada a la voluntad divina. Te convertirás en un amante incondicional y te dejarás poseer por todo lo que acuda, que te integrará y desintegrará a voluntad. Este ejercicio desarrollará la confianza en que hay un principio en ti al que te puedes entregar, permitiendo que actúe en cualquier situación. Por último, haz venir a enfermos, tullidos, deformes, a tus familiares que sufren, y a toda la humanidad sufriente, y sánalos. Vivir estos cuatro arquetipos ha sido un aporte esencial para una meditación creativa. Siempre los tengo presentes y los voy desarrollando cotidianamente. Estos arquetipos me han ayudado en todo lo que he emprendido. Cuando me encuentro una dificultad o necesito ayudar a alguien, siempre puedo contar con ellos. 6. El revólver de Jaime. Fragmento en francés. 6. Moi, je vais vous porter, vous, vous serez mon guide, vous j'utiliseront mes pas mal azurés, mes james, à l'heure tour, iront ou vous voudrez. 1. Sains que jamais notre amitié décide qu'il nous deox remplit le plus j'util emploi, je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi. 7. Pierre Clarisse de Florian, elle a beugle et le paralitique. 8. En el otoño de 1995, durante un prolongado ensayo teatral, sentí un repentino ahogo, me senté a reposar sobre una vieja butaca y me solté a llorar. Se mezclaban muchos días de intensa labor, los nervios del estreno que se avecinaba y el papel que ese día no quiso brotar. Salí a tomar aire y descendí galopando la interminable escalinata que desemboca en la calle Maipú, situada en los barrios más vetustos de Santiago de Chile. De la prisa tuve que detenerme a respirar. Al alcanzar el final de la escalera, hallé a mi ex esposa Verónica con la cara bañada en rímel hasta el cuello, tratando de esbozar una amable y tímida sonrisa. Remolcaba su tacón roto como el badajo de una campana. Emanaba el olor de haber fumado diez cajetillas de cigarros y, sin decir una palabra, me condujo de la mano hasta el jardín infantil que se encontraba al otro lado de la acera. Ceremoniosa, se sitúó ante mí y me tomó de los hombros. —Es irremediable lo que te tengo que anunciar —confesó. —Tienes que ser fuerte, muy fuerte. Estoy contigo. En el lapso de un segundo de silencio, le imploré a la eternidad que no me arrancara a nadie. Pero no fui escuchado. —Tu hermano Teo ha muerto. Cuando resonó el último eco de ese bendito nombre, yo ya había azotado el suelo. Desperté medio ausente y, sofocado, me dejé remolcar a duras penas hacia nuestra casa, donde, febril, busqué una foto de mi hermano antes de arrojarme al abismo de mi cama, de donde no resurgí hasta después de varios días. Verónica no sólo me había anunciado la muerte de mi hermano menor, sino también la de mi mejor y más íntimo amigo, aliado y cómplice. Maurice Matterling pensaba, como tantos otros, que la muerte no existe. Chateau-Brillon añadió que es más dura asumirla que padecerla. Y cuán cierto fue para mí ese día, durante décadas aprendí que la muerte es un proceso que forma parte de la vida, un baile estático de complementarios, que nada muere y nada se pierde en realidad, pues todo es Dios, todo viene de Dios y todo va a Dios. Pero Dios es sólo una palabra que intenta describir lo que no puede ser descrito, el incognoscible del que hablaba el maestro Zenikan. Una vez, un monje le preguntó sobre la naturaleza del Buda, una cuestión que habitualmente forma parte del modo de entrenamiento para despertar a los monjes. Maestro, dijo el discípulo, ¿tiene usted la naturaleza del Buda? Ikan contestó que no, a lo que el monje respondió. Todos los seres sensibles tienen la naturaleza del Buda. ¿Cómo es que sólo usted, maestro, carece de ella? No me cuento entre los seres sensibles, respondió Ikan. Si no se cuenta entre los seres sensibles, ¿es usted un Buda o no lo es? No soy un Buda, resolvió el maestro. ¿Qué clase de cosa es entonces? Entonces, tampoco soy una cosa. Es algo que puede ser visto o pesado. Incluso si intentas pensar sobre ello y conocerlo, serás incapaz de hacerlo. Por lo tanto, se le llama incognoscible. A través de esta anécdota, Ikan nos enseña a diluirnos, a fusionarnos sin buscar comprender intelectualmente lo que es imposible comprender. Nos invita también a entregarse por completo como ofrenda a lo que uno ya es. Vencer el desesperante miedo a desaparecer, ofrendarse a lo insondable, dar un paso en el vacío son los fundamentos de las tantas filosofías con las que me habían educado. No hay nombre, no hay silencio ni ruido, no hay nada más allá. Todo es una gran carcajada en medio del perfume de una invisible flor de un tiempo sin estaciones. Dios es caníbal. Desde muy temprana edad me familiaricé con la idea de vivir la muerte como una compañera y amante hasta no temerla y ser uno con ella. En Oriente se tiene un concepto de la muerte que poco tiene que ver con el occidental. La muerte es la motivación suprema del samurái y el que la tema o la esquive cesaría de ser samurái. Yukio Mishime, lecciones espirituales para los jóvenes samuráis. En palabras de Don Juan Matus, el famoso maestro de Carlos Castañeda, cada pizca de conocimiento que se convierte en poder tiene a la muerte como fuerza central. El propio Castañeda escribió. La muerte es un remolino, la muerte es una nube brillante en el horizonte, la muerte soy yo hablandote, la muerte sois tú y tu cuaderno de notas, la muerte no es nada. Nada está aquí, pero no está aquí en absoluto. Vivir es dejar atrás los millares de esqueletos de los seres pasados, viejos caparazones chamuscados, efímeras fogatas ardiendo en fiesta, salir de cada instante como de un par de zapatos viejos de los que uno se desprende sin arrepentimiento. Recuerdo que, a los siete años, acompañé a Alejandro a conocer a la chamana María Sabina en una ascensión por una ruta toluqueña a dos mil metros de altura, en un jeep destartalado con el que bordeábamos los angostos desfiladeros sin reparar demasiado en el peligro de despeñarnos. Como iba sentado sobre sus rodillas, en el asiento delantero, cerraba los ojos aterrado. Él se dio cuenta y me dijo. Abre los ojos, Axelito. No hay que temerle a la muerte. Si se presenta, mírala de frente. La materia se funde, el espíritu invisible no. Si nos despeñamos, seremos como la gota, regresaremos al imperecedero e infinito océano. Comportémonos como samuráis. Pero te tiemblan las manos. Le contesté. Y estás chorreando de sudor. Es cierto, es verdad que tengo miedo. Pero no soy cobarde. No es el miedo lo que nos debe impedir nada. Al contrario, es un motor. ¿Qué motor? Yo solo oía el traqueteo de mi corazón, que iba tan rápido como el del auto. Quería ser capaz de comprender esas ideas que Alejandro, bendito sea, me transmitía como si fuera un adulto. Pero el miedo me atrapaba y, en la siguiente curva, le enterré los dedos en las piernas hasta agujerearle los pantalones. Él, tranquilamente, me tomó de las manos. No hay nada que temer de la muerte, Axelito. Morir es aceptar que se desvanezca la ilusión de nuestros egos. Si morimos, afrontémoslo con valentía y con belleza, como una gran fiesta. Pero, ¿cómo, Alejandro? Le imploré con desespero, ¿acaso conoces a alguien que haya muerto feliz? Claro. Me contestó. El pintor inglés William Mare murió diciendo, «Magnífica, magnífica, esta muerte». El escritor Charles Louis Philippe exclamó, «Dios mío, qué bello», y murió sonriendo. Así que coraje. No le temas a lo que no existe. Sólo entonces me atreví a abrir los ojos como platos y ambos fijamos la mirada en la inmensidad de los barrancos de Toluca como dos auténticos valientes. Y poco a poco nos fuimos riendo por los saltos del auto, que nos recordaban los juegos mecánicos o la montaña rusa. Llegamos pálidos pero felices. ¿Cuánto me marcó ese momento? Fue una lección inolvidable. Me llevó a tomar conciencia desde muy temprana edad de que lo que uno llama muerte está presente en cada uno de nosotros como un proceso de mutación. Es más, somos la muerte misma. En este mismo instante, millones de células se desintegran en nuestro organismo, son el alimento de otras que nacen y por tanto las integran. Somos un universo que se retroalimenta. Nuestro cuerpo es combustible para que el cosmos mute. Somos el alimento de la conciencia que nos alimenta. Dios es caníbal. La muerte es sólo un fenómeno de transformación de su cuerpo universal. Nada muere, por tanto. Chuang Tzu decía, el que le teme a la muerte es un niño perdido en busca de su casa. Tantas lecciones me han ayudado a vivir, a procesar mi dolor. Pero superar el duelo por Teo me llevó años. Su muerte tenía que ser útil, había que darle un sentido, como a todo, aprender de ella, porque sin duda había algo que aprender. Su prematura desaparición era la señal de que algo no estaba solucionado en nuestra familia. Aquella tragedia venía para reorientar el comportamiento del clan. Si lográbamos comprender su significado, podríamos poner punto y final a una estructura genealógica errónea. Después de aquellos días infaustos, unos destrozados Alejandro y Valery me reencontraron en Chile, tras dos años sin vernos. Sosteniéndose a duras penas como un guerrero herido, la primera palabra que me dijo mi padre fue la que una semana antes le había dicho ello Takate, al cual había acudido buscando algo de consuelo. ¡Duele! En la muerte no había nada que hacer. Dolía y era inevitable, como cuando te sacan un ojo de la cara. Al llegar a mi casa, nos sentamos solos en un sofá y, con la boca seca y llorando, me dijo, Cristóbal, ya casi no logro sostenerme. Me he pasado toda la vida estudiando doctrinas que afirman que la creación entera es maya, una proyección ilusoria de Dios. Quizás Teo fue una ilusión. Pero qué bella ilusión. Durante años no volvimos a hablar de esa bella ilusión. Cada vez que citábamos a Teo, Alejandro y Valery se ahogaban de dolor. Y lo comprendo. El maestro Sengai recibió en una ocasión la visita de un hombre muy rico que le pidió que escribiese algo para que su familia pudiera mantener la prosperidad de generación en generación. Sengai tomó una hoja de papel de arroz y escribió, El padre muere, el hijo muere, el nieto muere. Indignado, el rico le gritó, Te he pedido que escribieras algo para la felicidad de mi familia y tú bromeas. Sengai le respondió tranquilo. No estoy bromeando. Si antes de ti muere tu hijo, tu dolor sería intenso. Si tu nieto se va antes que tu hijo, tanto tú como él los sentiréis destruidos. Pero si tu familia muere en el orden que he descrito, nada habrá alterado el orden natural de la existencia. Yo a eso lo llamo la verdadera riqueza. Mi bisabuela Hase Arkabi, madre de Sara Felicidad, perdió a su hijo José y sufrió terriblemente. Tanto, que su hermana Soske le puso José a su siguiente hijo para tratar de consolarla. Mi bisabuela Theresa Grossman, madre de Jaime y Benjamín, también perdió a un joven José. No superó la amargura de su desaparición y, según el mito familiar, se enfadó con Dios. Teo quiere decir Dios. Heródoto escribió, la paz es el tiempo en que los hijos se entierran a los padres. La guerra es el tiempo en el que los padres se entierran a los hijos. Y, efectivamente, en mi clan se libraba una guerra escondida que tenía relación con aquellas lejanas muertes del árbol. Pese al dolor que supuso remover la herida, no podía correr el riesgo de cerrar la de Teo con la flecha dentro. Tenía que comprender, aunque una muerte es tan difícil de comprender como una vida. Y, sobre todo, tenía que evitar que ese ciclo familiar de corderos entregados al sacrificio se volviera a reproducir en el futuro. Cuando nacieron mis hijos Damian y Dante, enseguida se creó entre ellos un conflicto que la psicogeneología llama un puesto para dos. Damian le arrebataba los juguetes a su hermano menor y lo invadía corporalmente, tal como había sucedido entre Teo y yo. Los nombres de Dante y Damian son muy parecidos. Nacieron con once meses de separación, en cierto modo, eran la metáfora de un mismo ser. Además, había otra serie de lazos que me hicieron sospechar que ese conflicto de puesto escondía en realidad otro conflicto genealógico mayor. Dante nació el 17 de octubre, Teo el 14 de julio. Dante y Teo también son nombres parecidos. La concepción de Teo sucedió en octubre, alrededor de la fecha de nacimiento de Dante. Pudo incluso ser el 17, nueve meses justos, una nueva fecha conmemorativa de la genealogía. Cuando se buscan los lazos escondidos en el árbol, hay que comparar las fechas de nacimiento con las fechas de concepción. Si coinciden, es que hay lazo. Dante fue siete mesino a causa de una infección. Cuando mi madre estuvo en cinta de Teo, un doctor le diagnosticó una infección similar y tuvo que tomar antibióticos, por lo que mi hermano nació muy pequeño y desnutrido. En la infancia fue algo débil, al igual que Dante en sus primeros años. Todo se esclareció una tarde en que, sentados con mis padres en un parque, veíamos jugar a mis hijos. Mira cómo Damián se le echa encima a Dante, me hizo notar Alejandro. Parece que quiera comerse su espacio. Tienen un conflicto territorial. Eran exactamente las palabras con que siempre describía mi relación con Teo. En esa época, Damián ya sabía que yo no era su padre biológico y lo deploraba mucho. Desde su nacimiento, mi hijo había sido un motivo de duda para mí, tal como Brontis lo fue para Alejandro, la desconfianza de mi padre hacia su paternidad dejó una profunda huella en mi interior. Hasta tal punto que finalmente reproduje el mito que tanto escuché en mi infancia. Mi exmujer y toda su familia me escondieron la verdad, se había quedado embarazada de otro hombre y me hizo creer que yo era el padre durante cuatro años. Cuando me enamoré de ella aún buscaba llenar el inmenso vacío emocional que me dejó la relación con mi madre. Y, sin duda, ella la representaba perfectamente, tanto Valery como Verónica eran hijas con padre ausente. Era una época de libertad sexual, en la que vivíamos nuestra relación con muchas licencias. Cuando quedó embarazada, reafirmamos nuestro compromiso y nos casamos. Pero Damián nació con la nariz respingona y pronto tuvo el pelo crespo, como su genitor biológico. Yo estaba tan ilusionado con su nacimiento que tenía la verdad ante mis ojos y no pude verla. Sin poder entenderlo, exclamé una y otra vez, ¡qué raro, Damián se parece a tu exnovio! Mientras Verónica ponía cara de pasmo y se esforzaba en negarlo entre balbuceos. Y por miedo a perderme, queriendo reparar el daño, quiso parir otro hijo inmediatamente. Me dijo que mejor encargar dos al mismo tiempo. Donde hay lugar para uno, hay lugar para otro, contesté. Nos amamos, así que vamos, adelante. Dante nació once meses después. Durante aquellos primeros años, Damián tuvo amigdalitis y ataques de asma. Se ahogaba de tal manera que teníamos que abrir la puerta del congelador y ponerle la cabeza dentro para que pudiera respirar. Su organismo quería romper el muro de silencio creado a su alrededor. Cuando su padre supo que tenía un hijo, quiso verlo y le prometió muchas cosas, pero poco después comenzó a abandonarlo. Damián sufrió una terrible decepción. Tenía la impresión de no tener padre alguno aunque yo estuviera cerca, exactamente como a mí me ocurrió con Alejandro. De esta manera, se afianzaba todavía más en él la sensación de que su hermano Dante tenía derechos de los que él carecía. ¿Cómo me ocurrió a mí con Teo? Comenzaba a quedarme claro que, en el proceso de identificación genealógica, se habían establecido dos organismos. Benjamín, Alejandro, Teo y Dante eran un mismo ser. Jaime, Damián y yo, éramos otro. Uno puede ser varias personas a un tiempo, como diapositivas interpuestas. Los puestos que ocupamos en la hermandad familiar son, generalmente, una metáfora de lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Sin sospecharlo, yo mismo me había identificado con Damián y a Dante con Teo. Mis hijos se estaban cargando con el conflicto de tres generaciones de los Jodorowsky. Al mismo tiempo, Valerie identificó a Teo con su hermano Alain, también segundo en orden de nacimiento, que había recibido todo el amor de mi abuela Sheila mientras a mi madre solo le tocaron las migajas. En el vientre, el hecho de haber tenido que tomar antibióticos pudo hacer que Valerie viviera el embarazo de Teo como un conflicto, como una enfermedad que quería curar. La transmisión genealógica de este tipo de patrones estructurales es un fenómeno que no solo nos pertenece a los seres humanos. En ciertos vegetales se ha podido observar que, cuando se produce una mutación genética como adaptación a un peligro en una zona geográfica concreta, a cientos de kilómetros se opera la misma mutación en la misma familia de vegetales sin que en ese lugar haya peligro alguno. Es como si existiera una invisible frecuencia colectiva que une y comunica, permitiendo algún tipo de aprendizaje a distancia. El biólogo Rupert Shaldrake ha descrito en su controvertida teoría de los campos mórficos que toda materia está relacionada con un campo de memoria capaz de guiar la formación de estructuras naturales. En el ser humano, podríamos hacer un símil con la llamada frecuencia familiar. Recordemos que una dimensión de nosotros mismos vive a la genealogía como un solo ser. Cuando sucede un proceso de intenso dolor, a veces un organismo tiene que sacrificar una parte de sí, como un número concreto de células, para lograr sanar. Animales como la lagartija tienen también la facultad de poder sacrificar una parte de sí mismos, como un trozo de cola, en caso de ser atrapados por algún predador. Las abejas y las hormigas sacrifican su vida instintivamente por la reina o por el colectivo, la noción de sacrificio como solución está también en nuestra naturaleza. Yo me preguntaba qué tipo de solución podía representar la terrible muerte de Teo en la cura de algún mal dentro del organismo colectivo de los Jodorowsky. El conflicto arrancaba con Jaime y su hermano Benjamín. Es posible que la mente de mi abuelo llegara irracionalmente a la conclusión de que si Benjamín no hubiera existido, podría haber recibido el amor y la admiración que le faltó de sus padres. La conclusión fue heredada por Alejandro sin darse cuenta, si Benjamín no hubiera existido, Jaime no lo habría torturado y negado a mi padre. Tampoco habría existido el inmenso conflicto entre Alejandro y yo, con la consiguiente reproducción de esta estructura genealógica en mi relación con Teo, que por suerte pudimos solucionar antes de que muriera. Pronto asimilé que, si uno no realiza su labor personal, actúa guiado por el enjambre de nudos no resueltos de la genealogía, que se manifiestan despiadada y repetitivamente en nuestras vidas y actitudes. Así, tras la muerte de Teo me tocó entender que nadie tenía ninguna culpa, sino tan sólo una enorme inconsciencia. Él cargaba con varios fantasmas y entidades de mis dos ramas familiares. Su muerte pudo ser la solución que la dimensión genealógica eligió para terminar con las viejas disputas en una estrategia del organismo familiar para sobrevivir. Enfocar así la muerte de un ser querido permite elaborar profundamente sobre la tragedia, sin odios o desencuentros, sin permanecer eternamente en el lamento y el dolor. Otra manera de elaborarlo es el olvido. Cuando la comprensión se hace impensable, tampoco existe necesidad de forzar lo que no llega de una manera natural. Pero a menudo el olvido deja anclados al árbol el conflicto y la violencia. Ante eso, siempre será mejor encarar los nudos. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento, escribió Vector Franco. Una mujer que había sido torturada y perdió a su marido, asesinado por los militares, me dijo que, por más esfuerzos que hiciera, le era imposible perdonar. Le pedí que comprara un puerco gigante de peluche y lo llenara con los kilos de carne correspondientes a la edad del dictador, que lo cosiera, le pusiera una gorra de general y una foto del tirano en la cara. Ese peluche fue pateado, acuchillado y machacado hasta el cansancio. Después, dio de comer la carne a los perros de la calle, viendo cómo la devoraban. Los restos fueron enterrados junto con la gorra y el peluche, con una violeta encima. Cuatro meses más tarde, me escribió para contarme que la visión de la cara del dictador en los periódicos ya no le afectaba igual, mi rabia se ha suavizado y ahora puedo hablar del tema sin ahogarme de dolor. Tengo la calma que necesitaba, sobre todo ahora que el dictador está siendo procesado por sus crímenes. Tras este asunto, escribí al ministro de Cultura de ese país para proponerle que repitiéramos este acto de manera colectiva, como un evento de sanación artística contra el dolor causado por la dictadura. Mi idea consistía en llenar de carne cientos, miles de gorrinos con la foto del dictador y colocarlos en fila en una céntrica y emblemática plaza de la capital para que todos los torturados y familiares de desaparecidos, junto con los niños y nietos que no tuvieron padres, pudieran apalearlos hasta la extenuación. Por último, todos subirían en procesión con los marranos en brazos a un cerro cercano para enterrarlos y plantar un gigantesco bosque de manzanos abonados con la carne del dictador, con lo que además contribuiríamos a luchar contra la deforestación. Una vez que dieran manzanas, haríamos con ellas cientos de tartas para celebrar una gran fiesta. Pero mi carta nunca recibió respuesta. Diez cinturonazos Cuando le expliqué a Alejandro mis conclusiones acerca de la repetición genealógica que se estaba produciendo en nuestro clan, me dijo Tenemos que hacer algo, esto no puede seguir dando vueltas en la familia. Dante y Damián no pueden cargar con este conflicto y arriesgar sus vidas. Además, debemos liberarte a ti también, te he proyectado a Jaime toda mi vida, hasta hoy. Fui un padre terrible. Tú mismo me transmitías, le respondí, la enseñanza del Buda que decía, el dolor está permitido. El sufrimiento, no. Te comprendo, Alejandro. Tuviste una educación salvaje de la que saliste adelante de milagro. Luchaste, hiciste un trabajo sobrehumano para tomar conciencia y subir un peldaño en la evolución del árbol. Tu dolor era inmenso, y el de Valerie también. Además, no teníais los elementos de análisis que tú mismo creaste más tarde. Sin embargo, lo que está tejido no se destejerá solo. Si hay conflicto entre Dante y Damián es que todavía hay algo que solucionar entre todos nosotros. Y creo que ese algo es tan profundo que aún no nos hemos enfrentado a ello. Era urgente ponerse manos a la obra. Ya habían transcurrido diez años desde la muerte de Teo. Así, me presenté de nuevo en la avenida Tumenil de la mano mi madre y de su amiga Aurora, una encantadora terapeuta y actriz de avanzada edad, a la que pedí que interpretara a Ceila. Nada más abrir la puerta, Alejandro entendió que se avecinaba otro psicorritual. Dime, Cristóbal, ¿qué debo hacer esta vez? De una bolsa, extraje dos pares de huevos rellenos de líquido rojo que introduje en dos saquitos de gamusa de color carne, uno lo atamos a la pelvis de mi padre, el otro, a la mía. Cuando era niño, Alejandro se convirtió en mi competidor por los afectos de Valerie. Cuando un elefante, un orangután u otros animales jefes de manada son amenazados por otro ejemplar más joven, a menudo pelean a muerte. Poniéndonos a pelear, nos condenábamos los dos, él me castraría joven y yo buscaría hacerlo cuando fuera mayor. Al dejar que nos enfrentáramos delante de ella, Valerie obedecía a la orden de emasculación que Ceila le había dictado. Desnudos, nos colocamos dos enormes vientres falsos rellenos de pedazos de mazapán. Amarré dos largas cuerdas rosadas al vientre de Valerie que llegaban a nuestras muñecas derechas para que nos controlara como marionetas. Aurora barra diagonal Ceila se situó a la espalda de mi madre como si fuera su sombra y le susurró a la oreja una orden que ella repitió en voz alta. Devórense el uno al otro hasta desaparecer. Hipnotizado, me lancé a morderle el vientre a mi padre mientras él destripaba el mío y, cual un saturno, comenzaba a hincarme los dientes. Esto es lo que querían, miren lo que estamos haciendo. Grité mientras le atacaba aún con más fuerza y caíamos al suelo ensarzados en la lucha por destriparnos. Mis dientes se acercaban peligrosamente a su ombligo mientras él comenzaba a llenarse la boca del mazapán que había conseguido arrancar del mío. Al verle masticar, me di cuenta de que habíamos sido el instrumento de una rabia generacional de mujeres resentidas con sus padres y con los hombres en general. Cuando me fijé en su vientre abierto, despedazado, me puse de rodillas hoyosando y, sin darme cuenta, comencé a devorar pedazos de mi propio vientre. Solo entonces comprendí hasta qué punto me autodestruía al estar en lucha contra él, mataba al hombre en mí, al padre. —¿Quieres castrarnos? Le pregunté a Valerie. —Hazlo, pues. Y, con el vientre abierto, nos pusimos delante de ella, que, guiada por Seila, apretó nuestros testículos llenos de sangre hasta reventárnoslos. El líquido rojo comenzó a chorrear por nuestras piernas. En muchos ritos chamánicos existe una ceremonia llamada desmembramiento, donde el iniciado es simbólicamente descuartizado y sus miembros son diseminados en los cuatro puntos cardinales para que nazca en él un nuevo ser. De igual modo, Alejandro y yo quedamos acostados, tapados por dos mantas negras para simbolizar nuestra muerte. Sentí que el impulso visceral estaba realizado, la flecha había llegado a su objetivo. —Ahora libera a tu hija, ordené a Seila, quien cortó los amarres que la unían a ella con unas tijeras. Acto seguido, Valerie nos levantó, desamarró nuestras muñecas y me hizo saber que me liberaba de repetir cualquier orden o programa del pasado. Mientras nos limpiábamos la sangre, nos dio otros dos pares de huevos pintados de dorado que, delante de ellas, cascamos y bebimos. De este modo reintegré la masculinidad sagrada que me correspondía y reconocía la de mi padre. También le pedí a mi abuela que sostuviera en una mano los genitales de Alejandro, que tanto había rechazado, y en la otra los míos. Bendícelos. Valerie levantó a Alejandro entre lágrimas. Los dos se estrecharon con toda ternura y respiré aliviado. Por último, me uní a ellos durante un largo tiempo. Juntos, salimos una vez más al bosque de Van Sen para enterrarlo todo, y al terminar nos dirigimos a un buen restaurante para celebrar ese nuevo paso de liberación familiar. Una relación entre hermanos es generalmente moldeada y predeterminada por la influencia de los padres, a menudo en función de los parámetros con que ellos mismos fueron moldeados por sus padres. Cuando nace un hermano menor habría que evitar la aversión del mayor, y los padres deben ocuparse especialmente de él para que no se sienta desplazado. Los padres tendrían que tratar de evitarle la sensación de que no lo van a querer porque llega otro, que le van a quitar el sitio, el afecto. Quizás ayudará a que la madre vuelva a darle de mamar antes de que nazca el nuevo bebé. La sensación de haber sido desplazados es a menudo una causa de maltrato hacia los hermanos pequeños, les quitan los juguetes, los torturan. Otras veces, los primogénitos se opacan y desaparecen, se deprimen en vez de luchar, huyen. Es nuestra labor y responsabilidad hacer que se sientan integrados. Por eso traté de hacer participar al máximo a Damián de la gestación de Dante. Hice que contactara con su hermano a través del vientre, estuvo presente en el parto, mamó de Verónica, los cargué juntos sobre mis hombros. Hoy, tienen una bellísima relación, sin preferencias ni favoritismos. Son amigos y cómplices. No digo que un padre o una madre no puedan vibrar más por un hijo o que algo de uno le toque personalmente más que de otro. Otra cosa es demostrarlo o no ser consciente de qué se hace. Teo se despertaba a todas horas como un fiel campanario y Alejandro no podía conciliar el sueño. Así, decidieron que debería dormir en otra habitación y desencadenaron un conflicto griego. Brontis y yo ocupábamos nuestros respectivos espacios. Pero, sin preguntarme, de nuevo me desplazaron de mi lugar y allí colocaron al bebé. Mi reacción se manifestó de manera inesperada. Teníamos una recámara pequeña para mirar televisión y, en lugar de ir al baño, empecé tranquilamente a orinar en el rincón del sillón que previa y silenciosamente desplazaba sin despegar un segundo la mirada de la pantalla. Tras el fino desagüe, reacomodaba cautelosamente los muebles y me sentaba con las piernas y brazos abiertos como alas, liberado. Era práctico, así no me perdía un minuto de los dibujos animados. Por supuesto, después de hacerlo tres o cuatro veces al día, en una semana el cuarto empezó a oler a rayos. Había comenzado a marcar el territorio como un animalito. Los animales reconocen a sus crías por el olor y al crear uno fuerte en casa les decía a todos, existo, huelanme. Cuando uno se hace pipí de miedo se protege con una metafórica muralla. Muchas dificultades de vejiga vienen de ello, la incontinencia se relaciona con el miedo, con marcar el terreno de protección. El estreñimiento es la táctica contraria, no marcas el territorio y así no te huelen ni detectan. Además, sabía por la experiencia de la cisterna en el desierto que desaguandó me llamaría la atención. Valerie terminó por pillarme. Al principio fueron suaves y se conformaron con una reprimenda, pero seguí orinando en mi rincón. En el fondo, no vislumbraron lo que sucedía. Y fue por lo que decidieron darme un castigo ejemplar y teatral para que nunca más lo hiciera. Estaba feliz, desnudo en lo que había convertido en mi reino, dibujando la esquina con mi chorro de agua dorada como un fauno libre en el bosque, cuando, como dos inmensas sombras, llegaron mis padres y me sorprendieron. Enseguida improvisaron un juicio con Brontis y los gatos como testigos. Alejandro, impasible y glacial, vestido de cuero negro como acostumbraba en la época, parecía un auténtico verdugo. Me anunció que me iban a castigar fuertemente, porque no comprendía que me lo habían dicho en demasiadas ocasiones. —Te voy a dar diez cinturonazos. Me anunció para mi horror. Me petrifiqué, habría preferido que me cacheteara allí mismo sin prevenirme. El castigo fue, ante todo, mental. Las escaleras de bajada al salón se hicieron eternas. Yo me agarraba a la barandilla y gritaba. —No, por favor, no. Aún no había leído a Charles Dickens y ya imitaba a sus personajes. Valery, inamovible, me agarró las manos sobre la bola de las escaleras y Alejandro me soltó los diez únicos golpes que jamás me ha dado. Fueron feroces. Arrastré el culo por el suelo con las nalgas marcadas al rojo vivo. Y, por supuesto, nunca más me aventuré a mear detrás del sillón. La bandera del sadomasoquismo cristalizaba de nuevo. La orden era clara, no tenía derecho al espacio, es decir, a salir al mundo. Desde aquel día, entre Alejandro y yo se instaló el terror. El niño que fui jamás entendió la lógica de aquel castigo. Sólo el sentimiento de culpa de Alejandro hizo posible que, en las siguientes jornadas, el desastre diera paso a una lenta normalización, a algunos abrazos y cierto contacto afectivo creado por la pena. Sincrónicamente, una semana después crucé despistado frente a unos columpios y un niño me voló los dientes incisivos de leche. Caí al suelo, desmayado, y desperté sin ellos, con la camisa empapada de color granate. Los incisivos son la simbólica relación con el mundo, los que cortan la carne, las espadas del intelecto. Tienen también una función territorial, estrechamente relacionada con el habitar el mundo. Perderlos fue evidenciar, una vez más, que no me sentía con derecho a él. Lo que uno vive en la familia lo proyecta también a la sociedad, perdiendo los incisivos perdía la relación social. Si estos corresponden al intelecto, los caninos son los dientes del instinto y los molares de la emoción. Los incisivos son el pasaje al mundo, un poco como el nacimiento, van de la madre al padre y la palabra, del mundo interior al exterior. En nuestra sociedad, lo social tiene mucho que ver con el padre. Todos los niños comenzaron a burlarse de mí, a llamarme desdentado. A partir de ese momento comencé a tener problemas en la escuela. La semilla de una galopante neurosis de fracaso había sido sembrada y se estaba desarrollando con éxito. Mi comportamiento se tornó cada vez más asocial, era un sello de pertenencia al clan, mi padre fue absolutamente asocial, era el diferente, y llegó a tener los dientes palatales tan negros durante años que apenas se atrevía a sonreír hasta que se los reparó. Busqué ser como el para ser aceptado, uno se convierte en su familia para que lo integren. Dos de mis hijos tuvieron problemas desde niños con los dientes. A Dante se le ennegrecieron y a Iri se le descalcificaron. Años después, improvisé un acto psicomágico con la dentadura como protagonista. Primero propuse a mis hijos que saliéramos a pasear con los dientes maquillados de negro, con una tintura especial no tóxica, como si no los tuviéramos. De esa guisa caminamos por las principales avenidas de París sonriendo a todo aquel que se cruzara en nuestro camino y se dignara mirarnos. Nos reímos tanto que terminó por dolernos las mejillas y el vientre a todos. Después nos acercamos paseando hasta la casa de mi padre, en donde nos limpiamos la dentadura con pasta dentífica. A continuación nos pintamos los dientes con alegres colores y desanduvimos el camino hasta mi hogar sonriendo de nuevo a todos los paseantes, muchos de los cuales nos devolvían la sonrisa con una gran carcajada. Con mi hermano las cosas fueron mal desde el principio. Aquel bebé me robaba el amor de mis padres. Seguramente, también relacioné al recién llegado con los golpes que me propinaron. Y estuve años devolviendo celos, le grité y reté en numerosas ocasiones. Mis comportamientos eran continuamente destripados en la sobremesa a la luz del recién descubierto psicoanálisis, le tienes aversión ateo, inconscientemente, lo quieres matar, lo perviertes. No entendía nada de aquella palabrería freudiana. Muchos años después vislumbré que en realidad no eran análisis, sino órdenes. Eres esto o aquello, equivalía a, conviértete en lo que te pido que seas. Tales mensajes acostumbran a contener dos órdenes contradictorias, hazlo, y, no lo hagas. En ciertos casos, se trata de una forma de delegar lo que a los padres les es imposible concebir en ellos mismos. Y aquel infausto día de 1995 en que falleció Theo me volví a sentir un malvado, incluso un asesino, por haberlo tratado mal de niño. La tristeza me embargó y los demonios de la infancia rebrotaron con fuerza. Sólo el genial tropiezo con un especialista en conflictos familiares pudo sacarme del pozo de depresión que me acompañó en los meses siguientes. Annie de Bord me dijo, cuando nace un hermano pequeño, sobre todo si es del mismo sexo, la mayor parte de los hermanos mayores siente deseos de eliminarlo. Es una cuestión de instinto, se ataca por miedo. Cuando comprendí que era cierto, me dispuse a enterrar la falsa culpa que acarreaba. Para hacerlo, me pegué en la espalda una foto de mi padre, a la derecha, y otra de mi madre, a la izquierda, vueltas hacia mí. Utilicé una pistola negra de plomo, muy pesada, con la palabra, culpa, escrita en blanco. Le puse una foto de mi hermano enrollada dentro del cañón. Fui armado por la calle, cargándola conmigo durante tres días en una funda pegada al pecho. He realizado esta labor con bastantes personas, el duelo de la falsa culpa por el que muchos han sido responsabilizados injustamente por familiares desapareció con actos simbólicos donde se subjetiviza la culpa en un objeto. Una de las técnicas fundamentales en psicomagia, inspirada en el chamanismo, consiste en simbolizar una imagen o idea en un objeto, por ejemplo, una piedra, un trozo de carne, un icono religioso o algo que para la persona represente la emoción, que es investido de todo el dolor registrado en el mapa mental de nuestras emociones. El cerebro acepta ese objeto y su carga psíquica como una absoluta realidad gracias a su capacidad para la analogía. En consecuencia, podemos liberarnos de una culpa al ver quemado o enterrado ese símbolo de nuestra opresión. Así lo hacía el psicoterapeuta Jacques Salomé, quien pedía a sus pacientes que tomaran una pesada piedra, la llevaran cargando a todas partes y que, si iban al cine, llegaran incluso al extremo de comprarle una entrada. Si comían, debían darle un plato de comida. Sólo cuando se sintieran listos, podrían tirar la piedra por la borda. Este ejercicio puede realizarse con otros sentimientos, como la rabia, la carga del pasado, el miedo, la envidia, la carga de un dolor ajeno. Yendo un poco más allá, aprendí a hacerlo utilizando, en vez de una piedra, un objeto que simbolizara claramente el sentido de la carga, que pasados los días debe tirarse por un puente sin darse la vuelta. O tomar una barca e ir mar adentro y tirarlo de espaldas. Como en la historia de la mujer de Lot, si uno se gira de nuevo se aferra al sentimiento del que intenta descargarse. Así lo hice con la pistola negra al cabo de mis tres días de duelo. Pero antes hablé con ella, la lloré, fuimos al cine, le ofrecí pizza, tomaba café y le compraba uno, dormíamos juntos. En el momento en que caminaba hacia un puente sobre el Sena dispuesto a desprenderme de ella, cayó una tormenta de verano, un perfecto símbolo de limpieza. Al llegar a mi destino, encontré, pese al mal tiempo, un concierto callejero de una orquesta compuesta por ancianos elegantemente vestidos. Tocaban la marselleza, el himno nacional de Francia, Teo había nacido un 14 de julio, el día de la revolución. Me coloqué de espaldas al puente y lancé la pistola con todas mis fuerzas. Cuando escuché cómo se hundía en el agua, sentí una gran liberación. Completé el acto quemando las fotos y tomando un poco de cenizas mezcladas con una pizca de leche y otra de vino. Suelas de bailarín. A pesar de nuestro enfrentamiento, recuerdo al Teo de mi niñez como un ser extremadamente sensible y atento, tierno con los que le rodeaban y con el corazón tan grande que no le cabía en el pecho, como me demostró en tantísimas ocasiones a lo largo de los años. En 1975 regresamos a México desde Nueva York y pasamos algún tiempo viviendo en el DF antes de cruzar el Atlántico dos años después para instalarnos definitivamente en París. En aquella época, yo acostumbraba a calzar dos pares de calcetines, el par rojo en el pie derecho y el par azul en el izquierdo. También llevaba un suéter amarillo en la cintura, por si el tiempo se ponía frío. Brontis tenía 14 años, yo 11 y Teo 6. Nuestros padres nos habían dejado solos en la casa de la calle Patricio Sanz 1044, donde vivimos durante aquella temporada. Valerie nos había hecho prometer que nos portaríamos como habitantes del cielo durante su ausencia. Y bien que le hicimos caso. En cuanto cerraron la puerta, corrimos a la azotea con nuestra caja de cohetes y petardos, y nos pasamos varias horas lanzando artillería sobre la techumbre de los peceros. Los camiones llenos de pasajeros duchados de sudor que pasaban frente a nuestro hogar y los taxis bochos que se nos ponían a tiro. Con las mechas entelleando, los lanzábamos asustando a los despistados viajeros y transeúntes para tirarnos al suelo a rebotar sobre nuestras panzas, reventados de risa. No tardamos en acabar la munición. —Vamos a tener que ir a comprar más, dijo Brontis con la seriedad de un general. —Pero el mercado de cohetes está en el centro, contesté, muy lejos, lejísimos. —No te preocupes. Tomamos un pecero y estamos de vuelta en una jourite. Nadie se va a dar cuenta. —Sí, vamos, vamos. Aulló Teo lleno de emoción ante la posibilidad de aventurarse con nosotros a solas por la ciudad. Así fue como partimos los tres de la mano. Yo, con mis calcetines rojiazules que me identificaban a kilómetros, mis bermudas y un jersey amarillo a la cintura, por si se levantaba frío, Brontis, con su cabello largo hasta los homoplatos, jeans de pata de elefante y anteojos de abogado, y Teo. Con su elegante traje blanco de chaleco y pajarita a lo Fred Astor, sin olvidar sus inseparables zapatos de claqué que, en aquella época, llevaba casi soldados a los pies y sonaban chispeando a cada paso que daba. Al partir a enfrentarnos a la ciudad más polucionada del mundo, se nos pasó por alto que Brontis no era precisamente un experto en geografía. El primer bus al que trepamos nos depositó en pleno centro de Tepito, punto de encuentro de los bandidos, traficantes y prostitutas de todo México. En la varaunda de viajeros apelmazados, Brontis dejó caer el monedero al suelo cuando se disponía a comprar un dulce a unos niños vendedores ambulantes que nos tentaban anunciando a gritos en nuestras orejas sus manzanas rebosadas en caramelo. Cuando consiguió agacharse entre la multitud, el monedero había desaparecido. Comenzamos a buscarlo por todo el bus, palpando desesperadamente el suelo a ciegas, entre la marabunta de zapatos, hasta dejarnos las manos completamente negras. Pero había volado para siempre. Al llegar al final del trayecto nos encontramos sin dulces, sin dinero para regresar y sin cohetes, y además estábamos perdidos en la jungla del populacho mexicano. ¿Qué vamos a hacer ahora? Decía Brontis con desespero. Si le pasa algo a Teo, Valerie nos cortará en pedazos. Aterido de miedo, comencé a ver en cada transeúnte a un raptor en potencia y ya visualizaba la imagen de mis hermanos secuestrados y destripados en un callejón desolado de esos peligrosos barrios. Cuando por fin salimos de nuestro ensimismamiento, nos dimos cuenta de que Teo había desaparecido. Brontis palideció como una concha de mar caribeña mientras repetía con la boca seca. Ahora sí que me matan, me matan. Teíto. Teíto. Gritamos a coro hasta que escuchamos el inimitable sonido de sus escarpines retumbando sobre el pavimento al ritmo de una cumbia desafinada. Al darnos la vuelta, para nuestra gran sorpresa, vimos al pequeño en pleno transe artístico, bailando tap junto a un muchachito que brincaba zapateando entusiasmado, como él. De su brazo extendido colgaba un sombrero de marinero con el que pedía limosna con una beatífica sonrisa. Al acercarnos, vimos que tenía una pierna más corta que la otra, la mandíbula prognata y la mirada visqueante. Padecía una leve deficiencia mental que se hacía más evidente al hablar. A su espalda, tres muchachitas de asombroso parecido lo acompañaban tocando, una el acordeón, otra la armónica y la tercera repicando una gran olla metálica y cantando con una aguda vocecita dramática. Eran niños de la calle, cegaramente huérfanos. La gente aplaudía magnetizada al conjunto, y debo decir que verlos danzar juntos era un espectáculo fascinante. Cuando terminaron, el cojito también comenzó a aplaudir saltando con entusiasmo sobre su pata buena. Grande. Grande. Niño bailarín. Le gritaba a Teo con un mar de baba en las comisuras. Se llamaba Popellito y las niñas eran sus hermanas. Enseguida supimos por qué llamaban de ese modo a un niño tan raquítico, pues nos deleitó con varias muecas de un parecido razonable con Popeye el marino. También cabrioleó, se tiró al suelo inventando todo tipo de expresiones distorsionadas en su faz hasta que nos hizo partir de la risa, y luego se levantó de un salto para abrazarnos con ese gran cariño de los inocentes mientras nos decía con una gran ternura, niños buenos, niños buenos. Cuando les contamos lo que nos había sucedido en el pecero, no dudaron ni un segundo en darnos unos pocos pesos de sus escasos recursos para que pudiéramos tomar el bus de regreso. Se lo merece, el niño bailarín, se lo merece, decía Popellito con una sincera sonrisa mientras le pasaba el brazo por el hombro a Teo. Antes de dejarnos partir, nuestro nuevo amigo insistió en que le acompañáramos a hacer turismo por el barrio. La visión de ese lugar me impresionó, allá donde mirara sólo había miseria, borrachos tirados en las esquinas, basura y caras de hambre y congoja. Sentí mucho miedo, pero Popellito parecía tan seguro de sí mismo que le seguíamos como si se tratara del flautista de Hamelin. Al cabo de cuatro cuadras, desembocó en un extraño callejón con una multitud de hombres que se agolpaba. —Este es el callejón de la vuelta —exclamó nuestro guía como si estuviéramos ante una catedral gótica. Lo que vimos al adentrarnos en aquella oscura calleja nos dejó atónitos. Parecía un circo donde las prostitutas giraban en un eterno desfile de pasarela, rozándoles las manos a los hombres estacionados en círculo a su alrededor para que alguno la sacara de la fila. Ellos, con la mirada enrojecida y la boca abierta en un signo de admiración, se la zampaban imaginariamente. Había de todo y para todos los justos, jóvenes, niñas, ancianas, momias, altas, gordas. Los hombres se introducían con ellas tras una puerta oxidada que parecía una transitada frontera internacional. En la portería pude ver cómo una señora les ponía una mano en el vientre y les hacía una limpia con hierbas mientras recitaba una oración antes de mandarlas de nuevo al desfile. Cegaramente, pretendían con ello que no se contagiaran de ninguna enfermedad de transmisión sexual, medicina popular preventiva. A dos cuadras de allí, Popellito nos hizo pasar por una puerta trasera donde, a través de otra puerta entreabierta, pudimos ver un salón de baile con música en directo, llena de respetables machos mexicanos con bigotes y sombrero que bailaban cachete a cachete con señoras gordas con kilos de maquillaje. Poco más allá, en plena calle, habían improvisado un corral con una pelea de gallos. La gente jugaba a las cartas y discutía en cada esquina y daba la sensación de que en cualquier momento sacarían las pistolas para arreglar las cuentas. Así pasamos gran parte de la tarde, alucinados, hasta despedirnos. Y, cuando ya nos abrazábamos en la parada del pecero, Teo hizo un gesto que nos dejó sin habla, ceremoniosamente, se sacó los zapatos y se los tendió a Popellito. Tú los necesitas para trabajar, le dijo cariñosamente a nuestro amigo, al que enseguida se le tiñeron los ojos y comenzó a chorrear lágrimas grises por efecto del smog. Nuestros padres le habían comprado aquellos zapatos de bailarín en Broadway el año anterior. Tenían suelas de metal, frente a los de Popeye, que eran de caucho con chapas de refrescos fijadas con clavos. Después de esta conmovedora ceremonia de trueque, subimos al bus despidiéndonos con emoción. En el camino de vuelta a casa, Brontis y yo felicitamos a Teo más de cien veces por su bellísimo gesto. Al llegar a casa encontramos a nuestros padres desesperados, pero el relato de nuestra odisea logró apaciguarlos. ¡Qué niños tan imaginativos! Repetían una y otra vez sin dar crédito a lo que decíamos. El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad, decía Ludwig van Beethoven. Y esa bondad formaba parte del carácter de mi hermano. En la cultura andina existe un concepto, el ani, que quiere decir reciprocidad. Parte de la base del intercambio, pero ese intercambio se realiza según las posibilidades de cada uno. Por ejemplo, si yo puedo ayudarte a hacer una casa porque tengo fuerza para hacerlo, te ayudo. Y si tú no puedes porque no la tienes, me ayudarás fabricando una silla. Este concepto no está basado sobre la cantidad, sino sobre las posibilidades de cada uno y la calidad del intercambio como vínculo de energía. Hay gente que pide y pide y no sabe dar, son hoyos sin fondo de egoísmo que creen que se les debe todo. Como también hay gente que da y da y no sabe recibir. Una actitud es tan extrema e insalubre como la otra, y ambas impiden el flujo natural de la vida. Cuando alguien me da algo y no puedo hacer un intercambio con él, trato de hacerle un regalo a otra persona para que todo circule. Se puede aplicar a la vía espiritual, cuando entregas el pequeño ego a lo insondable, recibes algo que individualmente jamás podrías dar. Eso es Annie para mí. Quince años después de aquel episodio, Brontis, Teo y yo nos encontramos de nuevo en México para trabajar juntos en un proyecto teatral. Una tarde fuimos a caer en las cercanías del barrio de Tepito y Teo nos dijo. Muchachos, ¿y si tratáramos de encontrar a Popellito? Acostumbrados a que nos sucedieran casualidades aún mayores, decidimos tentar a la fortuna y adentrarnos por los callejones de aquel barrio marginal hasta que dimos, más o menos, con el lugar donde conocimos al pequeño bailarín Cojo. Pero esa vez no tuvimos tanta suerte, en medio de la calle nos detuvo un grupo de unos doce o quince adolescentes armados con porras, cuchillos y pistolas. Sin que nos atreviéramos a forcejear, nos metieron en un callejón sin salir a donde, conversando animosamente con nosotros, riéndose y haciendo chistes, nos desplumaron de todo lo que llevábamos encima. Por un momento, hasta me parecieron amables. ¿De dónde son? Preguntó uno al tiempo que nos hacían gestos para que nos desprendiéramos de los relojes. Ah, viven en Francia, añadió otro. También sáquense los zapatos. Yo soy amigo de un francés, dijo un tercero. Güeritos, no olviden los pantalones. Así, nos dejaron literalmente en calzoncillos. Ante la parsimonia con la que se tomaban el atraco, Teo le suplicó. Por favor, ¿nos pueden dejar los pasaportes para poder regresar a casa? Quizás no eran más que unos aficionados o no se daban cuenta de que, de todo lo que nos quitaban, aquella era la parte más valiosa. Pero el ruego funcionó. Sí, querido, no faltaba más. Aquí los tienen. Cuando desaparecieron, aún seguimos paralizados de miedo durante varios minutos hasta que Bronte susurró. En calzones, pero estamos vivos. En ese momento explotamos en carcajadas de nervios. Y, tomándonos de la mano como cuando éramos niños, pusimos la cara más digna que encontramos y nos lanzamos en busca de un taxi ante las burlas de los niños, que nos preguntaban a cada paso a dónde nos habíamos olvidado los pantalones y si éramos homosexuales. A los 17 años, Teo se había convertido en un muchacho grande y musculoso. Era actor, boxeador y poeta. Medía una cabeza más que yo. Exactamente como Jaime y Benjamín. Nuestras discusiones ya eran fuertes, éramos hombres. Después de una nueva disputa, Alejandro, desesperado, tomó cartas en el asunto, de nuevo a su modo guerrero. Fue a comprar dos pares de guantes de boxeo rojos y nos dijo, si quieren golpearse, háganlo, pero con guantes. Teo y yo reímos y, haciéndonos los machos, aceptamos el desafío. Nunca nos habíamos pegado abiertamente. Todo empezó como un juego. Nos calzamos los guantes y mi padre se sentó en el sofá, ante nosotros. El salón parecía un verdadero ring. Fue una auténtica situación psicomágica que pronto nos reveló muchas cosas. A través de los golpes, Alejandro le devolvería a su padre la agresividad que recibió de él. Su seguridad en que Teo me daría una paliza era total, visto el tamaño y musculatura de mi hermano, además de su entrenamiento como boxeador. La teoría que se barajaba en casa es que había estado entrenándose en el gimnasio para defenderse de mí después de tantos años de ser víctima de mi invasión. Había llegado, por tanto, el momento en que se reafirmara frente a su hermano mayor. Pero Alejandro no contaba con que ponerme los guantes sería como ponerme un revólver en las manos. Desde mi punto de vista, la verdadera flecha consistía en que Jaime pudiera al fin pegar a Benjamín a través de Teo y de mí. Alejandro, en la dimensión sutil de la mente, le daba los guantes a su padre para que se vengara de su hermano. En mi mente, el simbólico ring se convirtió en el espacio que Benjamín le había quitado a Jaime. Recuperarlo era reparar el inmenso dolor que le había impedido amar a Alejandro. Cuando comenzamos a bailar frente a frente, también apareció el cuarto que me quitaron y que me hizo acreedor de los cinturonazos de Alejandro. Teo se movía con garbo. Su talla y técnica me impedían golpearlo. Una y otra vez trataba, sin éxito, de alcanzarle con el puño. Alejandro lo encontraba gracioso porque lo veía como un juego. Pero yo estaba profundamente angustiado. Ser derrotado delante de mi padre se iba a convertir en una humillación sin límites. Me habían educado para el combate, no para la derrota. Y en un momento sentí como una furia ancestral se apoderaba de mi puño, que salió disparado como un cometa hacia la cara de Teo. El combate se endureció, se volvió real. Nos convertimos en Caín y Abel delante de Dios Padre. Lo tiré sobre el sofá y continué golpeándolo. Alejandro trató de detenernos cuando vio que la lucha dejaba de ser un juego, pero no lo consiguió. Teo podría haberme destrozado, pero no lo hizo. Su noble naturaleza y el cariño que sentía por mí se lo impidieron. Yo era el hermano mayor, al que admiraba. Y se entregó a mis golpes, en nombre de Benjamín, aceptaba pagar por el daño infligido a Jaime. Cuando me sacié, corrió hacia la calle bañado en lágrimas. Alejandro se mostró profundamente arrepentido por lo que, conscientemente, jamás habría querido que sucediese. Lo vivió realmente mal. Pero este episodio catártico acabaría siendo fundamental para que pudiera surgir la amistad entre Teo y yo. La poetisa griega Zafo escribió. Hay quienes dicen que una tropa de caballos, otros, que la infantería, algunos, que una flota es sin duda la más hermosa visión sobre la oscura tierra. Yo digo que es la persona amada. Teo fue mi hermano amado a partir de esa fecha. El acto de improvisada psicomagia había, sutilmente, funcionado. Al principio, Alejandro y Valerie trataron de acercarnos y reconciliarnos, pero fue en vano. El nudo latía entre los dos como un corazón hirviente. Mi hermano era ya mayor. Llevaba una vida intensa como artista. Una noche, saliendo de un teatro con varios amigos, entré en un bar llamado Sacre Coche, en Montmartre, el Sagrado Corazón. En medio del bullicio, distinguí una voz familiar, era la de Teo. Nos saludamos de lejos. Después del combate, estábamos distantes, como viviendo en las orillas separadas de un ancho río brumoso. Quise continuar con mi noche y me puse a beber y beber. A su vez, Teo también tragó alcohol de lo lindo. A pesar de la distancia física y emocional que nos separaba, le escuchaba hablar y reír casi en mi oído. A altas horas de la madrugada, nos quedamos solos, como si hubiéramos estado aguardando ese momento desde mucho tiempo atrás. Espalda con espalda, pude sentirle con una desconocida intensidad. Una extraña inquietud se apoderó de mí. Sudé, temblé y seguí bebiendo para mitigar mi nerviosismo, cuando, de pronto, me giré decidido a romper el hielo y lo encontré frente a frente. Él había sentido el mismo impulso. Durante algunos interminables segundos sostuvimos nuestras miradas como dos combatientes que han cruzado un inabarcable campo de batalla después de una guerra eterna. Permanecimos inmóviles como ángeles sedientos de amor frente a un paraíso que nos había sido prohibido. Vislumbrando la paz tanto tiempo añorada, comenzamos a chorrear lágrimas y más lágrimas de arrepentimiento. Enseguida, el llanto se hizo incontenible y todo el local comenzó a mirarnos. Eran años de silencio, pero esta vez el silencio era bendito. Nuestras almas se reunían. No hubo nada que decir. Todo había sido comprendido. Caímos en los brazos del otro y, como esponjas secas, retornamos al mar original, nos entregamos todo el amor reprimido de años, mientras desfilaban ante mis ojos todas las edades en que aquel ser me acompañó en la vida. Theo se convirtió en un bebé acunado en mi seno. Después, fue niño sensible que se vestía de Frad Astor y bailaba claqué. Un adolescente apuesto. Un poeta y bailarín. Un joven luminoso. Hablamos toda la noche del pasado con el corazón en la mano, analizando nuestra relación hasta donde en esos momentos no será posible, sintiendo que ya nunca nos abandonaríamos. Sin embargo, cuando llegó el sol volvimos a las viejas estructuras. El muro había caído tan solo una noche. Así, orquestamos un ritual para romper ese inquebrantable arrecife de infelicidad. Todos los jueves nos juntábamos y bebíamos en bares. Era la única manera de saltarnos la orden genealógica que, como un fiel guardián, acechaba en nuestros cerebros. Aquellas noches mágicas elegíamos lugares dignos de dos jóvenes poetas que acababan siendo los más altos de la ciudad y enardecidos como si anduviéramos en lo alto de una montaña en medio de un huracán. Nos recitábamos poemas durante horas. Escucharon nuestros versos la Torre Eiffel, la Torre de Montparnasse, el Arco de Triunfo, los árboles, las estatuas, los tejados, las fuentes. El día de su cumpleaños alquilé un helicóptero durante una hora y, juntos, sobrevolamos la ciudad recitándonos poemas de Pablo de Roque y a a gritos. Cristóbal, toda la joroba del continente se me cuelga en las palabras, semejantes a una inmensa. Costumbre de lluvias. Levanto, oh, levanto mi plumero de cigarras y hago montañas de libertad. Teo, yo vengo saliendo de las montañas que aúllan inmensamente al otro lado del verso, al. Otro lado del gesto, al otro lado del horizonte, desde el día primero de las cosas. Teo me recitaba a menudo un verso de Cocteau, una flecha, a veces, sana un corazón enfermo. ¡Cuánta anticipación en sus palabras! La flecha que lo haría fallecer sanó a los Jodorowsky a costa de un tremendo dolor. Aquel joven poeta fue la víctima propiciatoria de nuestro tumor familiar. Fueron horas y días de belleza, de encuentro y de construcción previos a la tragedia que acabaría con tan bendito ser. Sólo la trinchera de lo cotidiano mediaba todavía entre nosotros. Y ello se volvió un tema de conversación recurrente, no tardamos en entender que beber alcohol se había convertido en una obligación para desinhibirnos. Y decidimos realizar un acto para no tener que utilizar medios de ese tipo para comunicarnos. Una noche tomamos los viejos guantes de boxeo rojos, preparamos aceite de masaje, sábanas, toallas y fotos de nuestros padres. Con todo ese material, fuimos a una vieja casa abandonada y, en la fachada de un tabique en ruinas, pegamos fotos de Alejandro y Valerie en ambas caras con la palabra, prohibido, escrita encima. Teo se colocó a un lado del tabique y yo al otro. Comenzamos a llamarnos, a aullar nuestros nombres con fuerza. A patadas y puñetazos, como potros salvajes, echamos abajo la pared hasta que nos abrimos camino a través de ella. Si el universo nos hizo nacer juntos, es para que aprovecháramos el milagro de ser hermanos, repetíamos. Nos abrazamos con el amor más puro e infinito y luego le masajeé el cuerpo con total delicadeza, bendiciendo su existencia y limpiándolo de cualquier agresión que le hubiera podido infligir. Al fin pude realizar los gestos de natural afecto que mi organismo deseaba. Nos vertimos agua bendita y terminamos jugando como dos felinos bajo la luz de la luna. Salimos de allí felices y ligeros, fuimos a enterrar esos guantes o revólveres para siempre. Nunca más peleamos o hubo tensión entre nosotros. Aquella noche comenzó una relación iluminada. Nadie en casa comprendía realmente lo que había sucedido. Cuando regresábamos a las seis de la mañana, Valerie continuaba diciéndome, no perviertas a tu hermano. Es normal, porque le era difícil entender que nos quisiéramos, ese afecto escapaba a los parámetros de la estructura genealógica. Hay un muro entre nosotros, me dice Marcela acerca de sus padres, que la maltrataron cuando era una niña. Siente tal rabia y rencor que le dan ganas de vomitar cuando ellos tratan de acercarse a darle un beso. A menudo utilizo el símbolo del muro para ayudar a superar el rencor o el miedo hacia los padres. Para ello, me ayudo de una simple sábana extendida, en esta ocasión de color negro, que sirve de frontera con la otra realidad. Dos personas la sujetan extendida mientras otras dos interpretan a los padres de Marcela. Me sitúo a su espalda, con las manos encima de su corazón, y susurro a su oído con dulzura. Este océano negro frente al que te encuentras representa la polución que te ha impedido crear un profundo contacto con ellos, que ha bloqueado el flujo natural de comunicación. Sin embargo, detrás de este muro tóxico están tus padres de luz, esos padres que ellos mismos no supieron ser porque se encontraban prisioneros de su sufrimiento. Pero tus padres conscientes, respetuosos, benignos y dulces existen. Llámalos. Están del otro lado. Marcela se suelta a llorar y, como una niña, comienza a gritar, papá y mamá. En ese momento realizo un pequeño corte en el centro de la tela. Le paso la mano por el agujero hasta que se encuentra con las manos de sus padres. Cuando los tiene sujetos, le pido que describa a los seres de luz que se hallan detrás de la tela. Imagina a los libres, abiertos, felices, amorosos, describe su esencia. Ella se lanza a imaginarlos con todo lujo de detalles. Les permite existir en su mente como una imagen positiva por primera vez en su vida. Ahora tira bien fuerte de ellos hacia ti, hazlos atravesar la barrera. De un tirón, Marcela trae a sus padres hacia ella, desgarrando la tela, y se funde con ellos en un largo abrazo. Lloran y se besan durante un largo rato en el que Marcela integra esa nueva imagen de sus progenitores y contacta por fin con una dimensión de ella misma que se hallaba bloqueada. Puesto que nuestros padres somos también nosotros mismos, si no logramos transformarlos, serán energía bloqueada en nuestro interior. Un fantasma en el río. Algún tiempo después partí a Chile y Teo, que andaba en plena vitalidad y felicidad, fue contratado por un director americano importante y muy exigente que le propuso encarnar el papel de un gángster bebedor y jugador. Mi hermano, que lo admiraba, no quiso defraudarlo. En su afán de bordar el rol, se metió tan a fondo en el que, de alguna manera, se preparó para morir. Hacía pesas cada día para transformar su cuerpo. Comía poco, su corazón era débil desde que nació. Una noche tomó demasiado alcohol, lo mezcló con somníferos, se durmió y dejó de latir. No pude estar a su lado en el momento de su muerte ni asistir a su entierro. Como viví en Santiago de Chile, no encontré la forma de llegar a tiempo. Durante mucho tiempo estuve lamentando haberme perdido esa ceremonia. Muchas personas me han contado que, cuando eran niños, les prohibieron ver el cuerpo de un padre, una madre, un hermano, antes de fallecer, o les impidieron ir al entierro para tratar de que no sufrieran. A mi parecer, es un grave error. El niño o la niña se ven marginados del rito mortuorio y, para ellos, el pariente nunca muere del todo. Un ritual mortuorio es esencial para después poder elaborar el luto. Si no te permiten asistir al entierro, también te están impidiendo dejar morir al muerto, cargándote sutilmente a ti con la responsabilidad de mantenerlo vivo, puesto que fuiste quizás el único de la familia que, no lo enterraste. En ese caso, será necesario realizar algún rito personal para cerrar el ciclo. Cuando por fin regresé a París, compré un smoking blanco para niño, como el que usaba Theo para disfrazarse de frarastro durante nuestra infancia, y unos pequeños zapatos de claqué, metí su foto en un bolsillo, mirando hacia abajo. Y enterré todo en una pequeña caja en el bosque de Bancen. Me quedé allí, parado ante el túmulo durante varias horas, leyendo los poemas que tanto amábamos, meditando, haciendo la digestión de mi dolor. Theo murió en la casa y en la cama de la mujer que había sido mi novia hasta pocos meses antes. Ella era hija de un padre ausente. Era mayor que Theo, sin duda representaba un arquetipo materno para él. Se enamoraron en París justo después de mi marcha a Chile. Nunca fue un problema para mí, ya que nuestra relación sentimental había terminado con armonía. Sin embargo, en un lenguaje simbólico, Theo tomaba mi territorio, la casa, la cama donde yo hacía el amor con ella. Además, quedó embarazada de él, de modo que la identificación fue completa, pues Theo poseyó simbólicamente a nuestro arquetipo materno, tal como Benjamín le robó la madre a Jaime o Alain a Valery. Para acabar de rematar el proceso, murió a los 24 años, como José, el violinista. Valery experimentó un enorme sentimiento de culpa al escuchar mis reflexiones. Yo lo maté, repetía sin cesar. Hablaba desde su conflicto con Alain, su hermano. Cuando no hay conciencia, nadie es culpable, la consoló Alejandro. Ese día recordé una frase de Pablo Neruda, si eres un buen guerrero, no te culparás, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan. Y, para no repetir los nuestros, preparé un ritual psicochamánico con Alejandro, Dante y Damián que me confirmó la exactitud de mis ideas. Me vestí con un traje antiguo, réplica de los que usaba Jaime. Coloqué una foto de Benjamín sobre el corazón de Alejandro. Yo hice lo mismo con la foto de Jaime. A Dante le coloqué fotos de Benjamín, Alejandro y Teo. A Damián, una de Jaime y otra mía. Después amarré a mis hijos con una cuerda negra a la altura del pecho, como si fueran prisioneros, por supuesto, con su consentimiento, y los senté para que observaran todo lo que Alejandro y yo nos disponíamos a realizar. Alejandro me habló. Cristóbal, has cargado el inmenso peso de mi padre toda tu vida. Por un lado te hice a ti lo que él me hizo, por otro, te pedí que fueras mi padre y colmaras mi dolor. Como un verdadero chamán, te has sanado y ahora sanas a tu familia. Te admiro y siento sinceramente todo el pasado. Una profunda emoción se apoderó de mí y contesté. Alejandro, tú también has cargado con el fantasma de Benjamín como una inmensa flecha envenenada en tu espalda. Ese conflicto ya trajo bastantes desgracias. Aquí, a través de nosotros, vamos a hacer hablar a los fantasmas de Benjamín y Jaime para que se reconcilien y cese este desastre. Alejandro, inspirando profundamente, dejó que le llegara el sutil fantasma de su tío. Sentí la estancia humedecerse como una vieja cloaca y sudé con el sudor de mi abuelo. Jaime, habló Benjamín, nuestra madre no supo equilibrar las cosas y me dio demasiado a mí, causándote un gran sufrimiento. Te menospreciaron. Siento con el corazón el hecho de haberte dejado y traicionado después de terminar mis estudios sin darte el puesto que te prometí, dejándote tirado. El dolor de mi abuelo se transformó en un escarabajo de tristeza que me caminaba por la garganta y, al fin, dejé que se expresara por mi boca. Benjamín, cómo he sufrido, cómo me dolió ser excluido y tener que sacrificarme por ti. No me pude realizar, pero no fue culpa tuya, sino las circunstancias, nuestro padre que murió, las proyecciones de nuestra madre, la estructura que heredamos. Esto termina aquí. Finalmente, nos abrazamos con inmensa emoción. Nos temblaban las piernas como si debajo de la tierra se movieran los cimientos de milenarias catedrales. En nuestro ser no había tiempo, éramos todos los hermanos del mundo que se estrechaban y reconciliaban. Y sentí a Teo en mi corazón, agradecido y liberado. Cuando nos separamos, vi a Alejandro pequeño, como un niño, como en las fotos de 1930. Sentí su fragilidad anidando tras su ser espiritual y sentí por aquel muchachito la más grande de las compasiones. Acariciándole dulcemente, le dije como si fuera Jaime. Hijo mío, belleza divina, nunca te he podido ver. Me amaste y nunca pudiste perdonarme, pero aquí estoy de nuevo como el ser de luz que soy, desbordante de ternura por ti. Llegó el momento de liberarte y transmitirte amor por primera vez. Ya basta de cargar con el fantasma de mi hermano. Y le retiré del pecho la foto de Benjamín. Abrí los brazos con una fuerza que me sobrepasaba. Abracé a Alejandro en nombre de su padre y sentí algo tan profundo que se disolvía en una ilimitada extensión de cariño. Tuve la sensación de escuchar gigantescas cadenas saltar en su corazón y, dejando que del centro de mi pecho emanara una resplandeciente vibración amorosa, añadí. Te bendigo, te respeto y te amo. Liberado del peso de su padre, Alejandro me tomó las manos. Con una voz más suave que nunca, me dijo. Cristóbal, preciosísimo y amado hijo, a través de este sagrado acto, te libero de toda responsabilidad de cargar con mi padre, con mi dolor y mis faltas, o cualquier límite mío. Estás liberado. Me quitó la fotografía pegada a mi pecho y, cuando abrí los ojos, le vi con mayor claridad que nunca. Aquel hombre era mi aliado. Ya éramos adultos, ya podíamos tratarnos de igual a igual. Dante y Damián estaban inmóviles, atentos y estirados como dos pequeños gatos egipcios. Nos miraban profundamente tocados por haber asistido a esta representación psicochamánica de su padre y abuelo. Sáquense esas cuerdas, les dije, está permitido, vamos, fuerza. Ellos, felices, las rompieron. Damián se puso a llorar. Les quité las fotos del pecho, les tomé las manos y les dije, para ser amados no necesitan obedecer a limitaciones. Son libres. Lo que sucedió a continuación me dejó gratamente sorprendido. Mi padre puso la foto de Jaime en el altar de su casa y, en el momento en que lo hizo, sonó el teléfono. Era su hermana Pidozka, que llamaba desde Israel para decirle que le había escuchado en una entrevista hablar cosas fuertes sobre Jaime, que ya era suficiente, que había que terminar con eso. Alejandro no trató de defenderse. Le dijo a su hermana que tenía razón, que para él ya había terminado todo. Cuando colgó, nos reímos sorprendidos pero conscientes de que algo se había removido profundamente. Yo tomé el traje de Jaime, los zapatos y las fotos, hice un bulto con tela negra, me despedí de Alejandro y dejé a los niños con Verónica. Eran las doce de la noche. Decidí que tiraría el paquete por un puente para que los cadáveres de Jaime y Benjamín se reunieran en el corazón de la madre, el mar, el océano en paz. Cuando llegué al puente de Alma, sobre el río Sena, lancé el paquete de espaldas. Justo en el momento en que se hundía en el agua, aparecieron dos policías de Paisano y me preguntaron qué era lo que acababa de tirar. «Solo son cosas del pasado», respondí. «¿Cómo sabemos nosotros si no es un cadáver?» Comentaron sin ninguna ironía. Pocos sospechaban la razón que contenía su pregunta. Había tirado un cadáver de otra dimensión. No traía conmigo el pasaporte y me llevaron a comisaría para verificar mi identidad, mi nueva identidad. Cuando me dejaron libre, era como haber nacido de nuevo, me fui bailando, flotando por las avenidas, emanando chorros de felicidad por todos los conductos floridos de mi ser. Aquellos policías resultaron providenciales. Me detuvieron en un puente a las doce de la noche, la hora de mi nacimiento, porque tiraba un cadáver al río que había embalado en negro de manera metafórica. Entré en comisaría, pagué mi pena por no seguir portando la bandera de desgracias de mi clan y me liberaron. Un lúcido sueño. Al día siguiente caí en cama con una gripe gigantesca. Había cargado durante una vida una montaña. Mis defensas bajaron, no había nada más de qué defenderse. Esa misma noche tuve un sueño sanador que me confirmó hasta qué punto había resultado terapéutica aquella cirugía psíquica. Caminaba desnudo por una calle de Santiago de Chile y me daba cuenta de que era la calle Maipú, exactamente donde me habían anunciado la muerte de mi hermano diez años antes. Frente a mí apareció un panadero al que conocía de vista y me pidió que entrara en su horno de pan. Al principio, las llamas me disuadieron, pero acerqué la mano al fuego y me di cuenta de que no quemaba. Una vez que atravesé las llamas, encontré unas escaleras que me llevaron a salir sobre el asfalto de una autopista. Del otro lado encontré una favela. Subí entre las barracas y hallé a mi hermano sentado ante un hormiguero, contando hormigas. Comencé a llorar, pero él me dijo que estaba muy bien, que Alejandro y Valerie tenían que enterrarlo y que cuidara a mis hijos. Teo me visita a menudo en sueños, todavía hoy. En una ocasión, charlando, le pedí que me ayudara a afrontar la muerte y el dolor que me había producido su desaparición, sabiendo que, como me decía Alejandro, si te mueres en sueños te encontrarás viendo tu cadáver al lado y no te pasará nada, así que déjate ir, no seas cobarde, permítete reventar si hace falta. Al cabo de dos noches tuve otro sueño en la calle Maipú. Las casas relucían de intensos colores, amarillos rojos, azules, verdes. Era como estar en un estudio cinematográfico, todo parecía falso. En esos barrios las casas sólo tienen un piso de altura a causa de los terremotos. A mi lado apareció un lechero muy joven, pálido, con un talón cojo, que me entregó un par de zapatos de charol carmín. Póntelos, me dijo, que los vas a necesitar. Me los calcé y al mismo tiempo quedé vestido de cirujano, con bata blanca, al fondo de la calle. En la esquina, con letras de neón, estaba escrito Bahar, el diamante. Por la puerta se proyectaba hacia la calle una luz roja muy intensa, del interior, salió corriendo y se plantó en la calle un pequeño perro bulldog blanco. El animal estaba iluminado por un aura muy reluciente y flotaba a unos centímetros del suelo. Su cola inmensa terminaba con la cabeza de una serpiente cobra que me miraba hipnótica. Con una voz profunda de mujer el perro me habló, «Sígueme, hijito, que te están llamando». Esa voz la reconocía, la había escuchado ya. Era Pachita, la curandera. Tenía un bulldog llamado Jasón que había encargado traer de París a Alejandro y Valerie. Así que la seguí, giró por la esquina y cuando a mi vez doblé también, encontré a alguien tirado en la calle, como accidentado. Era Benjamín, el hermano de Jaime, al que sólo había visto en foto. Al acercarme a él, lo vi junto a una niña africana vestida de niño, que me dijo, «Doctor, ayúdelo». Él tenía una herida abierta en el lugar del corazón, me miró y dijo, «Mete la mano dentro». Obedecí y saqué una piedra octogonal azul del tamaño de un puño. En ese momento sonrió, se le cerró la herida y se fue transformando poco a poco en Teo. Me miró sonriente y me dijo, «Estoy en paz», y desapareció. Emocionado, cerré los ojos y cuando los abrí estaba despierto en mi cama. Mi mujer me contó que había hablado en sueños toda la noche. De repente, sucedió algo que todavía no me explico, la luz del cuarto se iluminó de golpe. Me quedé pasmado. Miré si había algún falso contacto, pero nada. Nunca había pasado antes y nunca pasó de nuevo. Se podría decir que fue mi energía que se liberó. O quizás era la de Teo, que por fin fluía en paz. Me levanté a apagarla, me tumbé de nuevo y cerré los ojos. En mi siguiente sueño, la lluvia traía consigo el explosivo despertar de una florida primavera. Crear este acto profundamente liberador me permitió descubrir una vía de sanación emocional que pude aplicar a otras personas. Con él me di cuenta de hasta qué punto uno anhela colmar la falta afectiva de los padres. Con este acto se realiza ese impulso y se puede pasar página. Más adelante lo llevé a cabo con padres sustitutos, realizándolo de muy diversas maneras con otros tantos consultantes. En ocasiones se ha aconsejado otros actos relacionados. Un hombre tenía una madre que había sufrido una gran falta afectiva de su propio padre y le pedía a él que la llenara. Se puso una foto de su abuelo en el bolsillo izquierdo, fue a casa de su madre y la abrazó en nombre del abuelo, por supuesto, sin mencionárselo, mientras le decía cuánto la amaba y respetaba. Otro consultante tenía un padre que había sido despreciado por los suyos. Compró un par de guantes dorados y colocó en el de la mano derecha una foto del abuelo y en el de la izquierda una de la abuela, ambas mirando hacia el exterior. Con los guantes puestos, fue a casa de su padre y lo acarició, diciéndole lo mucho que lo admiraba y amaba. Estos simples actos crearon nuevos parámetros de relación y de comunicación con los padres en quienes los realizaron. Mil generaciones felices. Vivimos en una sociedad donde padres e hijos acostumbran a comunicarse muy poco y mucho menos a emprender una labor de sanación familiar colectiva. Es una lástima, las familias podrían reunirse, hablar de sus dificultades y establecer su genealogía, planificar encuentros donde se ocupen juntos de desanudar conflictos, comprender en grupo el pasado, como si fuera una ceremonia sagrada y un juego amoroso. Todo ello sin culparse, siendo conscientes de que lo que sucedió tiene sus raíces en un lejano pasado. Realizando estos actos de sanación parental comprendí que pensar en el futuro de mis hijos no consistía en pensar en su futuro económico, por lo menos, no primordialmente, sino en la salud emocional y espiritual de toda su descendencia. Y que liberarlos era entregarle al futuro una psique pulida como una joya, porque el bien que hagas, decía la Biblia, repercutirá en mil generaciones. Con los hijos de los cuales tengo el honor de ser padre me he dedicado a realizar pequeños actos que los ayuden a ser interiormente más libres. A cada uno por separado los he citado en mi biblioteca y, frente a frente, los he honrado y bendecido para, de corazón a corazón, expresar el profundo amor que siento por ellos. Después los bañé con miel y agua caliente, y les pinté el cuerpo por completo, mitad de dorado y mitad de plateado. Ante un gran espejo, les dije. Esto que ves delante de ti es el regalo más maravilloso que nadie jamás te podrá regalar. Estos brillos representan las infinitas posibilidades que existen en ti, tu infinito tesoro, y este tesoro, que eres tú mismo. Lo bendigo, y agradezco el honor de poder compartir una parte de mi vida contigo. Te respeto infinitamente, querida manifestación divina que eres. ¿Por qué no atreverse a realizar estos rituales de reconocimiento en el seno de nuestra propia familia, con nuestros propios hijos? El hombre anteriormente vivía acompañado de ritos como estos. Hoy en día, esos ritos que permiten una higiene psicológica y espiritual cotidiana se pueden recuperar adaptados a nuestro tiempo y conocimiento racional. Eso sí, el elemento fundamental es la humildad y la capacidad de los padres para confesar y aceptar sus errores. No en vano, Jan de la Fontaine decía, la vergüenza de confesar el primer error hace cometer otros muchos. Con disponibilidad y apertura, sin defender posiciones enrocadas, en la verdad y la sinceridad, se revelará un camino de infinitas posibilidades para una familia. Apéndice 6 Muerte y Resurrección. A través de los años de labor terapéutica he comprendido que, cuando algo no se soluciona en el transcurso de una generación, reaparece en la próxima. Entonces podríamos hablar del eterno impulso de equilibrio de lo incognoscible, que repite y repite el conflicto hasta que, por fin, damos con la solución. Mientras tanto, el árbol genealógico emitirá toda clase de señales de socorro hasta que se haga la conciencia y sus raíces se reorienten. Más que un castigo, quizás debiéramos entenderlo como una forma de karma, no puedo afirmar o negar la reencarnación, pero sé que ésta se produce como un proceso psíquico. Yo fui Jaime como Alejandro, fue Benjamín como Heinrich, fue Gite como Seila, fue Mary Agnés, y así, hasta el infinito, para alguno de los miembros del clano, en el peor de los casos, para todos. Por eso el nombre de un niño debe ser un talismán único e intransferible, para apuntalar mejor su individualidad dentro de una estructura familiar que a menudo nos envuelve con muchísimas estrategias para marcar un camino a sus miembros. Una de las más nocivas es la violencia. Cuando tus progenitores te golpean, ya sea en la carne o en el alma, en realidad te moldean como un escultor moldea su escultura, conformándote para que te parezcas lo más fielmente posible a su estirpe. Cada golpe es una pauta estructural que implanta límites, asegurando en el fondo tu pertenencia, una manera de transmitir programas genealógicos que forman el psiquismo del recién llegado a la imagen del clan. Paradójicamente, hay que entenderlo también como una estrategia de protección, de iniciación tribal, de transmisión de la tradición, por tóxica y disfuncional que sea. Con la agresión, inhiben en ti todo aquello que pueda diferenciarte. Cada golpe es, en realidad, un golpe de cincel que fija, a través del dolor, la imagen de la casta. A menudo, los límites y caparazones con que nos armamos para soportar las agresiones de nuestro entorno afectivo nos impiden vivir plenamente ese espíritu sin confines que los siddhas, místicos hindúes, llaman, el cuerpo de diamante, el cuerpo de luz, o, cuerpo divino. Los siddhas, maestros indios del tantrismo budista vajrayana, plantean la posibilidad de alcanzar la inmortalidad mediante un procedimiento esotérico especial de revitalización del cuerpo hasta convertirlo en un vehículo divino. En realidad, bajo esta idea se revela lo que otras culturas conocen como iniciación espiritual. La iniciación está descrita en todas las mitologías del mundo. Es el proceso de transformación personal con que el gran maestro sufí del siglo IX Abuel Kassim al-Juneid al-Baghdadi definió el sufismo, el sufismo es que Allah te haga morir a ti mismo y resucitar en él. En verdad, en verdad os digo, afirma también Jesús, que el hombre es semejante a un grano de trigo caído a tierra. Si no muere y se transforma, terminará por pudrirse. Pero si entra en el camino de la transformación de la vida por el todo, entonces florecerá y dará frutos que vencerán a la muerte, Juan 12 24. Un segundo nacimiento espiritual, una, regeneración, o una, resurrección, son los pilares de toda cultura iniciática. El metafísico francés René Guénon explicaba que ese, segundo nacimiento, habría el ser a un mundo distinto de aquel en el cual se ejerce la actividad corporal habitual, un mundo que constituirá para una persona un campo de desarrollo y de posibilidades de un orden espiritual elevado. Guénon lo llamaba, el estado primordial, que definió como el momento de plenitud y perfección de la individualidad humana. Sin duda, Guénon se refiere de esta forma a la alquimia espiritual. Del árabe alquini, transmutación, la alquimia que tan a menudo evoca a magos y esoteristas del medioevo que intentaban en vano convertir vulgares metales en oro también se refiere originalmente a una tradición esotérica y mística que corresponde a un proceso espiritual. En la India, la alquimia es el yoga y el tantrismo. En China el taoísmo alquímico. En el Egipto helenístico, la Gnosis. En los países islámicos, las escuelas místicas del hermetismo y el esoterismo. En el medioevo occidental y en el Renacimiento son el hermetismo, la cábala y el misticismo cristiano los que ofrecen esta guía. Todas estas tradiciones alquímicas se basan en un arte místico y espiritual que nada tiene que ver con el mundo físico y que sirve para revelar una dimensión inmortal del ser humano. Purificarse, transfigurarse en oro puro, inmortalizarse espiritualmente, puede corresponder a liberarse de los yous impuestos, de los límites y prisiones educativos con los cuales uno se identifica, quitándose las capas de metal polucionado que pueden recubrir y ahogar nuestro ser esencial. Para ello, desde que tengo 21 años, cada 7 años me entierro en el bosque para resucitar simbólicamente en una ceremonia psicochamánica de gran capacidad sanadora. A mis 35 años, reuní a toda mi familia y fuimos al bosque de Fontainebleau, en las afueras de París, para realizar un acto de muerte simbólica y resurrección en el que cambiaría mi nombre. Hasta ese momento me llamé Axel. Cargué ese nombre como un asfixiante emblema, anillo de matrimonio de la despiadada ley de mi genealogía. Delante de todos cabé mi propia tumba, me desvestí por completo y exclamé con los brazos en cruz. Hoy muero al pasado, no voy a ser nunca más el espejo de sus egos. Voy a morir a mi mentira y voy a resucitarme a mí mismo luminoso. Al instante me cubrí de arcilla y me enterré para realizar el destino que se me había impuesto. Allí, en la tierra que sentía devorarme como si estuviera dentro de una pecera con pirañas, lloré con las lágrimas de Axelito, me ahogué, escupí y tosí hasta dejar que ese yo fuera absorbido por la tierra, entregándolo como don. Como una semilla tiene que salir de su caparazón y morir para volverse árbol, me levanté cubierto de arcilla dejando el ropaje de mi antiguo yo enterrado. Y resurgí como Cristóbal, que es el otro nombre que me entregaron cuando nací. Cambiarlo me abrió otros campos, comprendí hasta qué punto era una simbólica prisión y que, para convertirme en un ser infinito y atemporal, no podía identificarme con un nombre. Así que también cambié y cambio todas las veces que me acuerdo el nombre de Cristóbal, como si los nombres fueran trajes desechables que voy dejando a cada paso, me he llamado Sol, Arco, Resurgido, Águila Consciente, Guía de Lumbre Elegante, Arroyo Experto, Franqueza, Emblema Exaltado, Portador de Felicidad y cuantos más. Son los nombres secretos que me dediqué a crear cotidianamente para desarrollar lo que llamo multiplicidad y flexibilidad del carácter, tan necesaria para cruzar en armonía esta vida llena de tesoros. Aquel psicorritual operó en planos que quizás hoy todavía escapan a mi análisis. En psicomagia hay una clave fundamental, actúa más allá del propio entendimiento, cuando un acto se pone en marcha, sólo más tarde se acaban por entender todas sus ramificaciones. Siddhartha Gautem explicó una historia que ayudará a entender la dinámica que se genera. Supón, Malumkiaputa, que un hombre fuera herido por una flecha embebida en veneno, y que sus amigos y compañeros trajeran a un médico para curarlo. El hombre diría, no voy a permitir que el médico me quite la flecha hasta que sepa el nombre y clan del hombre que me hirió, si utilizó un arco o una ballesta, si la flecha tenía la punta de pezuña o era curva o tenía púas. Nada de esto sabría el hombre y mientras tanto moriría. También así, Malumkiaputa, si alguien dijera, no voy a llevar una vida noble bajo el Buda hasta que el Buda me declare si el mundo es o no eterno, finito o infinito, si el alma es lo mismo o diferente del cuerpo, si uno que ha logrado el despertar continúa o no existiendo luego de la muerte. Eso seguiría sin ser declarado por el Buda y mientras tanto esa persona moriría. Retiremos entonces la flecha, ya que lo urgente es liberarse. Después habrá tiempo para la fundamental toma de conciencia. Cada vez que voy a dirigir un psicorritual o a dar consejos de psicomagia o psicochamanismo, procuro prepararme también para la muerte. Por lo menos, trato de desprenderme de mis límites personales hasta donde me sea posible. Acostado en mi cama o en el suelo, me dejo caer con todo mi peso, respiro profundamente y trato de desprenderme de todas las cosas de mi vida, concretas e imaginadas. En un proceso creciente en intensidad, visualizo todas mis pertenencias siendo quemadas, las desintegro o hago que sean aspiradas hacia un agujero negro universal en el que todo queda reducido a cenizas, casa, objetos, dinero, comida, posesiones, enfermedades, hambre, dolor, bandera, país, zapatos, amigos, hijos, ser amado, familia, genealogía. Conflictos psicológicos, obsesiones, el pasado, rencores, nostalgias, arrepentimientos, culpas, rabias, orgullos, faltas afectivas, creencias, memoria ancestral, el futuro, planes, sueños. Todo, hasta desaparecer en el silencio, y sólo en ese momento me considero preparado para empezar o poder sentarme frente a otra persona, dejando que lo ilimitado en mí pueda obrar en plena paz. Esta alquimia personal me da la fuerza que necesito para ayudar, puesto que me sitúa al servicio incondicional del otro sin tener que defenderme de nada. Poder vivir con la muerte presente en tanto que acompañante, aceptándola como un proceso de vida y mutación universal, ha sido una bendición para mí, pues poco a poco me ha permitido aceptar también la vida en su totalidad. Como escribió Krishnamurti, morir es tener una mente vacía de sí misma, vacía de sus diarios placeres, anhelos y agonías. La muerte es una renovación, una mutación en la que el pensamiento no actúa en absoluto, porque todo pensamiento es viejo. Cuando se muere, surge algo totalmente nuevo. Liberarse de lo conocido es morir, y entonces uno está vivo. 7. El niño vampiro y la bestia sagrada. Un malvado zumbido y la costumbre de atormentarme. Muere, Mosca Latosa, Dilferetani, Jade Palace Vendetta. A los seis años y medio me pasaba el tiempo explorando cada rincón de mi mágica catedral, la casa de Jacqueline. Rondaba como un morrongo del sótano a la azotea, poniéndolo todo patas arriba en busca de los tesoros que ocultaba la casa. Una tarde, buceando en la congestionada bodega del sótano con mi filiforme cómplice Tulio, encontré un viejo proyector de Super 8 acompañado de una caja de películas en blanco y negro. Animados, armamos el botín con una de las cintas y, sobre un muro lechoso en que colocamos una sábana más o menos blanca, iniciamos la función. Era Drácula en blanco y negro, interpretada por el escalofriante y elegantísimo Bela Legouzi. Jamás olvidaré cómo se zarandeó mi corazón viendo a ese príncipe muerto vivo que me cautivó. En lugar de aterrarme como le hubiera sucedido a cualquier otro chiquillo de mi edad, comencé a experimentar en carne propia su tormento como si recibiera navajazos. Durante toda la proyección estuve bañado en lágrimas, implorando por él, sonándome con la ya gelatinosa camisa de Tulio, que apretaba las manos sobre su rostro y temblaba como un carnerito perdido en la oscuridad cada vez que aparecía el aristocrático espectro. Pero yo, hipando de tristeza, le decía, ¿es que no te das cuenta de cómo le duele estar solo? Tiene que dormir en un sarcófago, pobrecito. ¿Por qué nadie le quiere? No es culpa de él si necesita tomar sangre. Es porque le maldijeron. Él no quiere hacer daño a nadie. Es un príncipe. Aquellos cuchillazos de pena que sentía me identificaron profundamente con el conde Drácula, el sediento de sangre y yo de amor. Su descomunal elegancia representaba nobleza frente al dolor. Drácula se convirtió en mi doble. Todas las otras películas que había en la caja también eran de terror, como Frankenstein, El hombre lobo, La momia, Fu Manchu, El monstruo de la laguna verde y muchas más. A partir de ese momento me apasioné por el mundo de los monstruos. Pasaba las horas en aquel sótano, estaciado frente a mis escalofriantes películas como si fueran cuentos de hadas. En aquellos días nos trasladamos todos a una gigantesca casa de cuatro pisos en la plaza Río de Janeiro, 52, de Ciudad de México. En la planta superior instalamos al miembro honorífico de la familia, la amada biblioteca. En la inmediatamente inferior estábamos los niños. El espacio era tan grande que por fin tuve una habitación para mí solo. Mis padres me dejaron elegir hasta el color y la decoración de las paredes de mi habitación. En aquella casa, el bendito canal de la poesía se podía manifestar sin que nadie se opusiera. Y así, pedí que me compraran una alfombra rojo sangre y me pintaran unas paredes violetas y un techo plateado donde pegué nubes de algodón azul ultramar. Puse cortinas de terciopelo rojo, con flecos dorados, repisas negras, velos en la cama, rojos con flecos negros. Pegué signos esotéricos dorados por todas partes, como estrellas. Y en todos los muros enmarcados estilo rococó coloqué pósters gigantes de mis dioses, Bela Legouzi como Drácula, Boris Karlaff como la momia, Lon Chaney como el fantasma de la ópera. El pequeño sepulturero. Me crié en una familia de artistas que vivían al margen de clases sociales. Fue una gran fortuna, porque el arte es una de las prohibiciones más habituales en el seno del clan. Muchos piensan que no es un verdadero trabajo, que no da de comer, que es sólo un yabi, que es para locos o saltimbanquis, bohemios, perezosos y vagos, alcohólicos, putas y homosexuales. Por fortuna, a mí me permitieron el arte y hasta me animaron para que me desarrollara como artista. Claro que yo no había esperado a obtener el permiso de mis padres para dejar volar mi imaginación, mis sueños me la habían abierto. Ya veía hasta moscas albinas salir por sus orejas. Me gustaba imaginar a Alejandro acicalado con un vestido de noche de piel de tigre rojo, con cuernos de chivo blancos y dientes de oro, flotando sobre un tapiz volador hecho de rosas verdes. Su permisividad no hizo más que terminar de abrir el grifo de mi mente, uno se lo podía permitir todo, ir a todos los espacios, tiempos, cielos e infiernos. Sobrepasar cualquier moral, edificar santuarios con caca y diamantes, tener sexo con mantarrayas o dioses, bailar con una giganta hecha de sangre menstrual y luego devorarla o convertirla antes en rabino con piel de cebra. La imaginación, como los sueños, no tiene límites. Como me permitían cualquier excentricidad, yo mismo pinté un rectángulo blanco en el muro de mi habitación, al pie de mi cama, para que me sirviera de pantalla, y por las noches proyectaba con el Super 8 las películas de terror que había descubierto en el sótano de la casa de Jacqueline. Para mí eran verdaderos melodramas, con los que lloraba como si, en vez de una película de monstruos, estuviera visionando lo que el viento se llevó. Tan grande fue mi pasión por aquellos seres que enseguida rogué que me compraran un frac y me cosieran la capa de mi héroe, de lo que Valery se ocupó con inmenso placer. Se lo encargó a la costurera de las películas y obras de teatro, una lujosa, auténtica y original capa de vampiro de satén rojo y terciopelo negro que me llegaba a los talones y que yo trataba como si fuera una venerada reliquia. Cuando no la usaba, la ponía en un altar que había preparado especialmente para ella. Vestido con mi frac, capa, cadena de oro y pelo peinado impecablemente hacia atrás con kilos de gomina extra dura, deambulaba por los cuatro pisos de la casa como el príncipe muerto vivo, pidiendo que, cuando se dirigieran a mí, me llamaran el conde. Comía en platos rojos carne casi cruda, tomaba exclusivamente jugo de tomate y gelatina de fresa. Lo quería todo rojo, las servilletas, los platos, vasos. Drácula, que estaba muerto pero vivo, fue una solución perfecta para mi bifurcado cerebro. Los monstruos viven en las tumbas, en las grutas, escondidos. Y yo hice de mi cuarto una verdadera tumba donde dormía absolutamente feliz como un muerto. Dividiéndome entre la persona y el personaje, también lograba repartir mi angustia. Axel, el diablito, era el malo, el no amado, el inquieto, el que molestaba a mi hermano y rechazaba a mi padre, el que quería poseer a mi madre, el que semeaba en los rincones, el que se despreciaba como una inmunda basura humana. El conde era, en cambio, un príncipe festejado por mis padres, que, orgullosos ante mi creatividad, me alentaban con frases como, este es un verdadero Jodorowsky. Cuando iba al colegio con mi capa, causaba furor. A menudo, después de una fiesta infantil en mi casa, los padres de mis amigos llamaban a los míos para decirles, mi hijo no pudo dormir a causa de los disfraces de monstruo de su hijo y de las horripilantes imágenes que cuelgan sus paredes. Preocupados, trataban de averiguar si yo era normal, si suponía alguna amenaza para sus pequeños. O más bien si la amenaza eran Alejandro y Valerie, por dejarme vivir rodeado de monstruos en una habitación que parecía un sarcófago. O por todos los artículos de prensa que relacionaban el nombre de mi padre con la más absoluta inmoralidad. Muchas veces fui blanco de las burlas de mis compañeros. Ahí va el muerto. Gritaban. Como cuando al niño Alejandro le llamaban el sepulturero. Yo, impasible el ademán, les respondía con fingida ira. Si sigues así, esta noche vuelo hasta tu casa y con mis dientes como jeringas te chupo hasta la última gota de tu médula, después te corto la cabeza y la meto en un partido de béisbol para que la bateen. Mis compañeritos, aterrorizados, no osaban meterse nunca más conmigo. De nuevo, mi imaginación me salvaba y, por las noches, acostado, trabajaba con ella trayendo a la pantalla de mi mente imágenes de ángeles, cloacas, castillos estelares, cuerpos abiertos, leones de perlas y princesas de leche. No me censuraba ni le tenía miedo a lo que la gente llama imágenes terribles, que son traducciones de energías que todo el tiempo están en transformación. En esa escuela hubo una niña de la cual caí frenéticamente enamorado. Se llamaba Jimena, era polaco-mexicana, con el pelo del mismo color que el plumaje de un cuervo. Su piel era blanca como la de un cadáver y bajo sus ojos intensamente azules se elevaban unas ojeras que lucía graciosamente como una marca de distinción, igual que la novia de un vampiro. Todos los días le llevaba un regalo diferente, canicas, tortas, dientes de vampiro de juguete, gelatina. Ella, altiva, lo rechazaba todo con una media vuelta cinematográfica, como si yo no existiera, lo que para mí era un desgarro. Hasta que encontré algo que la conmovió por completo, hasta tal punto que, cada vez que me veía aparecer, salía corriendo. Y es que comencé a perseguirla con una bola de plastilina que había llenado de insectos muertos. Asqueada, Jimena huía despavorida y pedía ayuda a gritos por toda la escuela, perseguida por el pequeño sepulturero. Pero yo estaba absolutamente determinado a seducirla y la perseguí tanto que, al cabo de un mes, terminó por ceder. Según ella, aceptó ser mi novia para que dejara de molestarla. Y al cabo de poco terminamos queriéndonos, con ella viví mi primera y bellísima historia de amor gótico. Sus padres eran actores y habían trabajado con los míos, así que no tuve ninguna dificultad por ese lado. Ella podía quedarse en mi casa tan a menudo como lo deseara, lo que acababa siendo casi todos los días. Yo la recibía como a una verdadera princesa, con mi capa de Drácula. Le extendía el brazo para subir las escaleras, le abría la puerta de mi habitación sepulcro y, ceremoniosamente, la peinaba alisándole el pelo con mi gomina coagulante. Cuando, totalmente maquillada, creía ver en ella el rostro de un espectro, me ponía a sus pies y le recitaba versos. He atravesado océanos de tiempo para llegar a ti, mi amor, la gente no nos comprende porque somos de otra raza, pero no importa, nos tenemos el uno al otro para siempre, porque somos inmortales. Saldremos por las noches y dormiremos por el día. Jimena, con los ojos brillantes, me respondía. Sí, mi amor, pero tienes que nutrirte. Y estiraba el cuello dejando relucir su minúscula yugular. Yo me ponía mis falsos dientes, le hacía escurrir globulina roja en el cuello y la mordía exaltado. Después, palpitando de emoción, mirábamos la película La novia del vampiro, besándonos apasionadamente durante horas hasta caer dormidos. Poco después, ella cambió de colegio. Sus padres se mudaron a otro barrio y hace pocos años, tras la caída del muro de Berlín, volvieron a Polonia. A menudo me pregunté qué se habría hecho de mi dulce Jimena a la que imaginaba paseando disfrazada de vampireza por las calles de Varsovia. Lo curioso es que después de muchos años me encontró a través de Valerie y me contó que, en efecto, paseaba por las calles de Varsovia disfrazada de vampireza. En aquella época, quizás animado por la creatividad que veía en esas películas repletas de seres estrafalarios y, para poblar la ausencia de Jimena, empecé a desembalar de mi mente todo tipo de personajes, animales, extraterrestres, gusanos, samuráis, santos, mendigos sin piernas. Pedía maquillaje y me lo traían junto a libros de aprendizaje profesional. Tenía mi propio espejo con focos alrededor, ante el cual me fabricaba cicatrices, golpes, caras de Buda. Una noche me hice un traje de lengua de trapecista, así lo bauticé, con el jamón que Valerie había comprado para los cien invitados que vendrían a almorzar al día siguiente. Aparecí por sorpresa en el salón, desnudo, con el jamón pegado sobre la piel utilizando como cola una mermelada de membrillo y dejando una traza de pedazos rosados tras mis pasos. Soy la lengua rosada del trapecista, les gritaba, vengan aquí, que los voy a lamer enteros hasta que desaparezcan. Valerie, roja de furia, no atinaba a reaccionar. Pero Alejandro, al ver que sus genes ya estaban comenzando a hervir en mí, le decía disimulando su orgullo. Déjalo, que exprese su creatividad, es hijo del happening. Cuando estaba en tu vientre yo andaba en el escenario haciendo explotar automóviles, clavando corazones de vacas sobre cruces y bañando a bailarinas desnudas con sangre. ¿Cómo no va a ser así? Otros padres me hubieran llevado directo al psiquiatra para que me diera un buen tratamiento sedante o un electrosoc. Pero los míos me agarraron de una pata, como a Aquiles, y me sumergieron en la fuente de la locura creativa. Recuerdo una hermosa frase de Dalí respecto a la locura, la única diferencia entre un loco y yo, es que yo no estoy loco. También Ambrose Beards tuvo un pensamiento inspirado sobre el tema, todos son locos, pero el que analiza su locura es llamado filósofo. Ni qué decir tiene que esta iniciación en el arte y el disfraz me sirvió infinitamente cuando me convertí en adulto. Gracias a la pasión por los monstruos y las múltiples personalidades, el color y la plasticidad, cuando entré en el teatro me deleitaba inventando mis trajes, maquillajes y personajes, mis acciones, todos mis accesorios. En una obra llegué a inventar e interpretar a cuarenta personajes en un mes y medio, a ocho por función, con un minuto de absoluto e irreconocible cambio para cada uno. Cosía botón por botón, iba a comprarlos a lugares especiales, elegía telas, calcetines y calzoncillos minuciosamente para que correspondieran al estado de ánimo de cada rol. Me inspiraba en una conocida anécdota de Arec von Strayem, en una de sus películas, pidió que una armada de soldados calzara ropa interior de seda. Los productores, enfurecidos, le dijeron, Arec, eso no se ve. Y él respondió, pero ellos lo sienten. De igual modo, el acto psicomágico se basa esencialmente en la sensibilidad, la creatividad y el arte. Sin ello, no podría dedicarme a aconsejarlos. Para aconsejar un acto de psicomagia, me recordaba siempre mi padre, hay que ser artista. El acto viene de la dimensión creativa, del Dios interior, acompañado del conocimiento, que después se convierte en intuición. Y eso no se aprende, lo tienes o no. Por supuesto, si existe algún don en mí, no me pertenece, sino que me atraviesa. No podría reivindicarlo como mío, como no pertenecen al curandero sus aptitudes para sanar, éste es, más bien, un portador, un vehículo humilde para la sanación. La naturaleza del poder del chamán es la de situarse a disposición del prójimo y poder ayudarlo a liberarse del sufrimiento, entregarle claves para su expansión. Creo que, a mi manera, me di cuenta de ello a una edad muy temprana. Enfrente de la casa teníamos un parque donde todas las tardes salía a jugar con los niños pordioseros del barrio. Invariablemente, regresaba hecho un verdadero cúmulo de lodo. Muchas veces volvía apenas con los pantalones puestos. Era tan infinita la pena que me producían aquellos pequeños mendigos que les regalaba todo lo que tenía a escondidas de mis padres, juguetes, ropa, comida. Al ver mis armarios saqueados y el refrigerador vacío, Valerie se desesperaba e, implorándome, decía. Si le sigues regalando todas las prendas que tienes te vas a quedar en calzones. A veces la oíamos gritar a la asistenta. —Rosa, ¿dónde quedó el salchichón que compré ayer? Y ella respondía, apenada. —Se lo llevó el conde, señora. Entonces Valerie me sentaba con infinita paciencia sobre sus rodillas y trataba de reprenderme. —Hijo, tu generosidad es grande y lo que haces muestra la inmensa nobleza de tu alma, pero no lo puedes dar todo. Imagínate, después, cómo harás para seguir ayudando si no comes y no tienes fuerza o no tienes con qué vestirte. Te morirías de frío. Da, pero no te olvides de ti. Tú eres el instrumento, el vehículo sagrado que hay que cuidar, vestir y alimentar para seguir entregándose. Una cosa es ser santo y otra idiota. Yo le respondía con voz aflautada. —No tienen nada, yo sí. Se están muriendo de hambre, sus padres los abandonaron en la calle, mejor traigámoslos todos a vivir en casa con nosotros, los adoptamos. Pueden dormir en mi cuarto. Valerie, desarmada, terminaba la charla con una tierna sonrisa. Sin embargo, nos organizamos y comenzó a darles a través de mí todo lo que ya no usábamos, además de comida. Feliz como el nieto de Sor Teresa de Calcuta, me convertí en el repartidor del barrio. Hasta que un día unos muchachos mayores se unieron al grupo y me echaron a pedradas llamándome el rico apestoso. Cada vez que intentaba acercarme de nuevo, me expulsaban a golpes por tener más que ellos. Encontrarme de frente con aquel odio social que no entendía me apaleó el alma. Y sin pretenderlo comprendí cómo a menudo los pobres pueden despreciar tan intensamente a los ricos como estos a los pobres, acababa de toparme con la neurosis social. Cuando fui a contarle a Valerie mi desgracia bañado en lágrimas, me consoló con una frase de Cicerón, cuanto mejor es uno, tanto más difícilmente llega a sospechar de la maldad de los otros. Un hombre me pidió consejo acerca de un conflicto social. Procedía de un árbol genealógico de campesinos y miembros de la clase obrera. Durante años fue presionado por sus padres para que tratara de ascender en sociedad. Día tras día le repetían que contaban con él para hacerle honores a la familia, que era su esperanza, el primero que saldría a la superficie. Le pagaron los mejores estudios con un gran sacrificio. Pero todas las tardes, en la sobremesa, se dedicaban a insultar a la burguesía, y cada vez que veían un rico en televisión decían, esa fortuna la hizo por medios fraudulentos, tiene cara de ladrón, seguro que esa mujer se acostó con mucha gente, es una puta disfrazada, el dinero te pudre, y otras frases del mismo estilo. Era el típico regalo con dientes, te doy todo para que te realices, pero sobre todo no lo vayas a lograr, porque te despreciaremos. Con tu irrealización pagas nuestro sacrificio. Sacrificarnos por ti será una buena excusa para no hacer nuestro trabajo y ascender material, intelectual, emocional, creativa o espiritualmente. El consultante se angustiaba terriblemente cada vez que estaba a punto de ganar alguna suma. En el campo donde vivían sus padres, Caboy recogió trece piedras en las que aptó fotos de los principales miembros del clan con un cordel rojo. Metió las trece piedras en una mochila y, cargándola en la espalda, se fue a mendigar a la calle, sentado detrás de un cartel que rezaba, soy un obrero rico y sin trabajo, ayúdenme, por favor. Pasó así nueve horas, hasta que juntó dinero suficiente para comprar un martillo, buscó un lugar tranquilo y, con él, fue machacando las piedras una a una con golpes desesperados y una inmensa rabia, hasta hacerlas polvo. Con los restos y un poco de arcilla, fabricó veintiséis lingotes que cosió y pintó de oro. Se vistió de obrero y se colocó encima un traje de rico, tal como él imaginaba que podía ser un atuendo así, y se fue a la casa paterna. Cuando llegó, se arrancó las ropas de rico ante ellos, diciéndoles, yo no soy esto. Hizo lo mismo con las ropas de obrero, tampoco soy esto. Desnudo, les entregó los lingotes de oro y se vistió con un traje dorado, calcetines, calzones y zapatos incluidos, que había comprado para la ocasión. Con estos lingotes os pago mi deuda, anunció a unos cada vez más sorprendidos progenitores, para quienes, antes de irse, dejó sobre la mesa un gran tarro de miel. Dando un paseo, llegó hasta el bosque y cavó un hoyo donde enterró los trajes que se había sacado, echó encima las fotos y un puñado de trigo, y terminó de enterrarlo todo. Sobre la improvisada tumba de su pasado plantó un abeto, árbol que simboliza la fortuna. Meses después, recibí una carta suya donde me explicaba los pormenores del acto y me anunciaba su inminente traslado a Estados Unidos, me han contratado como primer asistente de producción de un largometraje. Hoy, como le aconsejé, siempre lleva bastante dinero en efectivo en los bolsillos. Un guerrero pacifista. Mi precocine filia tiene una explicación. A los seis años había visto al menos veinte veces la película El Topo sin impresionarme lo más mínimo, subyugado de principio a fin, en cuyo metraje había sangre para dar y regalar. Aquella cinta era para mí la muestra más clara de la originalidad de los Jodorowsky. En la pantalla, Alejandro interpretaba a un despiadado rabino samurái, un cowboy místico eternamente vestido de cuero negro, con pistolas de plata con las cachas cromadas, que busca vencer el miedo a morir y se convierte en santo para incinerarse al fin como un monje bonzo. También contaba la historia de un hijo abandonado sin piedad por ese padre, dejado al cuidado de cuatro benedictinos afeminados. Devorado por el rencor, el niño busca después al cowboy místico para vengarse y matarlo, pero, al encontrarlo convertido ya en otro ser, el hijo comprende pistola en mano que no podrá apretar el gatillo. No puedo matar a mi maestro. El niño lo protagonizaba mi hermano Brontis. En la primera escena, Alejandro hace un hoyo en la arena del desierto y le dice. Hoy cumple siete años, ya eres un hombre. Entierra tu primer juguete y el retrato de tu madre. Al verlo, yo me identificaba hasta los huesos con aquel muchachito y me ponía a llorar hasta los títulos de crédito finales. Además de su enorme contenido espiritual, el topo está lleno de castraciones, burros destripados, cientos de conejos muertos y una fuerza que causaba desmayos entre los espectadores de la época. Semejante cóctel fue para mi mente infantil un explosivo biberón. No veía sangre, puesto que, como estuve en el rodaje, había visto llegar los camiones cisterna llenos de pintura roja para hacer los gigantescos charcos rojos que aparecen. Durante aquellas jornadas, a menudo recogía cubetas de playas sanguinolentas con las que pasaba las horas pintando las paredes con mis manos. Esa película representaba mi propia historia. ¿Cuánto tiempo arrastré mi rabia al padre? O diría, más bien, mi amor contenido, pues en mi caso esa era la verdadera naturaleza de mi rabia. Me pasé años viendo a Alejandro como un feroz y gigantesco mamut que me devoraba hasta la sombra. Exactamente como él vivió al suyo. Pasaron décadas hasta que, como en el filme, pude incorporarlo como maestro y padre. En este camino, no hubo lugar para el perdón o la disculpa, pues perdonar, en ocasiones, no es un camino. Cuando uno emprende una vía de sanación y liberación, el perdón puede convertirse en un refugio para no recorrerlo hasta el final. Una palabra detrás de la cual uno se puede esconder para evadir lo esencial, su miedo encubierto. Perdón es una palabra santa, pero llena de trampas. Perdonar a mis padres no tenía por qué significar que dejaría de sufrir, sentía el mismo furor de siempre, las mismas ganas de aplastarle la nariz al primer paseante que se asemejara a ellos. El perdón sería, pues, tan sólo el primer paso, el de firmar un contrato de paz, una tregua. Pero no basta. Queda reconstruir la ciudad quemada, reedificar conscientemente la propia esencia, comprender que nadie es del todo culpable, pues lo sucedido en el seno de una familia acostumbra a deberse a sus implacables estructuras del pasado. Muchos hablan del perdón, hay diversas terapias que abordan este espinoso asunto, pero el perdón no es un concepto, sino un proceso. Es una idea que contiene demasiadas raíces religiosas. Errar por el mundo pagando el pecado original en busca del perdón divino hasta la muerte e incluso en el más allá es una buena aspirina contra la conciencia y uno de los programas más nocivos de la humanidad. ¿Cómo alguien se va a sanar cargando con una moral a cuestas? Buda dijo, para enseñar a los demás, primero has de hacer tu algo muy duro, enderezarte a ti mismo. Enderezarse puede significar, entre otras muchas cosas, traspasar tus propios límites morales que te ahogan en el laberinto de la culpa. Muy a menudo, lo que es inmoral para una cultura es perfectamente lícito para otra, lo que nos puede dar una idea de cuán engañosa es a veces la moral. La dimensión instintiva del ser humano, que carece de moral, es capaz de comerse una gacela sin pestañear y ello no lo convierte en el diablo. Simplemente, es animal, natural como el huracán. Si quiero destripar un elefante, acostarme con mi abuela o que me posean diez caballos árabes en celo, ¿para qué mantenerlo como un oscuro secreto en el fondo de un supuesto y demoníaco inconsciente pulsional? Es de sentido común hacer notar que no siempre es necesario ni constructivo llevar nuestros deseos a la práctica. Pero no podemos pasarnos la vida negando nuestros impulsos, si existen, es que hay cosas que debemos abordar, comprender, solucionar y despejar. Bien podemos realizarlas en concreto si no dañan a nadie, o bien metafóricamente, como propone la psicomagia. Así, las pulsiones encuentran una vía de escape. Al consumar lo prohibido, la mente por fin descansa y puede ocuparse de otra cosa sin reventar o hacerle padecer su contención y culpabilización a la pareja, hijos, amistades o, en la guerra, con un balazo al soldado enemigo. El impulso ancestral de matar al padre constituye, en este sentido, una sabia metáfora que expresa un proceso cerebral infinitamente más complejo que ese simple hecho. Yo me pasé veinticinco años matando al mío. Quería transmutar al monstruo, al dragón de mi pasado, que me impedía el acceso a mi propia alma. Pero el alma no es una entidad separada del cuerpo. El concepto de alma orgánica significa entonces que el plomo de los alquimistas fue siempre oro no revelado. Así, la máscara del dragón que uno cree matar es en el fondo el reflejo de uno mismo, su propio plomo, el que puede impedir el matrimonio del caballero y la doncella. El dragón se transmuta en doncella una vez disuelto. Y, he aquí la cuestión, o uno lucha y desintegra al dragón, y se baña uniéndose en un solo ser con el alma que lo contiene, o lo huye y entierra las joyas de su alma en un basurero. En mi juventud padecía una intolerable deshidratación psíquica, pero tuve la suerte de contar con Alejandro como consejero. Para conjurar su sombra, mi dragón, visité una vez más su casa para pedirle consejo. Hoy en día te respeto y amo, pero el ser que fuiste aún vive en mí como un juez y despiadado carcelero. El padre que eras es un ojo presente en mi vida desde mi niñez. Me espía y me inhibe como si fuera Dios. Es la sombra que me hace gritar mientras duermo y despertar en la noche sudando, es el toro de mis pesadillas. Alejandro se quedó callado. Pensó en lo que le decía durante varios minutos y, respirando desde lo más hondo de su ser, me invitó a sentarme recto frente a él. Con ese tono de combatiente espiritual que también conozco, me dijo. Para hacer una buena labor tienes que ser absolutamente sincero, sin temer hacerme daño, sin moral. Tú y yo somos guerreros, no es hacia mí a quien dirigirás tus respuestas. Así que sincérate, ¿en ti está el deseo de matarme? Tuve que cerrar los ojos, ver desfilar mi vida en un segundo y tratar de responderle con la rotunda verdad que me pedía. Sí, le contesté hirviendo como un géiser, quiero matar a ese Alejandro con toda el alma. Bien, me dijo, me lo has dicho y el 50% está hecho. Ahora solo tienes que llevarlo a la realidad. No puedes vivir con mi peso sobre ti. Ningún ser humano debe aceptar eso. Ese yo que incorporó tu mente te impide existir en paz, te estanca la energía. La iniciación de todo héroe consiste en matar a la bestia para integrar su poder. Así que mátame. Realiza tu camino. Yo no puedo guiarte o seguiría siendo un niño. Ten coraje. Cuando bajé la cabeza, reflexivo, me llegó la lucidez y pude imaginar, como un destello, el acto que llevaría a cabo. Con mi fuerte educación, mi formación junto a curanderos, no podía contentarme con degollar un palomo o un gallo negro con la foto de mi padre atada al gaznate. Habría bastado un acto inspirado en los rituales corrientes de la santería, el vudú o la magia popular mexicana, que, en contra de la mala prensa que las religiones occidentales les han vertido encima, contienen grandes dosis de sabiduría y poder de sanación. Sin embargo, la sombra de mi angustia era inmensa como un ángel exterminador y me llevó a emplearme a fondo. No era yo, como decía Alejandro, hijo de tigre rayado. Si era cierto, el animal que sacrificaría debía ser un toro. Buscaría un matadero, compraría un astado si resultaba preciso. Le pondría una foto al cuello de mi padre joven, vestido de cuero negro, y pediría que me dejasen matarlo allí mismo para darme, a continuación, un baño con su sangre. Como en los antiguos rituales mágicos, como los celtas, mayas, hindúes o africanos, recuperaría de este modo mi energía varada. El toro simboliza la energía vital masculina, universal, activa, uno de los puentes a la expresión de la conciencia en mi organismo. La fuerza que, desde mi nacimiento, me había sido sutilmente negada por no estar presente el padre, su representante. Un proverbio decía, las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Los niños, en general, no obedecen a lo que los padres les dicen, sino a lo que hacen. ¿Pero cómo encontrar un toro en París? Si hallaba un matadero que tuviera uno, ¿cómo lograría que me dejaran matarlo y bañarme con su sangre? La única vez que había estado en un matadero fue a los 13 años. Acababa de llegar a París procedente de México. Mis padres me matricularon en una escuela pública situada entre un peligroso suburbio y un barrio judío residencial. En las aulas había dos tipos de alumnos, los judíos burgueses y los hijos de obreros, pequeños comerciantes, marginados y bandidos del suburbio. También había dos clases para cada curso, quinto A para los privilegiados y quinto B para los futuros panaderos, carniceros, mecánicos o quien sabe si delincuentes. Me metieron en la A porque mi padre era director de cine. Pero, como no hablaba ni una sola palabra de francés, llevaba el cabello largo hasta los homoplatos, era de estatura escasa, vestía con ropa diseñada por mí y venía de otro planeta cultural. Los alumnos ricos me despreciaron y aislaron. Como tenía una sensibilidad un poco más desarrollada gracias a mi educación en el arte, las niñas se interesaban por mí, lo que desató los celos de mis compañeritos, que decidieron jugarme una mala pasada. Una mañana, de camino al colegio, pude ver en todos los muros un pequeño cartel que decía, se busca a Axel, alias el enano. Era un montaje con mi fotografía pegada sobre un cuerpo diminuto. Recompensa, nada, porque no vale nada. Fue para mí un terrible puñetazo emocional y caminé ardiendo de rabia y vergüenza por las calles, que parecían interminables, sacando los cientos de afiches, queriéndomelos comer. Al día siguiente, cuando regresé a la escuela, ellos me mostraban la mano sonrientes como si fuera una pistola, para hacerme saber que mi cuerpo era el pulgar levantado y mis pies grandotes, el índice. Todos los niños conocían la burla y les oía reír a mi espalda. Como si nada ocurriera, trataba de sonreír para parecer frío. Pero el dolor me corroía. Seguramente padecía el mismo sufrimiento que mi padre experimentó de niño cuando los muchachos de su escuela, más morenos que él y antisemitas, se burlaban de su piel lechosa y su ascendencia judía. En este caso eran los niños blancos judíos los que se burlaban del niño moreno que yo era, también de sangre semita. Pero, aunque así fuera, ellos me decían despectivos, no eres judío porque tu madre no lo es, eres Goy. Palabra hebrea que designa a los no judíos. Derrumbado, aquel mismo día confesé ante Valery y Alejandro que no podía volver al colegio. En ese momento se hallaba en casa Jean-Pierre Viño, campeón de Europa de karate, que fue el maestro de artes marciales de la familia. Había sido un grandstand man, realizaba espectáculos de choques automovilísticos en los que se quebró casi todos los huesos. Varias veces los doctores pronosticaron que no volvería a caminar, pero él se rehizo. Era una verdadera fiera humana, podía matar de un puñetazo, con un dedo o con un palillo de dientes. Conocía a la perfección todos los puntos mortales del organismo y cientos de maneras de llegar a ellos. Uno debe saber dónde se encuentran sus puntos frágiles para fortalecerlos, decía. Para poder ser fuerte hay que ser humilde y aceptar tu debilidad. Para poder salvar una vida tienes que saber todas las maneras de destruirla. Así, cuando la salves, no cometerás errores. Era un maestro en el arte de matar. Había desarrollado técnicas para pelear con 10 personas a cuchillo y, en una danza, desarmarlos a todos. Si no respondes a las agresiones, te seguirán humillando. Alejandro añadió, ante una situación adversa, puedes tomar tres caminos, asumirla, transformarla o escapar. De momento no podemos cambiarte de escuela, así que la asumes o la transformas. Como si fuera un ladrido, solté, la cambio. No me voy a dejar humillar más. Soy nieto de un boxeador. Un Khodorovsky trombley de sangre germana, semita, indígena, rusa y celta. Valery se sumó a mi entusiasmo. Este es mi hijo. Claro que no te dejarás humillar. Y Alejandro ofreció una solución. Cuando a alguien le insultan públicamente, deberían pedirle disculpas públicamente. Como ellos no lo harán, deberás recuperar tu honor en público. Ve al más grande y fuerte del grupo y, delante de todos, pégale una buena cachetada. Arréglatelas para sorprenderlo. Aunque él acabe contigo, te habrás presentado a todos como un valiente y recuperarás tu dignidad. Pero, me va a dar pánico. Respondí. Jan Piech, con gran sobriedad, recordó las enseñanzas del maestro japonés de Kyuchi. ¿Cómo puede alguien sobrepasar los factores emocionales de la ansiedad o del miedo? Solamente afrontando un riesgo tal que le pone en peligro de muerte. Y continuó, para quebrar hueso hay que dar algo de carne. Si quieres victoria, vas a tener que estar listo para sacrificar un poco de tu sangre. ¿Y qué es un puñetazo si recuperas tu honor y puedes ir tranquilo a la escuela, sin que nadie te moleste más? Fue una buena lección que me permitió saber que, si vas a ayudar a alguien, primero hay que estar dispuesto a soltar el ego, a sacrificar un poco de tu sangre. A veces, la persona que acude a mí para tratar de liberarse muerde, araña, escupe y me patea psicológicamente. Uno los deja entrar para, después, ya en tu campo, propinarles un golpe de conciencia y amor. Un samurái va al combate como si ya lo tuviera ganado, me recordó Valerie. Y así es como, al día siguiente, me encaminé a la escuela entre el miedo y el furor. Los antiguos germanos llamaban guatal furor, refiriéndose a una misteriosa e inhumana energía sagrada que se apoderaba de los antiguos guerreros, en un irresistible impulso combativo que brotaba de lo más profundo de su ser y llenaba de miedo al adversario. Sólo pensaba, ¿cómo voy a enfrentarme al gigantesco maraché? Era un muchacho de casi dos cabezas por encima de la mía. Venía a pesar el doble que yo y era un terrorífico peleador al que casi todos los alumnos temían. Sólo me quedaba rezar. Oh, mi Dios interior, necesito tu ayuda. No voy a herir por el placer de hacer daño, sino para poder vivir en paz, me repetía con temblores. Estoy contigo, me contestó una voz surgida de mis entrañas, soy tú y mi confianza es plena, no hay nada que no puedas realizar si te entregas a mí. Esperé a que sonara la campana y que los alumnos entraran a clase. Helado, me puse un par de guantes de cuero fino que llevaba para la ocasión con el objeto de no dañarme los puños ni dañarle la cara a maraché. Mi propósito sólo era recuperar mi honor, no partirle un diente. Con la imagen de mi abuelo boxeador como oso gigante a mis espaldas, me dirigí hacia su aula trepidando interiormente. Y llamé a la puerta. Entré. Vociferó la profesora de matemáticas con su voz de institutriz neurótica. Maraché estaba sentado en la primera fila. Sin mirarle, le dije a la profesora que venía a dejarle una nota del director a un alumno. Pude verle sonriéndome con desprecio sin imaginar lo que le sucedería. Y, en ese momento, con un grito animal que lo paralizó, caí sobre él como un felino salvaje y lo ahogué bajo un torrente de puñetazos. Nadie me podía parar. Me jalaban de los pies, del pelo, de la ropa, pero yo me deslizaba y volvía a caerle encima agarrándome a su ropa. Hasta que finalmente, la profesora, chillando histérica aún, jbudiques a su fi. Ayudada por varios alumnos que tiraban de mis pies, consiguieron a duras penas desprenderme de Maraché, que no supo reaccionar, su cara quedó colorada como la de un recién nacido. Cuando se restableció el orden, me mandaron de vuelta a casa con una amonestación, donde mis padres me esperaban orgullosos y delante de un helado de varias bolas. ¡Felicidades! Me dijeron nada más entrar, pidiéndome que les contase hasta el más mínimo detalle. Sé que no me habrían aconsejado algo así si en aquel momento no lo hubieran creído absolutamente necesario y les comprendo. Hay momentos en que, o uno lucha, o se aprovechan de ti. Una cosa es ser buena persona y la otra masoquista. Al día siguiente fuimos citados por el director, ante el cual hicimos la comedia de estar indignados y de, esto es intolerable. Sí, señor, nunca se volverá a repetir, clamaban aquellos padres míos, verdaderos extraterrestres disfrazados de humanos, en una soberbia interpretación. Cuando por fin salí al patio, Maraché me estaba esperando para ajustarme las cuentas. Y en ese momento apareció Bartolomé, el hijo de un enorme carnicero de dos metros de estatura que daba susto cuando pasaba a recogerlo al salir de clase. Bartolomé era casi tan alto como su padre, aunque más delgado y con cara de bebé inocente. Sin embargo, le llamaban el carnicero, porque cuando golpeaba siempre demolía a los demás y era aún más temido que Maraché. Los vi llegar de uno y otro lado como dos duelistas y me dije, ya quebre hueso, ahora me toca entregar carne. Aquí me la van a moler toda. Me puse derecho como un rey antes de ir a la guillotina, abrí los ojos como cuando estaba sobre las rodillas de mi padre, rodando por las rutas precipitosas de Toluca, y me preparé a morir. Bartolomé llegó el primero. No le pegué al más fuerte, me reproché, y ahora me va a descuartizar por haber atacado a su amigo Maraché. Pero él, sonriendo, me tendió la mano. Te felicito. Ayer fuiste muy valiente. Cuando vi los carteles me pregunté si ibas a hacer algo. Y lo que hiciste me sorprendió. A partir de ahora, si alguien te quiere molestar, que se dirija a mí. Nadie te toca. Y, diciendo esto, posó sus ojos en Maraché, que en ese momento llegaba hasta mí. Tú le tocas y yo te hago picadillo. A partir de ahora lo protejo, y díselo a tus burgueses, que ni se le acerquen. Maraché, disimulando su temor, ceremonioso, respondió. Sólo venía a hacer las paces, y, dirigiéndose a mí, prosiguió, lo que hiciste fue muy bravo. Nos comportamos mal contigo. Choca eso cinco. Ahí terminó mi acoso. La escuela entera lo supo y me respetaron. Un muchacho de veinte años me pidió consejo por una situación del pasado cuyo traumático recuerdo no lograba superar. Merecía que cargaba con un trauma. Cuando era pequeño, los niños del colegio lo humillaron todo el tiempo, se reían de él, lo insultaban, lo trataban de tonto. Era completamente rechazado por ellos. Sus tatarabuelos habían emigrado de Bulgaria a España, y su abuelo, al entrar en la escuela pública sin saber ni una palabra de castellano, también fue objeto de todo tipo de burlas. Él había repetido la misma historia. Le aconsejé que comprase ochenta muñecos y muñecas de plástico, al estilo Barbie, en una juguetería barata, el número se refiere a la edad de su abuelo cuando murió. Los metió todos dentro de una enorme mochila y, acompañado por siete amigos, fue delante del edificio de la escuela donde su abuelo sufrió los abusos. Allí, puso el saco en el suelo y saltó sobre él expresando toda su rabia por haber sido rechazado. Hizo lo mismo en la escuela donde él sufrió acoso. Sus siete amigos le expresaron su arrepentimiento en nombre de sus antiguos compañeros y se fundieron con él en un gran abrazo. Todos juntos fueron a enterrar la bolsa de muñecas y terminaron el acto con un baño en el mar. El carnicero poeta. Bartolomé siempre se peinaba para atrás al estilo romántico, con la raya marcada y un buen rato de secador. Llevaba zapatillas dos números más grandes que su talla porque su padre quería que le duraran años. Sus camisas eran blancas y usadas y llevaba una chaqueta a cuadritos y pantalones cortos porque crecía rápido. Era un ser enigmático que me fascinaba. Jamás estudiaba, tenía las peores notas de la escuela. Sin embargo, sólo leía poesía y siempre llevaba en el bolsillo las flores del mal que se sabía de memoria. Tú le réstese de la mejde, las matemáticas, la física, la historia eran para él, puro pajeo. Yo le llamaba el carnicero poeta. Gracias a él entré a formar parte del pintoresco grupo de bandidos de la clase B. Entre ellos se hallaba la crema de la crema de los marginales del barrio, como el negativo, un muchacho pakistaní al que llamaban de esa manera por ser más negro que el carbón azulado y porque, además, se vestía religiosamente del mismo color. Seguro que sus padres no habían deseado su nacimiento y, por ello, se refugiaba en la oscuridad. En la noche no se le distinguía a menos que sonriese, enseñando su quebradiza dentadura blanca como marfil. También estaba el hijo del panadero, el cara de perro, un muchacho delgado, con unas manos inmensas y delicadas de pianista, después descubrimos que tocaba el piano. Su padre tenía las piernas paralizadas por un accidente en la fábrica y lo obligaba, como la madre de mi bisabuelo Heinrich Berens, a tocarle el piano para consolarlo. Fumaba porros a escondidas el día entero. Era violento, tenía aspecto de bulldog y peleaba babeando, como enrabiado, mordiendo al contendiente sin soltarlo y, a veces, arrancándole un pedazo de piel como trofeo. Manitas de plata era un gitano de ojos verdes que vivía en el aparcamiento del camping de emigrados búlgaros frente al periférico que miraba a la escuela. Tatuado con múltiples cicatrices en la cara por los golpes que le daban sus padres, que terminaron matándose el uno al otro, su carrera de matón juvenil le llevó al reformatorio por quebrarle la nariz al director de la escuela. Era violento, pero cuando tocaba la guitarra parecía un orfeo acariciando su arpa y apaciguando a todas las bestias de alrededor. Cuando le oía cantar como lamentándose, sus melodías me penetraban cual una navaja cristalina que me causaba siempre el llanto. Y no sólo a mí, sino a todos mis compinches, arrastrados por mi emocionalidad. En ese grupo se lloraba sin vergüenza, cosa extraña para jóvenes delincuentes. Era como una marca de nobleza, el sentimiento, sí, pero la traición o cobardía, jamás. Estaban los gemelos, dos pequeños y macizos polacos con una brillante y pelirroja cabellera que les llegaba hasta los hombros. Tenían la piel y los ojos tan blancos que casi parecían ciegos. Se hacían pasar por invidentes en el metro de París para desvalijar a los viajeros topándose con ellos. No tardaron en conocer la cárcel por el asesinato de una viejita que los introdujo por piedad en su casa. Para ser aceptado en el grupo de aquellos angelitos sólo tenía que pasar por una pequeña prueba, romperme diez botellas de cerveza en la cabeza. Si no lo conseguía, me rechazarían como habían hecho todos los demás. Y, para sobrevivir emocionalmente en el seno de una comunidad, por extraña que fuera, me sometí a ese capricho. Cuando hice estallar la primera, creí que me desmayaba. A la segunda, chorreaba néctar escarlata por varias rajas, cuyas cicatrices aún conservo en el cráneo, y a duras penas conseguía enfocar la vista. En la sexta estuve muy cerca de abandonar. Pero seguí hasta el final. A la décima, me tuvieron que llevar a rastras al médico para que me cosiera por enésima vez. Desde ese día, como era el más enclenque, me llamaron la mascota. ¿Cuántas cosas me vi obligado a vivir en compañía de aquellos seres? Era su protegido. Y ellos, para mí, eran los monstruos de mi infancia, mis particulares Boris Karlaff, Bela Legouzi o Lon Chaney, los rechazados por la sociedad. La clase B de mi escuela era una balsa de medusa a la deriva. No tardé en simpatizar con el inmenso dolor que anidaba en todos ellos. Estaba en un terreno conocido, el de los ranin, los samuráis errantes. Una tarde, de paseo con Bartolomé, presenciamos un terrible accidente automovilístico donde pude observar su naturaleza guerrera. Una mujer salió disparada de su auto y su cuerpo golpeó contra un camión de flores que la envió a varios metros con la yugular seccionada. Bartolomé corrió hacia ella, y yo tras él. Impasible ante el chorro rojizo, presionó la garganta de la mujer para parar la hemorragia. Con toda tranquilidad, le hizo varias bromas y le contó algunos chistes para mantenerla en calma. No te preocupes, guapa, que el rojo te sienta bien. Cuando te suelte no te olvides de darme tu teléfono para que salgamos a cenar alguna vez. Mira que ya tengo rosas en la cama, solo nos falta el champañe. Cuando llegó la ambulancia, la mujer había fallecido en sus brazos. Se la llevaron. La policía le tomó los datos, que él les proporcionó impasible como un veterano de guerra. Cuando aquella pesadilla llegó a su fin, boquiabierto y estremecido, le pregunté. ¿Cómo lo hiciste? Ni siquiera pestañeaste. Enteramente bañado y goteando perlas rojas, me contó que desde los dos años había presenciado tantas matanzas con los animales en el matadero de su padre que la muerte no le producía ninguna emoción. La muerte para mí solo es una imagen, como ver una película. No me asusta ni me impresiona. No es real. Un auténtico Buda jamás le temía a la muerte. El escritor latino Pubio decía, es más cruel temer a la muerte que morir. Mi curiosidad por el negocio familiar fue tal que enseguida me propuso una visita guiada al matadero. El gigante de su padre nos mostró, con infinita amabilidad, todas las técnicas que utilizaba para sacrificar, faenar y destripar a las bestias. Está demostrado que, a menor sufrimiento de los animales, mayor es la calidad de su carne. Además, quien mata sin saber cómo matar puede causar un enorme sufrimiento innecesario a nuestros hermanos animales. Si tenemos que matarlos para comer, nuestro compromiso con ellos debe ser el de, como mínimo, hacerlos sin provocarles dolor. Ver la cadena industrial en la que los animales eran convertidos en comida me hizo pensar mucho. En la adolescencia, me hice vegetariano. Quince años después, regresé a Valdemagen, en la periferia de París, en busca de aquel matadero. Apenas recordaba el barrio, ni mucho menos la calle. Me sentía como un esquimal en Nigeria. Pálido, con la boca seca como tierra del desierto, caminé sin rumbo con la foto de mi padre en el bolsillo izquierdo, rezando. Concentrado en los latidos de mi corazón, adaptándome a su ritmo, de mi memoria emergieron las calles agrietadas de mi infancia, las esquinas en las que jugué, y comencé a descubrir un nuevo detalle olvidado en cada una de ellas. Me sentía como un héroe buscando el vientre de la ballena, a donde me dirigía para resucitar. Y, después de poco tiempo, un callejón me lanzó ante la puerta del antiguo matadero. Lo habían renovado de arriba a abajo. Posiblemente cambiaron de dueño, me dije. Llamé al timbre y esperé respuesta con la yugular desbocada. Al poco tiempo, me abrió un hombre gigantesco como un oso sonriente de mejillas coloradas, con traje gris y corbata, cubierto por un delantal blanco almidonado. Llevaba barba larga y bigotes. Tenía el pelo recogido en una coleta y me miraba, miope, tras unos finos anteojos redondos. Cuando me di cuenta de que llevaba un libro bajo el brazo, me pareció ver a un yepeto contemporáneo que quizás me permitiría dejar de ser un pinocho para convertirme en ser humano. —Bonjour. Me dijo con una dulce y reposada voz desde lo alto de una breve escalera que hacía de él una torre humana, ¿qué desea? Parado ante ese mastodóntico Noé, escuchando el aterrador sonido de las sierras eléctricas con las que se despieza a los animales, me puse a tartamudear como si no tuviera lengua. La, 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 lo, lo, la, la, la. Quería, por si acaso, saber si, usted, tiene un momento, si conoce a... Mientras intentaba hablar, me observó con muchísima atención, escrutándome de arriba a abajo. —¿Te conozco? —No sé, y le miré a los ojos. De su cara peluda comenzó a brotar la expresión de bebé que conocía. La grasa acumulada escondía la antigua figura de aquel delgado adolescente. —¿Bartolomé? —dije por fin. —Soy Axel Cristóbal, la mascota. —Axel. —respondió enderezándose. —No puedo creerlo, qué placer verte de nuevo. Esto es realmente increíble. Hace poco te vi actuar en la película Santa Sangre, y me encantó. Así fue como me invitó a entrar en las renovadas instalaciones familiares. En su helada oficina, me contó que su padre había muerto, haciéndole prometer que seguiría con el matadero. Con un aire de niño desobediente, me mostró el libro que tenía bajo el brazo. Quiero ser actor y estoy preparando el personaje de Hamlet. Estoy harto de este trabajo. Lo hago porque soy fiel a la promesa que le hice a mi padre, pero sé que no es mi vocación. Con la experiencia que tienes y lo que has visto aquí dentro, seguro que actuarás de maravilla, le respondí. Bartolomé me hizo contarle todo sobre mi vida y mi trabajo. Se pasó una hora interrogándome hasta que, finalmente, me hizo la pregunta que estaba esperando. ¿Qué te trae de nuevo por aquí? Busco un toro para matarlo. Fiel a su temple, ni siquiera movió una de sus pobladas cejas. A modo de excusa, añadí que estaba preparando un papel para una película muy importante donde tenía que matar a mi padre de manera muy feroz. Y como era un artista absolutamente comprometido con mi trabajo, no podía permitirme hacer algo falso. Era un actor del método. Conmovido, Bartolomé se prestó a ayudarme en cuanto hiciera falta. ¿Qué honor participar en un proyecto como este? Sí, es un gran proyecto, le dije pensando en que se trataba del proyecto de salvar mi propia vida y la de mi familia futura. Los toros en general no se matan, apuntó. Rara vez me traen alguno por viejo o lisiado. Pero tiene suerte, porque acaba de llegarme uno del campo. Se dislocó una pata y no puede correr ni montar vacas. Tenía que haberlo matado ayer, y mira por donde se fue la electricidad, así que me disponía a hacerlo esta misma tarde. Llegaste justo a tiempo. Cuando tenía once años y vivía en México, vi a Alejandro encarnar al feroz César Bourga en una obra de teatro. En su rol, entró en tal trance de furia que, lanzando el brazo derecho hacia adelante con un gesto de mando, se dislocó el hombro y nunca se repuso por completo. Coincidencia o sincronía, a mí me había sucedido lo mismo hacía poco tiempo sobre un escenario. En aquellos momentos, tenía, pues, un dolor persistente en el hombro. Bartolomé me explicó que sus empleados no entenderían nuestro propósito, así que mandaría que prepararan al toro y se fueran. Lo esperé en la oficina hasta que todo estuvo listo. Para una coincidencia, pensé en mi soledad, menuda coincidencia. Que el viejo compañero me abriera la puerta, que hubiera visto Santa Sangre, que quisiera ser actor, que respetara lo que pretendía hacer, que hubiera llegado un toro, que leyera Hamlet, que todos tengamos un hombro dislocado. Que se quedara sin electricidad. El primer maravillado ante todo esto era yo. Sin embargo, ya había vivido sincronías como esas. Hay un momento en que hay que plegarse a la evidencia, aunque no puedas explicarla por completo. Teresa de Calcuta lo describió de otra manera, los milagros suceden a diario. Son consecuencia permanente del amor en acción. Son los resultados lógicos de alinearse con la providencia de Dios y entregarse a Él. Sentado en una fría silla metálica, mi infancia comenzó a desfilar ante mis ojos. Me vi aparecer niño, el suelo se removió bajo mis pies entumecidos por la caminata, y sentí el pánico a mi padre invadiéndome como una marea de sombras. Un deseo irresistible de salir corriendo se apoderó de mí, y tuve que aferrarme a la silla para no levantarme. El lema de mi familia retumbó en mi oído como un trueno, lo que se comienza, se termina. Se había acabado el proteger la bandera podrida de mi clan. Todo está listo, dijo amablemente Bartolomé cuando entró en la helada oficina. Todos se han ido ya, tenemos el matadero a tu disposición. Me llevó hasta el toro, que estaba amarrado tras una verja metálica. Respetuosamente, como un auténtico maestro de ceremonias, puso una pistola eléctrica en mi aterrada mano, morirá de un solo golpe, ya verás. Cuando logré posar mis ojos en los del animal, mi convulsión se hizo cada vez más fuerte. Sentí arcadas. Me dieron ganas de vomitar con urgencia. Venga, valiente. Me animó Bartolomé. ¿En qué me había metido? Si amo a las bestias, me dije, estoy en contra de cualquier matanza, apenas como carne, me muero de pena si le hacen daño a una hormiga. Sin embargo, tenía la certeza absoluta de que debía someterme a aquel ritual. El toro estaba condenado. Su carne se iba a convertir en comida. La descarga le dejaría seco en un instante. Antes de que el dolor llegara a su cerebro, todo habría acabado. En ese momento reflexioné por primera vez sobre la evidencia de que uno jamás mata a la vaca que cocina. Sería muy útil que fuese así para que todos nos diéramos cuenta de la comodidad que supone dejar que otro lo haga en nuestro lugar protestando más tarde por las matanzas mientras nos llenamos la boca de bistecs. Así que me arrodillé ante el imponente animal que permanecía manso. Junté las manos cerca de mi pecho y le hablé. Te agradezco desde el alma, hermano toro, la vida que me entregas y que sacrificas para salvar la mía y la de los míos. No será en vano. Bendita seas, bestia sagrada. El acto de quitarte la vida lo hago con infinito respeto hacia ti. Serás mi símbolo protector, la llave energética de mi familia y te honraremos durante generaciones. Cuando até a su cuello la foto de Alejandro, sentí que el cuerpo se me llenaba de mercurio y comencé a llorar sin poder retenerme. Bartolomé asistía estupefacto al espectáculo mientras mi mente se abría a la otra realidad. Todos mis antepasados desfilaron ante mí para mostrarme las desastrosas relaciones entre padres e hijos que había en mi estirpe. Y sentí el feroz aullido de la humanidad golpearme como trueno. Experimenté toda la energía que se me acumulaba, sin capacidad para circular. Vi en la sangre atesorada del toro el auténtico amor de todos los de mi estirpe, jamás liberado. El rol del hombre, del macho, que impidió el afecto, las ideas religiosas sobre el pecado que impidieron el contacto, el terror al padre de todos los hijos, el miedo a Dios y la prohibición de integrarlo. Hasta que toda esa danza genealógica fue cesando y sólo restó la imagen de Alejandro, dando vueltas entre las paredes de mi mente vacía. Esto se acaba aquí. Exclamé. Me deshago de ti, celador. Siempre he vivido siendo hijo. No te pertenezco. No soy tu prolongación. Este toro es mi ego, que entrego. Nadie impedirá mi libertad. Voy a existir. Disparé la descarga. Y, efectivamente, el toro murió de un solo golpe. Se desplomó como un enorme edificio. En un segundo sentí que me sacaban de la espalda una carga insostenible. Bartolomé, con la máquina, lo levantó en el aire. Me desvestí temblado, con todo dándome vueltas. Quedé absolutamente desnudo. De repente me encontré con un gigantesco cuchillo en las manos. Ábrele el cuello de lado a lado para que corra la sangre. Con todo el coraje que pude reunir en puñelo que a esas alturas entendí que era un cuchillo ancestral y mi brazo se levantó guiado por un impulso atávico. Con él, levantaban los brazos todos mis ancestros sosteniendo en sus manos el cuchillo ritual de mi genealogía. Lo clavé profundamente en la garganta del animal y tiré hacia un lado, degollándolo. La sangre hirviente como una respiración me chorreó a litros sobre la cabeza. Estaba removiéndolo inamovible, lo prohibido, lo condenado, todos los cimientos de mi ser tronaban como los de una vieja catedral sometida a un terremoto. Sentí quebrarse mi carne. El dragón expiraba entre bocanadas de fuego, liberando a la princesa, el plomo se fundía y transmutaba en oro. La sangre que me bañaba hasta los pies ya no era roja, sino pura luminosidad, fuente de energía cósmica. Era el rugido de la fuerza vital, era el amor contenido desde tantas generaciones, convertido en canto a Dios. Comencé a dar las gracias, balanceándome como un rabino. Pronto caí a cuatro patas y me convertí en un inmenso y deslumbrante toro de luz, mugiendo con fuego sagrado por la boca. Después de un largo rato en el que quedé allí acostado, Bartolomé me ayudó a levantarme. Un acto tiene varias dimensiones, pensé. No puedo dejarlo a medias. Ya me había acostado con mi madre, en el acto metafórico de realización del deseo edípico. Así que ahora tenía que realizar el impulso de castrar al padre. Quiero terminar lo que he empezado, le dije a Bartolomé, que asintió inmediatamente. Concentrándome en mi arao Saika Tanden, centro vital de la conciencia para los japoneses, situado en el bajo vientre, al que consideran el trono del alma, tomé los testículos del toro en la mano y, de un solo tajo, los corté. Inmediatamente sentí los míos crecer, dejando que su lava ardiente invadiera la totalidad de mi ser. Con toda confianza, le pedí a Bartolomé. ¿Podemos servirlos? Estarán listos en veinte minutos, contestó. Comerme los testículos de mi padre representaba incorporar la fuerza y el espíritu de todos los padres de mi clan, sin que la entidad, pasada su presencia negativa, me bloqueara por más tiempo. Así, se abriría el telón de mi herencia ancestral, de mi magia. Correspondía a comerse el cuerpo de Cristo, la hostia sagrada, que también es un ritual caníbal. Comerla equivale a integrar la genérica energía divina en nuestro organismo. Tras terminar las criadillas, le pedí a Bartolomé que me guardara los cuernos, los huesos y otros restos del animal para enterrarlos en una ceremonia que realicé días más tarde, con miel, una rama de laurel y un olivo que planté encima. Esto es arte puro. Me dijo Bartolomé, extasiado. Me recuerda al pintor Degas. Decía que un cuadro debe ser pintado con el mismo sentimiento con que un criminal comete un crimen. Sí, le respondí, pero este es un arte para sanar. Bartolomé y yo hablamos largo tiempo sobre su pasión por la poesía y el teatro, y sobre la labor de búsqueda que yo estaba realizando. Le conté acerca de la psicomagia y la psicogeneología, e incluso me pidió un consejo para romper la promesa que le había hecho a su padre. Es una forma de mantenerle vivo, le aclaré, un fantasma que, si no lo entierras, podría perpetuarse en tus hijos y nietos. Creaste un hechizo con tu promesa que debes deshacer. Me confesó que pensaba ponerle a su primer hijo el nombre de su padre. Ahora me andaré con cuidado. Nada de homenajes a los muertos. Bartolomé hizo un pergamino con la piel del toro sacrificado. En él escribió la promesa que le había hecho, firmándola con una gota de su propia sangre. A continuación, pegó la foto de su padre en la piel curtida y se colocó todo en su pecho, con el rostro de la foto mirando hacia él. Lo vendó con una tela de color carne y lo llevó durante tres días. Al cuarto, fue al cementerio, buscó la tumba de su padre y le habló de sus propósitos artísticos. Allí mismo se sacó el vendaje, partió el contrato en mil pedazos y lo tomó, probando una pizca de las cenizas con un trago de vino. Hoy, Bartolomé vive en la India, en un ashram cerca de Mase. El resto de las cenizas las dispersó en el Ganges. Callar. Huelga decir que jamás aconsejaría a nadie matar a un toro. A mis 34 años viví un momento de experimentación sin límites, en plena crisis existencial, que me llevó a tomar esa decisión extrema de la que no me arrepiento, pero que tampoco recomiendo ni mucho menos repetiría. No soy partidario de sacrificar animales, aunque ciertos rituales de culturas tradicionales lo exijan y lo respeto. Sin embargo, puede suceder que en un momento muy especial sea necesario para liberarse de un fuerte peso, como lo fue para mí. No cuento este episodio para que nadie lo emule, sino para compartir con sinceridad el camino que me permitió descubrir otras formas de matar al padre e incorporarlo, pues hoy descubrí caminos igual de eficaces que no requieren llegar a tales extremos. Trabajar con psicomagia y psicochamanismo significa recorrerlos de verdad. Por ejemplo, a una mujer que sentía el irresistible deseo de matar a su madre, ya que durante toda la infancia le aplicó picante en el clítoris para evitar que se masturbara, haciéndola chillar del ardor, le aconsejé que comprara una muñeca hinchebel en un sax shop, la llenara de salsa de tomate, le pegara una foto de su madre y la acuchillara. Finalmente, debía bañarse con el líquido y enterrarla. Después, una mujer que representara a su madre le vertería miel sobre el sexo. A un hombre que sentía violencia hacia su padre le pedí que comprara una gran escultura en yeso de un toro, la llenara de falsa sangre y le colocara dos testículos auténticos de toro dentro de una bolsa de gamusa clara. Después de apalear con toda su rabia la escultura, reparando el abuso sexual al que su padre lo había sometido durante diez años, lo castró metafóricamente, hirvió las criadillas y se las comió. Más adelante seguimos obrando y les aconsejé otras labores tendentes a que recibieran e integraran la información afectiva de los padres y madres positivos que les habían faltado para reorientarse, como el masaje afectivo. Este ritual rompió las barreras que frenaban el enorme afecto que siento hacia mi padre. Al día siguiente del acto le cociné a Alejandro un delicioso estofado al vino con zanahorias, papas y pasas, con un pedazo de la carne del toro que el bueno de Bartolomé me entregó. Era fundamental que digiriéramos juntos la situación, como había aprendido a hacerlo de él. Naturalmente, mi padre comió ignorando por completo de donde habían salido los ingredientes, cosa que en ciertos actos es fundamental, es una forma de vencer al otro, obligarlo también a transformar la situación, incluso aunque no lo quiera. El secreto da poder al mago, y sobre todo cuando haces un bien. Pero, conociendo mi carácter, inmediatamente me preguntó. ¿Hiciste tu acto? Es obvio que sabía que le ocultaba algo. Se te ve transformado, brillas con un nuevo esplendor. Imagino que habrá sido muy fuerte, me dijo con una gran sonrisa cómplice. ¿Imaginas bien? Le respondí. ¿Me quieres contar? Querer, osar, poder y callar son las claves del mago que me transmitiste, Alejandro. Prefiero callar por el momento, para que el efecto sea realmente eficaz. Pero debes saber que fue lo más fuerte que hice y que quizás jamás haré. Estoy orgulloso de ti, hijo mío, y siento tu amor más que nunca. San Bernardo decía, el que desea el bien va a golpear a la puerta. El que está lleno de amor encontrará la puerta abierta. Comamos y digiramos juntos el pasado. Callar después de realizar un acto es importante, puesto que, si se habla demasiado, se diluye su poder sanador al convertirlo en algo superficial. A veces, puede traicionarnos la inseguridad, entonces quizás contemos el acto a diestro y siniestro, delatando nuestra falta de fe. Y quizás nos respondan desde el intelecto filosófico, psiquiátrico, científico, moral, negándonos su validez, sumiéndonos en la duda aunque hayamos sentido un verdadero alivio. Es un camino perfecto para abandonar la labor a medias, una buena excusa para no asumir la propia transformación. Bajo la apariencia del escepticismo, a veces se esconde la fidelidad encubierta al pasado, a las órdenes familiares. Contar un acto a bombo y platillo también puede tornarse en un medio para darse una egocéntrica importancia frente al mundo. Hice un acto de psicomagia, ese arte de moda. Estoy yin. Dirán quienes nada entendieron. Para los frívolos, los inseguros o los egocéntricos, habrá que convenir en que la psicomagia no pretende probar científicamente sus principios, sino que busca ser una ayuda para la liberación personal de quienes se acerquen a sus métodos. En el terreno del cerebro, esperar una temporada después de un acto o una operación psicochamánica o un psicorritual antes de chequear sus efectos tiene un propósito fisiológico preciso. Al abrirnos paso a regiones neuronales inexploradas, es necesario esperar para que las nuevas ramificaciones, conexiones sinápticas y mapas cerebrales puedan asentarse, sumando nuevas raíces a la red eléctrica de información y comunicación que es nuestro cerebro. Cada una de los 100 mil millones de neuronas del sistema nervioso que somos puede tener de una a 10 mil conexiones sinápticas. Hay que esperar a que se abandonen las antiguas autopistas mentales, los antiguos circuitos cerrados, permitiendo que circule la nueva información, la energía fresca y alumbre la totalidad del sistema cerebral. De este modo, la psicomagia, el psicorritual, se convierten en una manera de desintegrar las inhibiciones mentales que terminan haciendo de uno un viejo decrépito. V.S. Rame Chandren, profesor y director del Centro de Investigaciones del Cerebro y la Cognición de la Universidad de California, se dio cuenta de que, en ciertos casos, los mapas cerebrales eran fácilmente reprogrammables con una rapidez sorprendente. Las implicaciones dan vértigo, escribe. Este descubrimiento contradice francamente uno de los dogmas más ampliamente aceptados en neurología, el de la naturaleza fija de las conexiones en el cerebro humano adulto. El cerebro es plástico, puede ampliarse, regenerarse, fluir. Pero, para que todo esto suceda, es fundamental realizar la labor espiritual que todo ser humano tiene pendiente, ampliando la concepción de sí mismo y del mundo en que cree vivir. Si uno se concibe como un ser fragmentado, con una nacionalidad, un color, una raza, un planeta dividido por fronteras artificiales, clases sociales, partidos políticos, clanes tribales o guerras del hombre contra la mujer, siempre estará a un paso de estar listo para ir a matar al vecino por sus ideas. El cerebro reproduce tales esquemas, creando racismos neurológicos, rechazando y asesinando partes de sí mismo, como si otras neuronas fueran enemigos de guerra, clanes, partidos opuestos, animales de otra especie, condenándose, por tanto, a no lograr jamás la unión de la gran red cerebral y espiritual que somos. Tras un acto psicomágico, psicochamánico, un ritual u otras labores que hoy están a nuestro alcance, es preciso mantener la atención para evitar volver a los viejos hábitos y adicciones que nos acechan como adicciones físicas. A veces, dejar un hábito de pensamiento tóxico es tan dificultoso como dejar de fumar. Como están ahí desde la infancia, en ocasiones se busca compulsivamente esos estados alterados que las situaciones dolorosas o frustrantes provocan sobre el cuerpo. No pretendo que todos logremos liberarnos completamente en esta vida. Pero, paso a paso, tenemos la capacidad de adquirir mayores cotas de conciencia y, en todo caso, facilitaremos enormemente la labor de las generaciones futuras, legándoles un ADN más libre. Durante nuestra cena sanadora, después de un largo y pacífico silencio donde los dos comimos con una particular emoción esa bestia sagrada, yo sabiendo y mi padre intuyendo que nuestra relación nunca más sería la misma, Alejandro me contó un cuento tradicional zen que correspondía de alguna manera a nuestra historia de vida. Un maestro de música descubrió una nueva flauta en China, cuyo tono era de una sutil belleza, y la llevó a su país, donde dio conciertos por doquier. En una ciudad, fue invitado a tocar por los músicos y melómanos del lugar en un gran auditorio. Al final del concierto, hubo un gran silencio en la sala. Luego se oyó la voz del más viejo de los presentes desde el fondo del salón. Como un dios. Al día siguiente, los músicos fueron a ver al maestro y le preguntaron si demoraría mucho tiempo aprender a tocar esa nueva flauta como él lo hacía. Años, respondió. Así, le pidieron que tomara como alumno a un joven y talentoso flautista de la localidad, en el que depositaron todas sus esperanzas. El maestro aceptó y al cabo de pocos días lo recibió en su casa de la capital. El alumno recibió de él una sola y sencilla melodía para que ensayara. Los primeros días fueron de instrucción sistemática, pero aquel joven aprendía con tanta facilidad todos los problemas técnicos que pronto le supo a poco aquella única canción. Cada mañana se sentaba, tocaba la melodía y se esmeraba, pero el maestro le decía, falta algo. El alumno se esforzaba practicando horas y horas, pero día tras día, todo lo que el maestro llegaba a decirle era otro, falta algo. El alumno rogó que le cambiara la canción, pero el maestro se negó en redondo. La situación se prolongó durante meses y la esperanza de éxito del alumno, así como su miedo al fracaso, se hicieron insufribles. Finalmente, ya no pudo seguir soportando la frustración y una noche huyó sin mirar atrás. A partir de ese día comenzó su calvario, pronto se le acabó el dinero y tuvo que vivir en la calle. Empezó a beber y, cuando se hallaba en la más absoluta miseria, decidió regresar de incógnito a su tierra natal. Avergonzado, halló una cabaña en el campo donde le dieron cobijo. Todavía guardaba su flauta china, pero no encontraba inspiración. Los campesinos de la zona le oían tocar y comenzaron a enviar a sus hijos para que los tomara como alumnos. Aceptó enseñarles, pero sólo para ganarse la vida y no morir de hambre. Una mañana alguien golpeó a su puerta. Era el virtuoso más viejo del pueblo, junto con el más joven de los estudiantes. Le anunciaron que esa misma noche darían un concierto y que todos habían decidido que no se celebraría sin su presencia. El flautista se resistió, pero al final consiguieron convencerle. Durante todo el concierto, permaneció callado y nadie osó interrumpir su silencio interior. Pero al terminar, lo invitaron a subir al escenario y tocar una melodía. Él se presentó vestido con sus harapos y miró con nostalgia la flauta japonesa que le había acompañado en todo aquel recorrido vital. Entonces se dio cuenta de que no tenía nada que ganar ni nada que perder tocando. Se sentó y tocó la misma melodía que había interpretado para su maestro en tantas ocasiones. Cuando terminó, la sala se quedó en silencio durante un largo rato. Desde el fondo, se oyó la voz del más viejo, que a voz en grito, exclamó. Como un dios. Durante años, yo estudié con Alejandro, para después convertirme en su asistente durante otros tantos. En el periodo que llamaría de estudios, que por supuesto nunca termina, trataba de hacer todo a la perfección, ser un alumno impecable, ejemplar, me ejercitaba sin tregua en la meditación, aprendí el tarot hasta hacerlo mi propio hermano. De tal manera que podía dibujar las cartas de memoria, allané mi mente al lenguaje de los símbolos, trabajé los sueños, estudié los evangelios, la Torah, los Upanishads, la Kábala, los laberintos, el sufismo, el Zen y otras disciplinas. Mi propósito era desarrollar al máximo las capacidades espirituales que un ser humano puede alcanzar, y el estudio era para mí una absoluta pasión, lo amaba. Pero al mismo tiempo había en mí un incontenible deseo de probarle a mi padre mi valía, buscaba su reconocimiento y eso se podía transparentar en mí tanto como en el aprendiz de flautista. Cuando masajeaba a personas en los grupos de masaje que él guiaba, hacía esfuerzos gigantescos y sudaba para demostrar mi entrega. Me recuerdo a los 17 años en un masaje iniciático que le realicé a un gigante de casi dos metros con el pericardio completamente bloqueado. Entré en un fuerte trase y le salté encima, lo cargué, le golpeé el pecho con el puño como si fuera un martillo rompiendo una piedra, lo levanté, trepé sobre él como un mono hasta que al final se puso a gritar, a expresar la inmensa violencia que acumulaba desde su nacimiento, y yo caí al borde del desmayo por el esfuerzo realizado. Cosas parecidas me ocurrían al actuar o al pintar, como un can sediento de reconocimiento y aplausos. Mi ego no me dejaba tranquilo y sentía que no estaba en mi sitio, como dicen los toreros, el ojo del huracán que atraviesa la zona de turbulencias, donde uno se pasea con el consultante como en un jardín. Donde el combate es una palabra sin objeto, donde no hay esfuerzo sino danza, donde el arte fluye. Pasaron varios años de aprendizaje sin que yo estuviera realmente satisfecho de lo que hacía, hasta que comencé a obrar con la psicomagia aplicándola exclusivamente sobre mí mismo. Después de un tiempo empecé a explorar ese arte aconsejando pequeños actos con toda cautela y humildad a algunas personas. Y, en el camino, descubrí que el arte verdadero no tiene meta ni intención. Con el tiempo entendí que lo importante no era el reconocimiento o ser el hijo perfecto del maestro, sino ser uno mismo y escuchar lo que mi corazón realmente quería y amaba. El camino que quería recorrer no puede realizarse si uno tiene un ego ávido de reconocimiento, busca el poder o trata de crear actos maravillosos sin haber tenido una intimidad desinteresada con el arte, como el flautista lo hizo al final del cuento, cuando abandonó el propósito de triunfar y parecer. Al callar frente a Alejandro, me desprendí también de mi necesidad de reconocimiento. El propósito del acto sobrepasaba ampliamente ese deseo infantil, había crecido. Como escribió el maestro Zenwoman, Mumon en japonés. A fuerza de querer la claridad la realización toma más tiempo sepan que encontramos la fama en el fuego y que el arroz está cocido desde hace mucho tiempo. Bastantes personas acuden a explicarme que sienten estar realizando los impulsos frustrados o secretos de sus padres en busca de su reconocimiento. Un joven cantante afónico resultó tener una madre frustrada por no haber podido cantar. Él no quería sobrepasarla para no hacerla sufrir realizando algo que ella no pudo lograr, y su carrera musical se había estancado a pesar de su innegable talento. Le pedí que le robara un vestido usado y se lo pusiera a una de sus coristas y que llevara unos cabellos tomados de su cepillo en el bolsillo izquierdo de su pantalón. Durante un concierto, su amiga y él cantaron juntos una canción de amor atados por la cintura con un fino y discreto cordón de color carne. Al cesar la música, se desató, le entregó los cabellos y la dejó ir. Después del concierto, volvió a casa de su madre, devolvió el vestido al cesto de la ropa sucia y los cabellos al cepillo. Al realizar metafóricamente a su progenitora, ganó la libertad y pudo acceder al éxito profesional. Mover la montaña. Tras matar al toro, el ojo del juez desapareció y nunca más volvía sentir su escrutadora mirada. Poco después tuve un sueño lúcido en el que domé al recurrente toro negro de mis pesadillas, que se convirtió en mi aliado, sobre el cual galopé en un campo bañado por un sol dorado con alas. Lo más extraordinario aún es que un mes más tarde mi compañera me anunció que estaba en cinta de mi bendita hija Iris. Su fecundación correspondía a los días exactamente posteriores al acto. Sin embargo, quedaba una gran labor que realizar, había muchos aspectos de las relaciones familiares que liberar, traumas infantiles que solucionar. No es con un solo acto como un ser se reorienta por completo de estructuras a veces milenarias y sumamente complejas incrustadas en su mente. Había más celdas que abrir, y no cejaría en mi empeño. Las personas no se liberan de un hábito tirándolo por la ventana, decía Mark Twain, es preciso hacerlo descender por la escalera, escalón por escalón. Otros me dirían que no, que hay que tirar las cosas y dar el sablazo. Y yo aprendí lo contrario. Pero hay tantos caminos. Una de las millones de respuestas que existen a la pregunta, ¿cuál es el camino más corto entre un punto y el otro?, es, sencillamente, el que te sea más útil. Todo esto me recuerda a una historia de las muchas que me han acompañado desde la niñez. Un viejo se encaminó, armado con una cucharilla, hacia una montaña que tapaba el sol y condenaba a los niños de la aldea al raquitismo. ¿Estás loco? Le dijeron, nunca conseguirás mover la montaña. Es posible, contestó, pero alguien tiene que empezar. En mi casa decían, no podemos cambiar el mundo, pero podemos comenzar. Así que coraje. Yo a esa historia le di un fin. Después de la muerte del humilde anciano, su tumba se llena de perfumadísimas flores y los animales se juntan a su alrededor. La gente de la aldea, reconociendo el milagro, comienza a considerar al anciano como un santo, y todos se dirigen a la montaña para proseguir con la labor que inició. Así, la leyenda del pueblo santo recorre el país y pronto es conocida en el mundo entero. Millones de peregrinos acuden de todas partes para colaborar. El gobierno, las instituciones internacionales, deciden sumarse al proyecto y, todos juntos, desplazan la montaña. Un buen día, después de años de intenso trabajo, cae sobre la aldea el primer rayo de sol. ¿Apéndice 7, el inconsciente? Un lector atento habrá observado que la palabra inconsciente apenas aparece en todo el texto de este libro. Ese lugar común del psicoanálisis fue edificado por mentes científicas sobre la negación de la naturaleza divina del hombre, según lo que la concepción occidental entiende por conciencia. Partieron de un pensamiento dualista, cartesiano-darwinista y fragmentado para explicar la idiosincrasia de los seres humanos. Y, a pesar de su racionalismo, integraron la moral cristiana en sus pensamientos, puesto que el concepto de inconsciente psicoanalítico contiene una buena dosis de ese infierno de la religión a la que se pretendía poner coto. Conciencia equivale entonces a paraíso, situado en el neocórtex racional. Inconsciente equivale a infierno, en el cerebro primitivo o reptiliano. En medio, el hombre, en el cerebro límbico. En las grandes religiones occidentales, se ha tendido a separar por un lado el espíritu y, por el otro, la materia, la naturaleza, por un lado, el mundo, y por el otro, el hombre. Por un lado, el hombre, y por el otro, Dios. Un caso paradigmático de esta conducta es el de Sigmund Freud. Los residuos morales de su educación contaminaron todo su trabajo, a pesar de que negaba la existencia de Dios. Negándolo, creó y aceptó un inconsciente que lo reemplazó. Comprender que el inconsciente es un tópico emanado de tales residuos morales y que, por lo tanto, no existe un lugar en el amado o inconsciente, fue una verdadera revolución para mí. Como la mayoría de nosotros, fui educado en el concepto de un inconsciente terrible que habita en nuestro interior como un pozo o un infierno en el que nuestros impulsos, pulsiones libidinosas y deseos no resueltos se acumulan desordenadamente. Por si no fuera bastante, también se supone que, tenemos, un inconsciente familiar, social. En nosotros existen todas las dimensiones al mismo tiempo, el inconsciente colectivo, cognitivo, personal, la conciencia, la supraconciencia. A menudo se habla de ellas dividiéndolas, animal, vegetal, mineral, pues estamos acostumbrados a vivir escindidos. Pero coexisten en nosotros a la vez, superpuestas en lo que hoy definiría como frecuencias. Los chamanes saben sintonizarse a ellas y gracias a esto consiguen entrar en sus consultantes para sanarlos. Desde pequeño escuché repetidamente que dentro de mí había un inconsciente que me controlaba. En cierto modo era como tener un doble de mí mismo que continuamente me acompañaba y hacía las cosas por mí, como una presencia demoníaca que residía en un inframundo. Por ello, cuando crecí lo suficiente, decidí sustituir esa palabra por un nuevo vocabulario para evitar la cristalización de tal concepto que considero, como mínimo, sospechoso. ¿Podríamos acaso decir que los planetas se mueven inconscientemente, o que las flores nacen de forma inconsciente, o que los pájaros migran guiados por su inconsciencia? ¿Que la biología de los organismos es inconsciente? En el fondo, todos vivimos diferentes niveles de conciencia. No hay nada inconsciente en nuestros actos, en conductas que son resultado de estructuraciones y educaciones muy precisas que guían nuestro comportamiento. Somos al menos tres cerebros que piensan al mismo tiempo con tres lenguajes diferentes. En el fondo, somos pensados, sentidos y movidos por programaciones o inhibiciones a las cuales obedece la totalidad del organismo. Puede existir el caos, puede haber división, sufrimiento. Puede haber amnesia y olvido de sí, o estado de conciencia dividido, pero nada de esto viene de un inconsciente. No hay un lugar en el cerebro donde las cosas se acumulan, no existe un pozo de la memoria, al igual que no hay un lugar en el cerebro llamado conciencia, sino que se encontraría en todas partes al mismo tiempo. Ha sido muy cómodo delegar a un cierto inconsciente tantos atributos, todo lo que no se entendía en la conducta humana se etiquetaba bajo el término psicoanalítico. Aceptarlo es transigir con la idea de que estamos fragmentados, es un producto del pensamiento dualista, la ciencia del observador y del objeto. Hoy en día se acepta en la física que el observador participa en la realidad que observa, así que ya no es posible sostener dualismos como alma y cuerpo. En todo caso, el filósofo y místico Maester Ackhart decía que el alma no está en el interior del cuerpo, de la misma manera que el cuerpo no está en el interior del alma. Todo es alma, espíritu, incluso la materia. Y si el propósito es la integración, la superación de la dualidad, ¿cómo hacerlo sin vivir a Dios? ¿Cómo realizo la unión? ¿A qué me integro entonces? Estudiando la genealogía me di cuenta de que nos comportamos guiados por estructuras que corresponden a conciencias fragmentadas que se identifican con el clan y con la educación, con su inamovible sentido de pertenencia a la sociedad, a los hechos históricos, etc. El cerebro entonces se fija en determinados esquemas a los que puede acceder, mientras otras posibilidades quedan inhibidas, dando origen a divisiones tan conocidas como la que hay entre hombre y mujer, actividad y receptividad, intuición y racionalidad, emoción y libido, intelecto y cuerpo, que influyen profundamente en nuestros comportamientos. Durante mucho tiempo se ha asociado el pensamiento racional a la conciencia y la intuición a lo inconsciente, y por esta razón la receptividad y la feminidad han sido etiquetadas como algo siniestro junto a todas las pulsiones siniestras que supuestamente surgían del inconsciente. El hemisferio derecho, intuitivo y el izquierdo, racional, han sido completamente separados por ideologías históricas, pero esto ha reforzado un comportamiento y creado una inhibición hacia el otro. Como resultado, hemos realizado una identificación total con la dimensión racional, esto es lo que soy, y despreciamos las infinitas sutilezas de la conciencia humana, que en su mayor parte no es racional. Sin embargo, el pensamiento intuitivo, la dimensión receptiva, la percepción, está presente todo el tiempo y no es para nada inconsciente. El pensamiento biológico, orgánico celular, el pensamiento emocional, los códigos de conservación son en el fondo diferentes formas no conceptuales de pensamiento consciente. Es la identificación con lo racional lo que oculta el acceso a un mismo todo. Y estoy cada vez más convencido de que esa identificación se asienta sobre programas neurológicos y no sobre espacios inconscientes que se han forjado a causa de pensamientos arcaicos, religiosos, dogmas y estructuras de clan que han creado inhibiciones comportamentales para poder vivir dentro de una sociedad y adherirse a sus leyes. Hace años que entendí que en los seres humanos está el acceso a la completa memoria del universo a través de cualquier célula o partícula, somos la memoria misma. Pero este paso nos queda inhibido a causa de la identificación con la estructura que nos caracteriza. Lo que entonces hace la diferencia entre una persona que ha alcanzado un estado de conciencia despierta y otra que vive de manera común es la capacidad de percepción de la totalidad. Según Patrick Harper, la conciencia del ego racional, como observaron los neoplatónicos, es una forma de inconsciencia. Somos inconscientes de la realidad, afirman los románticos, salvo en momentos de visión imaginativa. El otro mundo, que nos rodea por completo, nos parecería un paraíso terrenal si simplemente limpiáramos las puertas de la percepción y viéramos el mundo como realmente es infinito. Si aceptamos que la conciencia es universal, que es el universo mismo y lo que sostiene, en cierto nivel se puede decir que somos el otro, estando en la misma sintonía familiar, social, humana, vegetal, animal o mineral. Reconoces al otro y puedes percibirlo. La intuición anula el espacio ficticio, la frontera entre un ser y otro y, por supuesto, el lugar inconsciente. Nuestros pensamientos, emociones, deseos y movimientos también son en cierto modo colectivos, por cuanto recuerdos, ideas y modos de pensamiento también tienen su origen en la experiencia vital de nuestros ancestros, no sólo humanos. No hay que olvidar que nuestra aparición fue el fruto de un proceso universal y estelar. Si venimos de las estrellas, si en nuestros cuerpos se han detectado restos de polvo estelar como constituyente de nuestro organismo, también tenemos en la piel la memoria de la manifestación inicial del universo. Igualmente, para la física cuántica todos los puntos del espacio se vuelven equivalentes a los demás puntos en el espacio, lo que hace insignificante hablar de cualquier cosa como separada del resto, es el campo punto cero, la no frontera que lo unifica todo, la misteriosa realidad subatómica que el físico David Bohm llamó el orden implícito. Para el que la realidad tangible de la vida cotidiana no es más que una especie de ilusión bajo la que se esconde un orden más profundo, vasto y fundamental. Esta propiedad es llamada no localidad por los físicos, y la creo equivalente al Brahman, al Tao, a la mente original del Zen, al misterio de los misterios que el mismo Freud trata de explicar en cierto modo cuando habla de lo no expresado. Más tarde, su discípulo Corrion habló del inconsciente colectivo, de las sincronías. Para él, es evidente que el universo es conciencia, que la biología es pura conciencia y sabe perfectamente a dónde va. El universo es armónico, ordenado y consciente. Aquello que solemos llamar conciencia es, en el fondo, la zona dormida de Dios, su dimensión inconsciente. Lo mismo sucede en la relación entre sueño y vigilia, cuando estamos en vigilia nuestra percepción es limitada y vivimos fragmentados, es decir, dormidos, inconscientes, y cuando nos dormimos y sumergimos en el sueño. En nuestra condición misteriosa, es donde no hay separación, donde nos olvidamos de todo lo que nos identifica y donde morimos de cierta manera alegorracional, fusionándonos con el todo, convirtiéndonos en el despertar mismo. Por el momento mi propósito no es negar el inconsciente, sino más bien invitar la ampliación de su antigua visión y definición para poder vivir de forma más profunda esa condición en nosotros. Hay una dimensión en nosotros que jamás podremos conocer, una dimensión mistérica. Lo incognoscible será siempre incognoscible para el yo racional, puesto que en lo esencial del ser humano no hay dualidad, es incognoscible quien nos piensa, actúa, siente y mueve. Somos su manifestación y expresión. Yo soy yo en tanto que límite frente a ese inconsciente de carácter divino. Y lo que puedo hacer no es tratar de comprenderlo, sino entregarme a él para permitir que se manifieste en mí como guste en tanto que su inconsciente, su propio límite. Eso que llamamos inconsciente es el dios interior que los científicos y doctores no pudieron integrar en el pasado, la condición original. Y es de esa condición, y no de un inconsciente oscuro, de donde surgen las imágenes míticas del inconsciente colectivo, universal, de donde vienen los sueños premonitorios, las imágenes que uno llama vidas pasadas, futuras, de donde surge el arte auténtico, la inspiración, el genio, el amor universal y la fuerza para mover montañas. 8. Las mil y una caras de la invisible inmensidad. Se presenta ante el respetable público el sapo de ese matorral. Isa, maestro Zen. La libertad, decía Robben Renefegor, es el derecho de hacer lo que no perjudique a la libertad de los demás. Y en la casa de la plaza Río de Janeiro, esa libertad se intentaba respetar por encima de todo. Los prejuicios se hacían estallar con dinamita apenas se desterraban y la aceptación de la diferencia era la ley. Un buen ejemplo lo encarnaba el asistente, secretario y chofer que contrató a Alejandro, un delicadísimo joven homosexual, alto, con ojos azules y pelo crespo al estilo afro. De cutis de porcelana, a través del cual se veía correr su sangre, pronto demostró una particular afición a la literatura y a los nacos mexicanos bien machos y populares. Mi padre, blancucho como él, era todo lo contrario a sus gustos. Lo conoció al borde del suicidio. Vivía encerrado en un asfixiante piso con su perra Cicce, que de añeja dejaba escapar por donde pasaba un sendero dorado de su arrugado bulbo, Lupita, una criada casi enferma de Alzheimer, y su enorme mamá Yiris. Que se pasaba las horas en el salón de belleza o comiendo lochen con leche. Sin osar asumir su naturaleza y sin apenas salir a la calle por vergüenza a causa de su físico, dotado de una enorme nariz de cacatúa que más tarde se operó, cegaramente vio en Alejandro al padre que nunca tuvo. Le tomó una absoluta confianza y después devoción. Fue él quien le recomendó creparse el pelo, que llevaba al estilo Jesucristo Superstar y operarse la nariz. Pero, sobre todo, le mandó a una sauna gay bien popular, para ver lo que sentía, lo que, en cierto modo, ya fue un acto psicomágico. Al muchacho le cambió la vida. Durante una semana frecuentó la sauna de la mañana a la noche, se dejó poseer en la bruma, sin ver una sola cara, por todos los buenos padres de familia con doble vida que frecuentaban el lugar. Feliz, pudo salir a la luz, y pronto se convirtió en un miembro más de la familia Jodorowsky, mi tío Elías. También convivía con nosotros la asistente de producción, Luz María, una lesbiana a la que amaba. Tenía las manos rasposas como piedra volcánica, aunque su tacto no me molestaba en lo más mínimo. Siempre me tomaba en brazos, besándome con su aliento a puro cubano, me sentaba sobre sus pantalones de cuero negro que ya parecían su segunda piel y, con su bozarrón de camionero santo, me contaba las historias de Arturo y los caballeros de la mesa redonda, que conocía de memoria. Ella misma parecía una vikinga. Sabiendo que Valerie buscaba una niñera de confianza para ocuparse de su hijo el conde, le presentó a su distinguidísimo y afeminado amigo de confianza, que se llamaba Gabriela. Contrariamente a lo que pensábamos, Gabriela no era homosexual, más bien lo definiría como un hermafrodita sin edad o sexo. Sin embargo, cuando le preguntaban por sus justos sexuales, respondía de forma desapasionada. Soy andrógino, tengo cuerpo de hombre y alma de mujer. Y 33 años, como el Cristo. También afirmaba ser virgen y juraba que jamás entregaría su virginidad. Mi vía es exclusivamente espiritual y no tengo energía que perder. Era delgado, se vestía con camisas discotequeras blancas, con bordados huicholes en la espalda, pantalones de pata de elefante con inscripciones hebraicas en metal cosidas en los costados. Un cinturón con el dios pájaro solar Gerude, el devorador, de la mitología hindú, y zapatos altos de plataforma, mitad rojos y mitad azules, que adornaba con signos mágicos sintoístas. El cabello le caía hasta las rodillas, amarrado en una trenza siempre impecable, con una margarita fresca en el extremo. Su perfil era la viva imagen de la estatua de la diosa egipcia Bastet, de cabeza de gata, deidad de la armonía y la felicidad. Usaba un fino bigote engominado. Llevaba los ojos siempre maquillados a la perfección, con un punto rojo en la frente, y, lo que más me fascinaba del barra diagonal ella, unas uñas de cuatro o cinco centímetros, espesas como lingotes por las miles de capas de barniz rojo anaranjado que se aplicaba cada día. Era un ser de paz que dedicaba su vida a estudiar chamanismo, simbolismo y los Upanishads. Incansablemente, practicaba yoga y merecía como el más grande de los secretos que quería llegar a ser un bodhisattva. Valerie, apasionada de las lenguas, apenas supo que Gabriela estudiaba sánscrito, le dijo, enséñale a mi hijo algunos rezos, plántale esas semillas sagradas en la mente. Y a mí, para tu cerebro es esencial saber diferentes lenguas. El lenguaje puede ser una prisión que limita tu mente a una sola realidad en medio de la multiplicidad en la que podría desenvolverse. Un idioma moldea tu comportamiento, un francés se mueve como un francés, un mexicano se mueve como un mexicano. Es cierto, nos apegamos a nuestra lengua materna como si fuera un chupete en nuestra boca. Para crecer humana y espiritualmente no hay que identificarse con ella y debemos aceptar otras en la mente. El sánscrito es, además, un idioma estructurado para provocar transformaciones orgánicas y resonancias energéticas. Es una lengua iniciática, pronunciar sus rezos sagrados puede ayudarnos a hacer circular nuestra energía, abrir la mente y despertar canales insospechados en el organismo. Además, cada palabra es una catedral, un avío, un esqueleto que debe estar revestido cada día de sentido diferente. El vientre del lagarto. Eran los años 70 y en México, en la calle, se veía de todo y mi nueva nurse andrógina me llevaba de paseo, con mi capa de vampiro al viento, para que viera y me nutriera de todo aquel mundo mágico y popular. Juntos, parecíamos una reliquia, ambos maquillados y disfrazados, yo, con mis falsos caninos, dispuesto a lanzarme al cuello de cualquier paseante y el barra diagonal ella, cercano a un Elvis místico homosexual en su etapa de Las Vegas, aunque delgaducho, casi un extraterrestre. El vampiro enano y el bodhisattva. ¡Qué belleza! Con su afinada voz de soprano, me cantaba un rezo en sánscrito, el Bradarayaka Upanishad, que fue el único que conseguí memorizar completo. Om Asato Masat Gamaya, condúceme de lo irreal a lo real. Om Tamaso Majotir Gamaya, condúceme de la oscuridad a la luz. Om Murtorma Amrtan Gamaya, condúceme de la muerte a la inmortalidad. Om Sarvesam Esvastir Bhavatu, pueda curar a todos la felicidad. Om Sarvesam Santir Bhavatu, pueda curar a todos la paz. Om Sarvesam Pustir Bhavatu, pueda curar a todos la prosperidad. Om Shanti Shanti Shanti, sea paz, paz, paz. En esa época nuestra casa era un verdadero pasaje a la India, lleno de extravagancias. Mis padres, aunque probaron un poco de todo, no abusaron de las drogas, a pesar de que el periodo casi obligaba a ello. En un par de ocasiones los vi hornear el humo de la marihuana sin tragárselo o eyectándolo inmediatamente. Eran heroicos en esa época en que la psicoudelia llevaba a casi todo artista a imaginarse desnudo con su corona de laurel, perseguido por hordas de duendes y elefantes con alas de mariposa, brincando en el Edén como canguros extasiados. Mis padres pensaban que las drogas debían conservar su función iniciática como medios para revelar dimensiones y procesos en el cerebro generalmente reprimidos, o para desvelar el espíritu y servir de guía ocasional para después continuar con la propia labor sin recurrir más a ellas, tensar el arco. Pero no todos quieren hacer la labor, aprender a tirar al blanco. Algunos prefieren llegar a él sin tensar un músculo. En el fondo, el abuso de las drogas tiene que ver con una profunda sensación de impotencia que yo también experimenté. Hoy, mi camino se acercaría más al de Esrima en Endemeyi, que mi piel, mi carne, mis nervios, mis huesos y mi sangre se desequen antes de que renuncie a mis esfuerzos, antes de haber realizado todo lo que puede ser realizado por las fuerzas y tenacidad del hombre. —Gabriela y yo nos hicimos cómplices. Recuerdo cuando me confesó, con voz temblorosa de recién nacido. Habría sido tan feliz de pequeño con un hermano como tú. Los dos por las calles, disfrazados, hubiéramos levitado alegres como colibríes, floreando por todos los parques de México. Los míos me escupían en la cara y en la noche me golpeaban con el talón de sus zapatos embarrados. Hasta me cortaban los brazos con hojas de afeitar por ser tan diferente a ellos, les daba vergüenza caminar a mi lado y siempre me hacían terminar con la cara en el lodo con sus zancadillas. Ellos eran del bando de mi padre, y yo, del de mi madre. Gabriela era el último de una hermandad de cinco hombres. Su madre, desde el primero, había deseado fanáticamente una hija, y con el quinto, que llegó diez años después, ya desesperada, le rezó a la Virgen de Guadalupe durante todo el embarazo para que le realizara el milagro. Una noche escuchó en sueños una voz como el trueno que le decía, «Darás a luz a una hija». Se despertó y vio aparecer a través de la ventana el espíritu de una criatura luminosa que, sonriendo, penetró en su vientre anunciándole que se llamaría Gabriela. Desde las profundidades de su panza, su voz le dijo, «Bienaventurada la que creyó, lo que le fue dicho de la parte del Señor se cumplirá», Lucas 1.45. Ella despertó gritando, «Milagro. ¡Milagro!». Y preparó la habitación con una virgen de dos metros y ropa rosada para la llegada de la infanta. Pero cuando parió al pequeño moreno, aulló asfixiada, equivocación. El cuerpo no correspondía al alma. Le echó la culpa al semen descarado de su marido, asegurando que uno de sus espermatozoides le había robado el puesto al cuerpo de su hija, uno que tenía su espíritu sádico y machista que despreciaba a las mujeres. Desde ese momento dejó de dirigirle la palabra y trató al resto de sus hijos con total indiferencia, cegaramente viendo en ellos al malintencionado marido o a los espermatozoides usurpadores. Ellos, por ser el objeto preferido de la madre, lo detestaron y torturaron incansablemente. Ella lo inscribió como Gabriela en el registro civil, y desde su nacimiento le dejó crecer el cabello y lo vistió de niña. Por lo menos, hasta los cinco años, que entró en la escuela. Los profesores, al darse cuenta del engaño, le mandaron a un asistente social que la amenazó con quitarle al niño si no lo vestía decentemente. Ella se sometió al dictado, pero nunca le cortó el pelo. Lo mandaba a clase con un turbante SIG, pidiéndole que no olvidara jamás que era una niña milagrosa con cuerpo de hombre. Gabriela, conmovido, le confiaba orgulloso que su madre lo llevaba siempre a todas partes protegiéndolo como si fuera una estatua de selecta porcelana, y ese, todas partes, era, casi siempre, alguna ceremonia o sesión de magia popular, pues descendía de una tradición de brujas y curanderos. Círculo donde el barra diagonal ella siempre fue aceptado y considerado como un enviado divino. Gabriela tenía humor y había logrado sobrepasar con mucha sabiduría su dolorosa infancia. Soy parte de todo aquello que he encontrado en mi camino, me repetía. Además, lo que no te mata te hace más fuerte. Sus ganas de vivir eran incontenibles. En el parque, me leía exaltado largos fragmentos de la Eneida, la Ilíada y la Odisea con voz de Istrión, actuando todos los personajes, soltándose a menudo el pelo, tan largo que podía travestirse con él. Dos veces por semana pasábamos a visitar a su tía y su primo, curanderos que tenían sus tiendites en el célebre mercado de Sonora, un recinto magnetizador en el corazón de Ciudad de México, en la delegación de Venustiano Carranza. Dedicado exclusivamente a surtir a los fieles de todo lo necesario para oficiar los rituales de la fe popular y a guardar los tesoros de la brujería mexicana. Visitarlo por primera vez a los siete años me provocó tal estremecimiento que no se sé de sonreír maravillado un día entero. Al entrar en aquel lugar santo, me sentí tragado por un gigantesco lagarto encantado que me acogía en su laberíntico y abigarrado estómago. Hoy, sigo visitándolo cada dos o tres años para comprar polvo de oro, plata y otros efectos para toda clase de actos. El mercado se sitúa, como una pepita de oro en la mina, en un lugar estratégico entre otros mercados sorprendentes, como el de cohetes, de donde se escuchaban detonaciones todo el día como si existiera allí una eterna fiesta, el de juguetes, muñecas gigantes y disfraces, el mercado de comida, con sus olores aates, tacos, plátanos fritos y chicharrón, el de zapatos, cuero y cerámica. Y, a su espalda, las fábricas de Cristos, vírgenes y santos de yeso de toda talla y color. Unas mercancías y otras se cruzaban el día entero por la embasurada vereda, sobre sus carritos de ensordeceros ruedas metálicas. Los ídolos circulaban atados por decenas como animales, empujados por muchachitos huesudos que sudaban chorros de agua bendita, clamando con voces de tragafuegos. Cristo Oz. Cristo Oz. El mercado de las brujas, como lo siguen llamando hasta hoy, era un universo aparte. Entrar en él es acercarse a la Meca en un día de fiesta religiosa. Una masa de mexicanos se concentra siempre en sus angostísimos y saturados pasillos para comprar pociones, hierbas y talismanes, humor, folclor y fe. Para un pequeño de mi edad, adentrarse en ese gentío un sábado por la tarde era condenarse a morir aplastado entre nalgas de tortilleras. Pero yo sentía estar entrando en la recámara de los tesoros de una antigua pirámide. Flotaba hipnotizado por sus hechizantes callejones, cruzando el humo mezclado de incienso, palo santo y pedo. Cada tienda amontonaba toda clase de objetos y pociones, sprays, atrapa dinero, ven a mí, ahuyenta esposa, y demonios, muñecas, collares vudú, pomada de diente de serpiente, animales disecados, orizas, cristales y libros para sortilegios. La lengua franca era la de la Biblia y los evangelios. Como crecí rodeado de simbolismos, ese paraíso era un tango que me hacía sentir como en casa. En él se reunían distintas religiones y creencias, hindúes, chinos, africanos, indígenas y cristianos. Era más divertido que un parque de atracciones. Las personas también se acercaban al mercado para ser atendidas por los curanderos. Jóvenes, centenarios, cuchepos, tuyidos y homosexuales, que a menudo son aceptados en ese ámbito por su desarrollada intuición femenina, llaman a voz en grito a los paseantes desde sus negocios de escasos metros cuadrados. A ver, chulite, ¿qué le duele? Pásele para una limpiecita con huevo y hierbabuena, un descargue, una lectura de cartas, una lectura de manos. La psicomagia y el psicochamanismo se inspiraron tanto del curanderismo y magia popular como del psicoanálisis y la psicoterapia. La actividad de nuestros cerebros es en parte simbólica. Crea constantemente enormes mercados de sonora entre sus redes neuronales. Durante años, observé operar a una cantidad considerable de curanderos y he llegado a la conclusión de que muchos de ellos son, entre otras cosas, grandes químicos simbólicos que instintivamente logran mezclar elementos filosofales para hacerlos danzar en el caldero de la mente. De tal manera que logran restablecer el equilibrio en los circuitos más atascados o paralizantes del psiquismo. De la misma manera, sabiendo que el consultante percibe varias realidades a la vez, los chamanes manejan la sugestión, el lenguaje de lo subliminal, que es capaz de transformar el comportamiento. Sin embargo, no hay muchos que esgriman el idioma de la psicología y lo cambian por la superstición y el folclor, instaurando que el símbolo es la realidad misma. Y, aunque la mente racional no comulgue con tales explicaciones, igualmente sana, pues se enfrenta a un milenario conocimiento que la supera y atraviesa. El lenguaje chamánico es directo, práctico e intuitivo. No olvida el esencial y caluroso contacto físico, emotivo, imaginario y espiritual con el consultante, tantos otros elementos que hacen que su magia sea muy a menudo exitosa, sobre todo entre las personas que forman parte de su misma estructura cultural. Existe un elemento más que juega a favor del curandero, y es su capacidad para subyugar ese yo que uno llama conciencia o vigilia, dejando que la matemática e ilimitada dimensión de lo sutil opere con libertad. Esa invisible suprainteligencia es, infaliblemente, un espejo divino de salud frente a nuestro limitado ego infantil, que se reconoce en ese reflejo sanador y se permite despertar. La señora Amalia, tía de Gabriela, era una mujer de una infinita simplicidad. Tenía una franca sonrisa de dientes negros bien picados, usaba zapatos de plástico rosado transparente, un tradicional delantal a cuadritos blancos y azules y el pelo gris con trenza. Sus manos siempre estaban calientes como planchas. Tía, te traigo a mi nuevo hermanito, el conde Excel me presentó Gabriela. No soy un conde, respondí. Soy Mandric el mago. Echando mano de las múltiples personalidades de mi ropero interior, surgió en mí esta nueva identidad que después adoptaría a menudo. No me extraña, entrar en el mundo de mi nuevo amigo me llevó a mi propio mundo, que había comenzado a explorar junto a Maximiliano de Montoya. A partir de aquel día me transformé, adaptándome como un camaleón al fascinante mercado que estaba absolutamente decidido a explorar hasta descubrir la última cruz de Caravaca escondida en el fondo de cualquier boca de halcón disecado. Rogelio, el primo gemelo de Gabriela, que así lo llamaba, era un engominado joven, moreno y grueso, con bigotes y patillas enormes, dueño de una impecable manicura y una voz de chifle, como de pavor real. Regentaba un congestionado puesto pegado al de su madre, hermana gemela de la madre de Gabriela. Rogelio había nacido quince días después de el barra diagonal ella. Siguiendo el ejemplo de su hermana, la madre lo había registrado como Valentina en la municipalidad, con lo que expresó también el incesto emocional que la unía a ésta por la vía de eternizar su relación a través de los hijos de ambas, disfrazados de niñas, en las cuales pretendían proyectarse. Así, los impulsaban a la homosexualidad y podrían, posiblemente, consumar entre ellos el acto sexual que nunca osaron permitirse. Pero Rogelio, el marido de Amalia, un charro vendedor de ganado de un metro noventa, vino a quebrar la cadena y, al enterarse de la gracia de su esposa, le puso un ojo negro como una llanta. Para que te quede neto que en esta casa manda el macho, no como en la de la creída de tu hermana. Aquí, nada de maricones. A continuación, la mandó de una patada en el trasero al registro civil, amenazándola con que si no cambiaba el nombre de Valentina por el de Rogelio le pondría otro ojo a la virulé. A Rogelito le fue prohibido jugar con Gabriela, su primo marica, hasta que el padre murió con el cráneo atravesado por el cuerno de una vaca embarazada que le cayó misteriosamente encima tratando de subirla a un camión. Quizás fuera la venganza de la madre naturaleza contra la expresión brutal de su poderío patriarcal. Rogelito había crecido con cuerpo de gigante para satisfacer al padre y había guardado la voz sin fuerza y las manos femeninas para complacer a la madre. Es algo frecuente que ciertos hijos e hijas se feminizen o masculinizen parcialmente, física o psicológicamente, para agradar a alguno de sus progenitores. En una sesión de psicochamanismo que realicé con un consultante al que se le subían los testículos a la pelvis y que tenía una voz exageradamente aguda, comprendimos que, a través de su educación, su madre impedía aparecer al hombre en él. Al hablarle negativamente del padre, que ella le había prohibido ver durante toda su infancia, sentía una común rabia generacional contra el hombre, una terrible necesidad de reconocimiento enraizada en los cimientos de su ser. En segundo lugar, su madre le impedía entrar en la acción responsable, es decir, crecer, al comportarse con él como una sirvienta. Emocionalmente, había concluido que si ella rechazaba y despreciaba a su padre, dejar aparecer su parte masculina era dejar aparecer a su padre en él, un peligro para su supervivencia emocional. Así que mantenía en alto sus gónadas, impidiéndoles ocupar el territorio que les correspondía en su cuerpo. Su madre, en el fondo, sólo aceptaba su mitad, un hombre sin atributos. Para resolver esa situación, me inspiré en los métodos de la señora Miriam, una curandera que conocí cuando tenía 98 años en Guanajuato. Era completamente ciega, yo no veo por los ojos, sino por el alma, solía decirme. Cada día la venía a poseer la señora Remedios, el espíritu de una curandera que había pasado de generación en generación en su familia. Al entrar en ella, los ojos se le encendían y podía ver al ser que tenía enfrente en toda su verdad. Yo lo traduciría por una dimensión no personal y no racional que se hacía presente por esa vía. En una de las sesiones a las que asistí, curó a una mujer con el vientre hinchado a la que se le había retirado la menstruación. ¿Hace cuánto tiempo que no la tienes, mijita? Preguntó la curandera. Guión seis meses, doña Miriam. La anciana puso la mano en su vientre y, después de unos segundos, le dijo. Tienes un espanto, y a tu cuerpo se le olvidó cómo hacer para bajar la sangre. Le vamos a reenseñar. Desde que oí a doña Miriam, me di cuenta de que yo mismo estaba lleno de espantos, traumas infantiles, miedos, sustos con que nos cargan en la infancia para sobreprotegernos o, sencillamente, para que dejemos de molestar. Con gestos, palabras, actitudes como levantar el cinturón, promesas de consecuencias trágicas para nuestros actos. Para limpiarla del espanto, doña Miriam la acostó, le puso la mano en la frente, una sábana encima y, metiendo la mano por debajo, le levantó la falda, le quitó el calzón y, a nivel del vientre, con una tijera, abrió la tela. Entonces pidió una gallina que inmediatamente le trajo su hija y asistente, y en un dos por tres le cortó el cuello con su cuchillo sobre el sexo de la mujer. Ella se puso a llorar como una niña. Ya ves, no querías crecer, tienes miedo. Dime, ¿tu mamá te pegó mucho? Mucho. Contestó la paciente entre sollozos incontenibles. La sangre de la gallina no cesaba de caer sobre su pelvis. La muchacha cayó en trance, se puso a temblar. Doña Miriam comenzó a masajearle el vientre de arriba a abajo, rezando, y le introdujo los dedos en la carne a la altura de los ovarios. O, al menos, eso nos pareció a los presentes, fue como si le atravesara la carne. Acercó su boca al vientre y le insufló su aliento con tal fuerza que parecía un dragón. Poco a poco, la mujer se fue calmando. La señora la bendijo, su hija la limpió con un trapo de toda la sangre, le puso el calzón de nuevo y la ayudó a levantarse. En ese preciso instante, y yo fui el primer sorprendido, empezó a correr la sangre entre sus piernas, manchando sus calcetines claros. De nuevo, comenzó a llorar. La anciana, con infinito cariño, le dijo. Ándale, mi niña, que me vas a pintar el suelo. Yo hablé después con la muchacha. Es mi sangre menstrual, me aseguró. Con la gallina, la curandera había establecido una analogía con la madre de la consultante, que la había golpeado en la infancia. La muchacha había llegado a la conclusión de que ser madre era ser violenta y su cuerpo se negaba a ello. Además, al golpearla, le prohibía su feminidad. Con la gallina, fue su madre quien murió. Los ojos invisibles de los curanderos están en contacto con la totalidad de la psicología del otro. La viven directamente, sin análisis, es conocimiento inmediato, revelación. Una justa mezcla entre ese conocimiento inmediato y el análisis racional es fundamental para cualquier ser que se disponga a ayudar a otro. Basarse exclusivamente en una cosa u otra es como amputarse un miembro y obligar al consultante a hacerlo también, es un crimen psicológico. Alejandro aconsejó un acto similar a una mujer, pero en esta ocasión con sangre falsa, que debía dejarse chorrear entre las piernas durante siete días. Este acto puede completarse enseñándole a un padre y una madre metafóricos como chorrea la sangre, si es que los biológicos no aceptaron la feminidad de su hija. Yo no apliqué a una consultante frente a un espejo, de manera que integrara una imagen de ella misma que su cerebro procediera a imitar. Es lo que hacen ciertos neurólogos para reeducar a personas con los miembros atrofiados. Los ponen delante de espejos configurados de tal manera que el reflejo del miembro sano se encuentra en el lugar del atrofiado. Así, moviendo el sano, el cerebro lo confunde e imita hasta que poco a poco desatrofia el miembro. UBS. Rame Chandren, director del Center for Brain and Cognition de la Universidad de California en San Diego. También creé un psicorritual con 30 personas donde pedí que todas las mujeres desnudas de mi árbol genealógico escurrieran sangre, pintura roja, por entre las piernas delante de hombres con cruces, estrellas de David y medias lunas dibujadas en sus pechos. Ellos las bendijeron, mientras fluía el líquido rojo por sus muslos, en una ceremonia que supuso una conmoción colectiva, fue un griterío, un llanto, tocó las profundidades de un dolor ancestral de la mujer, de todas las mujeres del planeta, que aullaron por sus bocas. Sobrepasó absolutamente mi acto personal, laboramos todos, tocó también profundamente a los hombres, que lloraban adoloridos por haber portado ese papel de verdugos del patriarcado, dueños del mundo y de Dios. Después, sin los símbolos, pedí que los hombres de mi árbol se bañaran con su sangre metafórica y danzaran con las mujeres, recubiertos de rojo, como en los antiguos rituales celtas donde, antes de ir al combate, los guerreros se bañaban con sangre menstrual para tener fuerza, pues era considerada pura vida. No como en las grandes religiones monoteístas occidentales, que la consideran impura, un error garrafal que produjo grandes desgracias. A través de una pintura corporal dorada que simboliza oro líquido, hice que hombres y mujeres compartieran un Dios que durante siglos había sido acaparado por el varón. Todos pintados, sin distinción, bailaron en armonía. La relajación total en que me sumió esta experiencia me sirvió como inspiración para crear un psicorritual de sexualidad, conciliación de lo masculino y lo femenino, basado en todo lo descrito. Pero regresemos a nuestro amigo de voz nasal y testículos tímidos. En la ceremonia que realizamos, una mujer interpretó a su madre con una foto pegada al pecho mientras un hombre encarnaba a su padre, que fue tapado con una sábana negra para ensuciarlo y ausentarlo del mundo. Ella tomó en la mano la piel del escroto de su hijo e insultó al marido bajo la sábana. Al escucharla, el muchacho empezó a chillar como si lo estuvieran atravesando a balazos. La madre quitó el manto de encima del padre y comenzó a recitar todas las cualidades imaginables de aquel hombre, eres bello, espiritual, generoso. Mientras el consultante veía la escena, le pegué dos huevos contra la garganta, simbolizando los testículos que se le habían subido allá arriba. Él empezó a asfixiarse, a toser, casi a vomitar. Quebré los huevos en un vaso y le dije que se los bebiera para que bajasen hasta su lugar. La madre bendijo la relación de su hijo con su padre y el muchacho estalló en lágrimas, abrazando al padre que no había visto desde hacía veinte años. Finalmente, dije al muchacho que se desnudara y a la madre que tomara dos piedras circulares doradas en las manos y que, desde la garganta, se las hiciera rodar lentamente por el cuerpo hasta llegar a las bolsas de los testículos que su padre sostenía, anunciándoles que les era permitido tomar su sitio. Mientras tanto, invité al padre a enseñar a su hijo a modular el tono de la voz e iniciarlo en la fuerza masculina delante de la madre. Poco a poco, empezó a vociferar como un orangután, cómico aunque bello, mira, mamá, tengo bolas. Y bien grandes. Ella las bendijo una y otra vez. Después, llevó esas piedras en su pantalón durante cinco días, pegadas a los genitales para asegurarlos en su lugar. Esencias para sanar. En los negocios del mercado de Sonora atendía toda la familia de la tía Amalia. Si no estaba la nieta, despachaba la abuela. No sólo ocurría en la venta de objetos mágicos, sino también en las consultas, vi a niños sin poner las manos en nombre de la Virgen. Sin ir más lejos, Rogelio aseguraba que había recibido el magnetismo como una herencia de su madre, quien a su vez lo heredó de la suya. Mientras Gabriela asistía a su tía y conversaba con su primo, yo me escapaba por esos multitudinarios pasillos a explorar el dorado en el que había aterrizado. Al cabo de algunos meses me conocían en todas las paradas. Yo le preguntaba todo a todos, para que servían las velas, los ojos de vidrio, la esencia de imán, la esmeralda, el ojo de gato, el extracto de afrodita, porque el rojo y no el negro. Me quedaba horas observándolos atender, encandilado. ¿Cuál saltamontes, de puesto en puesto, me fijaba sobre todo en cómo los curanderos realizaban sus limpias espirituales, elemento fundamental en la mayoría de las tradiciones chamánicas? Las limpias abarcan distintas técnicas para liberar al consultante de espíritus, mal de ojo, maldiciones, dolores, malos pensamientos, embrujos, congestión de energías, nudos, lavarte penas, envidias y tantas cosas más. Muchas limpias se hacen con plumas de águila, con patas de jaguar, agua bendita, ramos de diferentes arreglos florales según distintos embrujos. A veces se utiliza un huevo con el que se masajea y limpia todo el cuerpo del consultante. La tía de Gabriela tomaba tres, los frotaba sobre la gente y luego los abría para leer lo que le ocurría a su consultante. Había curanderos astutos o, según se mire, con una gran inteligencia intuitiva que ponían los huevos remojados en vinagre para que se ablandara el cascarón e introducían en el agujitas, colorantes, pelos, arañas y otros elementos. Cuando se secaba, parecía como salido de la gallina. Los colocaban en un orden determinado para poder reconocerlos y utilizar con diferentes personas, según sus males. Su verdadero trabajo consistía, en la mayoría de los casos, en percibir correctamente el estado de ánimo de la persona. Para eso, observaban al consultante y, al romper el huevo y hacerle ver algún objeto que pudiera relacionar lejanamente con su mal, éste se mitigaba sin demora. ¿Por qué hacen eso? Le pregunté a la tía Amalia. Son tramposos, mienten a la gente. Amalia, paciente como era, me respondió. La limpia funciona igual. Ellos son curanderos de sangre. Lo que pasa es que la gente, cuando ve esos objetos, cree profundamente y se cura más rápido. Los objetos que salen de los huevos se conocen como daños materializados. Claro que se podría decir que son métodos de embaucadores, de charlatanes y estafadores, y algunos así lo creen. Pero muchos curanderos son auténticos artistas de la prestidigitación sagrada. Sin darse cuenta, trabajan de manera intuitiva con la metáfora. El cerebro ve que algo sale realmente del cuerpo, materializando su angustia, dolor o pesar, e inmediatamente se aligera de su presión. Es casi un juego de niños. Uno muy a menudo utiliza metáforas para explicar estados emocionales. Tengo un peso en la espalda, una espina en el corazón, siento un nudo en la garganta. Entonces, si uno siente un peso en la espalda y le sacas una pequeña piedra, quizás desde un punto de vista racional permanezca impermeable a la prestidigitación, pero la dimensión sutil verá y vivirá en la piedra un auténtico monolito. Todas estas técnicas nos sirvieron para desarrollar durante años el psicochamanismo, pero ya sin necesidad de utilizar el engaño, sino explorando el funcionamiento profundo de la psique y mostrando abiertamente el truco a los consultantes. La maravilla es que nos dimos cuenta de que en muchos casos funciona igual. Avanzando en estas labores, comprendí por qué la milenaria sabiduría popular apostó por utilizar objetos y prestidigitaciones. Si no hago un masaje con un huevo, en el consultante se puede concluir que el mal queda en mi mano, o, si vuelvo a tocar a la persona, ésta puede interpretar que se lo contagio de nuevo. En Venezuela utilizan jabón y agua, amoníaco y humo, en la santería, fruta, es decir, algo concreto que absorba el mal y lo vuelva corpóreo. Por eso comencé a limpiarme las manos después de los masajes, cuando realizaba limpias psíquicas con las manos quemaba lo que retiraba simbólicamente con un soplo de fuego imaginario, como hacían los antiguos monjes tibetanos. Era eficaz, pero me di cuenta de que el consultante seguía sin ver algo concreto que metaforizar a sus males. Para la mente, un huevo es un animal en potencia. Y reventarlo se asocia al sacrificio, al animal que absorbe tu daño en tu lugar y muere por ti. En Perú experimenté con este proceso y vi hacer limpias con un cuí, un conejillo de indias con que te frotan el cuerpo cuando, como dicen, estás muy embrujado, o te lo dejan sobre el pecho cuando estás enfermo. A veces muere el solo por absorber toda tu energía negativa. Otras, es sacrificado por el chamán delante del enfermo. Sin embargo, también es eficaz usar la mano cerrada en un puño, siempre y cuando se haga el gesto final de desprenderse del daño. Pronto entendí que una de las razones por las que la gente va a buscar al curandero es porque en realidad busca al padre o madre perdidos para que le limpien de las inhibiciones y programas nocivos de su árbol y le transmitan la información emocional y espiritual que le faltó. Ellos, llamándote, hijito, te despojan de todos esos espíritus, fantasmas, entidades y demonios, hechizos, embrujos, sortilegios y maldiciones que te han transmitido en el clan, por la vía de hacerte cortes en la piel para abrir la prohibición a que circule tu energía, o mostrándote, materializados, todos esos pesos, agujas, piedras y nudos neurológicos representados por pelos o arañas que hacen aparecer en las yemas. El que te puso el programa, que te lo quite, parecen venir a decirnos. En estos tiempos, nuestro mejor chamán o chamana podría ser nuestro propio padre o madre, es decir, sus fotos, unos actores santos, o terapeutas que los representen, sus nombres escritos en un papel pegado al pecho. Así, comencé a aplicar la técnica del huevo en grupos donde el padre y la madre metafóricos limpiaban a una persona que les pide, una por una, que le despojen de ideas, programas emocionales nocivos, responsabilidades tóxicas, etcétera. Resultó muy eficaz. También le propuse a amigos terapeutas osados que para atenderse pusieran una camiseta con la fotografía de la madre o el padre del consultante para que hablara directamente con ellos. Fue un éxito. El consultante sintonizaba inmediatamente con sus dificultades y se podían solucionar conflictos directamente con los padres. Después de regresar cada semana estaciado del mercado, prendía mis velas de todos los colores en mi amada y oscura habitación, acompañado de monstruos y ángeles de la guarda. Cuanto me divertía jugando a emanar imaginariamente perfumes de todo tipo, acacia, magnolia, sándalo y jacinto, y a hacer brillar auras diamantinas, rosadas y amarillas como brasas ardientes, como si yo fuera una llama viva. Y dejé de ser el vampiro, porque en mi guardarropía mental apareció otro ser, el niño santo. Con este nuevo disfraz psicológico me lancé a explorar los conocimientos de los tenderos con renovado ímpetu. El mercado albergaba el puesto de don Toño, siempre sentado a la puerta de su negocio, con su termo de té de lila y miel de acacia, un caballero extremadamente educado y gentil, con una voz de sapo carrasposo. Porque cuando niño su madre lo había tratado de envenenar introduciendo cloro en su pequeño biberón y las cuerdas vocales se le habían quemado. Se salvó, como decía, gracias a los ángeles que lo cuidaban. Después de encarcelar a la madre, la policía lo llevó al orfanato, y al poco tiempo fue adoptado por una curandera de gran corazón, su madrecita santa, la señora lila, como el té con miel que tomaba todos los días y que era una forma sutil de reparar los daños del cloro y de la madre negativa, de curar su garganta. Que tan a menudo representa a la madre y es el pasaje de donde nacen las palabras como un líquido dulce y generoso. Una actriz que sufría de afonía crónica vino a consultarme y le expliqué que la extinción de su voz tenía que ver con su madre, que despreciaba su trabajo. Le aconsejé que metiera una foto de ella en un bote de miel, que lo dejara tres días frente a la luna llena y que, después de ese lapso, tomara una cucharadita ocho veces al día. Doña Lila le había dejado la tienda a Don Toño, una foto de la señora presidía la entrada y siempre había flores al lado. Él me regalaba velas, su negocio estaba dedicado exclusivamente a la cera. De aquel hombre aprendí muchísimo de los significados, colores y funciones de cada tipo de vela. En ellas veía lo positivo, no le interesaba buscar su significado negativo, pues ya había bastante gente que lo hacía. Prendiendo varias a la vez, me contaba. La llama erecta es el espíritu interior, que, aunque haya viento, después siempre se levanta. La verticalidad es su naturaleza. Si se apaga, es sólo en apariencia, porque apenas es un reflejo de la gran llama de Dios, que siempre vela el fuego primordial donde se puede volver a prender cada vela siempre. Si se acaba la cera, habrá otra prendida siempre en cualquier lugar del mundo. La vela es tu unión con la eternidad. La roja significa la actividad primordial, y puede ser también la actividad en el amor, la paz y tranquilidad es violeta, la fertilidad, verde, la receptividad, azul. También sirven para llamar a un espíritu en ti. Prender una vela de colores hacer que la energía de ese color irradie tu vida. Por eso la gente reza y se recoge cuando las enciende. La llama es Dios despierto en el templo, en tu corazón, donde siempre tienes que tener una vela prendida y cuidar que nunca se apague su llama. El cerebro puede asociar la llama al dominio del fuego en la prehistoria, símbolo de inteligencia, de la posibilidad del hombre de desvelar su sacralidad. Esa llama recorre religiones y cosmogonías, arde alrededor del trono del apocalipsis, sobre las siete antorchas que simbolizan los siete espíritus de Dios, que también son los siete chakras. La cera es el símbolo del santuario, de la colmena que protege a la miel. La palabra de Dios es más buena que la miel, Salmo 119, 103. La miel podría ser la llama que protege el templo que ofrece la eternidad, el amor divino. Se asocia a la felicidad, al conocimiento, al fuego sagrado purificador que Prometeo roba a los dioses para dárselo a los hombres, al Espíritu Santo que fecunda a la Virgen María, al fuego espiritual tántrico, al fuego alquímico, al fuego que Shive tiene en su mano izquierda, que simultáneamente anima y devora el mundo. La llama sagrada sostenida en la mano izquierda del personaje central en la carta del diablo que alumbra las tinieblas en el tarot, el fuego taoísta sexual, la llama de la casa Dios, el arbusto en llamas de Moisés, el Buda que es representado ardiendo por el fuego que no quema. Cuando prendo una vela, mi ser se abandona, se une al espíritu inmortal y el color me asocia a una de sus dimensiones energéticas cósmicas que llaman ángeles, dioses, el germano lowki, que significa llama viva, o el védico acne, dios del fuego, seres sobrenaturales, amor, fuerza, paz, creación y belleza, la luz sagrada del dios interior. Doña Lupe era especialista en las esencias, las prescribía para todo como una fitoterapeuta popular. Era indígena, hablaba con gran elocuencia, casi como una profesora de universidad. Era flaca como un hilo metálico, siempre llevaba pantuflas y un chal azul claro. Y trenzas. En la Biblia, me contaba, Ezequiel, Isaías y Moisés prescribían el uso de esencias y Salomón las usaba con fines médicos, el perfume y la esencia son símbolos de pura espiritualidad, de felicidad. Si sabes usarlos, te armonizan. Todos los magos lo hacen. Mientras me instruía, me hacía oler la popeya, el cun de amor, almizcle, mirra, epazote, albahaca morada y blanca, explicándome cómo una servían para hacer baños, otras para dulcificar a las personas, para asegurar la paz, la fuerza, logros contra maleficios, que hoy entiendo como inhibiciones familiares, y un largo etcétera. Uno tiene que descubrir su olor individual, el olor de tu pura alma, hijo, y, cuando lo encuentres, tienes que compartirlo con todos los otros, hasta dar lo que uno no tiene. Años más tarde comprendí que una esencia es una puerta a arquetipos universales, que olerla puede actuar como una llave en el cerebro, despertar sutiles dimensiones espirituales, calidades del ser. La esposa, en el cantar de los cantares, compara al bienamado con perfumes, y ese bienamado es Dios. La esencia, el perfume, te pone en relación con lo divino, con el soplo de su aliento. Su uso debería ser, por tanto, también sagrado, no como en general nos empastamos con ellas, cubriendo con su olor nuestros cadáveres vivos que no han emprendido su desarrollo espiritual. Tratando de disimular la neurosis o el apestoso vaho de la complacencia y el egocentrismo, o bien para invadir, agredir o sólo seducir al otro. También los siete chakras se representan con flores, pues cuando uno se purifica y abre cada dimensión espiritual de sus energías, alineándolas con lo divino, se revela eyectando un perfume de despertar para todos. En el taoísmo, la flor de oro, espiritual que crece en la cima de la cabeza simboliza un alto grado de armonía cósmica, iluminación e inmortalidad. Por eso hablamos del olor a santidad. Algunas tradiciones hablan de santos que espelen perfume al morir, como es el caso de Francesco Forgiouni, más conocido como Padre Pío, que desprendía seis perfumes diferentes. Teresa de Ávila olía a cuatro fragancias, y, como ellos, otros santos también tenían ese don. Ese perfume sagrado es signo de inmortalidad espiritual, y cuando otro ser lo inhala, inmediatamente algo se modifica en él, el estado del santo perfuma y transforma el mundo. En el Evangelio según San Mateo, 5, 14-15, está escrito, Ustedes son la luz del mundo, uno no prende una lámpara para meterla bajo el selemín, sino en un candelabro. Así, ella alumbra a todos los que están en la casa. Para los budistas, uno de los actos más meritorios que podemos realizar es el dana, caridad o generosidad. El dana significa dar libremente, sin pensar en uno mismo, con un sentimiento de felicidad serena. Cuando uno tiene pendiente la heroica labor de pulir su psiquismo, en general apesta a perfumes ajenos. Es al realizar ese santo matrimonio entre psique y eros cuando nos capacitamos para crear un aroma único, de bendita y purificada flor. Mi alma exhala al Señor, decía María en el Evangelio de Mateo. Ella es la flor, y el Espíritu de Dios es el perfume. La Virgen María es, ella misma, un canal del perfume de Dios para Dios. Pero hay muchas personas que no quieren recorrer ese camino, emprender esa labor. Cuando se produce un avance espiritual, a veces la familia no te reconoce, porque ya no huele psicológica y espiritualmente a ellos. Muchos tienen miedo a no oler más como sus familiares, a ser rechazados por su clan. Sucede de la misma manera en sociedad, con los amigos, con los hinchas de un equipo. Cambias de olor, de estado de conciencia y no te reconocen, te rechazan. O quizás seas tú quien no quiera acercarse más al olor de no espiritualidad que es Pelén. A menudo he aconsejado actos psicomágicos en relación con el olor, como en el caso de una consultante que no lograba tener una relación fija con un hombre. Había dormido con su madre durante quince años en la misma cama. Tras su muerte, guardó sus cenizas y no lograba deshacerse de ellas. Sentía la presencia de la muerta todo el tiempo. Le dije que su olor se le había pegado, y por eso los hombres la dejaban, como animales, percibían el tufo a mamá, que la envolvía y operaba como una barrera. Durmiendo con ella durante aquellos largos años, se había convertido en su pareja y estaba invadida por su fantasma. Para romper ese incesto afectivo, compró un litro del perfume que su madre utilizaba, introdujo una foto de ella en el frasco y dos pizcas de sus cenizas. Lo hizo a las dos de la tarde de un día en el que habría luna llena. Tras vaciarse todo el perfume encima, a las ocho de la noche fue a un lugar tranquilo en el campo, con la cama de madera en la que había dormido con su madre cargada en un furgón. La descargó, la rompió a hachazos y le prendió fuego. Mientras ardía, hizo un agujero rectangular en la tierra, puso los pies dentro, vació las cenizas de su madre encima y se lavó siete veces con una garrafa de agua y jabón de lavanda. Para acabar, se enjuagó con agua bendita otras siete veces, salió de la tumba, se limpió los pies otras siete veces, enterró todo y plantó un laurel encima. En los días siguientes mandó fabricarse un perfume a su medida y escribió, Individualidad Divina. Con él se perfuma desde entonces todos los días. En el momento de ponerme el perfume de mi madre, me escribió, me puse a vomitar, me sentí morir de asfixia. El olor activó en mi memoria cosas que me había hecho y que yo había ocultado, abusos sexuales. Cuando vacié la ceniza sobre mi cabeza, sentí a mi madre prohibiéndome toda relación, poseyéndome. Le pedí que me dejara vivir. No quería ser más su amante. Cuando cubrí todo de tierra, la sentí enterrada. Los dioses de la arena. Gabriela me llevaba religiosamente, todos los sábados por la noche, a la Arena México para ver las luchas libres. ¡Qué aprendizaje! Siempre fue un espectáculo absolutamente popular que, como otros, brotaba de sus raíces mágicas, con sus cultos indígenas, dioses, arquetipos sagrados y mundos míticos. La lucha libre ha sido siempre el modo de liberar a los dioses arrinconados por los conquistadores. Ver bailar a los luchadores en el Rin, auténticos coreógrafos que son capaces de piruetas aterradoras sin lastimarse unos a otros, al menos, en la mayoría de los casos, es un espectáculo único. Las luchas tienen un profundo contenido simbólico. No hay que olvidar que en la estructura mental del pueblo mexicano también está inscrito el Popol Bug, libro sagrado y mitológico de los mayas, donde los héroes, los hermanos gemelos Junajpu e Isbea Lanque, juegan en el submundo el juego de la pelota con una cabeza de león contra los señores del infierno hasta que estos, vencidos, mueren. Y es así como, en agradecimiento, los dioses los convierten en el sol y la luna. El juego de la pelota existió durante todo el imperio maya, con estadios construidos a tal efecto, a veces para miles de personas, igual a los estadios griegos y romanos donde se revivía el combate mitológico. La única diferencia con Occidente consistía en que el vencedor y héroe, con todo el honor, era sacrificado para ofrecer la mejor sangre a los dioses. Una costumbre quizás cruel, pero que indica cómo, cuando el guerrero llegaba a vencer todos sus límites humanos y se metamorfoseaba en joya, debía dar el último paso y entregarse, retornando al inconmensurable océano de paz universal. Para los mexicanos, las luchas libres siempre fueron una religión. En el Arena México, la gente se reía a carcajadas. Licenciados, lustrabotas, policías, niños, taqueras con bebés en brazos dando teta vociferaban con todas sus fuerzas sin necesidad de altavoz, sudando con las venas del cuello hinchadas a reventar. Hijo de puta, mamón, fulero, culero, chinga tu madre, cabrón. Dale duro a ese puto, mi santo, dale duro. El santo era el personaje más querido para los mexicanos. Y la lucha se convertía así en un ritual donde el ángel combatía con el demonio en el eterno combate o danza entre los mundos. El santo contra el ángel negro anunciaba un gran cartel a la entrada del estadio. Y mientras devorábamos palomitas en torres de cartoncillo casi más grandes que yo con el santo y el ángel negro impresos, entre olor azurrada de bebé, miasmas y coca-cola, con el corazón trepidando como una locomotora por nuestros campeones, Gabriela me explicaba a gritos que las luchas libres son una forma de ritual chamánico popular. Donde todos los aspectos de nuestra cosmogonía estaban presentes. Más aún, los luchadores simbolizaban los arquetipos que canalizan las indefinibles y misteriosas energías cósmicas que somos, disfrazadas como en ese caso con máscaras, interpretando a los dioses. Y, justamente, así los llamaban, los dioses de la arena. En el mundo indígena había nombres de una increíble poesía como Tigre de la Risa Dulce, Perro Acuático, Agua Parada que Cae. De igual modo, los luchadores usan nombres como Máscara Sagrada, Polvo de Estrella, Princesa Blanca, Halcón Galáctico, Trueno Veloz, Último Guerrero, Mosca, Abeja, Hormiga, Tigre de Fuego, Dragón Mágico, Sombra de Plata, Leona de Brillantes y, mi preferido, el Mil Máscaras. ¿Qué tanto me recuerda al título de la serie de libros sobre mitología de Joseph Campbell, El Héroe de las Mil Caras? Como simboliza ese título, los Vedas decían, La verdad es una, los sabios hablan de ella con muchos nombres. Un luchador enmascarado es un arquetipo. Para Carl Gustav Jung, los arquetipos son las energías innatas, comunes a todos los seres humanos, que se transmiten a través de los mitos o se nos aparecen en sueños, en cuentos, leyendas, rituales u obras de arte. En el tarot, los arquetipos pueden actuar como patrones de conducta cuando el individuo necesita resolver una dificultad existencial. Cuando Alejandro me iniciaba en los secretos del tarot, me decía, hay que dejar que el tarot hable a través de ti. Los veintidós arcanos mayores son los arquetipos, patrones con infinitas interpretaciones, donde cada uno tiene multitud de aspectos. Por ejemplo, la carta número siete, el carro, tiene como aspecto el siete de oros, el siete de bastos, el siete de espadas y el siete de copas y viceversa. Es también en parte los reyes y la carta diecisiete, la estrella. Sin embargo, el dibujo de la carta será sólo una máscara, la llave que, si sabes cómo interpretarla, activará la dimensión aliada del arquetipo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en no quedarse fijado en los símbolos y saber en un momento sacarse la máscara, aceptando ser completamente poseído y fusionarse con la energía que no cesa de transformarse. De lo contrario, uno puede encerrarse en fanatismos y conceptualismos que te alejan de la esencia de las cosas. Uno de los arquetipos más habituales o conocidos de las culturas de Mesoamérica es Quetzalcoatl, dios tolteca y azteca, con cuerpo y cabeza de serpiente, ojos y caninos de jaguar y plumas de Quetzal. A veces se la representaba amarilla con puntos negros, como símbolo de muerte, resurrección y vida, los tres mundos unidos en un solo cuerpo, instinto, emoción e intelecto, paraíso, infierno y mundo humano. Los tres animales que lo conforman representan también nuestros tres cerebros, reptiliano, límbico, mamífero y neocórtical homínido. Uno de los luchadores de la arena se llamaba Quetzalcoatl. Gabriela y yo lo vimos en acción en numerosas ocasiones, a menudo apretujados junto a alguno de sus obesos seguidores que, con una torta chorreante en una mano y un refresco de litro en la otra, podían hacer brincar a toda la fila como en un terremoto cada vez que su héroe era derribado. ¡Pinche, güey, no le pegues a mi serpientita, cabrón! ¡Órale, Quetzalcoatl, levántate, pues! El místico, uno de los grandes héroes de la lucha libre, salía a escena y reventaba a quien se le pusiera delante. El coro del público se hacía ensordecedor coreando su nombre. Místico, ra, ra, ra. Miles de pies sudados apateaban la tierra al unísono como los tambores originales de todas las tribus humanas, haciendo temblar el lugar como un verdadero volcán en erupción. Mira a toda esta gente, Axelito, me hacía notar Gabriela, rebotando alucinado, escupiendo palomitas sobre la calva del tipo de enfrente y tratando de hacerse oír entre el griterío. Viniendo al estadio ponen en común su religiosidad, revelan su dimensión sagrada. Yo miraba alrededor y mi mente se cortocircuitaba al tratar de imaginar como seres espirituales a tantas furias humanas coreando insultos al unísono. Sin embargo, el coro de animadores del místico me transportaba. Si revelas lo sagrado en ti, continuaba Gabriela, te unes a la dimensión divina y cada detalle de esta realidad se convierte en un icono mágico, donde se proyecta tu esencia. Hasta el lavamanos es un símbolo delante del cual podríamos meditar del mismo modo que ante un mandele tibetano e iluminarnos. El grifo del agua caliente activa a el dios encarnado, el lingem, bam, yang, kyan, el anemes, cristo. El agua fría, receptiva, representa a shakti, el yonin, ebam, jin, kan, anima, maría. Si sabes prender una y otra, se unirán para transformarse en un único chorro de agua bendita perfectamente equilibrada, el eje de la tierra. El caduceo. El susuma, eje de los chakras. La kondelini, el axis mundi, es igual a m por c al cuadrado. El edian universo. Místico, místico, seguía gritando el público enardecido mientras Gabriela apuraba su éxtasis y, con lágrimas en los ojos, corriéndosele el rimel, añadía. Los dos chorros de agua enroscados en un chorro andrógino son una metáfora del gran espíritu invisible que está en todas partes, que retorna siempre al origen. El conducto vacío del robinete, grifo doble del baño, que, como todos los conductos, desemboca en el gran océano divino para volver a salir por arriba de nuevo, como la serpiente dragón que se come la cola, en un uróboros alquímico. La misma agua del mismo océano que corre por todos los rabinets. Jesús decía, levanta la piedra y me encontrarás, parte la madera y allí estaré. Es el mismo espíritu el que te sana, la medicina es una. Todos los curanderos son uno, te dan como medicina a ti mismo. Mientras hablaba, me apretaba el brazo como si fuera un tubo de pasta dental. Dándose cuenta de que me estaba vaciando, se calmaba y regresaba a la normalidad. ¿Crees que estoy loco, Axel? No, le decía con una media sonrisa. Pero la verdad es que no conseguí entender sus discursos hasta muchos años más tarde. Sus imágenes, sus símbolos, sus nombres sagrados de serpiente, se fueron almacenando en mi bendita memoria día tras día, combate tras combate. A partir de aquellas fabulosas tardes en el arena me puse a coleccionar las máscaras sagradas de los luchadores, bailarines de la luz. Colocármelas tenía otro sentido más allá que el del simple juego profano. A veces, los objetos más comunes pueden tener un sentido iniciático. Durante un viaje de investigación chamánica que realicé a Perú, visité una isla en el centro del lago Titicaca en la que, sobre su cerro más alto, pude asistir a una ceremonia llamada despacho o pago a la tierra. La realizan los pacos o sacerdotes chamanes para pedir salud, bienestar, espiritualidad y protección para todos. En este caso, el paco era don Isidro, que tenía 90 años, junto a su hijo y su mujer, todos indígenas aimarás de pura cepa. Sobre un impecable pañuelo lleno de flores habían preparado las peticiones de nuestro grupo con hojas de coca consagradas, dulces, pequeños juguetes y pedazos de tela, grasa de llama y un feto del mismo animal. En un momento, don Isidro sacó de su bolsa de lana dos botellas de refrescos carbonatados que colocó a ambos extremos del impecable y artístico arreglo. A mí me sorprendió y me dije, ¿qué tiene de sagrado una botella de orange y otra de coca cola? Es el veneno de nuestra sociedad. Si el mal y el demonio existieran, serían su manifestación disfrazada de refresco gaseoso. En medio de esta pureza, ¿qué viene a hacer aquí este monstruo? Enseguida, me convencí de que debía haber una razón, pregunté y don Isidro, en lengua indígena, me dio una maravillosa respuesta que me iluminó. Yo sólo veo el color, el negro femenino y el rojo anaranjado masculino, el negro a la izquierda y el rojo a la derecha, donde siempre tienen que estar. Lo mismo que con el váter sagrado de Gabriela, aprendí de nuevo que hasta un palillo de dientes puede ser un símbolo de esencialidad. Don Isidro integraba figuras y objetos de distintas tradiciones religiosas en sus ofrendas, tal como hacen los espiritistas venezolanos con sus cortes de espíritus, los anteros con los orizas o el vudú con los loa e ahí da bel yoa. Como en esas culturas ancestrales, todos tenemos una corte de espíritus en nuestro interior, arcanos, arquetipos, aliados que nos acompañan y nos ayudan en los más insignificantes detalles de la vida cotidiana así como en las dificultades metafísicas. Invocándolos, dejándolos hablar, aconsejarnos, nos infiltran conductas sanadoras. Los chamanes son sólo sus portadores, ningún curandero o chamán que se precie trabaja en su nombre personal. Lo hace en nombre de uno u otro ser superior, o poseído por espíritus, en trance. Una potencia espiritual se representa generalmente a través de una estructura simbólica con un código cultural evidenciado o sutil, un disfraz que, además, canaliza y diferencia la energía, haciéndola más digerible para la sociedad que nos habita. Ocurre tanto en el cristianismo como en el Islam, entre los chamanes como entre los budistas. Don Rogelio Fernández, un brujo espiritista venezolano que se rodeaba de varios expolicías convertidos al espiritismo, a veces sangraba por la nariz al ser poseído por los espíritus de guerreros ancestrales. Para sanar, utilizaba su pistola plateada frotándola sobre el cuerpo del consultante y rezándole a los santos, como otros lo hacen con huevos, pañuelos, plumas o cuchillos. Había sido comisario jefe y en su mente la pistola tenía un contenido de gran poder, pues había depositado allí la totalidad de su fe. En ella se dibujaban las energías de los héroes, los dioses de la batalla. Se había hecho incrustar una bala de oro bajo la piel del brazo derecho, en su época tuvo total fe en la policía y amaba su pistola como a su propia carne. Esa fe la transmutó para sanar, ese objeto era el transporte, como para otros una espada de luz. Sus consultantes salían fuertes como dragones. Por eso, uno podría utilizar un plumero o una cacerola si, para su alma, significa una auténtica puerta a lo sagrado. Cada individuo tiene su sistema de símbolos y es esencial descubrirlo y respetar ese acceso. Reconfirmé con estas enseñanzas el hecho de que uno sana con lo que más ama, que uno sana con el corazón. William Shakespeare decía, mi corona está en el corazón, no en mi cabeza. Perú también me permitió contactar con un milenario universo mítico que me reveló dimensiones fundamentales del ser. En el mismo viaje conocí a otros sacerdotes con los que pude ahondar en mis investigaciones. Uno de ellos era un humildísimo caballero que vivía en las afueras de Cusco, don Mario Cama, quien, según decían, curaba recibiendo a los apus y pachamamas, espíritus de las montañas y de la tierra. Después de dar varias vueltas por los barrios más pobres de la ciudad, nos presentamos de madrugada en su pequeña morada, a la que se accedía únicamente por caminos de tierra llenos de perros flacuchentos escarbando en la basura. Su consulta estaba en un patio que albergaba un camión donde vivían gallinas, pollitos, patos y otros animales. Justo en la entrada había una capilla con velas encendidas delante de un traje dorado protegido por un vidrio. Enfrente se podía ver una construcción de ladrillos por terminar. Pasado el patio había un pasillito oscuro donde la gente esperaba sentada en silencio para la consulta. Daba a una improvisada y ruinosa tienda de hierbas y velas. Y, al fondo, se hallaba por fin la habitación donde don Mario atendía. Lo primero que vimos fue a una joven mujer salir sujetándose el vientre, acompañada por otras dos personas que nos comentaron que acababa de ser operada por el médium. Pasamos entonces a un cuarto con el suelo de tierra. Las ventanas estaban pintadas de negro para que no entrara la luz. Alrededor de las paredes había bancos y sillas y, en el fondo, una enorme mesa altar como un escenario, con el Cristo y la Virgen, pachamamas y pachatatas de varios tipos. Más allá, descubrimos el bulto de un minúsculo señor de espaldas, tímido como una ratita, que apenas nos miraba. Sus ayudantes nos saludaron y nos lo presentaron. Con mucha humildad, don Mario cama nos dijo. Pásenle, los espíritus les atenderán. Nos explicó que era huérfano de padre y madre y que en su juventud había contraído una enfermedad incurable. Entonces decidió ir solo a las montañas a buscar a los más antiguos chamanes conocidos, que vivían como acetas. Los encontró después de semanas de búsqueda. Y no solamente lo curaron, sino que, viendo en él un precioso don, lo educaron. Durante muchos años, les sirvió como ayudante. Hasta que lo consideraron apto para su iniciación, lo enviaron desnudo a una alta montaña nevada donde debía arrodillarse frente a una inmensa piedra de poder y esperar a que bajaran los ángeles sin perder la fe. Don Mario contaba emocionado que había permanecido tres días allí. Casi murió de frío, rezó inquebrantablemente y, al tercer amanecer, aparecieron los espíritus y pasaron a través de su cuerpo, dándole calor y resucitándolo. Cuando bajó de la montaña empezó inmediatamente a curar gente. Contó que el primer caso al que se enfrentó fue el de un hombre que no podía eliminar líquidos de la vejiga, y por lo tanto la tenía hinchada e infecta. Don Mario le dijo que el único lugar donde lo podía operar era en casa de su hermano, porque de él emanaba el problema. Le dijo a su consultante que el hermano le pegaba cuando eran niños. En cierto modo, le decía también que el conflicto era genealógico, un conflicto de puesto. El médium explicó que el hermano lo tenía embrujado, que le estaba comiendo su territorio. Hacer pipí es marcarlo, cosa que el hombre no conseguía hacer, estaba inhibido. Don Mario le practicó en la casa de su hermano una limpia con huevo del que decía que salieron muchas espinas, es decir, la agresión fraterna que le impedía tomar su lugar. Después, el hombre pudo soltar por fin la vejiga en el baño y en el territorio en que lo humilló, reparando con ese acto la invasión. Metafóricamente, meó sobre él, como lo hizo el hermano dominándolo a golpes cuando niño. Y el conflicto se eliminó por el desagüe del inodoro. Cuando Don Mario dio inicio a mi consulta, apagaron la luz y, en la más absoluta oscuridad, se desarrolló un sorprendente teatro sagrado, se escucharon sonidos de pisadas sobre la mesa, como piedras pegando en la tabla o caballos, que representaban a los espíritus que llegaban. Hubo toses, se percibía el zumbido de unas alas, eran grandes pumas cóndor que volaban sobre nuestras cabezas. Don Mario estaba ya de pie sobre la mesa, representando la fuerza de la tierra y las alturas de las montañas. Unas voces carrasposas surgieron de la oscuridad, asustando a los presentes. El espíritu cambiaba de voz cada vez que decía su nombre, sin que pudiéramos ya reconocer el hilillo apenas audible de Don Mario. Apiyu Sangate. ¿Cómo están? Cusco. Machu Picu. Potosí. Decía, cambiando de tono a cada palabra. Una tras otra, se presentaron casi veinte fuerzas de la naturaleza. Los Apus, es decir, Don Mario, lanzaron dulces a los presentes desde la oscuridad. Se dirigían a nosotros llamándonos como tan a menudo lo hacen los chamanes, hijitos, hijitas. Le hablaban al niño interior. Cada uno de nosotros, caminando en la negrura, se acercó a la Apiyu o la Pachamama y fue atendido por ellos con ternura, amor y humor. Y todos recibimos actos que hacer. Pon dos velas en un altar con un vaso de agua que cambiarás todos los días durante una semana, ve a la tumba de tu abuelo y despídete de él, reza durante la luna llena y lávate la cara tres veces. Reconocía perfectamente en ellos las raíces de la psicomagia. Con una sabiduría milenaria, te mandaban actuar, te hacían responsabilizarte de tu conflicto. Al día siguiente, tuve que volver muy temprano con una persona de mi grupo que necesitaba de una operación. Tenía agua en el riñón. La sesión empezó igual que la anterior, el joven se acostó en la oscuridad y, con un cuchillo, el Apiyu le abrió atrás. Se escuchó caer agua, mi compañero gimió de dolor, el curandero cerró la herida con las manos y vendó su espalda. No vimos nada, pero pudimos imaginarlo bien. Su técnica de oscuridad era absolutamente sugestiva. Llevaba a lugares donde todo podía suceder. Correspondía también a la famosa bolsa del prestidigitador, pero, esta vez, estábamos dentro. Hoy, la persona en cuestión está bien de salud y sus riñones, sanos. Cuando todo terminó, me quedé a solas con el medio misoasistente. Entonces, me habló con la voz de la Pachamama. Acércate, hijito, que ayer te atendí muy poco. Tú también tienes tus penas. Aunque tantos curanderos me hayan llamado antes, hijito, volví a sentirme como un niño pequeño, como una minúscula hormiga avanzando a duras penas frente a una montaña. A cada paso empezaron a surgir imágenes de mi pasado y temblé de los pies al alma. Viajé a mis dos años y, de golpe, sentí un sablazo abrirme el pecho con toda la angustia de soledad que había vivido lejos de mi madre. ¿Qué te pasa, hijo? Preguntó con infinita bondad. ¿Algo te duele, verdad? Siento un vacío en el corazón desde niño, respondí, una enorme tristeza que me persigue queriendo devorarme el alma desde que puedo recordar y que no logro resolver por completo. Con sus manos, me abarcó y me rescató de la negrura del inmenso love de mi infancia donde fui abandonado. Las piernas se me doblaron y perdí el equilibrio. Sus brazos me prensaron con fuerza e infinita dulzura y, levantando sus dedos índice y mediano como colmillos de serpiente, me los clavó en las muñecas. El dolor era casi insoportable, sentí que me penetraban la carne. Pero empecé a notar un flujo de energía surgir de ellos como dos ríos de sangre brillante que penetraba literalmente en mi organismo. Su presencia energética sobrepasaba incontestablemente la habitación. No sentí que me estuviera tocando un individuo, sino algo mucho más potente. Con su ayuda, me hice uno con el arquetipo materno. Me acompañé por esa energía en un viaje a mi infancia, crecí feliz y etapa por etapa, inundando todas mis edades por ese amor, me convertí en adulto. Repentinamente, sentí mi lado izquierdo estallar como una flor, transformando la prisión oscura de la sofocante habitación en un reluciente paraíso vivo. Enseguida solté lágrimas de alivio y la pachamama dijo. Ya estás listo. Ahora te vendré a visitar en sueños. Había reintegrado a la Madre Universal. Esta experiencia me permitió ayudar tiempo después a una consultante. Era una mujer raquítica, con el pecho hundido, como si tuviera un pozo en él. Me venía a ver porque carecía de energía y motivación para iniciar sus proyectos. Su madre nunca la había tomado en brazos. Entre mis colaboradores, le pedí que eligiera a una mujer para que representara a su madre. Pero nadie le inspiraba confianza. Cuando no te transmiten amor en la infancia, el mundo no es un lugar seguro, lo temes y lo rechazas como te rechazaron a ti. Decidí encargarme yo mismo de representar a su madre. Me puse la foto de la señora en el pecho y acudí a la Madre Universal en mí. Además, estaba casi seguro de que su progenitora había sido una mujer masculina. A causa de esa falsa idea del hombre macho que no expresa su afecto, aquella mujer varonil no había acariciado a su hija. Al tomarla de las manos, la sentí fría, inexpresiva. Me contó que jamás lloraba. Acerqué mi boca a su pecho, comencé a soplar en él con todas mis fuerzas, accionando, como sé que puede hacerse, la energía del universo con la imaginación. La vi como una recién nacida y la sostuve en brazos. Ella se debilitó, se le doblaron las rodillas. La arrullé con la ternura más maternal que podía concebir. Mis brazos ya eran los de su madre. O, mejor dicho, los de la madre que ella hubiera querido tener. Por fin, estalló en lágrimas. Hija, aquí está tu mamá, bella, luminosa, sensible, poderosa y creativa niña, le dije con la voz más dulce que supe emplear. También le canté una canción de cuna y me miró sonriendo. Así es como comprendí que un hombre puede ayudar dejando aparecer también su dimensión materna y femenina. El hermanito. Gabriela decidió partir al Himalaya en busca de nuevos maestros que le permitieran ahondar en su camino. Nunca lo volví a ver, pero esta vez no sufrí demasiado la separación, pues su partida quedó compensada por un nuevo encuentro que transformó por completo la historia de la familia Jodorowsky y, por tanto, la mía. Hablo de Pachita, la célebre curandera mexicana que nos introdujo por completo en toda la potencia y esplendor del mundo mítico. A partir de su entrada en nuestras vidas, en mi casa comenzó a soplar otro viento, los puntos de referencia sobre la realidad fueron bombardeados. Según contaban, la curandera operaba abriendo la carne del consultante sin ninguna anestesia, con un simple cuchillo de monte, y sanaba las enfermedades más graves, como el cáncer, la cirrosis, los tumores, el desplazamiento de huesos, los cambios de médula, leucemias, problemas de ceguera, desordera o esclerosis. También contaban que suturaba las heridas con sus propias manos. Para Alejandro, en aquella época, entregarse a la dimensión del Dios interior era imposible y aceptar lo que se podría llamar milagro, todavía menos. Lo entiendo, ¿cómo se va a poder integrar tal principio si tus progenitores te maltrataron? Uno se dice, Si Dios es todo amor, ¿por qué recibo golpes a diario con un mango de escoba de un tipo que me persigue con cara de ogro? Desde un punto de vista psicológico, si un niño golpeado aceptara la vida como un milagro amoroso, traicionaría los parámetros de violencia, sadomasoquismo, dolor y falta de respeto que sus padres le transmitieron. Sin embargo, a veces se produce una repentina iluminación en un árbol genealógico y, pase lo que pase, se revela esa nueva dimensión. Bhagavan Shrida Manamaharshi, el sabio hindú que enseñó el método llamado autoindagación, decía que cuando algo no tenía que suceder, aunque uno hiciera todo para que sucediese, no sucedería. Y cuando tiene que suceder algo, aunque uno hiciera todo para que no sucediese, sucedería. Alejandro recibió tal golpe de pachita que inició una profunda mutación personal y espiritual, y con ello comenzó a realizarse en su verdadero camino. Valerie no tenía conflictos con la fe, pero ella también quedó subyugada por pachita y terminó asistiendo a las sesiones de la curandera. Una mañana, después de haber vivido su primera sesión de cirugía espiritual, mis padres se despertaron ojerosos porque no habían podido dormir de la impresión. No dejaron de hablar en todo el día de lo sucedido. Contaban que habían conocido al ser más impresionante de sus vidas. Se decía que la curandera recibía al espíritu de Cuauhtémoc o Cuauhtémoczin, soberano y gran guerrero mechica, cuyo nombre significa, águila que desciende, o, águila del crepúsculo. Último tlatoani, emperador, azteca, cuentan que tenía poderes de sanador. Pachita aseguraba que, en esa vida, Cuauhtémoc no había concluido su etapa como chamán y que por eso regresaba a través de ella, que le permitía culminar su ciclo. Pero decían que también recibía a otros espíritus y que trabajaba con cortes médicas, con ángeles y otros seres milagrosos. Una semana después de aquel primer encuentro, mis padres se prepararon para volver a verla, pero yo no estaba en la lista de invitados. Así que, en la mejor tradición de los actores del cine mudo expresionista, me tiré al suelo con el brazo en la frente, como tantas otras veces había hecho en situaciones similares, y les rogué histriónicamente que me llevaran con ellos. Alejandro aceptó enseguida, porque, según sus ideas confucianas, a los siete años un niño ya puede participar en la vida de los adultos. Además, quien sabe cómo florecería en mí aquella semilla espiritual. A esa edad seguía cubierto de ronchas por todo el cuerpo y, a pesar de las pomadas, pastillas e incesantes inyecciones que me suministraban, no desaparecían. Era un mal misterioso y sufrí terriblemente con él. Por aquellos días, un sádico doctor con la misma cara que el actor Peter Lorre le dijo a Valerie que si quería verme sano lo mejor era ponerme una loción terriblemente abrasiva. Al contacto con mi cuerpecillo, me hizo aullar como un mono herido. Mis alaridos se escucharon en todo el barrio y me rasqué hasta que la sangre chorreó de todas las ronchas. Parecía un Cristo fustigado. Pachita se encargará de hacer algo con su piel, dijeron. Hoy me doy cuenta de que, gracias a mi enfermedad, se abrió una ruta que me permitió caer en las benditas manos de la curandera. Sería posible que, de una manera misteriosa, aparecieran para que yo tuviera contacto con ella. Cuando Alejandro me advirtió de que vería sangre, incluso boté de alegría. Curiosamente, Pachita atendía en un pequeño apartamento en la misma plaza de Río de Janeiro donde vivíamos. Era de noche. Creo que nunca había visto a mi padre tan nervioso. Valery, por el contrario, estaba tranquila. Ella llevaba el curanderismo en la sangre. Subimos las escaleras y nos abrió Guillermo Lauder, su asistente, alto, blanco, con anteojos cuadrados y el pelo rojizo, que nos introdujo en un lugar donde reinaba un recogido silencio reverencial. Había gentes de todas las clases sociales, pueblerinos, burgueses, ricos y pobres se mezclaban en la sacra penumbra, tanto en la sala de espera como en el pasillo. Algunas personas rezaban en silencio, en parte por fe y en parte por temor. Sentados en la sala de espera, esperamos a ser recibidos con todo el nerviosismo que la ocasión merecía. Pachita era una señora de figura muy simple. Bien habría podido ser la vendedora de abarrotes de la esquina, una mujer del pueblo, con el pelo canoso, sonriente y un ojo caído. La gente la seguía con la mirada, con infinito respeto. Después de un momento, invitó a Alejandro a pasar a su consulta. Él preguntó si yo podía entrar y me autorizaron. Era una pequeña pieza alumbrada solo con velas. En un rincón se alzaba un altar, una silla y otros pocos elementos. De pie estaban sus ayudantes y su hijo. Pachita se sentó en la silla, se puso un chal de satén rojo y verde, muy usado, con cascabeles en las extremidades, y empezó a invocar al espíritu. Su cuerpo se hinchó con una profunda inspiración y bajó la cabeza con los ojos cerrados. La recuerdo, con mis sensaciones de niño, entrando en otra dimensión. Todos rezaban, como ayudándola, participando con su energía. Podría haber sido teatro, pero era el teatro más impresionante que jamás he visto. Su concentración era intensa como un volcán listo para reventar. No miraba a nadie a los ojos. Era absolutamente desconcertante ver que de esa señora tan humilde, amable y educada surgía una explosión de energía semejante. Todos teníamos los cachetes rojos por el calor, que se hizo más intenso cuando brotó su voz con profundidad ancestral, vibrando desde su vientre. Era clara, relajada, cálida y directa, pero era la autoridad misma. No daba ningún terror y, sin embargo, agachó una multitud de cabezas con sólo decirnos en un desconocido tono de voz. —Benditos sean todos, hijos. El hermanito, que es como llamaban a aquel cero energía extracotidiana que se apoderaba de Pachita, llamó a Alejandro. —¿Cómo estás, hijo? —Bien, hermanito, gracias, dijo él, tragando saliva. —¿Me trajiste a tu hijo? —Aquí lo tienes. Ya lo atiendo y me puso la mano en la frente. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te bendigo, hijo, te quedas a mi lado. Enseguida hizo pasar a los consultantes del día. Cuando se aproximaban a ella, ya llegaban conmovidos. Su burbuja energética los calmaba inmediatamente. Su presencia era sanadora. Lo primero que hacía era tocarles, llamándoles, hija, hijo del alma, mi pequeñito, hijo precioso, hermanito lindo. Inmediatamente, la gente se entregaba y aliviaba. El hermanito atendía con profundo respeto y dulzura, y sólo a veces regañaba como se les regaña a los niños. Realizó limpias con una intensidad muy diferente de las que había visto en el mercado de Sonora. Veía su mano como un nido ardiente sosteniendo con firmeza un huevo de luz que pasaba por el cuerpo con una infinita, cariñosa y señorial espiritualidad. Incluso hacía bromas de vez en cuando, cosa que no le quitaba en lo más mínimo la profundidad con la cual ejecutaba sus gestos seguros y precisos. Cuando imponía las manos, se sentía todo su espíritu tocando a la gente. Los encuentros con Pachita eran arte puro. En mi torre de observación, tenía la impresión de comprender todo lo que sucedía dentro de ese ciclón de hermosura, me extasiaba. Con el corazón trepidando como una gacela, la veía actuar en esa divina dimensión con la fuerza de un coloso y la delicadeza de una bailarina rusa. Yo no tenía la polución racional que cualquier adulto sentiría frente a un ser así. La observaba con toda mi inocencia y virginidad, y mi ego no estaba lo suficientemente formado para jugar a luchar contra la evidencia. El caso más impresionante de aquella primera noche con Pachita fue el de un anciano muy delgado, de piel morena, guaraches y sombrero de paja que, al entrar, enseguida se quitó reverencial. A pesar de ser todavía más viejo que la curandera, en el momento en que escuchó su profunda voz vibrar y preguntarle, hijo lindo, ¿qué te pasa? Se puso a lagrimear como un pequeño. Me duele el ojo, hermanito, me estoy quedando ciego. Ella le aplicó la mano en la frente. Ese ojo lo vamos a sanar. Pidió que le pasaran un vaso en el que había un preparado de hierbas. Sin dudar un segundo, le levantó el párpado e introdujo detrás del mismo la totalidad del índice, hasta la raíz. No era prestidigitación sagrada. Él se puso a temblar de dolor. A continuación, Pachita retiró el dedo y le introdujo la hoja de su cuchillo mientras rezaba. Tendré compasión de ellos, dijo el Eterno, como un hombre le tiene compasión de su hijo. Era del libro de Malaquías, 3, 17-18. Se escuchó el sonido de algo sólido, como una piedra raspada por la cuchilla. Con la ayuda de los dedos, introdujo el líquido preparado detrás del ojo, lo vendó y dijo, ve a descansar, hijito, te veré la próxima semana. Aquella noche atendió a una gran cantidad de personas bajo el denominador común del respeto, la dulzura y una subyacente firmeza. Para el niño que fui, hallarme frente a ella significaba asomarme a una puerta de indefinible resplandor. Pachita era un ser que había aprendido a morir ante sí misma para estar completamente al servicio del otro. Quienes la consultaban se encontraban frente a frente con un indefinible campo de milagroso amor. Al presentarse como un espíritu, no había psique ni ego contra el que luchar para impedir la sanación, como tan a menudo sucede con tantos pacientes en una terapia. Que a veces vienen a buscar ayuda pero se autosabotean tratando de hacer fracasar al terapeuta. Con ella nadie podía defenderse, no había contrincante posible. ¿Cómo defenderse de lo más ilimitado de uno mismo? Era la propia esencia del padre y la madre universales, el hermanito era la parte masculina, Pachita la femenina, un andrógino perfecto. Ese principio de bondad me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas, solía decir Sigmund Freud. Como la lluvia cayendo equitativamente sobre el justo y el injusto, no obstruyas tu corazón de juicios, más bien has hecho ver tu bondad igualmente sobre todos, predicaba el Buda. En un momento de la sesión, Pachita se dirigió a mí. Ven, hijito, pásale. Nunca me habían llamado hijito de esa manera tan dulce. Esa palabra aún brotaba de boca de mis padres como una red en una cacería y más bien tenía que ver con el libro de cuentas familiares pendientes y sus conflictos no resueltos en relación a la paternidad y maternidad. La voz de Pachita resonó en mí como un himno de amor. ¿Cómo te llamas, hijito hermoso? Axel, respondí conmovido. ¡Qué bonito nombre! ¿Sabes qué significa? Sí, el eje. El eje del cielo. Axel es el eje y él es el cielo. Dame tus preciosas manos. Las acerqué y, sosteniéndolas en su mano izquierda como en un recipiente de agua bendita hirviendo, posó su suave diestra sobre mi frente. ¿Qué te pasa, hijito lindo? Me percibí dentro de una esfera cálida como una placenta. Estaba completamente protegido, empollado. Estaba solo con ella, en la intimidad de lo atemporal y aespacial de su presencia. Y escuché resonar su voz en mi pecho como si siempre la hubiera conocido. La voz del chamano del curandero nos resulta conocida porque es parte de uno. Es el eco esencial de nuestro propio corazón. Por eso, a su contacto, uno se siente llegar a casa. Es que regresa a la esencia original, al corazón universal. Sentí entonces un gran alivio y contesté. Se me comen las ronchas desde hace mucho tiempo y mis padres dicen que es porque soy muy inquieto. Yo no creo que seas muy inquieto, hijito lindo. Creo que tienes mucha pena y estás asustado, y tus ronchas te protegen. No solo era curandera, sino también una fina psicóloga. Al escuchar sus palabras, sentí aparecer una roca de hervor en la garganta. Ella me pensó las manos con fuerza, y sentí que comprendía sin límites algo que yo ni siquiera podía formular. Por fin alguien se daba cuenta de que mis ronchas eran producto de mi estrés familiar, mi coraza de protección, una prisión alrededor de mí. Desesperadamente, me puse a llorar como si todo lo que había retenido desde mi nacimiento se desmoronara. Mientras lloraba, ella susurraba suavemente. Que salga esa pena, lindo niño, que salga. Empezó a flotarme con tres huevos, comentándole a mis padres, este niño tiene mucha dolencia, hay que cuidarlo. Eso me conmovió aún más y lloré con más fuerza. Poco a poco, me fui calmando. Ya ves, Axelito, con tanta pena como no vas a estar inquieto. Valerie lloraba también y Alejandro, emocionado, retenía las lágrimas con dificultad, pues en ese momento comenzó a sospechar por fin que existía mi dolor. El hermanito les dijo que con la limpia estaba casi sanado, pero que me tenían que bañar, los dos juntos, una vez al día durante siete días con un aceite consagrado por él, y que después me arrullaran todo lo que necesitara para dormir. Y me lo traen cada vez que vengan. Si saben darles buenas cosas a sus hijos, cuanto más su padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las piden. Valerie apuntó la frase, después la encontró, como todas las demás, en la Biblia. Era Mateo, 7-11. Nunca en mi corta vida me había sentido tan comprendido. Lo único que quería era volver a esa habitación, a esa ardiente matriz. Alejandro y Valerie me bañaron amorosamente todos los días con la perfumada loción. Y con cada baño me sentí sanar. Los siete días que prescribió corresponden a los días de la creación. El 7 es la abertura de los siete centros vitales que crea el eje universal. Recuperar el eje era recuperar el axel, recuperar mi esencia. A mis siete años, Alejandro nunca me había bañado, cambiado un pañal, vestido, llevado a la escuela, a la feria o, simplemente, arrullado. Para él fue como caer de un caballo. Por fin se dio el tiempo de acariciarme y, a través de ese tacto, valorizarme y hacerme existir. El baño, el bautismo, corresponde a tomar un lugar en el mundo. En la siguiente visita a Pachita, las ronchas habían desaparecido. He aplicado este principio en varios casos de abandono emocional, desvalorización, desprecio y falta de caricias de los padres. Es el baño florido con miel realizado por padres metafóricos o en rituales donde todo tu árbol te baña de esta forma, honrándote y valorizándote como centro de tu universo genealógico. Que aprendí a realizar en las montañas de Perú gracias al chamán don Martín Pinedo, su mujer Doña María y su hija Vilma Angélica Pinedo, que a los 21 años había heredado toda la mística y sabiduría de su abuelo, el alto Misayoc, importantísimo chamán, don Benito Coriamán. Aquella familia se dedicaba al chamanismo desde hacía muchas generaciones. El conocimiento se transmitía dentro del clan como algo orgánico, de padre a hijo o de abuelo a nieta, como en el caso de Vilma Angélica y don Benito, o como en el hijo de Pachita, que después de la muerte de la curandera heredó al hermanito. La familia Pinedo Sánchez vivía en lo alto de la cordillera de los Andes, en una humildísima morada llena de pavos, llamas, excrementos, cacerolas, perros y gallinas. Doña María atendía a sus consultantes en un pequeño cuarto oscuro con un fuego siempre encendido. Hacía sus curaciones en la penumbra, mientras del otro lado del patio don Martín Pinedo y su hija nos atendían a nosotros. En la cultura andina, cada ceremonia generalmente cuenta con oficiantes de ambos sexos, para hacer presentes a los dos arquetipos. Nuestro baño florido fue realizado en una pequeña pieza de dos por tres con el suelo de tierra, hilos eléctricos colgando junto a aves disecadas, latas con todo tipo de objetos, hojas de coca, repisas llenas de recipientes con pociones, flores por todas partes y, sobre todo, un inmenso cóndor disecado planeando sobre mi cabeza. Me desnudaron e iniciaron la ceremonia conmigo en una gran cubeta de plástico azul con agua caliente, que traían de fuera tras calentarla con brasas ardientes. Añadieron todo tipo de pétalos de flores perfumadas y, mientras el tío de Vilma, tocado con su atuendo tradicional y un ponchó, hacía sonar un tambor de piel de llama con un ritmo sincopado e hipnotizador, don Martín Pinedo y su hija tañían sin cesar una campana. A un tiempo me humeaban con incienso, cantando y rezando, y me vaciaban el agua florida con tazas desde la cabeza, dejando chorrear belleza sobre la totalidad de mi cuerpo. Y con esa agua corrieron mis lágrimas durante toda la ceremonia. El baño, decían, es una curación para que la persona pueda volver a florecer. Cuando salí de allí me sentí profundamente reconciliado conmigo mismo. El baño florido es un ritual que he aplicado de diferentes maneras con muchas personas. Al final de cada psico-ritual hago generalmente que toda la familia metafórica baña al héroe con flores y agua caliente y que cada miembro del clan lo bendiga y honre. Otras veces es el héroe el que baña a todos los miembros y los bendice después, y además los bautiza con nombres con los que va a recordarlos más tarde con el objetivo de transformar la imagen que asociaba a los anteriores. A una madre llamada Nina se le cambia el nombre por himno de brillantez a un padre llamado Marcos por el feliz. Por supuesto, sin decírselos, es privado. He aconsejado este rebautismo a clanes enteros. Una consultante me explicó que toda su familia se peleaba el día entero. Le aconsejé que hiciera un baño florido para todos y que, uno por uno, fueran bañados y bendecidos. Cuando consiguió llevar a cabo el ritual, las relaciones de toda la familia se metamorfosearon en poco tiempo. También lo he recomendado a parejas que se agreden, a personas que han sido desvalorizadas o tratadas con violencia por sus progenitores. Que realizan el baño con padres metafóricos que enuncian sus valores mientras los bañan con gran respeto y ternura. Pienso, además, que cada padre debería hacerlo con sus propios hijos para honrar lo divino que hay ellos y permitirles participar de un ritual donde la belleza reina, enseñándole sutilmente a florecer. Vencer es amar. Me recuerdo erecto como un alfil en un rincón de la consulta de Pachita, observándola extasiado, con los ojos rojos como zafiros de la emoción. De sus gestos, de su presencia, aprendí que la autoridad es un elemento fundamental para el chamán. Cuando se actúa al servicio del otro para ayudarlo, por el bien de su felicidad y realización, cuando es la dimensión del Dios interior la que habla, uno debe ordenar la sanación desde una inamovible autoridad. El cuerpo del otro es tu propio cuerpo. Ordenas el despertar del consultante como el tuyo propio, le pides que asuma su esencia, que se atreva a desvelarla. No hay que darle opción al enfermo. Y Pachita era implacable en su potestad para sanar. Veo que te mejoraste, le dijo al anciano tuerto de la semana anterior. Sí, hermanito, porque creo en ti y en Diosito Santo. Más adelante supimos que recuperó la vista por completo. Después del anciano me atendió a mí. ¿Cómo estás, eje del cielo? Te veo mejor. Se me fueron las ronchas, le dije queriendo tirarme en sus brazos. Veo que tú también crees en mí. Y es así como uno se sana. Creer en tu terapeuta es otorgarle poder para sanarte. Yo, por supuesto, después de ver mi piel sanada, creía en ella con toda el alma. Vamos a terminar con esto, aseveró tomando su cuchillo y pasándomelo por todo el cuerpo como si cortara cosas a mi alrededor. Yo me puse a temblar. Son tus daños, hijito, no te preocupes, que te los estoy quitando. De nuevo, posó su soberana mano sobre mi frente y rezó. Yo haré pasar delante de ti toda mi bondad, dijo el Señor. Le hago gracia a quien le hago gracia, y misericordia a quien le hago misericordia. De nuevo, Valery anotó la frase, Éxodo, 33, 18-19. Para mí, quiere decir que era totalmente consciente, citaba de memoria. ¿Pero cómo? ¿Se sabía la Biblia entera o surgía de ese inconsciente divino que todo conoce? Perdí la noción del tiempo y, cuando abrió la mano, tenía en su palma una pastilla blanca, octogonal, con la Virgen de Lourdes grabada. No sé de dónde la sacó, porque antes no estaba allí. Introducela en tu boca sin masticarla durante el último baño, que debe durar hasta que se funda. Ya estás curado, niño tierno. Así lo hice, mientras Alejandro y Valery volvían a bañarme, rezando. En dos semanas, la última roncha desapareció para siempre. Más adelante comprendí que en general no buscamos el origen de la enfermedad, más bien, peleamos contra ella sin respetar las raíces emocionales que nos señala. Atacar una enfermedad es un profundo error, más bien, habría que acariciar a la enfermedad, pues generalmente es un conflicto no resuelto. Para una verdadera sanación desde el espíritu, es necesario tomar un camino de comprensión en la paz, con el amor consciente como aliado, que permita encontrar una solución profunda, como prescriben los curanderos y las medicinas alternativas. La vida no es una batalla. Es una danza, aunque con dificultades. Una danza de absoluto amor. Cuando Pachita se dispusó a iniciar sus operaciones chamánicas, Alejandro preguntó si yo podía estar presente. Ese niño es fuerte, contestó, que se quede, pónganle una silla. Y la silla me la colocaron justo al pie de su mesa de operaciones, en primera fila. Fuera había una cola bastante larga. Los ayudantes y el hijo de Pachita prepararon todo, litros de alcohol, algodón, vendas, sábanas, vasijas y otros elementos. No imaginaba que lo que vería esa noche transformaría mi visión del mundo por completo y marcaría mi camino de vida. Nunca podré afirmar que lo que vi fue una realidad. Sin embargo, aunque hubiera sido una alucinación colectiva, yo la viví como real. En todo caso, lo fundamental es que casi todas las personas sanaban. Quizás Pachita fuera una genial prestidigitadora, pero ante todo era una verdadera genio en el arte de sanar. Siempre encontré el truco a toda prestidigitación, por sagrada o mundana que fuera. Pero Pachita debía de ser la mejor maga del mundo, pues jamás vi bolsa alguna en donde guardara vísceras o huesos. Con Alejandro a su lado, al que ella adoptó, y Valeria ayudando a los asistentes, Pachita comenzó a operar a sus pacientes con un cuchillo de monte, que a mis ojos resplandecía como una antorcha en medio de la penumbrosa habitación. Llegó un hombre gordo y muy nervioso para un trasplante de corazón. Lo acostaron, le abrieron la camisa y la curandera, con su profunda voz, le dijo. Cálmate, hijo precioso, que todo estará bien. Pero quiero una sola cosa de ti, si te opero, vas a tener que dejar de fumar, porque eso es lo que te está matando. Él respondió. No sé si pueda, hermano. Entonces, aunque te opere, vas a morir. Quieres que te cure pero no estás dispuesto a dejar lo que provoca tu enfermedad. Allí, el gordo reaccionó. Lo haré, hermanito. Entonces, estás curado. Sucede algo parecido con algunas de las personas que acuden a mí. Quieren ser liberadas, pero no están dispuestas a dejar sus dependencias y sus nocivos comportamientos. Quieren todo por nada, como niños. Pachita le puso algodón y alcohol en el pecho y, con absoluta precisión, posó el cuchillo en su esternón. Según lo que vieron mis ojos, el cuchillo penetró bajo la costilla de Adán. El algodón se tiñó de rojo. Olía a carne, a sangre. Pachita cortó, zajó, extrajo lo que percibí como un corazón y, quien sabe cómo, le colocó un nuevo órgano al grito de, rápido, que se me va. El hombre estaba sudando de dolor e impresión. Entonces Pachita tomó la mano de mi padre y se la metió en la herida. Jamás olvidaré el rostro transfigurado de Alejandro. Nunca le había visto desarmado de igual modo. El topo, el padre inamovible y aterrador, el perfecto e inmutable guerrero, al lado de Pachita no era más que un niño. Los ojos se le salían de las órbitas y por primera vez lo vi sin su máscara, sin su muralla. Se había entregado. Por fin lo vi humano y me conmovió. Esa experiencia lo desmitificó ante mí. Los padres no deben mitificarse delante de los hijos ni mentirles sobre quiénes son. Si tratan de convertirse en seres insuperables, es para asegurarse de que sus hijos no podrán sobrepasarlos. La falsa barra de la perfección es tan alta que pierden el coraje de emprender cualquier proyecto, ellos son mortales y sus padres son dioses perfectos, el colmo del narcisismo. Por fortuna, en casa había abundancia de humor y llamar a mis padres por su nombre me permitió no elevarlos a la categoría de falsos dioses. La humildad de Pachita leccionaba. Asistí a una operación de columna vertebral donde apartó la carne de la espalda a una adolescente dejando aparecer los huesos, las vértebras. Introdujo las manos y, estrujándola, hizo tronar su columna. De igual manera, también operó un hígado del que sacó un tumor. Parecía que cerraba las heridas imponiendo las manos. Decía que su corte médica suturaba en su lugar, que con ella trabajaban muchos aliados del mundo celestial. Yo estaba absolutamente impresionado, pero tranquilo como un príncipe japonés. Además, me sentía ebrio de esa sangre crística. También operó el cráneo de una persona y, entre sonidos líquidos, sacó un quiste como una canica. Operó a una señora del intestino y comenzó a decir, sal de aquí, malvado, sal, como si alguien estuviera alojado en su interior. Por supuesto, aquella enfermedad era la metaforización de algún muerto no enterrado en su familia, un fantasma o quizás de un aborto no superado. De sus tripas extrajo una bola de grasa negra. Acudió un señor afectado del pie, que lloraba de dolor. Le sacó un pedazo de hueso blanco, diciéndole que era toda su tacañería y miedo a salir a la calle, que no quería caminar hacia los otros. Le dijo que tenía que empezar a hacer buenas acciones para el mundo, porque, si no, te volverá a salir el hueso, hijo. Todo ocurría como una danza que ella efectuaba sin dudar, con absoluta destreza, tratando a la gente con infinita compasión. Pachita no necesitaba pensar porque estaba unida orgánicamente a lo que estaba haciendo. A su lado aprendí que todo ser que crece espiritualmente se pone inmediatamente al servicio del mundo y entrega todo lo que puede, incluso previendo el dolor innecesario para evitárselo a los demás. No hay que esperar que la gente caiga para levantarla, escribió a Bip Ben Randane, hay que prestarles el hombro para que no caigan. Hoy, cuando me consultan, siempre pregunto, ¿en qué te puedo servir? Al observar a mis padres interactuar con Pachita, recibí el permiso para incorporar a la curandera sin ninguna inhibición. Conozco a tantas personas cuyos padres les han dicho asustadas, todo eso es brujería, obra del diablo, inhibiéndoles, de este modo, todo contacto con lo mágico, lo irracional, lo natural, castrándolos para la intuición y la experiencia directa con su condición esencial y con su propio organismo como fuente espiritual. Gracias a aquellas sesiones con la que está considerada como una de las grandes curanderas de todos los tiempos, me evité el largo y doloroso camino de la desracionalización. Pachita me adoptó, bromeaba conmigo, diciéndome, a ver, cariñoso, cuando te acuestas, que te opero. Y yo me reía, diciendo, no, gracias, me siento bien, hermanito. La dulce anciana se convirtió en un puente hacia mis padres, creó entre nosotros un inquebrantable lazo espiritual que se hirguió con inusitada solidez. Una vez, después de una sesión de operaciones, Pachita se sentó junto a mí, cerró la mano y, cuando la abrió, apareció de nuevo una figurilla blanca con la imagen de la Virgen de Lourdes, que guardé cuidadosamente durante años. A lo largo de mi vida, Pachita se me ha aparecido muchas veces en sueños y también la pude llamar en momentos determinantes. Cuando se hace un contacto tan fuerte con una persona, se activa una conexión por la cual se vuelve una parte de ti, la incorporas, convirtiéndola en un banco de información disponible si eres capaz de abrirle las puertas. Recuerdo haberla llamado en un sueño lúcido cuando, en una cantina de una montaña en el Tíbet, me encontré con un leproso al que no pude curar. La invoqué a través de un aparato de morse, y ella apareció igual que cuando la conocí, junto a dos lobos, uno blanco y otro negro. Le pregunté si me daba permiso para llamarla cuando la necesitara, y ella me respondió, siempre he estado contigo, hijo del alma. Vivo en ti desde la primera vez que me viste. Soy parte de tu corazón universal. Y, poniendo sus manos junto a las mías en su piel, el leproso sanó. Pronto le tocó el turno de operarse a Alejandro, a quien Pachita detectó un tumor en el hígado. Él, por supuesto, aceptó enseguida. Desde el momento en que se tendió en la mesa de operaciones, me pareció ser un crío delante de la madre que a los cuatro años lo abandonó. Ella le clavó el cuchillo y yo lo sentí literalmente como si me lo clavaran a mí. Me dolió, quizás, porque ya tenía la rabia y el dolor de Alejandro en mi organismo, metaforizado con él como lo estaba desde el vientre. Su cara se tornó de una cadavérica palidez. Esta vez no logré distinguir nada en medio de la penumbra. Solo escuché los gemidos del paciente, que después me contó el inmenso dolor físico que vivió. Pachita le sacó una piedra negra del hígado. Después de cerrar, le tendió las manos. Él las tomó y de nuevo lo percibí infinitamente frágil, como un potro recién nacido que no podía levantarse. Y, con lágrimas en los ojos, nunca lo había visto llorar, escuché cómo le daba las gracias. En ese momento me estremecí porque vi el tajo que le asomaba del pecho, una grieta kilométrica. Y me pregunté si lo que estaba viendo era realidad o sueño. Como fiel can, lo acompañé a la sala de recuperación donde, quebradizo, durmió hasta recobrarse. A mis siete años, sentía por primera vez una inconmensurable ternura por él. Mi padre, que se mostraba invulnerable, había topado con una montaña que lo había vencido para sanarlo y colmarlo de amor. Si comenzamos a batirnos, es preciso ganar, pero batirnos no es una meta, decía el maestro de sable japonés Ritsuke Outaki. El arte del guerrero es el arte de la paz. El arte de la paz es más difícil, porque es preciso vencer sin combatir. Pachita, sin combatir, había vencido un combate que Alejandro llevaba librando desde siempre. La verdadera victoria, la victoria total, no consiste en destruir a vuestro adversario, sino en englobarlo, escribió Nobullosita Mamura. Alejandro pasó tres días en cama, convalesciente. Cuando se quitó la venda, sólo tenía un rasguño. El dolor que Pachita hacía pasar a sus operados formaba, en mi opinión, parte importante del proceso de sanación, remitía al cuerpo, al presente, y hacía que el conflicto emocional, que es el que crea la enfermedad, se expresara a través del dolor físico. Por último, llegó el día en que mi propia madre se tendió en la mesa de operaciones. Valery tenía un quiste en el ovario y Pachita lo detectó de inmediato. Aquella sesión la pasé temblando como un gato mojado sobre un río helado, junto a ella. Introdujo el cuchillo al nivel del vientre y le sacó trabajosamente un pedazo de carne de la herida, que cortó y puso en un bote. Vi a mi madre gemir de dolor, ponerse pálida, blanca, mientras la curandera le hablaba, sé que duele, hija de mi corazón, pero vas a tener que aguantar, guión. Pachita no miraba lo que estaba sucediendo en la penumbra, sus manos parecían actuar solas. Valery se recuperó enseguida y el quiste desapareció. Indicaba un conflicto por una pérdida, el dolor por la muerte de la niña que había abortado antes de que naciera Teo. Fue también una forma de ser madre de nuevo a través del quiste. Verla entregada sobre la mesa fue para mí de un coraje ejemplar. Después de la operación la acompañé a la camilla. En la sala de postoperatorio se quedó profundamente dormida conmigo al lado. No hace mucho tuve ocasión de realizar una operación metafórica sobre una joven que cargaba con el dolor de su madre y los fantasmas de dos niñas gemelas que abortó a los cuatro meses de embarazo. Su madre nunca se había podido recuperar de esa pérdida y la joven heredó su sufrimiento con un terrible dolor de ovarios que comenzó exactamente a la edad en que su progenitora había sufrido el aborto. El rito de muerte no se había cumplido ni se había realizado el luto necesario. Para operarla le pedí que moldeara dos figuras de mazapán idénticas. La acosté en la camilla, coloqué junto a ella a una persona que representaba a su madre, le pegué las figuras al vientre y la cubrí con una sábana de color rosado. Puse las manos de su madre sobre su vientre y, en ese mismo instante, se puso a gemir. Abrí la sábana como si fuera la carne y, ayudando a la madre, le quitamos las figuritas con delicadeza mientras la joven escuchaba, te libero de este peso que no te corresponde cargar. Ha llegado el momento de enterrar a estas niñas y ser feliz. Tienes derecho a la vida. Ella expresó su ahogo y pidió liberación y afecto que la mujer le entregó. Después, fueron juntas a enterrar las figuras rociadas con miel y sobre la tumba colocaron una planta. Un mes más tarde, supe que aquella mujer se había independizado al fin. Al sentir las dos figuras encima, me escribió, experimenté tener la muerte pegada, fría y pesada. Me dolió cuando me las quitaron. Fue una sensación extraña, porque por un lado sentí alivio y por el otro una tristeza enorme. Luego vino la ligereza, una sensación inmensamente agradable, y el dolor desapareció. La montaña de luz. Desde aquellos días junto a Pachita, Alejandro siempre me llevó a aprender de los curanderos que visitaba. Sabía que era mi pasión y la alimentó cuanto pudo. Así, conocí a don Arnulfo Martínez, a doña Gloria, la abuelita Soledad, don Ernesto, Carlos Aid, don Rogelio, don Pancho, Magdalena y tantos otros. Cada uno de ellos trabajó sobre mí, me tocó, me bendijo y me limpió. Durante mi iniciación, aprendí junto a mi padre a analizar cada gesto que hacían, comprendiendo y traduciendo ese lenguaje metafórico, observando lo más lúcidamente posible sus métodos, decodificando sus palabras y actos. Como decía Gabriela, la medicina es la misma, es sólo el frasco el que cambia, y con el psicochamanismo decidimos intentar quitar el frasco para buscar un lenguaje común a todos los curanderismos. Así, comencé a viajar por el mundo para conocer ritos y ceremonias de diversas culturas que pudieran ayudarme en esa inagotable investigación. En mi último viaje a Venezuela, tuve la suerte de poder contactar con el ceremonial más extraordinario, mágico y poético que jamás pude imaginar. Se trata del culto a María Alionza, un sincretismo religioso lleno de cortes de espíritus que interrelacionan principalmente la cultura africana, europea e indígena. Y digo principalmente porque también encontré trazas de oriente y la India. Sus médiums se llaman materias o también caballos, como en el vudú. Se preparan rigurosamente para recibir a los espíritus y los incorporan en ritos de gran intensidad. Entre su extenso panteón figuran las cortes indias, con espíritus como el cacique huaycaipuro, las cortes africanas, con los orizas, iguas y loas, el negro Felipe o la negra Francisca, los santos cristianos, curanderos y médicos, cortes mexicanas, egipcias, árabes, vikingas, melandres. Es, posiblemente, la cultura con más dimensiones del ser que he visitado. Cada espíritu tenía sus objetos de poder y su vestimenta o disfraz que le colocan al medio mal bajar el espíritu. Su forma de hablar y de moverse se reconoce igual en todos los cabalgados. A los pies de la montaña sagrada de Sorté conocía a una mujer de casi dos metros de altura que recibía al espíritu de un célebre doctor santo que vivió a finales del siglo XIX. Era don José Gregorio Hernández, nombrado, venerable, por el Vaticano y por quien la gente del culto lucha para su canonización. Aquella inmensa mujer lo incorporaba con tanta naturalidad como vía ser apachita con el hermanito. Con una bata azul de médico, guantes de látex y un simple estetoscopio, era capaz de detectar, sólo con el tacto, enfermedades imposibles de ver para el ojo humano. Me dijo que sufría un problema de artritis y acertó. Y que padecía de problemas hormonales, lo cual también es cierto. A uno de mis acompañantes le descubrió unos quistes en los testículos que él, impresionado, reconoció padecer. Dio un cáncer, infecciones, hernias. Con una jeringa invisible, nos pinchó el brazo a todos. A mí me sanó la espalda. Prometió operar a varios apareciéndose en sueños al cabo de tres días. Y lo cumplió, regalándonos una noche de inquietud y descomunales sueños. Los materias de Venezuela me dijeron cosas tan íntimas y secretas que sólo yo sabía, detalles de mi vida, de mis dolores, mi hijo adoptivo. Me enterraron agujas en el cuerpo, me iniciaron abriéndome con un cuchillo, vi operaciones, médiums en trance durante doce horas seguidas, hablando con metáforas y fórmulas matemáticas, conversando en lenguas con las que jamás habían tenido contacto. Recibí limpias con amoníaco, limpias en ríos sagrados, masajes, velaciones entre figuras simbólicas dibujadas en la tierra representando templos sobre los que uno se acuesta para, como dicen, reestructurar el espíritu, es decir, liberar mapas neurológicos. Mientras permanecí allí tumbado, en medio del bosque tropical, rodeado de velas, varias personas caminaban a mi alrededor cantando. Vuela, hijo, vuela, hija, alto, muy alto, con alas de amor, con alas de amor. Sus formas terapéuticas son extraordinarias. Báñate siete veces en el río de la montaña, con siete velas de siete colores diferentes prendidas en tu mano izquierda, y reza por tu padre con un sombrero puesto y este palo santo que te doy, hijo, le dijo un materia a un consultante. Duerme con dos latas de cerveza sobre los ovarios y después dájalas bajo una virgen y mándale flores a tu madre, toma la foto de tu abuelo, rocíala de perfume, entiérrala para que descanse en paz, recibió otra. El choque con esa cultura milenaria, llena de símbolos desconocidos, fue desestabilizador para el racional de todos mis acompañantes. Durante mi velación, atravesado por la corriente universal de misticismo que alimenta la montaña, decidí dejar venir a mí sin límite alguno a todos los arquetipos, aliados, seres o energías que la mente me propusiera. Y, cerrando lentamente los ojos, respiré desde lo más profundo de mi ser, despejándome de todo diálogo interior, ampliando mi percepción más infinitamente posible, y comencé mi invocación al tiempo que me vaciaban sobre la cabeza una botella de ron. Vengan, que mi sangre sea el bendito eco de su vorágine universal, vengan, que mi boca sea el aguamiel de su agraciado huracán, vengan, que mi corazón pulse su inaudito trance de hermosura, y que mi extasiada carne sea el campo de la divina primera luz. De todos los lugares de ese espacio ilimitado, surgiendo del pasado y bañados de luz, acudieron legiones de chamanes y curanderos del mundo entero. Generaciones de druidas, de drávidas y chamanas desnudos, con sus sexos erectos y largas cabelleras plateadas, aborígenes australianos montados sobre hormigas etéreas, los yanomamis en éxtasis, olmecas con cuerpos de puma, paleros y babalao se aproximaron resplandecientes. Tras ellos llegaron los espíritus de la naturaleza, animales, minerales, héroes, amazonas, artistas, creadores, daimons y santos. Y se unieron a mi vientre por inmateriales fibras doradas. Y seguí invocando que vengan los seres y espíritus del futuro. De todos los universos, galaxias y dimensiones. Sentí mi vientre temblar y, como un fogonazo, aparecieron seres transparentes que cambiaban de forma, sinfonías materializadas en un solo de belleza. Y quise incorporar cada detalle de la existencia, me llegó el espíritu esencial de las ventanas, de los tenedores, del papel higiénico, del hidrógeno, de las alcantarillas, del sol, del excremento, el espíritu del barman, del obrero, del barrendero, del clavo, la empanada y el plumero, el espíritu del horror, la venganza y las matanzas. Transmutados en amor y armonía. Dancé con todos los valores de los seres humanos y mi conciencia continuó dilatándose por un tiempo indefinido. Y sentí todo mi cuerpo convertido en un inconmensurable corazón de luz, una ínfima gota de brillo sumergida en lo inmanifiesto. Cuando desperté del trance, me resultó imposible dejar de temblar. Pablo, Luis y otros materias estaban a mi alrededor. Gracias a aquella experiencia que me había regalado la sagrada montaña de Sorté, entendí hasta qué punto cada uno de tus millones de antepasados, aliados y arquetipos son un solo ser, las mil y una caras de la invisible inmensidad. El poeta Walt Whitman, al final del canto a mí mismo, escribe, Soy inmenso y contengo multitudes. Todos las contenemos en nuestras cortes interiores. Quizás por eso Sir Martin Rothman piense, además, que todos somos curanderos y, en alguna parte, en el fondo de nosotros, sabemos que todo puede ser curado. Apéndice 8 El camino del psicochamán. El psicochamanismo es una de las artes sanadoras a las que he dedicado los últimos 15 años de mi vida, tratando de enriquecerlo con una labor cotidiana sobre una cantidad considerable de personas. En él se utilizan el chamanismo tradicional, el curanderismo y la magia popular, rescatando su esencia universal, depurándolos de su folclor, tratando de comprender y readaptar la esencia de sus metáforas al lenguaje del psiquismo. Adentrándose con ellas como llaves de la dimensión no racional de la mente se logra desbloquear un gran número de dificultades psicológicas y, en algunos casos, también físicas. En mis rutas por el mundo conocí a gentes que no tengo empacho en llamar auténticos santos, en el sentido en que estaban dedicados desinteresadamente a ayudar al prójimo y sanarlo. Seres profundamente espirituales que me enseñaron lecciones de incalculable valor humano y ritual. Pero, por ahora, hablaré de otro capítulo, el de los curanderos charlatanes, los vendedores de crecepelos, los taures del espíritu, los timadores mágicos. En todo el mundo he conocido a gentes que supuestamente operan el cuerpo a vientre abierto, sanando enfermedades, retirando quistes, hernias, cánceres, cambiando huesos, miembros. Abriendo la carne con la mano, con cuchillos, uñas, bisturís, piedras. Conocí sobre todo a charlatanes, es cierto. Pero, atención, cuando digo charlatanes, no lo expreso en un sentido peyorativo. Para mí, un curandero popular debe ser un verdadero prestidigitador que tiene la obligación de saber engañar, puesto que, procedente de una tradición ancestral que permanece respetuosa, voluntaria y profundamente anclada en él. Necesita todo ese teatro sagrado para llevar a buen puerto su labor y la realiza respetando siempre los parámetros con los que su cerebro ha sido estructurado, como su religión, cultura, Biblia, vírgenes, santos, cortes, dioses, sus múltiples objetos de poder, imágenes, perfumes, imanes, piedras, esculturas y un largo etcétera. De esta manera, su mente puede aceptar la sanación sin sentir que traiciona a su estirpe y el milagro podrá así producirse. La prestidigitación, el folclor y la superstición forman parte de la sanación, puesto que corresponden a los códigos familiares, sociales e históricos de los curanderos y sus pacientes. La palabra japonés again significa ilusión o aparición. En Japón, al que practica la magia lo llaman genjutsusi, maestro de la técnica de la ilusión. Y estas ilusiones están presentes en todas las culturas. De un país a otro sólo cambia la forma del rito, pero no la estructura. Ésta se repite en casi todo lo esencial, excepto en las variantes formales. Los seres humanos de todas las latitudes comparten muchas más cosas de las que muchos serían capaces de sospechar, como averiguó Mircea Eliade. Sólo cambian los disfraces con que se individualizan y también, por supuesto, enriquecen las culturas. En la senda del chamán, Michael Jarner recopiló los elementos esenciales de los ritos chamánicos de las cuatro esquinas del mundo. Sus conclusiones confirman el trabajo de Eliade. Existe una base común a esta forma de religiosidad ancestral y esencial de la humanidad que tiene 50.000 años de historia. En el psicochamanismo, un chamanismo contemporáneo y urbano, hecho a la luz del día y sin necesidad de engaño, se pone el acento en confundir y desarmar las enormes resistencias de una mente occidental. Un psicochaman debe ser un especialista en combinar los justos elementos de las metáforas adecuadas para poner en contacto al consultante con su otra realidad. Y por eso debe conocer los símbolos que se emplean en las diferentes culturas y tradiciones, haciendo de su tarea una especie de globalización psíquica y espiritual. Además, los chamanes trabajan con una condición que la ciencia no reconoce y que marca toda la diferencia, la dimensión invisible, espiritual del ser, a la que poco a poco hoy están accediendo los teóricos a través de la llamada Nueva Ciencia 5, podríamos hablar de campos mórficos, subatómicos, de estructuras fundamentales o paradigmas holográficos para hablar de Dios. Quizás, pero son explicaciones frías y científicas, a lo mejor fundamentales para que el mundo de hoy tome conciencia de su condición unificada con la totalidad. Pero tales explicaciones no alcanzan la dulzura y poesía con que un chamán toca a las personas con sus manos y palabras. Uno de los roles fundamentales del chamán es que une ciencia y sanación en un solo evento de arte sagrado. Max Planck escribió que, para las personas creyentes, Dios está al principio, para los científicos, está al final de todas sus reflexiones. El tacto espiritual también es la base del psicochamanismo. Cuando me formaba junto a mi padre, le pedí que partiéramos los dos durante veintiséis días al Istaxíhuatl, montaña que llaman La Mujer Acostada, en México, para que me traspasara el conocimiento que había recibido de Magdalena, la masajista santa, y el arte del masaje iniciático. Inspirado en todos los curanderos que conocimos. Durante aquellas jornadas en la montaña hablamos y meditamos largas horas sobre el tacto sagrado, interpretando también el de Pachita, o imaginando el tacto milagroso y purificador de Cristo, Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, lo quiero, que seas purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado, Marcos 1, 41, 42. La lepra, por supuesto, la interpreto como una metáfora del manto que vela al ser esencial. Después de esos intensos días, durante un largo periodo me dediqué únicamente a trabajar en la imposición de manos, dándome cuenta de cuán fundamental resulta el tacto para sanar. Para prepararse a tocar, uno debe dejar que se revele esa dimensión ilimitada de sí antes de hacer cualquier gesto. Es sólo a través de ella como se accede al tacto iniciático y sanador. El chamán toca desde lo esencial, es decir, desde la ausencia total del ego, ello ya sana. Uno debe entregarse como en una sacra incineración. El tacto es impulsado por el Dios interior que desvela todo camino, la condición original. No sirve de nada imponer las manos sobre un ser si vives sólo en el intelecto y eres frío y medical, si quieres seducir o cargas con demasiada agresividad, si estás intoxicado por el entorno. Si te quieres afirmar sobre el otro y demostrar tu poder para dominar, si tienes residuos religiosos en relación al cuerpo y lo embadurnas de pecado, si estás inhibido y te odias a ti mismo o creaste una realidad donde estás separado del otro. El tacto es comunión divina. Uno impulsa el rendimiento de toda frontera a través de ese contacto hasta que el que toca y el que es tocado se fusionan y desaparecen en un invisible océano sin fondo o superficie. Y es precisamente esa fusión la que gana. La idea central del chamanismo consiste en que las cosas y los sucesos son y provienen de una común esencia, de la que todos venimos y a la que todos regresamos. Un proverbio zen dice, buscando la luna en el cielo muchos dejan caer la joya que tienen en la mano. El chamanismo entiende la energía levide en el sexual como la más natural, pura y vital que nos compone, como la base del cosmos completo. Todo chamán la utiliza al máximo, labora íntimamente con ella y con la totalidad de su cuerpo, que para él es espíritu universal y fuente de vida. Incesantemente se tocan y tocan a los demás para realizar sus acciones. Pero en nuestra sociedad la sanación se hace demasiado a menudo a través de la palabra o a través de un tacto frío y esterilizado. Los residuos morales de una educación religiosa siguen agazapados en nosotros, aunque no practiquemos activamente ninguna religión. Son los programas remanentes de tantas generaciones que seguimos recorriendo con nuevos nombres. Comprenden inhibiciones de todo tipo, sentimentales, pudores sexuales, corporales, ideas locas, relación con el dinero, el sacrificio. Una sanación, liberación o reorientación, según mi experiencia, no se puede lograr exclusivamente a través del intelecto. El chamanismo nace de las primeras culturas, donde todavía no existía una normativa moral, que sólo aparece sucesivamente con los sacerdotes que fueron introduciendo divisiones entre lo divino y humano. El chamán vive lo divino, el oficiante religioso creó, en cambio, a un dios que es un observador exterior. El chamán se integra, se fusiona con él, pero el sacerdote es un intermediario que hace una transacción entre dos figuras que, en el fondo, son una. Jung afirmaba que, una de las principales funciones de la religión es proteger a la gente de una experiencia directa con Dios. Ahí reside su poder. En mis exploraciones terapéuticas trato, por ello, de practicar una espiritualidad desjerarquizada, donde hombres y mujeres se vivan como complementarios y la relación con lo divino fluya de manera armónica. Uno de los ejercicios que acostumbro a practicar consiste en pedirle al hombre que se convierta en cuatro mujeres y a la mujer en cuatro hombres, sexuales, emocionales, intelectuales y corporales. Durante el ejercicio, danzan juntos de maneras distintas, en correspondencia con las cuatro energías. Para relacionarse saludablemente entre hombre y mujer, entre tantas cosas hay que haberse mostrado delante del otro como un ser de su propio sexo sin pudor en los cuatro planos para explorar juntos ambas dimensiones, incluso en la cama u otro lugar de preferencia. Es un camino para una comunicación más libre, para liberarse también de la falsa imagen de roles del hombre y la mujer, de gestos aprendidos, de códigos de comportamiento impuestos por la sociedad que nos alejan de la auténtica y natural masculinidad y feminidad. De esta manera encontramos otro de los pilares del psicochamanismo, el ejercicio terapéutico y el encuentro de la belleza y la armonía que emanan del arte, base de toda sanación psicochamánica. En este proceso, el tacto se puede cargar con lo que los chamanes llaman objetos de poder. En mis viajes por Perú recibí una de las limpias espirituales más extraordinarias que he vivido, hecha por un chamán que se colgaba un cóndor disecado en la espalda que simbolizaba el gran espíritu invisible que le traspasaba. Con una enorme pluma del ave, escupiendo perfume por la boca, imitaba su vuelo raspando mi cuerpo con una fuerza de titán, como si ella fuera un enorme cuchillo. También me hizo sostener una bolsa sagrada de algodón, con todos sus objetos de poder transmitidos desde hacía generaciones por sus ancestros y maestros curanderos, para cargarme de la energía de ellos, que participaron en la sanación con él. Nuestras sociedades han perdido generalmente el sentido de los aliados familiares a causa de todo el odio generacional que existe en Occidente. Sin embargo, laborando sobre uno mismo, es posible pulirse de tal manera que nuestros antepasados se conviertan en aportes energéticos y estén presentes como tesoros en nosotros. Los objetos de poder pueden, además, encontrarse en las cosas y lugares más insospechados. Una tarde invernal, perdidos en los suburbios de París en busca de un teatro donde íbamos a la audición de actores para un mimo drama, Alejandro y yo entramos en un café frente a la autopista para telefonear. Pertenecía al hermano de un excampeón europeo de boxeo. El bar estaba tapizado con sus fotos y una cortina de nicotina. Colgado sobre la barra relucía el cinturón trofeo del gran campeonato, de un intenso color dorado. En nuestras visitas a chamanes y curanderos, Alejandro me decía siempre, «Deja que te toquen y absorbelos por el vientre». Así que, sabiendo del potente efecto de los objetos sobre la mente, se nos hizo la boca agua al ver aquel. Le pedimos al hermano del campeón, un enorme mastodonte con un parche en el ojo, cubierto de tatuajes, «Si por favor nos permitiría tocarlo». Y él, orgulloso y amable, bajó el pesado trofeo y nos otorgó el privilegio de palparlo. «Aprovecha», susurró Alejandro, «absorbe la fuerza de campeón que está encerrada en él». Los objetos representan memoria, son llaves asociativas que pueden abrir dimensiones de la mente y desbloquear energías. Por eso los fans intentan obsesivamente tocar a sus ídolos y arrancarles calzoncillos o mechones de cabello. Saben que tocándolos pasan a ser inmediatamente una parte de ellos y de alguna manera incorporan su esencia y absorben su energía y experiencia. Esta es, también, la base del canibalismo y son muchos los pueblos ancestrales que devoraban el cráneo o el corazón de sus enemigos para apropiarse de su valor. Un comportamiento que, metafóricamente, utilizo también en la elaboración de actos y psicorrituales. En el Evangelio de San Marcos, una mujer enferma se acerca entre la gente y toca el manto de Jesús. «Si logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré», afirma. Inmediatamente, se seca la fuente de su sangre y siente que su cuerpo queda libre del mal. La dificultad para sanarnos reside en que cargamos con estructuras atrincheradas en nuestra psique que muy a menudo impiden la incorporación de lo que nos rodea y la información se almacena en un rincón inaccesible. La llave queda en el fondo de un océano al que generalmente tememos. Sucede algo parecido con los progenitores, hemos estado tanto tiempo en contacto con ellos que los llevamos encima como cuerpos invisibles de poder. Pero a menudo se tornan en cuerpos vampíricos entidades que nos anulan la individualidad e invierten nuestro proceso de expansión, conteniéndonos en sus límites. Eso sucede también con el yo social, que ha absorbido una sociedad tan desnaturalizada que le ha vampirizado su natural esencia. Sin olvidar que los cuerpos genealógico e histórico también pueden ser en nosotros cuerpos vampíricos de los que habría que saberse despojar. Por estos motivos, la relación con aliados arquetípicos y objetos de poder psíquicos me ha resultado siempre fundamental, tanto para mí mismo como para cualquier labor psicochamánica que haya osado emprender. 9. El collar del tigre. Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y esa, sólo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Pablo Neruda. En 1973 se rodó la montaña sagrada en México, que pronto alcanzó dimensiones de escándalo nacional. Tenía ocho años y recuerdo perfectamente cuando, justo después del rodaje, un Alejandro sepulcral con una expresión entre el furor asesino y el pánico. Nos reunió a todos en la biblioteca del cuarto piso de nuestra casa después de haber asistido a una entrevista en el Palacio de Gobierno con el excelentísimo Presidente de la República. Disponiendo los banquitos de meditación en un círculo perfecto, se sentó en silencio, haciendo tamborilear los dedos contra los muslos hasta serenarse. Valery, niños. El Presidente de la República me pidió que entregara los negativos de la película a la Comisión de Censura para que le corte varias escenas que consideran atentados contra la Iglesia y perjudiciales para la imagen del país en el mundo. Es decir, que me quieren cortarlo mejor. Si no, me impedirán mostrarla. Además, esos. Decía con esputo saliéndole del hocico, me dijeron que tuviera cuidado, porque quién sabe lo que me puede suceder. Así que viajaremos a Estados Unidos para que la pueda montar y estrenar. Tendremos que vivir allí durante un tiempo indefinido, por lo menos hasta que aquí se aquiete la situación. El Presidente lo había, pura y simplemente, amenazado de muerte. Y en México podía suceder de todo. Los espíritus de Pancho Villa, Zapata y Carranza todavía acampaban a sus anchas, pistola en mano. En la Plaza Garibaldi, todos los fines de semana morían dos o tres personas acribilladas a tiros. Por un sí o por un no, un automovilista sacaba el revólver y te pegaba un balazo. Así que una amenaza como aquella, viniendo de tan alto, había que tomarla muy en serio. Fui a la agencia, compré los billetes. Los negativos parten esta noche pegados debajo de una camioneta para cruzar la frontera a Estados Unidos. Ustedes me alcanzarán con Valerie una semana después. Estén tranquilos, conmigo fuera del país no corre ningún peligro. Pero atención, samuráis, nos pueden querer aterrar. Si ven un paquete delante de la casa, no lo recojan, llamen a Valerie. Tengan cuidado de no dejar que nadie se les acerque. Estén juntos todo el tiempo antes del viaje, no salgan a jugar solos. Voy a poner un guarura que vivirá en la casa estos días. Se van a mudar todos aquí arriba. Con todas estas precauciones, yo me podré ir más tranquilo. Estoy seguro de que no sucederá nada, porque les aseguré que les entregaría la cinta. Pero un buen guerrero prevé. Para esa época, había efectivamente en la película escenas fuertes, donde cientos de militares marchaban elevando en el aire becerros crucificados y descarnados, con las tripas fuera, todo ello filmado delante de la Sagrada Basílica de Guadalupe, donde varias prostitutas y una niña vendían sus cuerpos a tuertos y cojos. Y muchas cosas más. Pero en casa el arte era el arte, y no tenía nada que ver ni con política ni religión. Un pintor es un hombre que pinta lo que vende, decía Picasso. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Sin concesión. En una semana, toda nuestra casa estaba empaquetada y metida en la bodega de un barco, rumbo a Nueva York. De nuevo, me desarraigaba por completo, huyendo de una censura gubernamental con riesgo de muerte. ¿Era una historia repetida, un barco con todas las pertenencias de la familia que parte hacia Estados Unidos? Así empezaba la historia de los Jodorowsky después de salir de Rusia. También ellos tenían en mente Nueva York, pero nunca llegaron. Ese fracaso se vivió como una de las causas principales de las desgracias del clan. En la cabeza de Alejandrito, reencarnación metafórica de su abuelo Alejandro, ese sueño no consumado debía llegar a cumplirse. Un siglo después, él lo realizaba al fin. Pero Nueva York no iba a ser un final de trayecto, sino tan sólo la primera etapa de los tantos cambios de casa y escuela, pérdidas de queridísimos amigos y primeros amores que me ensombrecieron el corazón durante años. Sin embargo, convertirnos en nómadas me permitió edificar una tierra interior donde poder sembrar mi patria espiritual. También resultó útil para aprender lenguas y formas diferentes de pensar que permitieron mi no identificación a un país, un lenguaje o una nacionalidad definida. En América era americano, en México, mexicano, en Francia, francés y al mismo tiempo ninguno de ellos. Años más tarde quise sanar aquellos recuerdos con tres actos que me procuraron reintegración con los lugares donde viví. Así, fui a Nueva York y planté discretamente un árbol en Central Park con las fotos de mis bisabuelos y mi abuelo con sus hermanos y hermanas, con diez monedas de oro para simbolizar la fortuna que quisieron hacer y un pergamino donde escribí con tinta violeta, el sueño está cumplido, estén en paz, soy libre. Realicé el mismo acto en Ucrania, con las mismas fotos, en el pueblecito de Petrikivka de donde todo parece indicar que partió la familia de mi abuela Sara. Y uno más en México, en la Plaza Río de Janeiro. Terrorismo artístico. En el país de los aztecas quedaron mi amigo Rogelito, un chiquillo de origen cubano al que amaba y llamaba primo, y mi segunda novia, Claudia Velo, un hada de una cabellera que se le deslizaba como hidromiel hasta la cintura y orejas deliciosamente puntiagudas que recuerdo flotando cual una medusa en la bañera. Desertar de su lado fue terriblemente doloroso. Durante años tuve novia siempre rubias con ojos claros, como ella, cegaramente buscando ese momento perdido de la infancia. En el aeropuerto lloraba a charco sosteniendo una foto perfumada que me había regalado, sabiendo que difícilmente volvería a gozar de su presencia. Por otra parte, me sentía feliz ante la fuerza y determinación de mis progenitores. Estaba acostumbrado a los escándalos, que me encantaban, pero esta era una verdadera aventura épica. Me sentía pertenecer a una familia de poetas terroristas. Orgulloso como estaba, partíamos a Estados Unidos como piratas del espíritu que se van al exilio. Quizás de ese orgullo que sentí casi desde la cuna nacieron también los atentados artísticos que empecé a practicar poco antes de cumplir los ocho años junto a Rogelito, que siempre andaba con sus zapatitos de rojo brillante, un modelo para niños inspirado en los zapatos de Judy Garland en el mago de Oz que su madre, poco antes de morir. Le había hecho a mano. Hijo de un melancólico y alcohólico poeta refugiado al que mis padres sostenían para que no se suicidara después de la trágica muerte de su mujer, Rogelito se convirtió en un guerrillero infantil y se asoció conmigo para cometer todo tipo de crímenes artísticos. Llenábamos huevos con pintura de colores y, con pañuelos en la cara al estilo de los bandoleros, los proyectábamos sobre las vitrinas de oficinas de seguros, bancos y agencias inmobiliarias para salir huyendo como mandriles entre los aterrados paseantes. En mi casa siempre se decía, el arte es un acto, una frase inspirada en Jean Cocteau, que, a su vez, explicaba, a Picasso, hasta los que le detestan, le soportan, porque nunca usa el talento. Sólo usa el genio. Sus obras nunca son pensamientos. Son actos. Además, el padre de Rogelio era un poeta revolucionario. Un dicho mexicano dice que, cuando uno es perro, ladra, así que, a ladrar se ha dicho. En el fondo, éramos niños imitando a nuestros padres, tratando de lograr su aprobación. Pues todos somos imitadores de nuestros padres como ellos de los suyos, hasta que no hacemos nuestra labor de escultores de nosotros mismos, extrayendo el alma de la piedra impuesta. Plotino decía, si todavía no ves la belleza en ti, haz como el escultor de una escultura que debe volverse bella, le retira una parte, raspa, pule, hasta que despeja las bellas líneas en el mármol. Tú también, retíralo superfluo, endereza lo que es oblicuo, limpia lo que está oscuro para volverlo brillante. Hazlo hasta que el brillo divino de la virtud se manifieste. No es mi intención sugerir que, porque ellos fueran artistas, nosotros también teníamos que serlo. Sin embargo, igual que una estructura neurótica es capaz de inscribirse en el cerebro, una estructura liberada y luminosa también puede heredarse como un tesoro de tu árbol. Ese tesoro es carne de tu carne, tu historia inscrita en tu organismo. La dificultad llega a la hora de buscar formas de expresión originales. Me recuerdo adolescente, tratando de encontrar mi propio camino artístico y diciéndome una y otra vez, no me voy a portar como un hijo de artistas, no me voy a convertir en un príncipe panzón que come polvorones en un trono de oro oxidado que no supe edificar. Creyendo formar parte de una élite, tomado champaña con un círculo de supuestos elegidos. A quienes se bloquean porque cargan con la pesada influencia del éxito de sus padres o se ven incapaces de superarles, les digo, abajo las máscaras. Cortad el cordón umbilical y desterraos. Dejad de preguntaros si sois artistas, sed íntimos, convertíos en el tifón hermafrodita creador que cada uno de nosotros puede ser, que importa lo que se tarde o lo que piensen los demás. En el camino del ya voy se llega al nunca, decía el Quijote de Cervantes. Vincent Van Gogh afirmó, si escuchas una voz que te dice no eres pintor, pinta. Y te aseguro que la voz se callará. Cuando comencé a reventar globos de pintura contra las paredes del cuartel de la policía, como todavía no había aprendido a protegerme de los críticos, acabé apresado por los guardias. De una oreja, con los pies danzando en el aire, nos llevaron a casa. A mis padres les fue imposible exponer nada en mi contra, vista su propia carrera. Así que, prensando los glúteos para no partirse de risa, con cara de evangelistas arrepentidos, dieron las gracias al oficial y se ofrecieron a pagar el lavado. Esto nunca se volverá a repetir, señor agente. Estos niños malcriados se irán a la cama sin cenar. Una vez en la intimidad del hogar, nos decían, ingénienselas para que la próxima vez no los pillen. Si lo van a volver a hacer, háganlo bien hasta el final. El terrorismo artístico se prolongó durante años con bastantes buenos resultados. Pero alguna lección me debí de saltar en el camino, pues muchos años más tarde, en Santiago de Chile, la policía me pilló de nuevo, esta vez suspendido sobre el vacío como un indio amazónico deslizándose por una liana. Sobre el inmenso brazo estirado de la estatua del capitán Arturo Pratt, que señala la batalla de la guerra del Pacífico en que murió. Enzo, que en esa época parecía un apuesto guerrero hebreo de largo cabello y barba negra, experto en literatura, poesía, chistes, boxeo, vodka y mujeres, me acompañaba en la tarea de pintar la uña del índice erecto del héroe de color dorado para alegrarle la vida a la escultura. Por supuesto, nos llevaron presos. Entramos en la comisaría esposados y, a la espera de presentarnos ante el juez de guardia, nos metieron en la jaula colectiva. Pienso que nos habrían soltado de inmediato si no hubiera sido porque mi querido amigo gladiador, después de su atormentada y dolorosa experiencia con la dictadura, no soportaba en lo más mínimo la autoridad ni las rejas y se puso a alegar que sólo queríamos arreglar el color luctuoso de la estatua con un poco de alegría. Ya no estamos más en dictadura. Un poco de poesía no le hace mal a nadie, carajo. Uno de los guardias, al escuchar la palabra poesía, se le acercó y le dijo. Cállate, huevón, que aquí soy yo el que dice que se hace. Y digo que te me vas callando o te vamos a dar poesía de la buena. Fue un grave error, porque Enzo, incontrolable, comenzó a darle patadas a la reja, a morderla como un lobo enrabiado. Cabrón prepotente. Abusador. Paco culeado. Entren si son machos. Puedo decir que se parecía a mi propia madre en sus momentos de furia. No es casual que la suya me adoptara como hijo. Los guardias no se demoraron ni un minuto en atender su petición. Lo golpearon, él respondió a cabezazos y acabaron llevándoselo por una misteriosa puerta metálica que todos los presos miraban con aprensión. Aquí lo castran, me dije. Y, como una cotorra alarmada, monté un escándalo. No le peguen. Esto es un abuso intolerable. Todos son testigos de que bajó acompañado por esos dos guardias. Un abogado. Quiero un abogado. En dos segundos, como aspirado, yo también desaparecí escaleras abajo por la sospechosa portezuela. Sumergido en la oscuridad del pasadizo, estrujado por los brazos de los agentes, se distinguían uniformes parlantes que trataban de solucionar amigablemente la posible liberación de las prostitutas detenidas. Por fin, me reuní con mi secuaz en una lodosa y negrísima celda colectiva que se encontraba bajo la comisaría. Los guardias, sarcásticos, me sacaron las esposas y me empujaron a la catacumba. A ver si aquí te pones tan chistosito como allá arriba. Cuídate la retaguardia, huevón. Esa mazmorra se parecía al infierno transitorio del Medioevo, el Purgatorio, donde las almas eran expuestas a pruebas con la posibilidad de redención. Allí, los presos esperaban para ser trasladados a la penitenciaría del Estado. Era el lugar de reunión de las escorias más peligrosas del pueblo santiaguino, los patos malos, rufianes flaites, coboteros, traficantes de droga, padrones, violadores y quién sabe qué más, porque en la penumbra no se distinguía casi nada. Estaban también los curados, borrachos, del barrio central, roncando etílicos y boquiabiertos, tiritando por falta de licor sobre una andrajosa y piogenta estructura de tablón húmedo que desprendía un espantoso hedor a amoníaco. A nuestra izquierda, hedía un auténtico pozo del abismo del Apocalipsis, en el que, según el Evangelio de San Juan, moraba el diablo vencido, condenado a vivir por mil años. Era un inmundo agujero fétido que resumaba del desagüe estomacal de todos los detenidos. Sólo de olerlo te desmoronabas. Para terminar de estropear la situación, Enzo y yo vestíamos con trajes elegantes y claros, puesto que cuando nos prendieron veníamos de una boda. Parecíamos ángeles compartiendo purgatorio con los peores demonios de la ciudad. La única diferencia es que nosotros éramos dos, y ellos docenas. En ese lóbrego meandro todo podía suceder, ser pateados, cogoteados, desvestidos y usurpados allí mismo de nuestra virginidad anal, o botados cabeza abajo en el cagadero y pozo del abismo del Apocalipsis sin que nadie moviera un solo dedo por ayudarnos. Compadre, aquí nos van a cagar, sospechó Enzo. Poco a poco percibimos cómo se acercaba una masa de chacales desnutridos que cegaramente veían en nosotros a dos desvalidas ovejas extraviadas en el bosque. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Te lo dije, compadre, gimió Enzo. Toca apretar el poto. Más que maldecir las tinieblas, prende una vela, tan chica como sea, proverbio confuciano, le contesté. Y, no sé cómo ni por qué, me puse la chaqueta sobre la cabeza, como si fuera un jorobado y, con todo mi talento dramático, grité. En el Evangelio de San Marcos, 4.10, está dicho, Quien tenga oídos para oír, que oiga. Así que escuchen, hermanos. En vano buscas ojo enloquecido, no hay puerta de salida y el viento desplaza los planetas, piensas que no importa caer eternamente si se logra escapar. ¿No ves que vas cayendo ya? Limpia tu cabeza de prejuicio y moral y si queriendo alzarte nada has alcanzado déjate caer sin parar tu caída sin miedo al fondo de la sombra. Sin miedo al enigma de ti mismo acaso encuentres una luz y noche perdida en las grietas de los precipicios. Cae, cae eternamente, cae al fondo del infinito, cae al fondo del tiempo, cae al fondo de ti mismo, cae lo más bajo que se pueda caer. Cae sin vértigo a través de todos los espacios y todas las edades, a través de todas las almas, de todos los anhelos y todos los naufragios. Cae y quema al pasar los astros y los mares, quema los ojos que te miran y los corazones que te aguardan. Quema el viento con tu luz, el viento que se enreda en tu voz y la noche tiene frío en su gruta de huesos. Cuando acabé, hubo un largo y angustiante silencio. Hasta que, del etílico rincón del fondo, surgió una espesa y ronca voz de ramera centenaria. Altasor. Vicente Huidobro, 1931. Enzo y yo nos quedamos boquiabiertos, mirando hacia la oscuridad, hasta que otro reo nos dijo. —¿Ustedes son artistas, verdad, compadre? —¿Artistas, cierto? —Sí, se apresuró a decir mi amigo. Por eso nos metieron aquí, por ser artistas. Y, aliviado, contó mi peripecia sobre el brazo de Arturo Pratt. Todos rieron a mandíbula batiente. De pronto, la estruendosa voz de borracho volvió a tronar sobre nosotros. —Yo soy como el fracaso total del mundo, o, pueblos. El canto frente a frente al mismo Satanás. Dialoga con la ciencia tremenda de los muertos, y mi dolor chorrea de sangre la ciudad. Todos aplaudieron. —Muy buena, profesor. —¡Qué bien recita! —Genio y figura. Pablo de Roqueya, 1916, adivinó Enzo. —El profesor siempre cae aquí por curado, dijo un reo con voz de niño. —Pero sabe harto. De vez en cuando dice una frase y luego se desmaya de nuevo. Sentí una amigable palmada en el hombro, y escuché otra voz emocionada y orgullosa, clara como el aire de montaña. Mi padre era poeta, compañero, de los verdaderos. Un auténtico trovador. Era amigo íntimo de don Luis Roberto Parra Sandoval, hermano de Nicanor y de Violetita Parra, a la que mi madre regalaba ropa y comida. Juntos trabajaron como lustrabotas, acarreadores de viandas y vendedores de diarios. Tocaron música popular en circos. Se conocieron en 1938 en la cana de Valparaíso, como tú y yo aquí, compadre. Les voy a recitar algo. Yo recorro viejos pagos con mi cítara y laud, no soy ejemplo de virtud y no me merezco a lagos. Por los villorrios y lagos no pido, hago favor, casadas me hacen honor que no le hacen al marido, y hoy me baño arrepentido en la fuente del amor. Lo que siguió fue un festival de poesía, una competición digna de unos juegos florales. Unos empezaron a recitar a Neruda, otros a Vicente Huidobro. Voló algún verso de los poetas del 27 e incluso alguno que otro de cosecha propia. En medio de la refriega, Enzo y yo hicimos llorar de risa a todos interpretando una sátira poética de dos soldados cobardes perdidos en un bosque infernal en busca de la inmortalidad. Y así pasaron las horas hasta que, al llegar el momento en que nosotros salimos y ellos se quedaron, nos entregaron los teléfonos de sus familiares y novias para que pudiéramos avisarles, escritos con carbón de fósforo quemados sobre pedazos arrancados de sus propias camisas. Así lo hicimos nada más volver a pisar la calle. Chile todavía era tierra de poetas. En otra época, en ese mismo país del fin del mundo que para mí representaba el dorado del arte, protegido entre la cordillera y el mar, largo como una gran serpiente iluminada, los poetas brotaban como el trigo. Se les escuchaba declamar por las radios nacionales y las calles. El héroe de los pobres y los trabajadores era Pablo Neruda, que fue senador y hasta candidato presidencial. Recitaba en las fábricas, escuelas y en el Estadio Nacional para cientos de miles de personas. Sus 20 poemas de amor eran para el pueblo como saber hacerse un par de huevos fritos, el ABC de millones de patriotas. Los padres de esos detenidos, y ellos mismos de niños, habían vivido en el Chile anterior a la dictadura, que enseguida comenzó a asesinar a sus artistas. Yo tenía 28 años y me había trasladado allí en busca de aquel paraíso para poder nutrir mi ser con ese almíbar. Además, la raíz de la psicomagia, que ya estaba experimentando, es la poesía. Pero, en ese Chile de 1993 al que arribé, mi sueño mítico ya no existía. Tuve que encontrar sus huellas en aquel calabozo. Los seres que acostumbramos a llamar desechos de la sociedad, relegados y condenados, me demostraban ser más sensibles a los versos que ciertas gentes acomodadas. Hasta en el pozo del abismo del apocalipsis se esconde la poesía. Si despiertas tu espíritu, puedes extraer poesía de todo, o convertir todo lo que tocas, miras, hueles, gustas y escuchas en una joya, puesto que todo es espíritu, belleza que sólo espera ser desvelada y reconocida, reintegrada a su origen sagrado. Buda empezó por impartir sus enseñanzas entre los ladeados, bandidos e, intocables, de la jerarquía de castas hindú. Ellos podían ser el terreno del que hablaba Cristo en la parábola del Sembrador, la, tierra buena. Para mí no existen élites ni elegidos, sino el que sabe escuchar dondequiera que sea, nunca desprecies a nadie, entrega belleza por dondequiera que pases sin esperar nada a cambio y embellecerás el mundo, me digo a mí mismo a menudo. ¿Por qué no responder con belleza a los ladridos feroces y devastadores del mundo, a las agresiones, cláxones, injurias, guerras, escupitajos, a la decadencia? A esa bestia feroz que está dispuesta a saltarnos encima en cualquier momento del día, detengámosla con un espejo que le muestre su propia belleza, no encontraremos un arma tan poderosa como esa. Y, con infinito amor, podremos extenderle la mano como si de ella manara una fuente de autenticidad para que colme su olvidada sed de despertar. Así, habremos comenzado a educarla con toda paciencia. Después, quizás aprenda a descubrirse a sí misma. Porque a cada quien le toca hacer su labor. Y un día se mirará al espejo y descubrirá que debajo de la bestia se escondía un arcángel. Lo que importa, decía Sibayama Rossi refiriéndose al despertar, es hacerlo uno mismo. Durante un tiempo, como acto psicomágico, llevé pequeñas fotos de campos floridos en mi bolsa. Cada vez que alguien me agredía en oficinas, cajas de supermercados o en la calle, le regalaba una de esas imágenes para acostumbrarme a no responder con agresividad. Al entrar a un lugar, las daba antes de que se pronunciara cualquier palabra. Muchos chamanes hacen cosas parecidas, por ejemplo, cuando reparten dulces. Fue de una gigantesca utilidad. La gente me sonreía de inmediato y se entablaba un diálogo muy agradable. Cuando hablaba, intentaba que mi voz manara dotada de sabia espiritual, proporcionándole a mis interlocutores una aureola king size. De ese modo, la poesía me salvó y alimentó. Mis padres me educaron en los versos. Siempre me hablaban encendidos de la poesía. Valery me mecía con los poemas de Gabriela Mistral. El mar, sus millares de olas, mece, divino. Oyendo a los mares amantes, mezo a mi niño. El viento herrabundo en la noche mece los trigos. Oyendo a los vientos amantes, mezo a mi niño. Alejandro me relataba con fervor la época florida de la poesía chilena, con Enrique Lin, Gonzalo Rojas, Jorge Letellier, Humberto Díaz Casanueva, Violeta Parra, Rosa Mel del Valle y mi adorado Vicente Huidobro. Me contaba sobre las peleas a cartas de insultos entre Pablo Neruda y Pablo de Roqueya. Y todo ello hizo aparecer a otro ser en el ropero de mi esquizofrenia personal, el niño poeta. Pronto conseguí mi propio traje negro de corbata, mi bufanda de lana negra y mi sombrero estilo Gardel. Y así vestido, con tan sólo ocho años y mis calcetines blancos que asomaban entre el zapato y el pantalón corto, tomaba los libros de mi pequeña biblioteca de poetas y declamaba los versos, parodiando con un tono pausado, serio y comprometido, los poemas de Nicanor Parra. Sueño con una mesa y una silla. Sueño que me doy vuelta en automóvil. Sueño que estoy filmando una película. Sueño con una bomba de benzina. Sueño que soy un turista de lujo. Sueño que estoy colgado de una cruz. Cuando terminaba, seguía improvisando versos de mi propia cosecha. Sueño que soy un niño malcriado. Sueño que me saco la ropa y me la sacaba. Sueño que me masturbo y lo hacía. Mi familia se carcajeaba hasta que, tras miles de sueño esto y sueño aquello, me mandaban a la cama mientras seguía declamando. Sueño que voy a dormir. Sueño que no quiero ir. Sueño que me pongo el pijama. Nicanor Parra era otro miembro mítico de la familia. Su espíritu siempre estuvo presente rondando por nuestro hogar con su facha de contestatario al estilo de Antonán Achtó. Enrique Lin, el flaco Lin, era una especie de tío espiritual. Mi hermana se llama Eugenia Lin en su honor. La poesía era la columna vertebral de la familia. Un día, un poema, fue siempre nuestra divisa, inspirada en una frase del maestro Senecaí, también conocido como Hyaku, que decía, un día sin trabajo es un día sin comida. Yo me decía, un día sin creación, poesía o utilidad al mundo es un día sin comida. Valery me había fabricado muñecos en miniatura de poetas. Y, juntos, los hacían dialogar como payasos sobre un ring, en esta esquina, Rosa Mel del Valle, y en esta Gonzalo Rojas. Después, yo daba vida a los muñecos durante horas, enajenado con el muñeco de Humberto Díaz Casanueva. Yo digo que, soy un pájaro dunga. Así es y fue hasta que uno envejece y escupe cangrejos. Amado nervo, como si los alaridos lo hubieran herido, aparecía agonizando en mi otra mano y contestaba. Pues yo digo que, me clavó con sus flechas el arquero divino, me clavó con sus flechas. El arquero divino, oh. Fue en esos sublimes momentos cuando aprendí el poema que me salvó la no es en la celda pantanosa de la comisaría santiaguina. Los llevaba por todas partes en un saquito de tela que llamaba el paraíso, donde ponía pedazos de azúcar para nutrir los versos, en una especie de panteón portátil en miniatura dedicado a la creatividad. A menudo, cuando una persona realiza un acto psicomágico o un psicorritual, accede también a su creatividad negada y experimenta hasta qué punto puede ser una potencia sanadora. Muchas personas que padecen bloqueos creativos me han hecho preguntas sobre este asunto, ¿quiero ser artista pero no lo consigo, cómo lo hago? Muy a menudo les respondo que el arte no es algo que se pueda tomar y dejar, como decía Oscar Wilde, quien creía que el arte es necesario para vivir. Y les pregunto, ¿qué es lo que amas? Pues no se trata de ser artista, sino de hacer lo que amas y hacerlo con todo tu ser. Ese, y no otro, sería para mí el camino hacia el arte. Irene usaba unos anchos anteojos cuadrados y vestía completamente de negro. Su padre, pintor, había muerto hacía poco. Nunca jugó con ella y, aunque había prometido transmitirle su arte, jamás cumplió su palabra. Acumulaba una gran violencia hacia él. Los artistas psicológicamente salvajes y emocionalmente autistas que son sensibles en imaginación pero brutos en acción y caricias acostumbran a tener hijos que aman emocionalmente el arte y al mismo tiempo lo odian porque representa un obstáculo en la relación con sus progenitores. Y eso es lo que le sucedía a Irene. Hija, le dije tomando el rol de su padre, ¿realmente quieres ser libre? Con toda el alma. Respondió. Para mí, la labor estaba hecha al 90%. Un pastor protestante afroamericano comenzó su sermón diciendo, hermanos y hermanas, vinimos aquí a rezar para pedir que llueva. Quiero haceros solamente una pregunta, ¿dónde están vuestros paraguas? Por eso, el chamán le pide convicción al consultante, él te abrirá la puerta, pero serás tú quien entres y realices el milagro. Me descalcé y comencé a jugar con los pies descalzos de Irene. Continué con sus manos, revolviéndonos el pelo, palpándonos la cara como si fuera un trozo de plastilina. Pusimos un enorme plástico sobre el suelo y lo tapizamos con sábanas blancas y cartones. Le pedí que me colocara la foto de su padre en el pecho y volcara sobre mí su rabia. No tardó en enfurecerse y gritar todo tipo de improperios, me dejaste siempre sola, me prometiste que me enseñarías. Ahora no puedo crecer ni amar. Todos los hombres me abandonan, como tú. Cada vez que quiero crearme paralizo. Yo le hablé con toda dulzura, hija preciosa del alma, en esa época no era consciente, me escondí en mi arte, creyendo que era lo único que contaba. Pero ahora estoy aquí, dispuesto a cumplir mi promesa. El pasado se puede transformar. Pedí colores, nos sentamos y, cantando, improvisé una clase de pintura para ella. Poco a poco fuimos quitándonos las ropas que nos habíamos manchado de pintura, hasta terminar desnudos, pintando con las nalgas, riendo y rodando entre los colores. La diosa asesina. Mis muñecos poetas me acompañaban el día en que aterricé en Nueva York, un mundo del que no entendía nada, ni siquiera el idioma. Llegamos a un gran apartamento vacío transportando con nosotros, como mis padres decían, sólo lo esencial. Y lo esencial consistía en un par de mudas de ropa, objetos personales de aseo, unos pocos libros de poesía, algunos recuerdos y talismanes y una baraja de tarot. Nada más. El grueso de nuestras pertenencias viajaba en barco y, al ver toda mi vida empaquetada moviéndose de un lado a otro del mundo, la noción de, esencial, se estampó profundamente en mí. En cada nuevo viaje de los muchos que realizamos en aquellos años había que despojarse de todo. El maestro Zan Raochen, 1758 a 1831, se dedicó a vivir la vida sin seguir ningún sistema, ninguna ideología, ya sea social o monástica. Despojado de todo tipo de ataduras, sólo seguía el orden cósmico y vivía con gran sencillez. Se dice de él que había superado su condición de monje o religioso para convertirse en un hombre verdadero. Un día encontró en su cabaña un ladrón que justamente no hallaba nada que robar. Y cuando, alarmado por la presencia del maestro, quiso escapar, Rayokan lo retuvo diciéndole, has hecho un largo camino para visitarme. Por favor, acepta mis ropas como regalo. El ladrón, asombrado, tomó las ropas y huyó. Entonces Rayokan se sentó desnudo a mirar la luna y se dijo, pobre compañero, ojalá pudiera darle esta maravillosa luna. Pensar desde lo esencial, sentir desde lo esencial, crear desde lo esencial es un camino que puede llevar a la felicidad. Posees cosas, o quizás son las cosas las que te poseen a ti. Roberta Cook. Después de tres meses de impaciente espera, como me deleitaba al abrir mis cajas viajeras llenas de mis juguetes y libros para, al cabo de dos años, cerrarlas de nuevo. Teníamos sangre semita, viajera, y eso convirtió a los Jodorowsky en una familia cerrada. No había nadie más que nosotros para sostenernos, y por eso mantengo lazos tan fuertes con mis hermanos. A menudo, tales circunstancias son fuente de incestos, narcisismos de clanes que no aceptan el mundo externo, que se encierran como caníbales en los suyos. Conocí a una mujer que tenía un hijo al que no soportaba. Me confesó que soñaba con matarlo y devorarlo. Le expliqué que su hijo sentía esa amenaza, y por eso estaba tan inquieto, como una cebra que siente venir a la leona. Le propuse como apto hacer un molde de chocolate con las formas de su hijo. Con su foto debajo, durante siete días, debería comérselo, y cada tarde defecaría en un hoyo y plantaría un manzano. Al final de la semana, tendría siete hoyos y siete manzanos. Ahora tocaba esperar a que dieran manzanas y hacer con ellas siete pasteles. Con el dinero de su venta le compraría a su hijo un regalo que él deseara. El chico pidió una bicicleta, que desde un punto de vista simbólico era un medio para vivir su libertad. Alejandro se encerró inmediatamente en la sala de montaje. Valerie estaba desbordada con la instalación del nuevo nido. Nos metieron en la escuela pública del barrio, donde solo se hablaba inglés, y eso sí era una verdadera jungla, bandas, violencia, droga. No entendía nada. Cuando la profesora hablaba, tenía la impresión de ser un verdadero retrasado mental. Fue espantoso, todo un curso avanzado de supervivencia. Al poco de llegar, dos muchachos mayores me encerraron en un ropero oscuro e intentaron violarme amenazándome con una navaja. Me salvé solo gracias a la terrorífica diosa Coatlicue, que ya había salvado del mismo peligro a Valerie tan solo unos meses antes. Coatlicue es una divinidad azteca de la vida y la muerte, sedienta de sacrificios humanos, que se comía a sus hijos. Era representada con un collar de corazones arrancados de las víctimas de los sacrificios. Tenía los pechos flácidos y garras afiladas en las manos y los pies. Todos los indígenas mechicas la conocen, respetan y temen. Su nombre significa, la de la falda de serpientes. Durante una excursión por la montaña en el sur de México, Valerie se perdió en el bosque y se encontró con un pequeño indígena vestido de blanco, con sombrero de paja, mochila de mecate y aspecto de inofensiva paloma. Le preguntó si había visto al grupo con el que viajaba. Este le respondió que la llevaría a donde estaban ellos. Así fue como la engatusó durante dos horas, hasta un callejón de rocas donde, desamarrándose el cinturón tradicional rojo que aseguraba su pantalón, le dijo. Ahorita, preciosa, si quieres regresar vas a tener que endulzarme la vida. Pobre hombre. Valerie, que, como ya conté, era especialista en personajes de malvada, muerte, demonios y fantasmas, comenzó a hincharse como una gata en jaula, a arrojar babas por nariz y boca, a casi expulsar los ojos enrojecidos como meteoros de sus cuencas, interpretando ser poseída por la diosa Coatlicue. No sabes con quién te has encontrado, pobre mortal. Vociferó con todas sus fuerzas, sacando sus garras como si fueran dos cetros. Soy Coatlicue. Ya me conoces, si le tocas un pelo a esta virgen que yo poseo y que me está reservada, toda tu descendencia será maldita. Vendré a devorar a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta los fines de los tiempos como devoré a los míos. Todos morirán, mutilados por mis fauces de serpiente. Así que nuestro joven indígena cayó de rodillas, temblando como una hoja en una tempestad, se reamarró el cinturón y, pidiendo perdón con las manos más apretadas que tuercas, imploró desesperadamente a la diosa llorando por su familia. Por favor, perdóneme, no sabía, haré lo que desee. Cuando los dos rubios y espinillentos pría de lesens violadores me introdujeron en el ropero de escobas, de manera fulgurante surgió el recuerdo de la diosa, la historia que tantas veces le había oído a Valery, y me puse a producir baba como un sabueso loco, gritando exorbitado como una bestia feroz, ¡Ein Quatricue! ¡Ein Quatricue! Fingí una crisis de epilepsia entonando cantos rituales que yo mismo desconocía. Se asustaron tanto que salieron disparados. Las cosas discurrían con más o menos armonía en aquellos primeros tiempos en la Gran Manzana. Sin embargo, pronto sufrí el trauma más determinante de mi infancia, el que cristalizaría mi neurosis múltiple. En los años 70 neoyorquinos, todo el mundo fumaba té del Olimpo, es decir, marihuana. Una noche, unos amigos de Alejandro y Valery dejaron en casa una pequeña caja decorada asombrosamente, con todo lo necesario para hacerse cigarrillos de la risa. Dentro había hasta unas pinzas para sujetar las colillas y poder fumarlas hasta el final sin quemarse los dedos, maquinitas para liarlos, papel de colores diferentes y otros utensilios para las ceremonias de paz y amor. Con la curiosidad que me caracterizaba, entré en la biblioteca, abrí la caja y sustraje las pinzas y la maquinita que, como un tesoro pirata, escondí detrás del radiador. A los pocos días, mis padres entregaron la caja a sus amigos, que echaron a faltar los utensilios y llamaron a Alejandro y Valery sin el menor tono de gravedad para informarles. Pero fue todo un evento. Enseguida llegaron a la conclusión de que no podía ser otro el culpable. Me interrogaron con una furia contenida que toda la casa sentía. Nunca imaginé que esos pequeños objetos hubieran tenido tanta importancia para ellos. Y, por supuesto, no la tenían, eran las campanas de la conquista, levantando a los espíritus del clan para la gran ceremonia ritual de transmisión de la prisión generacional que se avecinaba. Yo negué mi culpa retorciéndome como una anguila, llorando y asegurando que sufría una injusticia. La mentira existe como un medio de defensa, es una reacción para sobrevivir. La naturaleza la utiliza, ciertos animales fingen la muerte o un miembro roto para salvar el pellejo ante un predador. Pero fue aún peor. Además eres mentiroso, me repetían mis padres con humo saliendo de sus orejas. En la casa de los samuráis, robar no era admisible. No eran las pinzas en sí, sino el acto, que ensuciaba la imagen impecable que tenían frente al mundo. En su clan no podía haber ladrones. Muchas veces, en las familias donde hay incesto, suicidios, locura, prisión o enfermedades graves, se hacen secretos para no ensuciar la imagen de la tribu ante el mundo. Por eso, cuando la madre sabe que el padre se acuesta con la hija o viceversa, a veces cierran los ojos, prefieren el sacrificio a que el clan se vea cubierto de vergüenza. Repentinamente, a Alejandro se le iluminó el rostro, porque, como me contó cuando años más tarde aprendimos a sanar toda esa situación, recordó una anécdota del psiquiatra Milton Erickson, en la cual hizo esconder un objeto a una persona en la habitación sin saber dónde se encontraba ahí, tomándole la mano. Logró que ella misma lo guiara hasta encontrarlo. Como si su mano estuviera encantada, también Alejandro tomó la mía, diciéndome, ordeno que esta mano me lleve a donde están los objetos robados, ella me va a guiar ahora mismo. Lo que me sucedió en ese momento de total angustia es que perdí toda mi voluntad y lo llevé exactamente al lugar donde se encontraba el botín. Alejandro no se dio cuenta de que, apoderándose de mis manos, me creaba un embrujo psicológico. Así, andando el tiempo, fui víctima de todo tipo de incontrolables impulsos cuyo origen ignoraba. Analizándolos, muchos solían conducirme a esa situación del pasado. Probando, Alejandro me atendía, aunque fuera de manera negativa, fue una forma de vincularme con él. En el momento en que descubrió los objetos escondidos tras el radiador, el cielo entero cayó sobre mi cabeza. Las tablas de la ley de Moisés se quebraron indignadas ante mí, los residuos de nuestra moral hebrea reventaron. Mis padres volvieron a escenificar su junta excepcional para deliberar sobre el castigo que me infligirían. Sudando, comencé a imaginar los posibles suplicios que me esperaban. Si la primera vez habían sido los cinturonazos, ¿qué ocurriría ahora? Me sentí como un pollito en la antesala del Escheol, el infierno hebreo, donde no hay felicidad. El veredicto fue más sanguinario que cualquier golpe, que para mí hubiera sido mejor. En el clan Jodorowsky de la época todo debía ser teatral, tragicómico, ceremonioso. Para que esto no se repita jamás, vamos a vaciar tu cuarto de absolutamente todo, ropa, mesa, juguetes, carteles. Te quedarás en una habitación absolutamente vacía, con un colchón, sábanas y cobijas. Te iremos dando prendas a diario y te raparemos el pelo por completo. Durante quince días, se te aplicará la ley del hielo, nadie te dirigirá la palabra. A la sombra de Valerie estaba Hans Perens con su vara, junto a su torturado hijo Heinrich, de la mano de la glacial Mary Agnes King. Y a la de Alejandro estaba Jaime, bailando con una sonriente ceila, asesina de gatos, mientras él chasqueaba en el aire las mismas tijeras con las que había cortado el cabello a Alejandro a los tres años. La historia se repetía. Me encogí como un perro chihuahua, mi organismo se preparó para huir, pero no tenía a dónde. Viviría una auténtica ceremonia de muerte iniciática. Y tardaría muchos años en resucitar. Hacerme desaparecer en la familia era el peor castigo que se me podía dar, visto mi historial de abandono. Más adelante, adicto a la adrenalina despertada en ese momento, busqué el peligro como una forma de volver a experimentar aquel instante de mi infancia. Me uní a mujeres que me la podían provocar, viví aterrado, temiendo que descubrieran mis dobles relaciones. Procuré vivir momentos cercanos a la muerte. El conflicto se había convertido en sinónimo de atención y en una imposible puerta al amor. A esa edad llevaba el pelo largo y lacio, por debajo de los hombros, y me vestía con ropa de flores de todos los colores que yo mismo cosía. Me recuerdo esa noche de luna llena sentado en el centro de mi cuarto con un pijama azul celeste, la cabeza agachada mirando mis pies descalzos, tratando de protegerse uno al otro, y Alejandro pelándome la cabeza con una gran tijera plateada. Valerie descolgaba mis afiches, vaciaba mi ropero y mis cajones. Como Sansón, estaba siendo despojado de mi poder. El pelo, simbólicamente, encierra la fuerza vital e incluso sigue creciendo después de la muerte. Los hombres que en Israel habían hecho el voto de Nazireab no permitían que ninguna navaja les tocase jamás el pelo. Los sabios profetas se dejaban el cabello largo como Juan el Bautista. Los rastafaris, inspirados en la Biblia, tampoco se lo cortan nunca. La larga cabellera de Neptuno simboliza la potencia de la sexualidad. Para los antiguos germanos, representaba la libertad, a los esclavos se les rapaba. Me convirtieron, por tanto, en esclavo. Habían quebrado esas estructuras morales con sus happenings y películas, pero su hijo les sobrepasaba. Es erróneo creer que puedes comenzar por buscar a Dios intelectualmente, mientras que tus rasgos de carácter están todavía en un estado de decadencia, escribió Raba y Abraham Weinberg de Slounen. Claro que fue de gran ayuda comenzar por algo, aunque fuera por lo intelectual. Pero las conclusiones emocionales e instintivas y las órdenes familiares se repiten de igual manera en un ser cultivado, artista, magistrado, santón o delincuente, entre los ricos o los humildes, hasta que no se realiza una profunda labor sobre ellas. La contradicción es algo que el ser humano debe aprender a reorganizar, a alinear para convertirse en aquel que realmente es. Las inhibiciones de mis padres se desplegaron como gigantescas telarañas glutinosas. Fueron un difícil obstáculo. Alejandro, sin melena, se había convertido en un niño invisible a los ojos de su madre, yo viviría lo mismo ante los dos. Él estaba obligado a vigilar a los clientes de la tienda de su padre para evitar que hurtaran la mercancía, y cuando detectaba a alguno, debía indicárselo a Jaime, que invariablemente los corría a golpes con una violencia feroz. Con el castigo que me impuso, sólo estaba obedeciendo a su padre, corriéndome a golpes psicológicos. También era una forma de protegerme, asegurándose de que no robaría, puesto que robar me ponía en riesgo, según lo que había vivido en su infancia. De nuevo, un padre Jodorowsky le ponía una máscara de hierro a su hijo. Pasé la noche sollozando, con el cráneo brillante, en posición de meditación. El sufrimiento es sólo una dimensión, una ilusoria prisión, de la cual en cualquier momento uno se puede liberar, me decía Gabriela cuando me veía triste. Este mantra en sánscrito que te enseño, repítelo cuando algo te duela, man significa mente y tras significa liberar. Mantre es liberar la mente del sufrimiento. Om Amidevarí significa divinidad infinita. Amitva, el creador de este mantra, es un Buda arquetípico que representa el amor. Su nombre significa luz infinita. Todo sufrimiento es curado por la luz del infinito amor, nuestro origen. Como si un aliento bendito me poseyera, instintivamente me puse a repetirlo y repetirlo frente al muro, hipnotizado como un rabino recitando la tora. Poco a poco me dormí, acurrucado, con mi almohada en los brazos. Los tres primeros días fueron atroces. Me sentía como las mujeres a las cuales se les rasuraba la cabeza después de la guerra por colaboracionistas. Sin embargo, esa rapada le hizo un gran bien a mi cabello, que creció hasta formar una frondosa melena. La ley del hielo me convirtió en un espectro. Paseaba por los pasillos de la casa alisando los muros como en un mundo paralelo. Me sentía a observar a los míos de tan lejos como si estuvieran en la otra orilla de un ancho río imposible de franquear. Brontis me miraba de reojo proyectándome disculpas por su obligado silencio y de vez en cuando me pasaba un chocolate a escondidas. Una noche, abatido, me lancé de rodillas con el pijama empapado en lloros ante Valery pidiéndole que me mirara, pero inflexible como una barra metálica, y aún con un gesto terrible de dolor, rehusó hacerlo. Cuando vaciaron mi habitación no notaron que había hecho un escondite secreto levantando las planchas de madera del piso. Allí guardaba, en una caja de sándalo, el librito índigo que me había regalado Pepe, el tío abuelo de Jacqueline, el arte de la paz, junto a mi muñequito de Vicente Huidobro, con el que dialogaba y me dormía, el cuaderno que Rosalba me había dejado junto a una uña de tigre cuando partió, con frases del Bhagavad Gita. La pastilla milagrosa que Pachita me entregó envuelta en un pañuelo de seda, más mi pequeño tarot. Estaba la poesía, el arte, la magia, la sabiduría y la estructura simbólica del tarot, es decir, lo esencial. Y me puse a jugar, a meditar, a leer las frases de ese pequeño libro que apenas entendía. Al principio, el castigo fue insoportable, pero después de unos días lo asumí. Con el pelo también me despojaron del ego, y así experimenté por primera vez que el mundo existía fuera de mi punto de vista personal. Estaba siendo iniciado en la humildad del chamán. Y, al verme resignado, aceptándolo, a la mitad del castigo mis padres empezaron a ablandarse. Una sombra peluda abrió una noche la puerta de mi presidio. Pensé, llegó el momento de mi muerte. Era invierno y Alejandro llevaba una túnica de pelo de orangután negro hasta las pantorrillas que lo hacía parecer un gigantesco oso. Axelito, despierta, vamos, despierta, me dijo susurrando, te traje estos regalos. Cuando me atreví a salir de las sábanas, vi sus ojos tan llenos de emoción que se me oprimió la garganta. Me mostró un reloj gigante de plástico hinchebel y unos nunchacos. Su brazo me pareció la larga mano de Dios que me sacaba del abismo. Me acarició la cabeza, cegaramente sintiéndose culpable de todos los errores que había cometido desde que yo había nacido. Y me fundí con él en un desesperado abrazo. Por primera vez existió una auténtica intimidad entre nosotros. Todo era ambiguo, había sentimientos de culpa en los dos. Él era el Todopoderoso porque me perdonaba, yo, con mi sensación de suciedad, mi sumisión, no me sentía merecerlo porque el castigo no había terminado. Un verdadero enjambre psicológico. Brotó un hechizo entre ambos y mi condición emocional de nuevo confirmó que sólo recibiría su afecto en lo negativo. Tendría que robar, hacerlo prohibido, dejarme atrapar, ser castigado, despreciado, perdonado y finalmente colmado de un amor no merecido. Después de un largo momento en el que respiré a mi padre, enterró otra vez su cariño. Aunque me da pena, el castigo seguirá. Volvió la barricada emocional. Con pequeñas dosis de ternura huía de enfrentar su cariño profundamente. Esa noche nació en mi otro ser, el cleptómano. Desde ese momento empecé frenéticamente a desvalijar todo lo que podía. Al principio nadie se dio cuenta, pero después de algunos meses fue evidente. Por supuesto, evitaron castigarme de nuevo y con humor empezaron a llamarme el caco. Cuidado con el caco, decían cuando salíamos a casas de amigos, como si tuviera un personaje malvado dentro que ellos mismos habían creado, el querido Mr. Hyde. Mi cleptomanía era frenética, lugar al que llegaba, lugar del que salía con algo en la bolsa. Cuando crecí un poco más, entraba en las tiendas y me iba con la chaqueta tan llena que parecía una mujer en cinta. Robé comida, ropa, perfumes, discos de música, libros y todo lo que me caía en la mano. Se puede decir que al cabo de diez años era un verdadero artista del hurto. Y para ello tuve que desarrollar un sexto sentido, pues estaba obligado a ver hasta por mi espalda. Aprendí a oler a la gente, a sentirla, percibirla instintivamente, a utilizar mi mirada periférica, a ser veloz, a encontrar técnicas y actitudes que no levantaran sospechas. Hoy, a veces solo necesito mirar a un consultante para sentir su estado de ánimo. Y ese camino que aparentemente me desviaba de la espiritualidad acabó siendo uno de mis mejores maestros. A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo, escribió Jean de La Fontaine. El dinero puede ser símbolo de valorización, reconocimiento y se puede convertir en un suplantador del afecto cuando hay puertas emocionales cerradas. Un hombre homosexual consultó conmigo porque su padre, en vez de tomarlo en brazos, le regalaba dinero. Él llegó a la conclusión de que a los niños había que comprarlos, pues solo funcionaban si les regalabas cosas. No sabía amar, no podía concebir la realidad de otra manera. Amaba y rechazaba el dinero, como suele suceder cuando éste se confunde con otra energía. Era brillante en el trabajo, pero sus relaciones afectivas eran catastróficas. Buscaba al padre en los hombres con los que se acostaba para lograr una fusión afectiva con el arquetipo paterno. Le dije que buscara a un hombre que lo masajeara dulcemente, con una máscara con la foto de su padre, sobre una cama llena de billetes y que quedara abrazado a él largo tiempo, expresándole toda su falta afectiva, para que, después, jugaran con el dinero. Enseguida pasé de robar pequeños objetos a sustraerle billetes a Alejandro. Él los escondía en diferentes lugares de la casa, pero yo siempre los encontraba. Le hurtaba lo que simbolizaba el afecto que no me daba. En aquel entonces, él pensaba que el dinero no debía estar en el banco y que no había que contarlo, así que le desaparecía sin entender cómo. Pero era evidente, y yo hacía de todo para que me pillara, él me ponía trampas, me descubría, y de nuevo se enfurecía, me rechazaba, y yo sufría porque en mí era incontrolable, me sentía el ser más deshonesto, sucio y traicionero del mundo. Le daba pena, me perdonaba, lloraba en sus brazos, el hechizo infernal. Después, todo volvía a la normalidad por un tiempo, hasta que me lanzaba incontrolablemente a la carga. En los momentos previos al saqueo sentía fluir el chorro de adrenalina al máximo. Diez años de esa droga hacen adicto a cualquiera. Así comenzó un triángulo entre Alejandro, su cartera y yo. Cada mañana, él leía durante media hora en el baño. Dejaba sus pantalones en el cuarto, con un fajo en el bolsillo, sabiendo perfectamente que yo, ligero como una sombra de lince, entraría y le soplaría algunos billetes. Se dejaba robar, yo le hacía pagar y él pagaba. A través de esa relación, el afecto que estaba bloqueado era reemplazado por el dinero y de algún modo circulaba. A él le habían prohibido manifestar sentimientos y amor, así que lo hacíamos a escondidas, entregándome su cartera y cagando al mismo tiempo, todo en medio de una atmósfera de culpabilidad. No tenía todavía las llaves para solucionar este caso, hasta que comenzó a experimentar con la psicomagia. Para entonces, yo tenía más de veinte años y una brillante carrera de mangante a mis espaldas. Me resultaba intolerable, pues por un lado era un ser evolucionado y por el otro me estaba devorando a mí mismo. Un día le pedí a Alejandro que se encerrara conmigo en la biblioteca y le hablé de mi impulso, estoy desesperado, cargo con esto como una maldición desde que soy niño y no puedo más, tengo que hacer algo. Lo sé, contestó. A mí también me duele, porque no he sabido cómo ayudarte. Pero vamos a aplicar la psicomagia. Primero, tienes que confesarme todo lo que has robado para que no quede nada en ti de culpa o secreto. Te prometo que aunque me digas que has atracado el banco de Francia estaré tranquilo, o si me has robado miles de francos también. Confesé mis cientos de crímenes, en tantos años, pude llenar de tesoros la cueva de Alí Babá. Después, me masajeó las manos con arcilla. Simbólicamente, me regresaba mis manos a su origen. Me las enjuagó con agua bendita y las pintó de dorado. Ahora ya tienes manos que puedan producir riqueza. No necesitas robarla. No negaremos tu impulso, vas a hacerte mil tarjetas de visita donde esté escrito, soy Axel, el niño ladrón. Pude haber robado pero no lo hice. Triunfé, aménme. Cada vez que sientas el impulso de robar, igual que robas, sin que nadie se dé cuenta, dejas una tarjeta en el lugar donde esté el objeto que querías llevarte. Pronto, las tiendas de Medio París estuvieron tapizadas de tarjetas. Nadie comprendía de donde venían, era bastante cómico. Pero, poco a poco, fui colocando menos, hasta que el impulso cesó. Dejé de robar por completo y nunca más volví a hacerlo. Un martirio terminó. Más adelante, todavía realicé otra psicomagia, fabriqué un pantalón gigante para que Alejandro pudiera entrar en él por completo y lo dejé colgando de la puerta de su habitación. Entré para robar, como cuando él iba al baño. Entonces me agarró la mano, yo tiré y él salió de allí, rompiendo la tela. Me abrazó y le dije, lo que yo quería era esto, que me transmitieras afecto, no que me dejaras robar. Fue un momento importante en mi liberación. Tiempo de caídas. Al final del correctivo, la vida volvió a la normalidad y empezó un nuevo tiempo en el que disfrutar de nuestra ciudad de acogida. El lado extraordinario de Nueva York fue descubrir una sala de cine del antiguo Chinatown. Cada sábado, nuestro padre nos llevaba a ver películas de Kung Fu. Era nuestro día de fiesta chino. Había programas dobles, una película policial erótica y otra de espadas y combates. Llegábamos temprano para poder comer en los restaurantes del barrio, siempre una deliciosa comida tradicional china. Me encandilaban las tiendas de abarrotes y de objetos decorativos regentadas por orientales, llenas de trastos que acumulaban polvo por doquier. Después regresábamos dando volteretas por las calles, saltando como pulgas marciales de contento. Brontis y yo teníamos nuestro propio dojo en la casa para practicar la vía de el guerrero. Nos hacíamos pruebas todos los días, estábamos firmemente implicados en convertirnos en seres iluminados y trabajábamos seriamente en la meditación y las artes marciales. Jacqueline también estuvo en Nueva York un tiempo para cuidarnos. Llegó invitada por mis padres, después de meses de sufrir mis insistentes ruegos. Su llegada hizo más placentero el desarraigo de los primeros tiempos. Gracias a ella, conocí al Dr. Xiong, un anciano que vivía en un pequeño callejón de Chinatown en el que había instalado su minúsculo consultorio y negocio de té, donde recetaba infusiones para todas las enfermedades, tan amargas que daban ganas de vomitar. Su tienda estaba literalmente tapizada por hierbas de todas clases y en ella el Dr. Xiong, únicamente a través de la escucha del pulso, auscultaba al paciente con sus ancestrales conocimientos de medicina tradicional. Aseguraba que el ritmo del corazón es único y que a través de su latido percibía la vida de las personas. Este hombre me conmocionó y me encariñé enseguida con él. Cada semana íbamos a ver cómo trabajaba con gestos lentos y armoniosos en la sanación de sus pacientes, él decía que un sabio anda al ritmo de su corazón. También, que en el Tao el yin y el yang se inspiran en los dos ventrículos. Por uno se expira la sangre, es receptivo, el otro la eyecta, es activo. Un movimiento vital de continuo vaivén circulatorio. La sangre es agua y fuego por su calor, pero existe gracias al alimento que procede de la tierra y se nutre de oxígeno, aire. Los cuatro elementos que contiene el Tao. Después de escuchar al Dr. Chong, regresábamos a casa caminando al ritmo de nuestro corazón. Con Jacqueline no era difícil, puesto que sus pasitos eran cortos. Por cada paso mío, ella daba tres, cosa que me obligaba, realmente, a andar al paso de mi corazón. En esa época recibí uno de los más grandes regalos que me han hecho en la vida, la semántica no aristotélica de Alfred Koczynski, que Alejandro y Valery, entusiasmados como chinches ante la sangre, estudiaron y enseñaron durante años. A las enseñanzas de Koczynski las llamaban, las llaves del pensamiento. Mis padres decían, vamos todos a aprender a pensar en esta casa. Con tus pensamientos creas el mundo, decía Buda. Así que creamos un mundo abierto y elegante. Una de esas llaves era, el mapa no es el territorio, que fue útil para desarrollar los actos de psicomagia. En ellos se expresan todas las palabras contenidas en la imagen, satisfaciendo a los sentidos implicados en ella. La palabra no es el objeto, así como el mapa no es el territorio, pero la mente tiende a absorber la metáfora como si fuera la realidad misma. Según lo que yo pienso, era otra de estas llaves, una fórmula que significaba que no debemos encerrar el mundo en un solo punto de vista personal. Hay que aceptar que uno observa y piensa lo que llama realidad según vivencias, códigos educativos y tantos otros filtros personales. Es una elegante invitación a no imponer al mundo tus límites conceptuales, como si ellos fueran la verdad absoluta. Lo que es una verdad aquí no la es allá, era otra de estas máximas. Brontis y yo las aplicábamos a todas las cosas posibles, respondiendo constantemente, según lo que tú sientes, según lo que te contaron, según te recuerdo. Y cuando alguien decía, esto es malo, yo, a mis ocho años, respondía, según lo que tú piensas que es malo, porque sólo es tu punto de vista lo que realmente desesperaba mucho a mis interlocutores, especialmente a los profesores de la escuela. Que llamaban a mis padres porque me consideraban un insolente por discutir su forma cerrada de pensar. Según lo que pienso, usted no sabe imaginar, les contestaba, hasta que, invariablemente, acababa expulsado del aula. Había otras llaves, como, porque un irlandés sea terrorista, no todos lo son, carita sorprendida, no porque tu marido se fue, todos los hombres son unos desgraciados que abandonan a las mujeres. Es decir, que, el león uno no es el león dos. Cada vez que mis padres hablaban, les rectificábamos. Valery decía, estoy cansada, y se encontraba con una voz nasal de filósofo enano que le contestaba, estás cansada, hasta cierto punto. Alejandro se atrevía a expresar, esto no está bien, y encontraba como respuesta, según tus valores morales sobre el bien y el mal. Al final del día habían tenido tiempo de sobra para arrepentirse de habernos enseñado a pensar así. Por aquellas fechas, mi padre comenzó a escribirme una historia para que leyese, que más adelante se convirtió en un cómic, Alef Toh, el Príncipe Manco. Pero, a pesar de sus esfuerzos, yo no avanzaba con la lectura. Aún no se habían percatado de mi dislexia. Y sus esfuerzos para que aprendiese se convirtieron en un tira y afloja interminable conmigo. De este nuevo enfrentamiento surgió en mí un impulso creativo hacia la performance como una manera sutil de protestar ante mi alfabetización forzosa. Cuando salían de noche, aprovechaba para manchar los muros del baño con falsa sangre. Tenía de rojo el agua de la bañera y me metía en ella vestido, con una navaja en la mano, chorreando globulina y con una carta en el recibidor que rezaba, Alejandro y Valery, no soporto más la vida. Todo esto es un mar de dolor infinito. Decidí morir. Adiós. Firmado, Axel. La primera vez, Valery encontró la carta, la leyó y corrió escaleras arriba desesperada. Al entrar en el baño y ver la tan verosímil escena, se puso a gritar de rodillas en estado de shock. Alejandro llegó tras ella y se me echó encima aterrado para ver si aún respiraba. Yo no pude retener la risa y exploté. Valery por poco me estrangula. Alejandro apretaba los dientes, pálido y anonadado, mientras mascullaba, es un surrealista, ¿qué quieres que le hagamos, de tal palo tal astilla? En otra ocasión, durante la visita de unos amigos, pudieron ver cómo un charco de globulina vermellón se deslizaba bajo la puerta. Cuando abrieron, me encontraron desnudo, escupiendo borbotones de sirope de fresa, con una mano sosteniéndome el sexo cubierto de líquido azucarado, como si me hubiera emasculado, y en la otra una tijera y dos albóndigas de carne molida. Todavía hoy, cuando nos reunimos, toda la familia me lo recuerda. También dejaba la ventana abierta, bajaba riendo las escaleras con una cubeta de agua con tintura roja para ropa que tiraba en la banqueta, donde me acostaba en una posición torcida, y gritaba como si me estuvieran destripando. Valery, desde el balcón, casi se tiraba abajo del ataque al verme. Era una forma de prepsicomagia, puesto que, de manera metafórica, exorcizaba y obedecía a mis conclusiones, para que me amaran, tenía que sufrir, caer y morir, desaparecer. Era una situación contradictoria, por un lado, había risa, poesía, libertad, escuela iniciática, y por el otro, sangre, encierro en el universo familiar, caídas, accidentes y aperturas de cabeza, con cinco o diez puntadas cada vez. En el fondo, vivía encerrado en una prisión ambulante familiar, una tribu de artistas narcisistas, sadomasoquistas, emocionalmente incestuosos, caníbales místicos en busca de la iluminación. Cuando crecí un poco y me convertí en adolescente, mis padres me rescataron más de una vez de comisaría por atravesar un supermercado desnudo, con el cuerpo pintado de amarillo, o por meterme en alguna pelea. Comenzaba mi época más difícil, a los 18 años, ahogado en dolor, decidí cambiar mi vida por completo y quise convertirme en un monje artista. Vacié mi cuarto de cuadros, afiches y ropa, salvo libros y objetos sagrados, lo metí todo en una caja y la hice arder. También me trape al cero, diez años después, repetía la misma ceremonia de penitencia a la que me habían sometido en mi infancia. Y es que, cada diez años, el cerebro culmina un ciclo, aunque ese tiempo puede variar, y, a veces, si no le ponemos conciencia, tiende a buscar la repetición como si se tratara de aquel exacto momento. El final de mi formación como actor coincidió con el inicio del rodaje de santa sangre. Alejandro vino a ver la función de final de curso. Buscaba un intérprete para su película, en absoluto pensaba en mí, pero cuando me vio actuar se sorprendió y me contrató enseguida, el papel me venía como un guante. El filme se estrenó en varios países. Aparecieron artículos con alabanzas a mi trabajo, fotos, periodistas, festivales. No lo soporté y apareció mi neurosis de fracaso. Una noche, después de una presentación, un periodista perdonavidas me dijo, usted debe ser otro de esos hijos pretenciosos imitadores de padres artistas. En esa época inflamada, casi lo agarro a patadas. Yo me estoy tratando de parir, le grité agarrándole de las olapas, el verdadero arte no surge de nadie más que de uno mismo. El pobre huyó despavorido ante mi agresividad. Otro entrevistador amable, estilo oveja carnívora fingiendo inocencia, me preguntó a los pocos días, no es muy duro ser hijo de sus padres. Yo respondí, igual que ser hijo de los suyos. El Corán dice, Dios sólo le impone al hombre lo que puede cargar. Hay que aceptar que el huevo existe para fortalecer el pico del águila. En esos días fui invitado en París a la fiesta de un artista chileno y, en medio de la efervescencia, me pusieron ante la nariz un aparentemente inofensivo polvo blanco. Sin saber que me estaba introduciendo en el cuerpo, snifé todo lo que había y mi cuerpo entró en shock, era heroína pura. Mi corazón dejó de latir, ignoro durante cuánto tiempo. A una velocidad vertiginosa, atravesé una inmensa luz y me encontré flotando, absolutamente inmaterial, en la paz más infinita. Ese lugar llamado muerte me resultó lo más sereno que nunca había experimentado. En un instante sobrepasé el instinto de conservación que tan a menudo impide que desvelemos nuestra esencia. Podría compararlo con la gran puerta sin puerta a la que se refieren tantos maestros, como Myomankan. El gran sendero no tiene puerta. Miles de caminos llevan a él. Aquel que atraviesa esta puerta sin puerta camina libremente entre el cielo y la tierra. Gracias a un electrozoca en el pecho, esa noche volví a la vida. A mí alrededor había varios bomberos cacheteándome tan fuerte que se me pusieron las mejillas hinchadas como su flés de manzana. Los miré y me puse a llorar en sus brazos. Una vez más, moría, obedeciendo al hechizo, y volvía a la vida para caer en brazos de un papá. Si interpretamos todas las cosas que nos suceden en la vida como si viviéramos un sueño, y pienso que así es como habría que interpretarlas, yo estaba viviendo una pesadilla. Desde esa experiencia de muerte comenzó una nueva etapa de caídas, mucho más fuertes que las que sufría de niño. Una y otra vez, me estrellaba en todos los proyectos que emprendía. A los 28 años, mi relación con Alejandro había mejorado infinitamente, hacía tiempo que obraba como asistente en sus talleres. Habíamos avanzado en nuestra comunicación emocional, laborando para el mundo al mismo tiempo. Cuando recibió una invitación para viajar a un festival de cine en Chile, me envió en su lugar. Por fin podría conocer las calles de los poetas de mi infancia. Pero lo que sucedió es que los organizadores esperaban a Alejandro como reclamo publicitario y, viéndome llegar a mí, me alojaron en una pequeña habitación de hotel y me olvidaron. Esa misma noche, en el baño, el cabello se me cayó a puñados, habían pasado otros 10 años y el cerebro repetía de nuevo el ciclo. Pasé una semana prácticamente solo, a no ser por la amable compañía de una exuberante señora parecida a la escritora Kelet. Con su zorro disecado alrededor del cuello, fumando cigarro tras cigarro en su boquilla dorada, me cantaba afónica los tangos de Carlos Gardel mientras me paseaba por la ciudad. Pero el último día, cuando presentaron el filme, todos se lanzaron sobre mí. El director del festival, que ni siquiera me había saludado, se fotografiaba a mi lado. Conocí a una famosa actriz y me convertí en su amante. Me presentó a todos los artistas underground de la época y un director me propuso un papel para su próxima película inspirada en el túnel de Ernesto Sábato. En Chile aparecí en todos los diarios y, cuando me quise dar cuenta, me había convertido en una fugaz estrella. Llegó el día en que el director debía presentarme a la coprotagonista, mi pareja, en el filme. Esperaba a una veinteañera, pero me encontré frente a una mujer madura, mucho mayor que yo. Era la esposa del director y la productora ejecutiva del proyecto. Quería ser cantante y la película pretendía ser un vehículo para lanzarla. Nuestra pareja era la más dispareja del mundo del cine. El personaje que interpretaba era un asesino, un escritor, alcohólico. Y yo, disciplinado y comprometido, me dije, entro en el papel y me salgo al cabo de cuatro semanas. Así que me vestía todo el tiempo con la ropa del personaje, dormía con sus botas, mi cuarto estaba tapizado de artículos de asesinatos, escribía una novela y, bebía. El director se reía, tomas tu papel demasiado en serio, huevón, relájate. Pero yo venía de otra escuela. Para mí, un papel era una cuestión de vida o muerte. El rodaje comenzó a retrasarse. En vez de durar cuatro semanas, duró dos años. Dos años de continuos retrasos, parones. Y empezó el infierno, porque no podía hacer otra cosa más que esperar a que acabara aquella locura de filmación para salir de mi papel. Estaba atrapado en Chile, en una cárcel. Mientras no filmaba, con una fidelidad absoluta seguía vestido de escritor asesino y alcohólico y, por cierto, apestaba a rayos. Todos me decían, bañate ya. Pero el traje de roña me presentaba al mundo como un malvado que se sentía culpable de haber cometido un crimen, un traje mugriento que llevaba desde niño. El Santiago de la época trataba de revivir después de tantos años de túnel. Conocía poetas y escultores, directores de teatro, actores. Cada noche visitaba el Jaque Mate, bar mítico de artistas. Fue un periodo de excesos, poesía y sexo, donde mi ego se hinchó como un pavó. Cuántos más artículos salían en los periódicos a la espera del estreno del filme, más me angustiaba. Y empezaron los accidentes, con la misma lógica masoquista de mi niñez. Una noche me quebraron una botella en el cuello, llegué sangrando a la clínica, casi desangrado, y me cosieron diez puntos a unos milímetros de la yugular. Me asaltaron tres veces, con grupos cada vez más numerosos de bandidos que me apalearon en el suelo por hacerme el valiente. Me acuchillaron, me golpearon, un amigo poeta tuvo un ataque de locura y, creyendo que le estaba robando su novia, se me tiró encima y me dio una golpiza descomunal. Mi cara parecía un cuadro de Francis Bacon. Al menos sirvió para que mi amigo dejara de beber para siempre, arrepentido como estaba del estado en que me dejó. Los doctores son padres simbólicos, los de la clínica a la que acudía ya me saludaban como a un viejo conocido. Cuando llegó el día del estreno, yo estaba en comisaría de nuevo, la noche anterior bebí demasiado, tuve un accidente automovilístico y me llevaron una vez más a la jaula, entre los peores desechos humanos de Santiago. Era sábado y hasta el lunes no llegaban los jueces, tenía que quedarme allí todo el fin de semana. Esta vez no me salvó la poesía, sino los periódicos. Mi foto salía en primera plana. Mira qué te pareces al actor de la película. Soy yo, confesé con timidez. A partir de ese momento me trataron como un rey y tuve, suite, particular. Pero, mientras aparecía en pantalla, una parte de mí seguía siendo el caco. La película fracasó por completo, aunque, por suerte para mí, las críticas no me tocaron. Con todo, fue atroz haber invertido tanto tiempo de trabajo. En la misma época había nacido mi hijo Damián y me obstinaba en no darme cuenta de la verdad sobre su concepción. Por último, ese ciclo finalizó con el anuncio de la muerte de Teo, mi querido hermano. Ahogado en culpas y depresiones, empecé a beber aún más y di lo peor de mí al mundo. Confucio decía, cada clase de persona cae en un exceso que le es particular. Uno puede reconocer la virtud de un hombre observando sus efectos. Mirando a la botella, me preguntaba, ¿cuál es mi virtud? ¿Dónde se esconde? Tras el fatídico estreno, mis antiguos amigos me daban la espalda. El chile que me había halagado me escupía con su cruel desprecio. Este huevón no vale nada, me parecía oír en cada cenáculo de artistas. Y mi descenso continuó hasta convertirse en literal. Una noche fui invitado a una galería de arte donde el gerente había mandado a cerrar el barandal del balcón para introducir un cuadro demasiado grande. Al volver a colocarlo, los operarios olvidaron clavarlo. Nada más llegar, salí a tomar el aire con un amigo pintor al que llamaban el chino. Ambos nos apoyamos en el barandal e inmediatamente nos vimos flotando en el aire, penetrando en el vacío sin posibilidad alguna de evitarlo. Nos enfrentábamos a una caída de diez metros. Todo corrió a cámara lenta, el whisky volaba, un clavo saltó a mi lado, la mueca de mi amigo se desdibujó. Comprendí que iba a morir de nuevo, quizás para siempre. Rebotamos de espaldas sobre el pavimento, que sonó como un trueno. Percibí claramente que, otra vez, mi corazón había dejado de latir, el soplo había parado. Hubo luz y entré por segunda ocasión en esa dimensión del no tiempo y no espacio, en el absoluto silencio y paz que ya conocía. Cuando me atreví a mirar, fui deslumbrado por una fulgurante luz. De su interior surgió la indefinida del rostro de una anciana. Sin verla mover los labios me dijo, levántate, mi niño. Entonces sentí mi corazón palpitar de nuevo y, como saliendo de una larga apnea subacuática, tragué aire a todo pulmón y di un grito de dolor que me devolvió a la vida. Todo temblaba a mi alrededor, hasta que, poco a poco, se restableció la imagen del mundo. Vi una hormiga sobre mi mano y sentí un infinito amor y unión por ella. Giré los ojos y vi hojas, autos, gente que se acercaba a mi corriendo desbocada. Me sumergió el estupor, la inmensa belleza de existir, percibí lo que los sabios llaman ilusión, con su efímera fragilidad, y la amé. Con lágrimas escurriéndose por mis mejillas, me dije, la vida es el regalo más santo que puede existir, y hay que preservarlo. Levántate, ramó una voz en mi interior. Haz de tu caída tu ascensión, está permitido caer, pero levantarse es obligatorio. Levántate. Llegó el momento de ser un buen alumno de la vida y aprender humildemente de lo que te sucedió. O mueres o resucitas. Había llegado el momento de sanar, de arrancarme el collar de reo que llevaba desde niño. Las grandes almas tienen voluntades, las débiles, tan solo deseos. Levántate. Recuerda el cuan que Alejandro te planteó cuando eras niño. En un bosque hay un tigre feroz con un collar de diamantes. ¿Quién se lo puede quitar? El que se lo puede quitar eres tú mismo, porque tú eres el tigre. Vamos, levántate. Libérate del collar que te impusieron. Aprende a incinerar lo que eras. Deja de ser un niño mendigando amor. Ten confianza en tu camino único, elegido por el misterio para forjar tus pasos. Levántate. Si quieres que Dios camine en ti, haz el milagro tú mismo, nadie lo hará en tu lugar. Cuando se te ha roto el arco y se te han roto las flechas, dispara con todo tu ser, proverbio Zen. Para sorpresa de los que se arremolinaban a nuestro alrededor creyéndonos muertos, me incorporé de golpe. A mi lado, el chino me miraba conmovido y, arrastrándose hasta mí, vino a buscar mi abrazo. Aparte de un hueso dislocado y de una costilla fisurada, estábamos enteros. Fue un auténtico milagro. Adiós, chino, me vuelvo a París, alcancé a decirle. Tengo una obra que realizar y algo que aportar al mundo. Ve, amigo, me dijo, apenas teniéndose en pie, y que la poesía te acompañe. Una persona que había caído en una profunda lógica de fracaso y de desprecio de sí misma vino a verme para que le ayudara a salir de ese pozo. Su padre había sido un empresario que había fracasado en todos los negocios que emprendió. Arruinado y solo, cedió al alcohol. Lejos de los suyos, murió embriagado en plena calle. Le aconsejé que fuera al mismo lugar donde había fallecido, vestido con los harapos de un mendigo, con una botella en la mano. De esa guisa, permaneció tirado en el suelo durante cuatro horas como un borracho y, solo pasado ese tiempo, se desvistió tapándose con una sábana, se puso un traje todo blanco que llevaba en una maleta y habló con el traje de harapos extendido en el suelo como si fuera su padre. Explicándole que él no viviría su vida por más tiempo para estar a su lado y acompañarle en su desgracia. Por último, roció el lugar con polvo de oro y plantó el traje en un campo de trigo, que simboliza la abundancia. El hacha de oro. Regresar de Chile e instalarme de nuevo en la ciudad de la luz a los 31 años fue volcarme en la psicomagia, el psicochamanismo, el tarot y los masajes de nacimiento. También continué actuando en el teatro. Ingresé en el elenco de una compañía llamada El Silencio e interpreté al sufridísimo Antonán Aghto, encarcelado en la locura de su asilo psiquiátrico. Para darle vida, me pintaba el cuerpo de dorado bajo el traje. Si el verdadero poder reside en la humildad, el resplandor debe llevarse dentro y la sobriedad fuera. Así, me pintaba de rojo los testículos y la planta de los pies para dar fuerza a mi actuación. También me ataba una cuerda dorada alrededor del pecho con siete vueltas para concentrar mi energía. Me chorreaba con un perfume siete machos del mercado de las brujas de México, me ponía el anillo que Teo portaba, comía arroz hervido, meditaba creando su realidad en un rincón durante tres horas e incluso todos los días me meaba en los pantalones antes de salir a escena para que el traje apestara en verdad a rayos. En una gira, visité de nuevo Chile. Yo interpretaba al presidente Salvador Allende y mil personas lloraban cada noche con mi muerte en el Palacio de la Moneda. Fue una etapa de absoluta creatividad, pero el teatro me hacía continuar escondido detrás de la máscara de un personaje. Por fin, decidí dejar el silencio para dedicarme por completo a las artes sanadoras. Para convertirme en un ser útil al mundo y a mí mismo, sabía que primero debía desprenderme del collar que me cremía. A pesar de toda la labor personal que ya acumulaba, sentía que aún no me había liberado por completo de mi impulso hacia el fracaso y mi encierro ante el mundo. Pero a los 38 años, tras otro ciclo de diez, conseguí romper el hechizo gracias a un acto que le dio un rumbo definitivo a mi vida. Una pareja de ancianos poseía un terreno con una minúscula cabaña en el bosque del Montseny, a pocos kilómetros de Barcelona. Era muy vieja y se desmoronaba por momentos, devorada por la carcoma. En su interior había muerto un pobre perro, víctima de un arrendatario que lo olvidó amarrado hasta que lo consumió el hambre. Los dueños eran algo supersticiosos y querían deshacerse del lugar para construir en el solar. Como querían echarla abajo cuanto antes, les pedí prestada la cabaña para realizar un acto de psicomagia. Pero aquellos simpáticos ancianos me la regalaron para que hiciera con ella lo que me viniera en gana. Llamé a Valerie y Alejandro y les conté lo que planeaba. Accedieron y semanas después nos citamos en Barcelona. Durante una mañana me dediqué a vaciar la cabaña de basura. Estaba en medio de un bosque, lejos del mundo. Tapé las ventanas, pinté el interior de negro y conseguí que no pasara ni un rayo de sol. Dejé preparados unos bidones de agua y otros elementos para el acto, como un ramo de flores, pintura corporal, una maceta con un rosal, unas tijeras plateadas y un hacha. Al día siguiente me pinté de oscuro de la cabeza a los pies, me puse una piel de borrego teñida de negro encima y me vestí con un mono del mismo color. También me exposé el pie izquierdo con una bola de marijuana y una maquinita para liar cigarros y dos pelucas falsas y una trenza de pelo natural negro que metí en una mochila también negra que me puse en la espalda. Me coloqué ante ojos oscuros y me puse un ancho collar de cuero que había comprado en una tienda de animales con siete falsos diamantes incrustados. De esa guisa salí al exterior como una sombra para espanto de los turistas que me crucé en el ascensor. Deambulé por toda la ciudad, el programa de exclusión brotó, la gente realmente evitaba mirarme, asustada de mí. Durante siete largas horas recorrí la ciudad, el barrio medieval, las ramblas, el barrio chino. Sólo la libertad que tradicionalmente se respira en las calles de Barcelona me hace explicarme que ningún policía se acercara a pedirme la documentación. Así, con el cuerpo molido por la sensación de encierro y suciedad, alcancé a Alejandro y Valerie y, juntos, condujimos en silencio hasta la cabaña. Al llegar al bosque, les di el saco que llevaba en la espalda para que, con lo que había dentro, se prepararan como habíamos convenido. De la mano, me llevaron al interior de la oscura cabaña y me amarraron con tela adhesiva negra a una pequeña silla de niño, dando diez vueltas a mi cuerpo, por los ciclos repetitivos de diez años. Enseguida me vaciaron una bolsa de basura encima para simbolizar el desprecio de su parte que yo había sentido venir de ellos. Lo hicieron con todo el dolor de sus almas, racionalizando a cada acto lo que no habían logrado comprender en el pasado. Cuando ya parecía una masa amorfa e inidentificable, les pedí que salieran y cerraran la puerta. Temblando de pena, me dejaron solo en la más absoluta oscuridad. Uno de los principios de la psicomagia consiste en afrontar el dolor, en lugar de escapar de él o tratar de ignorarlo, con el objetivo de encontrar su raíz y poder desintegrarla. Eso pide coraje, estar dispuestos a todo. Hipócrates decía, cuando alguien quiere la salud, primero hay que preguntarle si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. En la oscuridad, pude ver el cuerpo del pequeño y delicado niño que fui. Me sentí como una oveja negra estirpada de su rebaño universal. Mi corazón empezó a latir como si fuera a reventar. Era verano y sin embargo sentí un frío polar perforándome la carne con sus lanzas de hielo, envenenadas con los muros del inmenso loft de mi niñez, las paredes desnudas del apartamento de Nueva York y las piedras húmedas de los calabozos de Santiago. Poco a poco, me transmuté en el cadáver del perro muerto y me escuché aullar de hambre y de frío. Me di cuenta de que había fallecido exactamente en el lugar que yo ocupaba. Y grité mamá y papá como nunca antes había nombrado estos ancestrales arquetipos. Ellos, desalentados, acudieron de inmediato a la llamada. Alejandro abrió la desvencijada puerta a patadas, entró la luz, y me tomaron en brazos con infinito amor, diciéndome, aquí estamos. Te ayudaremos a salir de aquí, hijo. Estaba todavía recubierto de una espesa muralla de mugre. Sentí que la piel de borrego era las ronchas que me hicieron sufrir en mi infancia. La picazón me invadió devorándome como una marabunta de hormigas asesinas. Todo esto ha sido un recorrido infernal para obtener amor, les dije. Tuve que ser abandonado y muerto en el último rincón de la tierra, como el fantasma de un perro, para que ustedes acudieran a mí. Siempre han acudido al verme al fondo del derrumbadero, compadeciéndome y muy sutilmente despreciándome como lo hicieron sus padres con ustedes. He muerto literalmente dos veces ya. Pero ahora voy a vivir. Este hechizo se rompe aquí mismo. Claro que sí. Gritó Alejandro. Libérate, hijo. Eres libre. Añadió Valerie. Y así lo repitieron una y otra vez, dándome ánimos para reventar la tela adhesiva que me aprisionaba. Con un gran esfuerzo, logré hacer estallar esas cadenas, mi celda temporal. Respiré hondo, y con todas mis fuerzas ordené. Denme inmediatamente las llaves de esta bolsa, de este gigantesco monolito inhibidor que me ha robado mi libertad. En cuanto me liberé, procedí a arrancarme furioso el traje de reo. No soy el caco. Ese no es mi destino. Me quito también este excremento, esta mirada suya de desprecio que me carconeó, esa mentira sobre mi supuesta naturaleza maligna que llamaban inconsciente. Quedé tan solo con la piel de oveja negra encima, mi rol de sombra, la excusa para no ver. Este cerro de basura, también lo hago saltar. Y de mi espalda salió eyectada como el asiento de un yad. Inmediatamente sentí que me crecían dos alas de albor que llenaron la habitación. Alejandro y Valerie se colocaron las dos pelucas que traía. Tomé las tijeras plateadas, iguales a las que ellos utilizaron cuando era niño. Ahora voy a cortarles el pelo para que mi dimensión instintiva retome su poder, su territorio, se le quite el miedo y se obre la reparación. A veces, para romper un círculo de comportamiento, hay que, como dicen ciertos curanderos, devolver el daño a quien le pertenece. Y, con una metáfora, no dañas realmente a nadie. Ellos, humildemente sentados en el suelo, agacharon la cabeza y se dejaron pelar en la semioscuridad. Sin la cabellera, ya no eran esos arquetipos temibles y todopoderosos. Entonces les pedí que sacaran de la bolsa las pinzas, la máquina para liar tabaco y la trenza de pelo. No es por haber sustraído estos objetos por lo que me castigaron. Sólo fueron una excusa para no afrontar sus inmensos conflictos no resueltos. Quiero que me los regalen. En esa oscuridad los vi posarse en mis manos como metal ardiente y se convirtieron en objetos de poder. Ahora devuélvanme mi cabello, les pedí, y ellos, ceremoniosamente, depositaron la trenza en mis manos, que sentí ardientes como un hierro al rojo. Apreté fuertemente el pelo y exclamé. Esto simboliza mi fuerza, y por este acto sagrado la recupero para mí y mi descendencia. Pero todavía me quedaba el collar del tigre incrustado en el cuello. Le pedí a Alejandro que se pusiera frente a mí. Me puse de rodillas como cuando era niño, lo saludé formando con mis manos un triángulo frente a sus pies y, pegando la frente en el suelo, le pedí. Alejandro, vuelve a darme el cuán del collar del tigre que durante tantos años he intentado resolver. Alejandro cerró los ojos y aclaró su voz de jara. En un bosque hay un tigre feroz con un collar de diamantes. ¿Quién se lo puede quitar? En ese momento me puse a temblar y, tragando todo el aire del que fueron capaces mis pulmones, pegué el rugido más fuerte que jamás había dado. Me puse en pie y empuñé el hacha que tenía preparada, poseído por la furia, la emprendía a chazos contra las paredes hasta que, poco a poco, comenzó a entrar la luz a chorros. El trance duró casi una hora, tras la cual Alejandro y Valerie habían salido para dejarme espacio y evitar que les cayera el techo encima, como me acabó pasando a mí. El sol ya se había puesto y comenzaba a caer la noche. Completamente extenuado, lleno de rasguños, salí de entre los escombros. El color negro casi había desaparecido por los ríos de sudor que corrieron durante la cruzada. Mis padres meditaban o, más bien, rezaban por mí. Me senté otra vez de rodillas frente a Alejandro y lo miré a los ojos. Este collar me lo pusiste tú hace treinta años. Fue mi más grande maestro, pero ya no me pertenece. He sido esclavo y me libero. Me lo quité y se lo di. Alejandro, con la cara radiante de felicidad y emoción, lo tomó entre sus manos. Un cuan no tiene una sola respuesta, me dijo, y cada monje revela la suya. Todo ser humano tiene que responder a su coan. No importa cuánto se demore en hacerlo. Respondiste al tuyo, te felicito. Eres un hombre libre. Con las garrafas de agua y las flores, mis padres improvisaron un baño florido en el bosque. Alejandro vaciaba el agua sobre mi cabeza y Valerie me flotaba pétalos por el cuerpo. Amado hijo, te honramos, bendito seas, les escuché decir. Con los pétalos caían todas las corazas del pasado. Después, se llenaron las manos de pintura y comenzaron a masajearme el cuerpo hasta dejarme completamente pintado de oro en el lado derecho y de plata en el izquierdo. Y sentí mi organismo imaginario extenderse por todo el universo como un cuerpo de luz. Gracias, Cristóbal, me dijo Alejandro, por permitirnos solucionar este doloroso pasado y comprender profundamente lo sucedido por hacer evolucionar a todo el árbol y ahorrarle sufrimientos a nuestros descendientes. Bendito seas. Ahora sé que, a través de ti, mi trabajo perdurará. Juntos, cavamos un pequeño agujero en la tierra y enterramos los elementos utilizados, incluido el collar. Rocí el hoyo de miel, planté el inmenso rosal blanco y suspiré aliviado. El hechizo estaba desecho. Más adelante descubrí un ritual chamánico similar, la Cuesta del Alma, que para ciertos pueblos representa una etapa fundamental de sanación. En él, los chamanes acompañan al enfermo o iniciado en un viaje imaginario, a veces con un hacha dorada, a través del bosque o selva, hasta llegar a los infiernos, para buscar al niño perdido o enfermo, que simboliza el alma. Entonces, se canta para mostrarle el camino y traerle de vuelta al mundo de los vivos, a la salud, como hace el chamán Teleuta, regresa, regresa a tu patria, a tu choza, cerca del fuego que brilla, regresa cerca de tu padre, cerca de tu madre. Citado por Mirce a Eliade en el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. De noche cerrada, salimos del bosque los tres de la mano, más unidos que nunca. Conduje el automóvil hasta el hotel. Al entrar en la ciudad inundada de luz, sentía derramarse el oro de mi piel, dejando un inagotable rastro a mi paso. Quedaba que ellos me reconocieran y valorizaran delante del mundo, y decidí pasear por las ramblas. Alejandro y Valerie latían a mi lado con infinito amor cuando, de pronto, una muchedumbre comenzó a tomar las calles y los cláxones de los autos empezaron a sonar sin descanso. El equipo de la ciudad había ganado un importante partido. El mundo entero me daba la bienvenida y sentí que se estaba festejando mi aparición, todo recobraba su equilibrio. Atravesando tranquilamente el gentío, llegamos a una plaza de donde emergía una gran estatua de Cristóbal Colón, rodeada de cuatro leones, Colón es la quinta esencia, la carta del mundo en el tarot, el héroe que sale del huevo. Inevitablemente, al ver su brazo extendido señalando América pensé en el brazo de Arturo Pratt y su uña dorada. A sus pies me despedí con un caluroso abrazo de mis padres y cada uno siguió su camino sin mirar atrás. Paseando, llegué a la playa con la luna meciéndose en las olas. Me senté frente al mar con las piernas cruzadas y me dije, un verdadero Coan no se le responde a nadie, se vive la respuesta en intimidad, al igual que la condición divina se vive en la intimidad. Interiormente, volví a plantearme la pregunta, en un bosque hay un tigre feroz con un collar de diamantes. ¿Quién se lo puede quitar? E, inspirando felicidad, surgió la respuesta definitiva, ¿qué collar? Agradecimientos. Para la realización de esta obra, he contado con el ánimo e inestimable apoyo de varios seres a los que estoy infinitamente agradecido. El periodista Víctor Amela, un hermés contemporáneo. El terapeuta Celso Bambi, viajero incansable que me ha abierto las puertas de muchos países. El escritor David Barba, que me impulsó con toda su fe a lanzarme a escribir y me acompañó con sus indicaciones durante todo el proceso de escritura. El maestro Gio Fronti, por las profundas conversaciones que me regaló. El escritor Sergio Álvarez, por su acertado consejo crítico. Mi asistente Nazca Grappelio, fiel compañera en la labor psicochamánica. Y a todas las personas que se han entregado a mi labor con tanta fe, de las cuales he aprendido infinitamente. Advertencia. El objetivo de este libro es educar. No está redactado para impartir terapia médica o psicológica. Cuando exista sospecha de alguna enfermedad física o emocional, consulte previamente a un profesional cualificado. El autor, el ilustrador y el editor no tienen ningún compromiso o responsabilidad con respecto a la pérdida, daño o lesión de alguna persona, causados, directa o indirectamente, por la falta de información en esta obra.